Por morder de él, en penas y en deseos el primer ser más de cinco mil años anheló a quien encipurgó el mordisco. Tu ingenio está dormido, si no aprecia por qué extraña razón se eleva tanto, y tanto se dilata por su cima. Y si no hubieran sido agua de Lelsa los vanos pensamientos por tu mente, y el placer como apíramo la mora. Solamente por estas circunstancias la justicia de Dios conocerías, moral merite, al hacer prohibido el árbol. Más como veo que tu inteligencia se ha hecho de piedra, y empedrada, oscura, y te ciega la luz de mis palabras. Quiero que, si no escritas, si pintadas, dentro de ti las lleves por lo mismo que las palmas se traen en los bordones. Y yo, como la cera de los sellos, donde no cambia la figura impresa, por vos ya mi cerebro está sellado. Pero ¿por qué tan fuera de mi alcance vuestra palabra deseada vuela, que más la pierde cuanto más se obstinar? ¿Por qué conozcas, dijo, aquella escuela que has seguido, y que veas cómo puede? Seguirá mis palabras su doctrina. Y veas cuánto dista vuestra senda de la divina, cuánto se separa el cielo más lejano de la tierra. Por lo que yo le dije, no recuerdo que alguna vez de vos yo me alejase, ni me remuerde nada la conciencia. Si acordarte no puedes de esas cosas acuérdate y repuso sonriente que hoy bebiste las aguas del Eteo. Y si del humo el fuego se deduce, concluye esta olvidanza claramente que era culpable tu querer errado. Estarán desde ahora ya desnudas mis palabras, cuanto lo necesite tu rudamente para comprenderlas. Fulgiendo más y con más lentos pasos el sol atravesaba el mediodía, que allá y aquí, como lo miran, cambia. Cuando se detuvieron, como aquellos que van a la vanguardia de una tropa, si encuentran novedades o vestigios. Las mujeres, junto a un lugar sombrío, cual bajo fronda verde y negras ramas se ve en los Alpes sobre sus riachuelos. Delante de él al Eufrates y al Tigris creí ver brotando de una misma fuente, y, casi amigos, lento separarse. —¡Oh luz, oh gloria de la estirpe humana, qué agua es esta que mana en este sitio de un principio, y qué así de si se aleja! —A tal pregunta me dijeron, pide que te explique Matelda, y respondió, como hace quien de culpa se libera. La hermosa dama, esta y otras cosas le dije, y de seguro que las aguas del Eteo escondidas no le tienen. Y Beatriz, acaso otros cuidados, que muchas veces privan de memoria, los ojos de su mente oscurecieron. Pero allí va fluyendo el Eunoé, conducele hasta él, y como sueles, reaviva su virtud amortecida. —Como un alma gentil, que no se excusa, sino su gusto al gusto de otro pliega, tan pronto una señal se lo sugiere. De igual forma, al llegarme junto a ella, echó a andar la mujer, y dijo a Estacio con femenina gracia, ve con él. Si tuviese lector, más largo espacio para escribir, en parte cantaría de aquel dulce beber que nunca sacia. Más como están completos ya los pliegos que Alcántico II destinaba, no me deja seguir delarte el freno. De aquel agua santísima volví transformado como una planta nueva con un nuevo follaje renovada, puro y dispuesto a alzarme a las estrellas. Paraíso. Canto y... La gloria de quien mueve todo el mundo el universo llena, y resplandece en unas partes más y en otras menos. En el cielo que más su luz recibe estuve, y vi unas cosas que no puede ni sabe repetir quien de allí baja. Porque mientras se acerca a su deseo, nuestro intelecto tanto profundiza que no puede seguirle la memoria. En verdad cuanto yo del santo reino atesorar he podido en mi mente. Será materia ahora de mi canto. Oh buen Apolo, en la última tarea hazme de tu poder vaso tan lleno como exige saldar tu amado Lauro. Una cima hasta ahora del parnazo me fue bastante, pero ya de ambas amenester la carrera que falta. Entra en mi pecho y habla por mi boca igual que cuando marches de la vaina de sus ene o hembros aún vivos arrancaste. Oh divina virtud, si me ayudaras tanto que las imágenes del cielo en mi mente grabadas manifieste. Me verás junto al árbol que prefieres llegar, y coronarme con las hojas que merecerme harán tú y mi argumento. Tan raras veces, padre, eso se logra, triunfando como César o poeta, culpa y vergüenza del querer humano. Que debiera ser causa de alegría en el fin que Sirra le responda. La lámpara del mundo a los mortales por muchos huecos viene, pero de ese que con tres cruces une cuatro círculos. Con mejor curso y con mejor estrella sale a la par, y la mundana será sella y calienta más al modo suyo. Allí mañana y noche aquí había hecho tal hueco, y casi todo allí era blanco el hemisferio aquel y el otro negro. Cuando Beatriz hacia el costado izquierdo vi que volvía y que hacia el sol miraba, nunca con tal fijeza lo hizo un águila. Y así como un segundo rayo suele del primero salir volviendo arriba, ¿cuál peregrino que tomar desea? Este acto suyo, infuso por los ojos en mi imaginación, produjo el mío, y miré fijo al sol cual nunca hacemos. Allí están permitidas muchas cosas que no lo son aquí, pues ese sitio para la especie humana fue creado. Mucho no lo aguanté, mas no tampoco que alrededor no viera sus destellos, cual un hierro candente el fuego deja. Y de súbito fue como si un día se juntara a otro día, y quien lo puede con otro sol el cielo engalanara. En las eternas ruedas por completo fija estaba Beatriz, y yo mis ojos fijaba en ella, lejos de la altura. Por dentro me volví, al mirarla, como Glauco al probar la hierba que consorte en el mar de los otros dioses le hizo. Tras humanarse referir perverba no se puede, así pues baste este ejemplo a quien tal experiencia de la gracia. Si estabas solo con lo que primero de mí creaste, amor que el cielo riges, lo sabes tú, pues con tu luz me alzaste. Cuando la rueda que tú haces eterna al desearte, mi atención llamó con el canto que afinas y repartes. Tanta parte del cielo vi encenderse por la llama del sol, que lluvia o río nunca hicieron un lago tan extenso. La novedad del sol y el gran destello de su causa, un anhelo me inflamaron nunca sentido tan agudamente. Y entonces ella, al verme cual yo mismo, para aquietarme el ánimo turbado, sin que yo preguntase, abrió la boca. Y comenzó, tú mismo te entorpeces con una falsa idea, y no comprendes lo que podrías ver si la desechas. Ya no estás en la tierra, como piensas, mas un rayo que cae desde su altura no corre como tú volviendo a ella. Si fui de aquella duda desvestido, con sus breves palabras sonrientes, envuelto me encontré por una nueva. Y dije, ya contento requievi de un asombro tan grande, más me asombro como estos leves cuerpos atravieso. Y ella, tras suspirar piadosamente, me dirigió la vista con el gesto que a un hijo enfermo dirige su madre. Y dijo, existe un orden entre todas las cosas, y esto es causa de que sea a Dios el universo semejante. Aquí las nobles almas ven la huella del eterno saber, y éste es la meta a la cual esa norma se dispone. Al orden que te he dicho tiende toda naturaleza, de diversos modos, de su principio más o menos cerca. Y a puertos diferentes se dirigen por el gran mar del ser, y a cada una les fue dado un instinto que las guía. Éste conduce al fuego hacia la luna, y mueve los mortales corazones, y ata en una las partes de la tierra. Y no sólo a los seres que carecen de razón lanza flechas este arco, también a aquellas que quieren y piensan. La providencia, que ha dispuesto todo. Con su luz pone en calma siempre al cielo, en el cual gira aquel que va más raudo. Ahora hacia allí, como a un sitio ordenado, nos lleva la virtud de aquella cuerda que en feliz blanco su disparo clava. Cierto es que, ¿cuál la forma no se pliega a menudo a la idea del artista, pues la materia es sorda a responderle? Así de este camino se separa a veces la criatura, porque puede torcer, así impulsada, hacia otra parte. Y cuál fuego que cae desde una nube, así el primer impulso, que desvían falsos placeres, la abate por tierra. Mas no debe admirarte, si bien juzgo, tu subida, que un río que bajara de la cumbre del monte a la llanura. Asombroso sería en ti si, a salvo de impedimento, abajo te sentaras, como en el fuego el aquietarse en tierra. Volvió su rostro entonces hacia el cielo. Canto 2. O vosotros que en una barquichuela deseosos de oír, seguís mi leño que cantando navega hacia otras playas. Volved a contemplar vuestras riberas, no os echéis al océano que acaso si me perdéis, estaríais perdidos. No fue surcada el agua que atravieso, mi nerva sopla, y condúceme a Polo y nueve musas la osa me señalan. Vosotros, los que, pocos, os alzasteis al angélico pan tempranamente del cual aquí se vive sin saciarse. Podéis hacer entrar vuestro navío en alto mar, si seguís tras mi estela antes de que otra vez se calme el agua. Los gloriosos que a colcos arribaron no se asombraron como haréis vosotros, viendo a Jasón convertido en bollero. La innata sed perpetua que tenía de aquel reino deiforme nos llevaba tan veloces cual puede verse el cielo. Beatriz arriba, y yo hacia ella miraba, y acaso en tanto en cuanto un dardo es puesto y vuela disparándose del arco. Me vi llegado a donde una admirable cosa atrajo mi vista, entonces ella que conocía todos mis cuidados. Vuelta hacia mi tan dulce como hermosa, dirige a Dios la mente agradecida y dijo que al primer astro nos condujo. Pareció que una nube nos cubriera, brillante, espesa, sólida y pulida, como un diamante al cual el sol hiriese. Dentro de si la perla sempiterna nos recibió, como el agua recibe los rayos de la luz quedando unida. Si yo era cuerpo, y es inconcebible como una dimensión abarque a otra, ¿cuál si penetra un cuerpo en otro ocurre? Más debiera encendernos el deseo de ver aquella esencia en que se observa como nuestra natura y Dios se unieron. Podremos ver allí lo que creemos, no demostrado, más por si evidente, cuál la verdad primera en que cree el hombre. Yo respondí, señora, tan devoto cual me sea posible, os agradezco que del mundo mortal me hayáis sacado. Más decime, ¿qué son las manchas negras de este cuerpo? ¿Qué a algunos en la tierra hacen contar patrañas de Caín? Rió ligeramente, y, si no acierta y me dijo, la opinión de los mortales donde no abre la llave del sentido. Punzarte no debieran ya las flechas del asombro, pues sabes la torpeza con que va la razón tras los sentidos. Más dime lo que opinas por ti mismo. Y yo, lo que aparece diferente, cuerpos densos y raros lo producen. Y ella, en verdad verás que lo que piensas se apoya en el error, si bien escuchas el argumento que diré en su contra. La esfera octava os muestra muchas luces, las cuales en el cómo y en el cuánto pueden verse de aspectos diferentes. Si lo raro y lo denso hicieran esto, un poder semejante habría en todas, en desiguales formas repartido. Deben ser fruto las distintas fuerzas de principios formales diferentes, que, salvo uno, en tu opinión destruyes. Aún más, si fuera causa de la sombra la menor densidad, o tan ayuno fuera de su materia en la otra parte. Este planeta, o, tal como comparte grueso y delgado un cuerpo, igual tendría de éste el volumen hojas diferentes. Si fuera lo primero, se vería al eclipsarse el sol y atravesarla a la luz como a los cuerpos poco densos. Y no sucede así. Por ello lo otro examinemos, y si lo otro rompo, verás tu parecer equivocado. Si no traspasa el trozo poco denso, debe tener un límite del cual no le deje pasar más su contrario. Y de allí el otro rayo se refleja. Como el color regresa del cristal que por el lado opuesto esconde plomo. Dirás que se aparece más oscuro el rayo más aquí que en otras partes, porque de más atrás viene el reflejo. De esta objeción pudiera liberarte la experiencia, si alguna vez lo pruebas, que es la fuente en que emanan vuestras artes. Coloca tres espejos, dos que disten de ti lo mismo, y otro, más lejano, que entre los dos encuentre tu mirada. Vuelto hacia ellos, haz que tras tu espalda te pongan una luz que los alumbre y vuelva a ti de todos reflejada. Aunque el tamaño de las más distantes pueda ser más pequeño, notarás que de la misma forma resplandece. Ahora, como a los golpes de los rayos se desnuda la tierra de la nieve y del color y del frío de antes. Al quedar de igual forma tu intelecto, de una luz tan vivaz quiero llenarle, que en ti relumbrará cuando la veas. Dentro del cielo de la paz divina un cuerpo gira en cuyo poderío se halla el ser de las cosas que contiene. El siguiente, que tiene tantas luces, parte el ser en esencias diferentes, contenidas en él, más de él distintas. Los círculos restantes de otras formas la distinción que tienen dentro de ellos disponen a sus fines y simientes. Así van estos órganos del mundo como ya puedes ver, de grado en grado, que dan abajo lo que arriba toman. Observa atento ahora como paso de aquí hacia la verdad que deseabas. Para que sepas luego seguir solo. Los giros e influencias de los cielos, cual del herrero el arte del martillo, deben venir de los motores santos. Y el cielo al que embellecen tantas luces, de la mente profunda que lo mueve toma la imagen y la imprime en ellas. Y como el alma llena vuestro polvo por diferentes miembros, conformados al ejercicio de potencias varias. Así la inteligencia en las estrellas despliega su bondad multiplicada y sobre su unidad va dando vueltas. Cada virtud se liga a su manera con el precioso cuerpo al que da el ser, y en él se anuda, igual que vuestra vida. Por la feliz natura de que brota, mezclada con los cuerpos la virtud brilla cual la alegría en las pupilas. Esto produce aquellas diferencias de la luz, no lo raro ni lo denso, y es el formal principio que produce, conforme a su bondad, lo turbio o claro. Canto 3. El sol primero que me ardió en el pecho, de la verdad había me mostrado, probando y refutando, el dulce rostro. Y yo por confesarme corregido y convencido, cuanto convenía, para hablar claramente alcé la vista. Más vino una visión que, al contemplarla, tan fuertemente a ella fui ligado, que aquella confesión puse en olvido. Como en vidrios diáfanos y tersos, o en las límpidas aguas remansadas, no tan profundas que el fondo se oculte. Se vuelven de los rostros los reflejos tan débiles, que perla en blanca frente no más clara los ojos la verían. Vi así rostros dispuestos para hablarme, por lo que yo sufrí el contrario engaño de quien ardió en amor de fuente y hombre. En cuanto me hube dado cuenta de ellos, creyendo que eran rostros reflejados, para ver de quién eran me volví. Y nada vi, y miré otra vez delante, fijo en la luz de aquella dulce guía que, sonriendo, ardía en su mirada. No te asombre y me dijo, que sonría de tu infantil creencia, pues tus plantas en la verdad aún no has asentado. Más vuelves a lo vano, como sueles, lo que ves son sustancias verdaderas, puestas aquí pues rompieron sus votos. Más háblales y créete lo que escuches, porque la cierta luz que las aplaca no deja que sus pies se parten de ella. Y a la que parecía más dispuesta para hablar, me volví y comencé casi como aquel a quien turba un gran deseo. O bien creado espíritu, que sientes de los eternos rayos la dulzura que, no gustaba, nunca se comprende. Feliz me haría si me revelaras cuál es tu nombre y cuál es vuestra suerte. Y ella, al momento y con ojos risueños. Cuerta ninguna cierra nuestro amor a un justo anhelo, como el de quien quiere que se parezca así toda su corte. Fui virgen religiosa en vuestro mundo, y si hace algún esfuerzo tu memoria, no ha de ocultarme a ti el ser aún más bella. Más reconocerás que soy picarda. Que, pues de aquí con estos otros santos santas soy en la esfera que es más lenta. Nuestros afectos, que sólo se inflaman con el placer del Espíritu Santo, gozan del orden que Él nos ha dispuesto. Y nos ha sido dado este destino que tan bajo parece, pues quebramos nuestros votos, que en parte fueron vanos. Y dije, en vuestros rostros admirables un no sé qué divino resplandece que vuestra imagen primera transmuta. Por ello en recordar no estuve pronto, pero ahora me ayuda lo que has dicho, y ya te reconozco fácilmente. Más dime, los que estáis aquí gozosos, ¿deseáis un lugar que esté más alto y ver más y ser más de Dios amigos? Sonrió un poco con las otras sombras, y luego me repuso tan alegre, cual si de amor ardiera al primer fuego. Aquieta, hermano, nuestra voluntad la caridad, haciendo que queramos sin más ansiar aquello que tenemos. Si estar más elevadas deseásemos, este deseo sería contrario a lo que quiere quien aquí nos puso. Lo cual, como verás, es imposible, si estar en caridad aquí es necesidad y considera su naturaleza. Esencial es al bienaventurado con el querer divino conformarse, para que se hagan unos los quereres. Y así el estar en uno u otro grado en este reino, a todo el reino plays como al rey que nos forma en sus deseos. Y en su querer se encuentra nuestra paz, y es el mar al que todo se dirige. Lo que él crea o lo que hace la natura. Vi claramente entonces como el cielo es todo paraíso, es si la gracia del sumo bien no llueva de igual modo. Más como cuando sacia un alimento y aún tenemos más ganas de algún otro, que uno pedimos y otro agradecemos. Hice yo así con gestos y palabras, para saber cuál fuese aquel tejido que hasta el fin no labró su lanzadera. Perfecta vida y mérito se encumbran y me dijo a una mujer por cuya regla se visten velo y hábito en el mundo. Para que hasta el morir se vele y duerma con esposo que acepta cualquier voto que a su placer la caridad conforma. Del mundo, por seguirla, jovencita me escapé, refugiándome en sus hábitos, y prometí seguir por su camino. Hombres no al bien, al mal, acostumbrados, luego del dulce claustro me raptaron. Dios sabe cómo fue mi vida luego. Y aquel otro esplendor que se te muestra a mi derecha y a quien ilumina toda la luz que brilla en nuestra esfera. Lo que dije de mí, también lo digo, fue monja, y de igual forma le quitaron de la frente la sombra de las tocas. Más cuando fue de vuelta luego al mundo contra su voluntad y buena ausanza, nunca el velo del alma le quitaron. Esta es la luz de aquella gran constanza que engendró del segundo al ya tercero y último de los vientos de suavia. Así me dijo, y luego, Ave María, cantó y cantando se desvaneció como en el agua honda algo pesado. Mi vista que siguió detrás de ella cuanto le fue posible, ya perdida, se dirigió al objeto más querido. Y por entero se volvió a Beatriz, pero ella fulgió tanto ante mis ojos, que al principio no pude soportarlo, y por esto fui tardo en preguntarle. Canto 4. Entre dos platos, igualmente ricos y distantes, por hambre moriría un hombre libre sin probar bocado. Hacía un cordero en medio de la gula de fieros lobos, por igual temiendo, y así estaría un perro entre dos gamos. No me reprocho, pues, si me callaba, de igual modo suspenso entre dos dudas, porque era necesario, ni me alabo. Callé, pero pintado mi deseo en la cara tenía, y mi pregunta, era así más intensa que si hablase. Hizo Beatriz lo mismo que Daniel cuando aplacó a Nabucodonosor la ira que le hizo cruel injustamente. Y dijo, bien conozco que te atraen uno y otro deseo, y preocupado tú mismo no los dejas que se muestren. Te dices, si perdura el buen deseo, la violencia de otros, ¿por qué causa del mérito recorta la medida? También te causa dudas el que el alma parece que se vuelva a las estrellas, siguiendo la doctrina de Platón. Estas son las cuestiones que en tu bella igualmente te pesan, pero antes la que tiene más hielo de explicarte. El serafín que a Dios más se aproxima. Moisés, Samuel y aquel de los dos Juanes que tú prefieras, y también María. No tienen su acomodo en otro cielo que estas almas que ahora se mostraron, ni más o menos años lo disfrutan. Más todos hacen bello el primer círculo, y gozan de manera diferente sintiendo el soplo eterno más o menos. Si aquí los viste no es porque esta esfera les corresponda, más como indicando que en la celeste ocupan lo más bajo. Así se debe hablar a vuestro ingenio, pues sólo aprende lo que luego es digno de intelecto, a través de los sentidos. Por esto condesciende la escritura a vuestra facultad, y pies y manos le otorga a Dios, más piensa de otro modo. Y nuestra iglesia con figura humana a Gabriel y a Miguel os representa, y de igual modo al que sanó a Tobías. Lo que el taimeo dice de las almas no es similar a lo que aquí se muestra, más parece que diga lo que siente. Él dice que a su estrella vuelve el alma, pues desde allí supone que ha bajado cuando natura su forma le diera. ¿Y acaso lo que piensa es diferente del modo que lo dice, y ser pudiera que su intención no sea desdeñable? Si él entiende que vuelve a estas esferas de su influjo el desprecio o la alabanza, quizá a alguna verdad el arco acierte. Torció, mal comprendido, este principio a casi todo el mundo, y así jove, Mercurio y Marte fueron invocados. Menos veneno encierra la otra duda que te conmueve, porque su malicia. No podría apartarte de mi lado. El que nuestra justicia injusta sea a los ojos mortales, argumento es de fe, no de herética perfidia. Más como puede vuestra inteligencia penetrar fácilmente esta verdad, como deseas, he de darte gusto. Aun cuando aquel que la violencia sufre a quien la fuerza nada le concede, no están por ello estas almas sin culpa. Pues, sin querer, la voluntad no cede, más hace como el fuego, si le tuerce, aunque sea mil veces, la violencia. Si se doblega, pues, o mucho o poco, sigue la fuerza, y así hicieron éstos, que al lugar santo regresar pudieron. Si su deseo firme hubiera sido, como fue el de Lorenzo en su parrilla, o con su mano a Mucio hizo severo. A su camino habrían regresado del que sacados fueron, al ser libres, más voluntad tan sólida es extraña. Y por esta razón, si como debes la comprendes, se rompe el argumento que te habría estorbado aún muchas veces. Más ahora se atraviesa ante tus ojos otro obstáculo, tal que por ti mismo no salvarías, sin cansarte antes. Yo te he enseñado como cosa cierta que no puede mentir un alma santa, pues ser que está de la verdad primera. Y después escuchaste de Picarda que Constanza guardó el amor del velo, y así parece que me contradice. Muchas veces, hermano, ha acontecido que, huyendo de un peligro, de mal grado se hacen cosas que hacerse no debieran. Como Almeón, que, al suplicar su padre que lo hiciera, mató a su propia madre, y por piedad se hizo despiadado. En este punto quiero que conozcas que la fuerza al querer se mezcla, haciendo que no tengan disculpa a las ofensas. La voluntad absoluta no consiente el daño, más consciente cuando teme que en más penas caerá si lo rehúsa. Así, cuando Picarda dijo aquello de la primera hablaba, y yo de la otra, y las dos te dijimos la verdad. Fluyó así el santo río que salía de la fuente en que toda verdad mana, así mis dos deseos se aplacaron. O amada del primer amante, o diosa, cuyas palabras dije así me inundan, y enardecen, que más y más me avivan. No son mis facultades tan profundas que ha de volverte don por don bastasen, más responda por mí quien ve y quien puede. Bien veo que jamás se satisface sino con la verdad nuestro intelecto, sin la cual no hay ninguna certidumbre. Cual fiera en su cubil, reposa en ella en cuanto que la alcanza, y puede hacerlo, si no, frustra sería los deseos. Por ello nacen dudas, cual retoños, al pie de la verdad, y a lo más alto, cima a cima, nos lleva de este modo. Esto me invita y esto me da fuerzas a preguntar, señora, reverente, aún por otra verdad que me es oscura. Quiero saber si pueden repararse los votos truncos con acciones buenas, que no pesarán poco en la balanza. Y Beatriz me miró, lleno sus ojos de amorosas centellas tan divinas, que, vencida, mi fuerza dio la espalda, casi perdido con la vista en tierra. Canto V. Si te deslumbro en el fuego de amor más que del modo que veis en la tierra, tal que venzo la fuerza de tus ojos. No debes asombrarte, pues procede de un ver perfecto, que, como comprende, así en pos de aquel bien mueve los pasos. Bien veo de qué forma resplandece la sempitérna luz en tu intelecto, que, una vez vista, amor por siempre enciende. Y si otra cosa vuestro amor seduce, de aquella luz tan solo es un vestigio, mal conocido, que allí se refleja. Quieres saber si con otras ofrendas haya reparo quien rompe su voto, tal que en el juicio su alma esté segura. Así Beatriz Principio dio a este canto, y como el que el discurso no interrumpe, prosiguió así sus santas enseñanzas. El don mayor que Dios en su largueza hizo al crearnos, y el que más conforme está con su bondad, y el más lo estima. Tal fue la libertad del albedrío, del cual, a los que dio la inteligencia, fueron y son dotados solamente. Ahora verás, si tú deduces de esto, el gran valor del voto, si se hace cuando consiente Dios lo que consientes. Porque al cerrar el pacto Dios y el hombre se hace holocausto de aquel gran tesoro, que antes te dije, y lo hace un acto suyo. Así pues, ¿qué reparo se hallaría? Si piensas que usas bien lo que ofreciste. Con latrocinios quieres dar limosna. Ya lo más importante te he explicado, más puesto que la iglesia los dispensa y esto a lo que te digo contradice. En la mesa es preciso que aún te sientes, pues el seco alimento que comiste, para su digestión requiere ayuda. Abre tu mente a lo que te revelo y guárdalo bien dentro, pues no hay ciencia si lo que has aprendido no retienes. Dos cosas intervienen en la esencia de este gran sacrificio. Una es la cosa que se ofrece, y la otra el pacto mismo. Esta segunda nunca se cancela si no es cumplida, y con respecto a ella antes te hablé con toda precisión. Por ello los hebreos precisaron el seguir ofreciendo, aunque la ofrenda se pudiera cambiar, como ya sabes. La otra, que te mostré como materia, bien puede ser de un modo que no hay hierro si por otra materia se permuta. Más la carga no debe transmutarse libremente, y precisa de la vuelta de la llave amarilla y de la blanca. Y sabrás que los cambios nada valen, si la cosa dejada en la cógida como el cuatro en el seis no se contiene. Y por ello a las cosas tan pesadas que la balanza inclinan por sí mismas, satisfacer no puede otra ninguna. No bromeen con el voto los mortales, sed fieles, mas no hacerlo ciegamente, como Jefté ofreciéndolo primero. Quien hubiera mejor dicho mal hice, que hacer peor cumpliéndolo, y tan necio podrás llamar al jefe de los griegos. ¿Por quién lloró Ifigenia su belleza, y con ella las necios y los sabios que han escuchado de tal sacrificio? Sed, cristianos, más firmes almoveros, no seáis como pluma a cualquier soplo, y no penséis que os lave cualquier agua. Tenéis el Viejo y Nuevo Testamento, y el pastor de la iglesia que os conduce, y esto es bastante ya para salvaros. Si otras cosas os grita la codicia, sed hombres, y no ovejas insensatas, para que no se burlen los judíos. No hagáis como el cordero que abandona la leche de su madre, y por simpleza, consigo mismo a su placer combate. Así me habló Beatriz tal como escribo, luego se dirigió toda anhelante a aquella parte en que el mundo más brilla. Su callar y el mudar de su semblante a mi espíritu ansioso silenciaron, que ya nuevas preguntas preparaba. Y así como la flecha da en el blanco antes de que la cuerda quede inmóvil, así corrimos al segundo reino. Allí vi tan alegre a mi señora, al encontrarse en la luz de aquel cielo, que se volvió el planeta aún más luciente. Y si la estrella se mudó riendo, yo que no haría que de mil maneras soy por naturaleza transmutable. Igual que en la tranquila y pura balsa a lo que se les echaban los peces y piensan que es aquello su alimento. Así yo vi que mil y aún más fulgores venían a nosotros, y escuchamos, ved quien acrecerá nuestros amores. Y así como venían a nosotros se veía el placer que las colmaba en el claro fulgor que desprendían. Piensa, lector, si lo que aquí comienza no siguiese, ¿en qué forma sentirías de saber más un anhelo angustioso? Y verás por ti mismo qué deseo tenía de saber quién eran éstas, cuando las vi delante de mis ojos. O bien ha sido a quien el ver los tronos del triunfo eternal fue concedido, antes de que dejase la milicia. De la luz que se extiende en todo el cielo nos encendemos, por lo cual, si quieres de nosotros saber, sáciate a gusto. De este modo una de esas almas pías me dijo, y Beatriz, habla sin miedo y cree todas las cosas que te diga. Bien puedo ver que anidas en tu propia luz, y que la desprendes por los ojos, porque cuando te ríes resplandecen. Mas no quién eres, ni por qué te encuentras alma digna, en el grado de la esfera que a los hombres ocultan otros rayos. Esto dije mirando a aquella lumbre que primero me habló, y entonces ella se hizo más luminosa que al principio. Y como el sol que se oculta a sí mismo por la excesiva luz, cuando disipa el calor los vapores más templados. Al aumentar su gozo, se ocultó en su propio fulgor la santa imagen, y así me respondió, toda encerrada del modo en que el siguiente canto canta. Cantó vi. Después que Constantino volvió el águila contra el curso del cielo, que ella antes. Siguió tras el esposo de la viña. Más de cien y cien años se detuvo en el confín de Europa aquel divino pájaro, junto al monte en que naciera. A la sombra de las sagradas plumas gobernó el mundo allí de mano en mano, y así cambiando vino hasta las mías. César fui, soy el mismo justiniano que quitó, inspirado del espíritu, lo excesivo y superfluo de las leyes. Y antes de que a esta obra me entregara, una naturaleza en Cristo sólo creía, y esta fe me era bastante. Más aquel santo Agapito, que fue sumo pastor, a la fe verdadera me encaminó con sus palabras santas. Yo le creí, y claramente veo lo que había en su fe, como tú ves en la contradicción lo falso y cierto. Y en cuanto que eché a andar ya con la iglesia, por gracia a Dios le plugó el inspirarme la gran tarea y me entregué de lleno. Y a Belisario encomendé las tropas, quien gozó tanto del favor del cielo, que fue señal de que en él reposara. Ahora ya he contestado a tu primera pregunta, más me obliga a que te añada su condición algunas otras cosas. Para que veas con cuánta injusticia se mueve contra el signo sacrosanto quien de él se apropia o quien a él se opone. Mira cuánta virtud digno le hizo de reverencia, ya desde la hora en que murió Palante por su reino. Sabes que en Alba tuvo su morada más de trescientos años, hasta el día que por él combatieron tres y tres. Y sabes lo que obró en siete reinados, del mal de las sabinas a Lucrecia, venciendo en torno a los pueblos vecinos. Y lo que obró llevado contra Breno o por los magnos romanos, contra Pirro y las otras repúblicas y príncipes. Donde Torcuato y Quincio, a quien dio nombre su pelo descuidado, Fabios, Decious ganaron fama que con gusto incienso. Luego humilló el orgullo de los árabes que tras Aníbal las alpestres rocas de las que bajas tú, Po, atravesaron. Bajo aquel, siendo aún jóvenes, triunfaron Escipión y Pompeyo, y a ese monte a cuyo pie naciste, le fue amargo. Luego, cercano al tiempo en el que el cielo quiso ordenar el mundo a su manera, César por gusto de Roma lo obtuvo. Y lo que obró desde el baro hasta el rin, lo vio el Izara, el Hera y lo vio el Sena y los ríos que al Roda no engrandecen. Lo que obró luego al marcharse de Rávena y cruzó el Rubicón, fue tan la prisa que ni pluma ni lengua alcanzarían. Luego marchó con sus tropas a España, luego a Durazo, y tal golpe en Farsalia dio, que hasta el Nilo se dolió del daño. A Antandro y Alcimos, patria suya, vio otra vez, y el lugar que a Héctor sepulta, y partió para Mal de Ptolomeo. De allí fue como un rayo contra Juba, y desde allí se volvió al occidente donde escuchó la trompa pompeyana. Por lo que obró en las manos del siguiente, en el infierno ladran Bruto y Casio, y se dolieron Módena y Perugia. Aún no llora la triste de Cleopatra, que, escapando de aquel, con la culebra se dio la muerte atroz e inesperada. Con él llegó a la orilla del Mar Rojo, con él en tanta paz al mundo puso, que las puertas de Jano se cerraron. Más lo que el signo del que estoy hablando, hizo primeramente y luego haría, por el reino mortal al que subyuga. Se vuelve en apariencia oscuro y poco, si en manos del tercer César la vemos con vista clara y con afecto puro. Pues la viva justicia que me inspira, le concedió, en las manos del que digo, la gloria de vengar su santa cólera. Y asómbrate de lo que digo ahora, corrió después con Tito a hacer venganza de la venganza del pecado antiguo. Y al morder los lombardos a la santa iglesia con sus dientes, Carlomagno la socorrió, venciendo, con sus alas. Ahora puedes juzgar a esos que antes me escuchaste acosar, y sus pecados, que son causa de todas vuestras penas. Uno al signo común los amarillos lirios opone, y otro se lo apropia, y es difícil saber quién más se engaña. Hurdan los jibelinos, hurdan tretas bajo otro signo, que mal sigue a este aquel que de él aparta la justicia. Y que este nuevo Carlos no lo abata con sus huelfos, más tema de sus garras que a leones más fuertes han vencido. Muchas veces los hijos han llorado por las culpas del padre, y no se crea que Dios cambie su emblema por las lices. Esta pequeña estrella se engalana. De los buenos espíritus activos para que fama y honra les alcance. Y cuando a esto dirigen sus deseos, desviándose así, más apagados del verdadero amor los rayos sienten. Más comparar los méritos y el premio de nuestra dicha también forma parte, no viendo los mayores ni menores. Tal nos endulza la viva justicia el afecto, y por ello no se puede ya a la malicia nunca desviarlo. Diversas voces cantan dulces notas, tal los diversos grados de esta vida dulce armonía en estas ruedas forman. Y dentro de esta perla en la que estamos luce la luz de Romeo, de quien fue su gran obra mal agradecida. Pero sus enemigos provenzales no ríen, pues camina erradamente el que se duele del bien de los otros. Cuatro hijas tuvo, y las cuatro reinaron, Raimundo Berenguer, y esto lo hizo Romeo, un hombre humilde y peregrino. Y luego las calumnias le movieron a pedirle las cuentas a este justo, quien devolvió siete y cinco por diez. Tras de lo cual partió, viejo y mendigo, y si el mundo supiera su coraje mendigando su vida hogaza a hogaza mucho lo alaba, y más lo alabaría. Canto siete. De este modo, volviéndose a sus notas, escuché que cantaba esa sustancia, sobre la cual doble luz se enduaba. Y reemprendió su danza con las otras, y como velocísimas centellas las ocultó la súbita distancia. Dudoso estaba y me decía, dile, dile, dile el decía a mi señora que mi sed sacie con su dulce estilo. Más el respeto que Demi se adueña tan solo con la veo o con Elise, como el sueño la frente me inclinaba. Poco tiempo Beatriz consintió esto, y empezó, iluminándome su risa, que aún en el fuego me haría dichoso. Según mi parecer siempre infalible, como justa venganza justamente ha sido castigada, estás pensando. Más yo desataré pronto tu mente, y escúchame, porque lo que te diga te hará el regalo de una gran certeza. Por no poner a la virtud que quiere un freno por su bien, él no nacido, se condenó a sí mismo y su progenie. Por lo cual los humanos muchos siglos en el error yacieron como enfermos, hasta que al verbo descender le plugó. Y la naturaleza extraviada de su creador añadió a su persona, solo por obra de su amor eterno. Ahora atiende a lo que ahora se razona, a su Hacedor unida a esta natura, cual fue creada fue sincera y buena. Más desterrada fue del paraíso estando sola, pues torció el camino de la verdad y de su propia vida. Y así la pena de la cruz, medida con la naturaleza que asumiera, aplicose más justa que ninguna. Y así ninguna fue tan injuriosa, si a la persona que sufrió atendemos, a la que se juntara esa natura. Más tuvo un acto efectos diferentes, plació una muerte a Dios y a los judíos, hizo temblar la tierra y abrió el cielo. Ya no te debe parecer extraño, al escuchar que una justa venganza castigó luego un justo tribunal. Más ahora veo oprimida tu mente de un pensamiento en otro por un nudo, que ardientemente desatar esperas. Te dices, bien comprendo lo que escucho, más porque Dios quisiera, se me esconde, de redimirnos esta forma solo. Sepultado está, hermano, este decreto a los ojos de aquellos cuyo ingenio en la llama de amor no ha madurado. Y en verdad, como en este punto mucho se considera y poco se comprende, diré por qué este modo fue el más digno. La divina bondad, que de si aparta cualquier rencor, ardiendo en sí, destella las eternas bellezas desplegando. Lo que sin mediación de ella destila luego no tiene fin, porque su impronta nunca se borra en donde pone el sello. Lo que sin mediación llueve de ella del todo es libre porque no depende de la influencia de las nuevas cosas. Más le placen, pues más se le asemejan, que el santo amor que toda cosa irradia, es más brillante en la más parecida. Tiene ventaja en todos estos dones la humana criatura, y si uno falta, privada debe ser de su nobleza. Solo el pecado es el que la encadena. Ya os sumo bien haciéndola distinta, por lo que con su luz poco se adorna. Y a aquella dignidad ya nunca vuelve si no llena el vacío de la culpa con justas penas contra el mal de Leite. Vuestra naturaleza, al pecar tota en su simiente, de estas dignidades, como del paraíso, fue apartada. Sin poder recobrarla, si lo piensas bien sutilmente, por ningún camino que por estos dos vados no atraviese. O que Dios solo generosamente perdonara, o el hombre por sí mismo diese satisfacción de su locura. Ahora clava la vista en el abismo del eterno saber, a mis palabras cuanto puedas atentamente fijo. No podría en sus límites el hombre satisfacer, pues no puede ir abajo luego con humildad obedeciendo. Cuanto desobediente quiso alzarse, y es esta la razón que incapacita a reparar al hombre por sí mismo. A Dios, pues, convenía con sus medios al hombre devolver la vida entera, con uno digo, o con los dos acaso. Más pues la obra es tanto más querida por quien la hace, cuanto más nos muestra el pecho bondadoso del que sale. La divina bondad que el mundo sella, de proceder por todos sus caminos gustó para volvernos a lo alto. Y entre la última noche y el primero de los días, un hecho tan sublime por uno y otro, ni hubo ni lo habrá. Pues fue más generoso al darse el mismo, para hacer digno al hombre de elevarse. Dios, que si hubiera solo perdonado. Y ningún otro modo le bastaba a la justicia, si el divino Hijo no se hubiese humillado al encarnarse. Ahora para calmar cualquier deseo, vuelvo para aclararte solo un punto para que puedas, como yo, entenderlo. Tú dices, veo el fuego, y veo el agua, la tierra, el aire y sus combinaciones que se corrompen y que moran poco. Y creadas han sido sin embargo, por lo que, si es verdad lo que me has dicho de corrupción debieran verse libres. Los ángeles, hermano, y este puro país en el que estamos, fueron hechos tal como son, en su entera existencia. Pero los elementos que has nombrado y aquellas cosas que proceden de ellos de creada potencia toman forma. Creada fue la materia que tienen, creada fue la potencia formante en los astros que en torno suyo giran. Las luces santas sacan con su rayo de su virtualidad y con sus giros el alma de las plantas y los brutos. Pero sin mediación la vuestra exhala la suprema bondad, y la enamora de sí, tal que por siempre la desea. Y deducir aún puedes de este punto vuestra resurrección, si otra vez piensas como la humana carne fue creada al ser creados los primeros padres. Canto 8 Solía creer el mundo erradamente que la bella Cipriña el amor loco desde el tercer epiciclo irradiaba. Y por esto no honraban sólo a ella con sacrificios y motivos ruegos en su antiguo extraviolos antiguos. Más a Dayouni honraban y a Cupido, por madre a una, al otro como hijo, y en el seno de Dayado lo creían. Y por la que he citado en el comienzo, le pusieron el nombre a aquella estrella que al sol recrea de nuca o de frente. Hasta ella ascendí sin darme cuenta, pero me confirmó que en ella estaba el ver aún más hermosa a mi señora. Y cual la chispa se observa en la llama, y una voz se distingue entre las voces, si una se para y otra el canto sigue. En esa luz vi yo otras luminarias dar vuelta más o menos velozmente, acordes, pienso, a su visión interna. De fría nube vientos no descienden, tan raudos, ya visibles, ya invisibles, que ni lentos ni torpes pareciesen. A quien hubiese esas luces divinas visto venir, dejando aquella danza que empezaba en los altos serafines. Y en los primeros que se aparecieron tal Osana se oía, que las ansias de escucharlo otra vez nunca he perdido. Entonces uno se acercó a nosotros y dijo, estamos todos preparados para darte placer y recrearte. Girarnos con los príncipes celestes con un mismo girar y una sed misma, de la cual tú en el mundo ya cantaste. Los que movéis pensando el tercer A.I.O. y tal amor nos colma, que no menos dulce, por complacerte, es el pararnos. Luego de haber mis ojos reverentes. Puesto en mi dama, y que ella les hubiera satisfecho mostrando su aquiescencia. Volviéronse a la luz que una tan grande promesa había hecho, y, quienes sois, dijo mi voz de gran afecto llena. ¿Y cuánto y cómo vi que se crecía con esta dicha nueva que aumentaba su dicha, al dirigirle mi pregunta? Dijo, así transformada, poco tiempo del mundo fui, y si más hubiera sido, muchos males que habrá, no lo sabría. Mi contento no deja que me veas porque brillando alrededor me oculta como animal en su seda encerrado. Mucho me amaste, y tuviste motivos, pues si hubiese vivido, hubieras visto de mi cariño más que sólo hojas. Aquella orilla izquierda que al mezclarse baña en el río Ródano y el Sorga, por señora su hora me esperaba. Y aquel cuerno de Ausonia limitado por Catona, por Baria, por Gaeta, donde el verde y el tronto desembocan. Ya lucía en mi frente la corona de aquella tierra que el Danubio riega cuando abandona la margen Tedesque. Y la hermosa Trinacria, que se anubla entre Peloro y Pechino, en el golfo que el ímpetu del euro más recibe. No por tífeo sino del azufre, aún hubiera esperado sus monarcas, de Carlos y Rodolfo en mi nacidos. Si el mal gobierno, que atormenta siempre a los pueblos sujetos, no forzase a gritar a Palermo, muerte, muerte. Y si mi hermano hubiese esto previsto, de Cataluña la pobreza avara. Evitaría que daño le hiciese. Pues proveer debieran ciertamente, él u otros, a fin de que a su barca cargada, aún otra carga no se agregue. Y su carácter que de largo a parco bajó, precisaría capitanes no preocupados de amasar dinero. Puesto que creo que la alta alegría que tú hablar, señor mío, me ha causado, donde se inicia y cesa todo bien. La ves del mismo modo que la veo, me es más grata, y también me causa gozo pues contemplando a Dios la has advertido. Gusto me diste, ponme en claro ahora, pues me han causado dudas tus palabras, como dulce semilla da amargura. Esto le dije, y él a mí, si puedo mostrarte una verdad, a tu pregunta el rostro le dará si no la espalda. El bien que todo el reino que tú asciendes alegra y mueve, con su providencia hace que influyan estos grandes cuerpos. Y no sólo provistas las nechures son en la mente que por sí es perfecta, más su conservación a un tiempo mismo. Por lo que todo aquello que dispara este arco a su fin previsto llega, cual se clava la flecha en su diana. Si así no fuese, el cielo que recorres tendría de este modo efectos tales que no serían arte, sino ruinas. Y esto no puede ser, si los ingenios que las estrellas mueven no son torpes, y torpe aquel que las creó imperfectas. ¿Quieres que esta verdad te aclare un poco? Y yo, no, pues ya sé que es imposible que a lo que es necesario Dios faltase. Y él, dime, ¿no sería para el hombre peor si no viviese en sociedad? Si respondí y la causa no preguntó. ¿Y puede ser así, si no se tienen diversamente oficios diferentes? No, si bien lo escribió vuestro maestro. Fue hasta aquí de este modo deduciendo, y luego concluyó, luego diversas serán de vuestros hechos las raíces. Por lo que uno es Solón y el otro es Jerjes, y otro Melchisedec, y el otro aquel que, volando en el aire, perdió al hijo. La circular natura, que es el sello de la acera mortal, obra continuo, mas no distingue de uno al otro albergue. Por eso ya en el vientre se apartaron Esaú de Jacob, y de un vil padre nació Quirino, amarte atribuido. La natura engendrada haría siempre su camino al igual que la engendrante, si el divino poder no la venciese. Ahora tienes delante lo de atrás, más porque sepas que de ti me gozo, quiero añadirte aún un corolario. Si la naturaleza encuentra un nado adverso, como todas las simientes fuera de su región, da malos frutos. Y si el mundo de abajo se atuviera al fundamento que natura pone, siguiendo a éste habría gente buena. Mas vosotros hacéis un religioso de quien nació para ceñir espada, y hacéis rey del que gusta de sermones, y así pues vuestra ruta se extravía. Canto 9. Después, bella clemencia, que tú Carlos. Las dudas me aclaró, contó los fraudes que debiera sufrir su descendencia. Mas dijo, calla y deja andar los años, nada pues os diré, sólo que un justo duelo vendrá detrás de vuestros males. Y ya el alma de aquel santo lucero se había vuelto al sol que le llenaba como aquel bien que colma cualquier cosa. A criaturas impías, necias almas, que el corazón torcéis de un bien tan grande, hacia la vanidad volviendo el rostro. Y entonces otro de los esplendores vino a mí, y que quería complacerme el brillo que esparcía me mostraba. Los ojos de Beatriz, que estaban fijos sobre mí, igual que antes, asintieron dando consentimiento a mi deseo. Dale compensación pronto a mis ansias, santo espíritu, y muéstrame, y le dije que lo que pienso pueda en ti copiarse. Y aquella luz a quien no conocía, desde el profundo seno en que cantaba, dijo como quien goza el bien haciendo. En esa parte de la depravada Italia que se encuentra entre Vialtou y las fuentes del Brenta y del Piab. Un monte se levanta, no muy alto, desde el cual descendió una mala antorcha que infligió un gran estrago a la comarca. De una misma raíz nacimos ambos, Kunisa fui llamada, y aquí brilló pues me venció la lumbre de esta estrella. Más alegre a mí misma me perdono la causa de mi suerte, y no me duelo, y esto tal vez el vulgo no lo entienda. De la resplandeciente y cara joya de este cielo que tengo más cercana. Quedó gran fama, y antes de extinguirse. Se quintuplicará este mismo año, mira si excelso debe hacerse el hombre, tal que otra vida a la vida suceda. Y esto no piensa la turba presente que el tacliamento y adigio rodean, ni aún siendo golpeada se arrepiente. Más pronto ocurrirá que Padua cambie el agua del pantano de Vincense, porque son al deber gentes rebeldes. Y donde el silo y el cacnano se unen, alguien aún señorea con orgullo, y ya se hace la red para atraparle. Llorará también Feltri la traición de su impío pastor, y tan enorme será, que en Malta no hubo semejante. Muy grande debería ser la Cuba que llenase la sangre ferrareza, cansando a quien pesara onza por onza. La que dará tan corte sacerdote por mostrar su partido, y dones tales al vivir del país se corresponden. Hay espejos arriba que vosotros llamáis tronos, y Dios por medio de ellos nos alumbra, y mis dichos certifican. Aquí dejó de hablar, y me hizo un gesto de volverse a otra cosa, pues se puso una vez más en la rueda en la que estaba. El otro gozo, a quien ya conocía como preciada cosa, ante mis ojos era cual un rubí que el sol hiriese. Arriba aumenta el resplandor gozando, como la risa aquí, y la sombra crece abajo, al par que aumenta la tristeza. Dios lo ve todo, y tú mirarse en él a que le dije santo espíritu, y no puede para ti estar oculto algún deseo. Por lo tanto tu voz, que alegra el cielo con el cantar de aquellos fuegos píos que con seis alas hacen su casulla. ¿Por qué no satisface mis deseos? No esperaría yo a que preguntara si me intuara yo cual tú tenías. El mayor valle en que el agua se vierte, sus palabras entonces me dijeron fuera del mar que a la tierra en Guirnalda. Entre enemigas playas contra el curso del sol tanto se extiende, que ya hace meridiano donde antes horizonte. Ribereño fui yo de aquellas costas entre el Ebro y el Magra, que divide en corto trecho Génova y Toscana. Casi en un orto mismo y un ocaso estambujía y mi ciudad natal, que enrojeció su puerto con su sangre. Era llamado folco por la gente que sabía mi nombre, y a este cielo, como él me iluminó, yo ahora ilumino. Que más no ardiera la hija de velo, a Siqueo y a Criuse dando enojos, que yo, hasta que mi edad lo permitía. Ni aquella Rodopea que engañada fue por Demofuonte, ni Alcides cuando encerró en su corazón a Aiouli. Pero aquí no se llora, más se ríe, no la culpa, que aquí no se recuerda, sino el poder que ordenó y que provino. Aquí se admira el arte que se adorna de tanto afecto, y se comprende el bien que hace que influya abajo lo de arriba. Y a fin de que colmados tus deseos lleves que en esta esfera te han surgido, debiera referirte aún otras cosas. Quieres saber quién hay en esa hoguera que aquí cerca de mi lanza destellos como el rayo de sol en aguas limpias. Sabrás que en su interior se regocijará, y en compañía de este coro, en su más sumo grado resplandece. A nuestro cielo, en que la sombra acaba de vuestro mundo, aún antes que alma alguna por el triunfo de Cristo, fue su vida. Convenía ponerla por trofeo en algún cielo, de la alta victoria obtenida con una y otra palma. Pues ella el primer triunfo de Josué favoreció en la tierra prometida, que poco tiene el Papa en la memoria. Tu ciudad, que es retoño del primero que a su creador volviera a las espaldas, cuya envidia ha causado tantos males. Crea y propaga las malditas flores que han descarriado a ovejas y a corderos, pues al pastor en lobo han convertido. Por esto el Evangelio y los doctores se olvida, y nada más las decretales estudian, cual sus márgenes indican. De esto el Papa y la curia se preocupa, y a Nazaret no van sus pensamientos, allí donde Gabriel abrió las alas. Más pronto el Vaticano y otros sitios elegidos de Roma, cementerios de la milicia que a Pedro siguiera, del adulterio habrán de verse libres. Canto X. Con el amor que eternamente mana del uno al otro, contemplando al hijo la potencia primera e inefable. Cuanto en espacio o mente se concibe con tanto orden creo, que estar no puede. Sin gustar de ello aquel que vuelve a verlo. Alza, lector, hacia las altas ruedas con la mía tu vista, hacia aquel sitio donde dos movimientos entrecruzan. Y allí comienza a disfrutar del arte de aquel maestro que tanto lo ama en sí, que nunca de él quita la vista. Mira cómo de allí se aparta el círculo oblicuo que conduce los planetas, satisfaciendo al mundo que los llama. Pues no siendo inclinado su camino, vano sería el influir del cielo y casi muerta aquí cualquier potencia. Y si más o si menos se alejara girando, de la perpendicular, se rompería el orden de los mundos. Quédate ahora, lector, sobre tu banco, meditando en aquello que sugiero, si quieres disfrutar y no cansarte. Te lo he mostrado, cometo ahora de ello, que a ella reclama todos mis cuidados esa materia de que soy escriba. De la naturaleza el gran ministro, que la virtud del cielo imprime al mundo y es la medida, con su luz, del tiempo. A aquella parte arriba mencionada junto, giraba por las espirales que le traen cada día más temprano. Y yo estaba con él, más del subir no me di cuenta, como aquel que nota, tras la idea, de donde le ha venido. Era Beatriz aquella que guiaba de un bien a otro mejor, tan raudamente que el tiempo no medía sus acciones. Cuán luminosa debería ser por sí, la que en el sol donde yo entraba no por color, por luz era visible. Aunque costumbre, ingenio y arte invoque no diría lo nunca imaginado, más puede ser creído y desear verlo. Y si son bajas nuestras fantasías a tanta altura, no hay por qué extrañarse, que más que el sol no hay ojos que hayan visto. Tal se mostraba la cuarta familia del Alto Padre, que siempre las hacía, mostrando cómo espira y cómo engendra. Y comenzó Beatriz, dale las gracias al angélico sol, puesto que a este sensible te ha traído a gusto suyo. Nunca hubo un corazón tan entregado a devoción y a someterse a Dios prestamente con toda gratitud. Como yo al escuchar esas palabras, y tanto todo en el mi amor se puso, que a Beatriz eclipsó en el olvido. No se enfadó, más se rió en tal forma, que el esplendor de sus risueños ojos mi mente unida dividió en más cosas. Muchos fulgores vivos y triunfantes vi en torno nuestro como una corona, en voz más dulce que en rostro lo sientes. Ceñida así la hija de la tona vemos a veces, cuando el aire es denso y retiene los restos de su halo. En la corte celeste que he dejado, bellas y ricas se hallan muchas joyas que no pueden sacarse de aquel reino. Y de éstas era el canto de las luces, quien no tiende sus plumas a lo alto, como de un mudo espera las noticias. Luego, cantando así, los rojos soles a nuestro alrededor tres vueltas dieron, cual astro cerca de los polos fijos. Pareciendo mujeres que no rompen su danza, más calladas se detienen para escuchar la nueva melodía. Y escuché dentro de una de ellas, cuando el rayo de la gracia, en que se enciende un verdadero amor que amando aumenta. Tanto ilumina en ti multiplicado, que por esa escalera te conduce que nadie baja sin subir de nuevo. Quien te negase el vino de su bota para tu sed, más libre no sería que el agua de correr hacia los mares. Quieres saber qué flores engalanan esta guirnalda con que se embellece la hermosa dama que al cielo te empuja. Yo fui cordero del rebaño santo que conduce domingo por la senda que hace avanzar a quien no se extravía. Este que a mi derecha está más cerca fue mi hermano y maestro, él es Alberto de Colonia, y yo soy Tomás de Aquino. Y si quieres saber de los demás sigue con tu mirada mis palabras dando la vuelta en este santo círculo. Sale aquel resplandor de la sonrisa de Graciano, que al uno y otro fuero dio su ayuda, ganando el paraíso. Quien cerca de él adorna nuestro coro fue el Pedro que al igual que aquella viuda, su tesoro ofreció a la Santa Iglesia. La quinta luz, de todas la más bella, respira tanto amor, que todo el mundo saber aquí desea sus noticias. Dentro está la alta mente, en la que tanto saber latió, que si lo cierto es cierto, a tanto ver no surgió aún un segundo. Ve la luz de aquel sirio, junto a ella, que aún en carne mortal por dentro supo la angélica natura y sus oficios. En la luz pequeñita está riendo el abogado de tiempos cristianos cuyos latines a Agustín sirvieron. Ahora, si el ojo de la mente llevas de luz en luz tras de mis alabanzas, ya de la octava te encuentras sediento. Viendo todos los bienes dentro goza el alma santa que el mundo falaz de manifiesto pone a quien le escucha. El cuerpo del que fue arrojada yace allá abajo en Ciel Dauro, y a esta calma vino desde el martirio y el destierro. Ve más allá las llamas del espíritu de Isidoro, de Beda y de Ricardo, que en su contemplación fue más que un hombre. Esa de la cual pasa a mi tu vista es la luz de un espíritu que tarde meditando, pensaba que moría. Esa es la luz eterna de Sigiero que, enseñando en el barrio de la paja, silogismo verdades envidiadas. En fin, lo mismo que un reloj que llama cuando la esposa del señor despierta a que cante maitines a su amado. Que una pieza a la otra empuja y urge, tintineando con tan dulces notas, que el alma bien dispuesta de amor llenan. Así vi yo la rueda gloriosa moverse, voz a voz dando respuesta tan suave y templada, que tan solo se escucha donde el gozo se eterniza. Canto once. O cuán vano el afán de los mortales, qué mezquinos son esos silogismos que las alas te arrastran por el suelo. Tras de los aforismos o los siura iban unos, o tras del sacerdocio o del mandar por fuerza o por sofismas. Tras negocios civiles o robando, o envueltos en el gozo de la carne se fatigaban, o en la vida ociosa. Cuando, de todas estas cosas libre, con Beatriz por el cielo caminaba de forma tan gloriosa recibido. Después que cada uno volvió al punto del círculo en el que antes se encontraba, se detuvo, cual vela en candelero. Y yo escuché dentro de esa lumbrera que antes me había hablado, sonriendo, palabras que le daban aún más lustre. Igual que yo con sus rayos me enciendo, así, mirando en esa luz eterna, adivino el porqué de lo que piensas. Tú dudas y deseas que te aclare con un lenguaje claro y manifiesto, para entender aquello que te digo. Donde antes dije, por donde se avanza, o donde dije, no nació un segundo, y es necesario distinguir en esto. La providencia que gobierna el mundo de modo que derrota a cualquier mente creada, antes que llegue a ver el fondo. Para que caminase a su deleite la esposa de quien quiso desposarla con su bendita sangre a grandes voces. Sintiéndose más fiel y más segura, dos príncipes mandó para ayudarla, y en una cosa y otra la guiasen. Todo en fuego seráfico uno ardía, por su saber el otro fue en la tierra de querúbica luz un resplandor. De uno hablaré, si bien de ambos se habla alabando a cualquiera de los dos, puesto que a un mismo fin se encaminaron. Entre Tupino y el agua que baja de la cima escogida por Ubaldo, Fertiladera pende de alto monte. Que el frío y el calor manda a Perugia por la Puerta del Sol, y detrás lloran Noucere y Waldo su pesado yugo. Por donde esta ladera disminuye su pendiente, nacióle un sol al mundo, como hace a veces este sobre el Ganges. Y así pues, quien a aquel lugar nombrara que no le llama Asís, pues esto es poco, sino oriente, si quieres ser exacto. No se hallaba del orto muy distante, cuando a la tierra por su gran virtud logró hacer que sintiese algún consuelo. Que por tal dama, a un jovencito, en guerra con su padre incurrió, a la cual las puertas del gozo, cual a muerte, no abre nadie. Y ante toda su corte espiritual, Letcoran Patrema ella quiso unirse, luego la amó más fuerte cada día. Esta, privada del primer marido, mil cien años y más vivió olvidada sin que nadie, hasta aquel, la convidase. No valió oír que al lado de Amiclate Segura la encontró, al oír sus voces, aquel que fue el terror del mundo entero. Ni le valió haber sido tan constante y firme, que al quedar María abajo, ella sobre la cruz lloró con Cristo. Pero para no hablarte tan oscuro, Francisco y la pobreza a estos amantes has de saber que son de los que te hablo. Su concordia y sus rostros tan felices. Amor y maravilla y gestos dulces inspiraban muy santos pensamientos. Tanto que aquel Bernardo venerable se descalzó y detrás de tanta paz corrió, y corriendo tardo se creía. O secreta riqueza. O bien fecundo. Egidio se descalza, el buen silvestre, tras del esposo, hacía la esposa Pleis. De allí se fue aquel padre, aquel maestro con su mujer y su demás familia que el humilde cordón ya se semía. No le inclinó la frente la vergüenza de ser hijo de Pietro Bernardón, ni porque pareciera despreciable. Más dignamente su dura intención a inocencio le abrió, y de aquel obtuvo el permiso primero de su orden. Después creciendo ya los pobrecillos detrás de aquel, cuya admirable vida mejor gloriando al cielo se cantara. De segunda corona el santo espíritu ciñó, por mediación de honorio, aquel honorio dos aprobó definitivamente la orden en santo deseo de este archimandrita. Y después que, sediento de martirio, en la presencia del sultán Soberbia predicó a Cristo y quienes le siguieron. Y encontrando a esas gentes demasiado reacias, para no estar inactivo, volvióse al fruto del huerto de Italia. En el áspero monte entre Arno y Tíber de Cristo recibió el último sello, que sus miembros llevaron por dos años. Cuando el que a tanto bien le destinara quiso hacerle subir al galardón que él mereció por hacerse pequeño. A sus hermanos, como justa herencia. Recomendó su dama más querida, y les mandó que fielmente la amasen. Y de su seno el ánima preclara quiso salir y volver a su reino, y para el cuerpo otra caja no quiso. Ahora piensa en quien fuese aquel colega digno con el de mantener la barca de Pedro en alta mar derechamente. Y este segundo fue nuestro patriarca, por lo cual, quien le sigue, como él manda, sabe que carga buenas mercancías. Más su rebaño, de nuevas viandas se encuentra tan ansioso, que es difícil que por pastos cerrados no se pierda. Y cuanto sus ovejas más se apartan y más lejos de aquel vagabundean, más tornan al redil faltas de leche. Aún hay algunos que temen el daño y a su pastor se estrechan, más tan pocas que a sus capas les basta poca tela. Ahora, si te han bastado mis palabras y si me has escuchado atentamente, si recuerdas aquello que te he dicho. En parte habrás tus ganas satisfecho al ver por qué la planta se marchita, y verás por qué causa yo te dije que hace avanzar a quien no se extravía. Canto doce. Tan pronto como la última palabra la bienaventurada llama dijo, a girar comenzó la santa rueda. Y aún su vuelta no había completado, cuando otra rueda giró en su redor, uniendo canto a canto y giro a giro. Canto que tanto vence a nuestras musas y sirenas en esas dulces trompas, como la luz primera a sus reflejos. Como se ven tras la nube ligera dos arcos paralelos y de un mismo color, cuando a su sierva envía Juno. Que aquel de fuera nace del de dentro, al modo del hablar de aquella hermosa que agostó amor cual sola los vapores. Haciendo que la gente esté segura, por el pacto que Dios hizo a Noé, que al mundo nunca más anegaría. Así de aquellas rosas empiternas las dos guirnaldas cerca de nosotros giraba, respondiendo una a la otra. Cuando la danza y otro gran festejo del cántico y del mutuo centelleo, luz con luz jubilosa y reposada. A un mismo tiempo y voluntad cesaron, como los ojos se abren y se cierran juntamente al placer que les conmueve. Ya corazón de una de aquellas luces se alzó una voz, que como aguja al polo me hizo volverme al sitio en que se hallaba. Y comenzó, el amor que me hace bella me obliga a que del otro jefe trate por quien del mío aquí también se ha hablado. Justo es que, donde esté el uno, esté el otro, y así pues como a una combatieron, así luzca su gloria juntamente. La milicia de Cristo, que tan caro costó rearmar, detrás de sus banderas marchaba escasa, lenta y recelosa. Cuando el emperador que siempre reina ayudó a su legión en el peligro, por gracia solo, no por merecerlo. Y, ya se ha dicho, socorrió a su esposa con dos caudillos, a cuyas palabras y obras reunióse el pueblo descarriado. Allí donde se alza y donde abre céfiro dulce los follajes nuevos, de los que luego Europa se reviste. No lejos del batir del oleaje tras el cual, por su larga caminata, el sol se oculta a todos ciertos días. Está la afortunada caleruega bajo la protección del gran escudo del león subyugado que subyuga. Allí nació el amante infatigable de la cristiana fe, el atleta santo fiero al contrario y bueno con los suyos. Y en cuanto fue creada, fue repleta tanto su mente de activa virtud que, aún en la madre, la hizo profetiza. Al celebrarse ya en la santa fuente los esponsales entre él y la fe, la mutua salvación dándose en dote. La mujer que por él dio asentimiento, vio en un sueño ese fruto prodigioso que saldría de aquel y su progenie. Y porque fuese cual era, aún de nombre, un espíritu vino a señalar lo del posesivo de quien era entero. Fue llamado Domingo, y habló de él como de labrador que eligió Cristo para que le ayudase con su huerto. Bien se mostró de Cristo mensajero, pues el primer amor del que dio prueba fue al consejo primero que dio Cristo. Muchas veces despierto y en silencio lo encontró su nodriza echado en tierra cual diciendo, he venido para esto. O en verdad padre suyo venturoso, o madre suya Juana verdadera, si se interpreta tal como se dice. No por el mundo, por el cual se afanan. Hoy detrás de los Tiense y de Tadeo, más por amor del maná sin mentira. En poco tiempo gran doctor se hizo, por vigilar la viña, que marchita pronto, si el viñador es perezoso. Y a la sede que fue más bien hechora antes de los humildes, no por ella, por aquel que la ocupa y la mansilla. No dispensas de dos o tres por seis, no al primer cargo que libre quedara, no décimas, o aesant pauperum dei. Sino pidió contra la gente errada licencia de luchar por la semilla donde estas veinticuatro plantas brotan. Después, con voluntad y con doctrina, emprendió su apostólica tarea cual torrente que baja de alta cumbre. Y en el retoño herético su fuerza golpeó, con más saña en aquel sitio donde la resistencia era más dura. De él se hicieron después diversos ríos donde el huerto católico se riega, y más vivos se encuentran sus arbustos. Si fue tal una rueda de la viga con que se defendió la Santa Iglesia y su guerra civil venció en el campo. Bien debería hacerte manifiesta la excelencia de la otra, que Tomás antes de venir yo te alabó tanto. Más la órbita trazada por la parte superior de su rueda está olvidada, y ahora es vinagre lo que era antes vino. Su familia que recta caminaba atrás de sus huellas ha cambiado tanto, que el de delante al de detrás empuja. Y pronto podrá verse la cosecha de tan mal fruto, cuando la cizaña. La mente que le cierre en el granero. Viense que quien leyese hoja por hoja nuestro hebro, un pasaje aún hallaría donde leyese. Soy el que fui siempre. Pero no de casal ni de acuasparta, de donde tales vienen a la regla, que uno la huye y otro la endurece. Yo soy el alma de Buenaventura de Bagnoregio, que en los altos cargos los cerrados afanes puse aparte. Aquí están Agustín e Iluminado, los primeros descalzos pobrecillos con el cordón amigos del Señor. Está con ellos Hugo de San Víctor y Pedro Mangiadore y Pedro Hispano, que con sus doce libros resplandece. El profeta Natán y el arzobispo Crisóstomo y Anselmo, y el donato que puso mano en el arte primera. Está Rábano aquí, y luce a mi lado el abad de Calabria Joaquín dotado del espíritu profético. A celebrar a Paladín tan grande me movió la inflamada cortesía de Fray Tomás y su agudo discurso, y conmigo movió a quien me acompaña. Canto trece. Imagine quien quiera comprender lo que yo vi y que la imagen retenga mientras lo digo, como firme roca. Quince estrellas que en zonas diferentes el cielo encienden con tanta viveza que cualquier densidad del aire vencen. Imagine aquel carro a quien el seno basta de nuestro cielo noche y día y al dar vuelta el timón no se nos marcha. Imagine la boca de aquel cuerno que al extremo del eje se origina, al que da vueltas la primera esfera. Haciéndose dos signos en el cielo, como hiciera la hija del rey Mino sintiendo el frío hielo de la muerte. Y uno poner sus rayos en el otro, y dar vueltas los dos de tal manera que uno fuera detrás y otro delante. Y tendrá casi sombra de la cierta constelación y de la doble danza que giraba en el punto en que me hallaba. Pues tan distante está de nuestros usos, cuanto está del fluir del río Chiane del cielo más veloz el movimiento. Allí cantaron no a Peán ni a Bacó, a tres personas de naturaleza divina y una de ellas con la humana. Las vueltas y el cantar se terminaron, y atentas nos miraron esas luces, alegres de pasar a otro cuidado. Rompió el silencio de Concordes Númenes luego la luz que la admirable vida del pobrecillo del señor narrara. Dijo, cuando trillada está una paja, cuando su grano ha sido ya guardado, a trillar otra un dulce amor me invita. ¿Crees que en el pecho del que la costilla se sacó para hacer la hermosa boca y un paladar al mundo tan costoso? Y en aquel que, pasado por la lanza antes y luego tanto satisfizo, que venció la balanza de la culpa. Cuanto al género humano se permite tener de luz, del todo fue infundido por el poder que hiciera a uno y a otro. Por eso miras a lo que antes dije. Cuando conté que no tuvo segundo quien en la quinta luz está escondido. Abre los ojos a lo que respondo, y verás lo que crees y lo que digo como el centro y el círculo en lo cierto. Lo que no muere y lo que morirá no es más que un resplandor de aquella idea que hace nacer, amando, nuestro Sir. Que aquella viva a los que se desprende del astro del que no se desauna, ni del amor que tres hace con ellos. Por su bondad su iluminar transmite, como un espejo, a nueve subcriaturas, conservándose en uno eternamente. De aquí desciende a la última potencia bajando de acto en acto, hasta tal punto, que no hace más que contingencias breves. Y entiendo que son estas contingencias las cosas engendradas, que produce con simiente o sin ella el cielo móvil. No es siempre igual la cera y quien la imprime, y por ello allá abajo más o menos se traslucen los signos ideales. Por lo que ocurre que de un mismo árbol salgan frutos mejores o peores, y nacéis con distinta inteligencia. Si perfecta la cera se encontrase, e igual el cielo en su virtud suprema, la luz del sello toda brillaría. Más la natura siempre es imperfecta, obrando de igual modo que el artista que sabe el arte más humano tiembla. Y si el ardiente amor la clara vista del supremo poder dispone y sella, toda la perfección aquí se adquiere. Tal fue creada ya la tierra digna de toda perfección animalesca. Y la virgen preñada de este modo. De tal forma yo apruebo lo que opinas, pues la humana natura nunca fue ni será como en esas dos personas. Ahora, si no siguiese mis razones, pues como aquel no tuvo para alguno, me dirían entonces tus palabras. Más porque veas claro lo confuso, piensa quién era y la razón que tuvo, al pedir cuando pide y le dijeron. No te he hablado de forma que aún ignores que rey fue, y que pidió sabiduría a fin de ser un rey capacitado. No por saber el número en que fuesen arriba los motores, sin es ese con contingentes hacen un es ese. No si estaré praímen motu mesi, o si de un semicírculo se hacen triángulos que un recto no tuviesen. Y así, si lo que dije y esto adviertes, es real prudencia aquel saber sin par donde la flecha de mi hablar clavaba. Y si a li surgió la vista clara tiendes, la verás sólo a reyes referida, que muchos hay, y pocos son los buenos. Con esta distinción oye mis dichos, y así casan con eso que supones de nuestro gozo y del Padre primero. Plomo a tus pies desea este consejo, para que andes despacio, como el hombre cansado, al sí y al no de lo que ignoras. Pues es de los idiotas el más torpe, el que sin distinguir niega o afirma en el uno o el otro de los casos. Puesto que encuentra que ocurre a menudo que sea falsa la opinión ligera, y la pasión ofusca el intelecto. Más que en vano se aparta de la orilla, porque no vuelve como se ha marchado, el que sin redes la verdad buscase. Y de esto son al mundo claras muestras parménides, melizo, briso, y muchos, que caminaban sin saber adónde. Y Arrio, Isabelio, y todos esos necios, que deforman, igual que las espadas, la recta imagen de las escrituras. No se aventure el hombre demasiado en juzgar, como aquel que aprecia el trigo sembrado antes de que haya madurado. Que las zarzas he visto en el invierno cuán ásperas, cuán rígidas mostrarse, y engalanarse luego con las rosas. Y vi derecha ya y veloz la nave correr el mar en todo su camino, y perecer cuando llegaba a puerto. No créanse Ormartino y Doña Berta, viendo robar a uno y dar a otro, verlos igual en el juicio divino, que uno puede caer y otro subir. Canto catorce. Ya os entro al borde, y desde el borde al centro se mueve el agua en un redondo vaso, según se le golpea dentro o fuera. De igual manera sucedió en mi mente esto que digo, al callarse de pronto el alma gloriosa de Tomás. Por la gran semejanza que nacía de sus palabras con las de Beatriz, a quien hablar, después de aquel, le plugo. Le es necesario a éste, y no lo dice, ni con la voz ni aún con el pensamiento, indagar la raíz de otra certeza. Decidle sí la luz con que se adorna. Vuestra sustancia durará en vosotros igual que ahora se haya, eternamente. Y si es así, decidle cómo, luego de que seáis de nuevo hechos visibles, podréis estar sin que la vista os dañe. ¿Cuál, por más grande júbilo empujados, a veces los que danzan en la rueda alzan la voz con gestos de alegría? De igual manera, a aquel devoto ruego las santas ruedas mostraron más gozo en sus giros y notas admirables. Quien se lamenta de que aquí se muera para vivir arriba, es que no ha visto el refrigerio de la eterna lluvia. Que al uno y dos y tres que siempre vive y reina siempre en tres y en dos y en uno, nunca abarcado y abarcando todo. Tres veces le cantaba cada una de esas almas con una melodía, justo precio de mérito cualquiera. Y escuché dentro de la luz más santa del menor círculo una voz modesta, quizá cual la del ángel a María. Responder, cuanto más dure la dicha del paraíso, tanto nuestro amor a desplender en tomo a estos vestidos. De nuestro ardor la claridad procede, por la visión ardemos, y esa es tanta, cuanta gracia a su mérito se otorga. Cuando la carne gloriosa y santa vuelva a vestirnos, estando completas nuestras personas, aún serán más gratas. Pues se acrecentará lo que nos dona de luz gratuitamente el bien supremo, y es una luz que verlo nos permite. Por lo que la visión más se acrecienta, crece el ardor que en ella se ha encendido. Y crece el rayo que procede de éste. Pero como el carbón que da una llama y sobrepasa a aquella por su brillo, de forma que es visible su apariencia. Así este resplandor que nos circunda vencerá la apariencia de la carne que aún está recubierta por la tierra. Y no podrá cegarnos luz tan grande, porque ha de resistir nuestro organismo a todo aquello que cause deleite. Tan acordes y prontos parecieron diciendo, Amén, el uno y otro coro, cual si sus cuerpos muertos añoraran. Y no sólo por ellos, por sus madres, por sus padres y seres más queridos, y que fuesen también eternas llamas. De claridad pareja en torno entonces, nació un fulgor encima del que estaba, igual que un horizonte se ilumina. Y como a la caída de la noche nuevos fulgores surgen en el cielo, ciertos e inciertos ante nuestra vista. Me pareció que en círculo dispuestas unas nuevas sustancias contemplaba por fuera de las dos circunferencias. ¡Oh resplandor verás del santo espíritu! ¡Qué incandescente apareció de pronto a mis ojos que no lo soportaron! Más Beatriz tan sonriente y bella se me mostró, que entre aquellas visiones que no recuerdo tengo que dejarla. Recobraron mis ojos la potencia de levantarse, y nos vi trasladados solos mi dama y yo a gloria más alta. Bien advertí que estaba más arriba, por el ígneo esplendor de aquella estrella, mucho más rojo de lo acostumbrado. De todo corazón, con la palabra común, hicele a Dios un holocausto, como a la nueva gracia convenía. Y apagado en mi pecho aún no se hallaba del sacrificio el fuego, cuando supe que era mi ofrenda fausta y recibida. Que con tan grande brillo y tanto fuego un resplandor salía de sus rayos que dije, oh helios, como los adornas. ¿Cuál con mayores y menores luces blanquea la galaxia entre los polos del mundo, y a los sabios pone en duda? Así formados hacían los rayos en el profundo Marte el santo signo que del círculo forman los cuadrantes. Aquí vence al ingenio la memoria, que aquella cruz resplandecía a Cristo, y no encuentro un ejemplo digno de ello. Más quien toma su cruz y a Cristo sigue, podrá excusarme de eso que no cuento viendo en aquel alborradiar a Cristo. De un lado al otro y desde arriba abajo se movían las luces y brillaban aún más al encontrarse y separarse. Así aquí vemos, rectos o torcidos, lentos o raudos renovar su aspecto los corpúsculos, cortos y más largos. Moviéndose en el rayo que atraviesa la sombra a veces que, por protegerse, dispone el hombre con ingenio y arte. ¿Y cuál arpa y laud, con tantas cuerdas afinadas, resuenan dulcemente aún para quien las notas no distingue? Tal de las luces que allí aparecieron a aquella cruz un canto se adhería, que arrebató me, aún no entendiendo el himno. Bien me di cuenta que era de altas loas, pues llegaba hasta mí, resurgí y, vinci, como a aquel que no entiende, pero escucha. Y me sentía tan enamorado, que hasta ese entonces no hubo cosa alguna que me atrapase en tan dulces cadenas. Tal vez son muy atrevidas mis palabras, al posponer el gozo de los ojos, que si los miro, cesan mis deseos. Más el que sepa que los cielos vivos más altos más acrecen la belleza, y que yo aún no me había vuelto a aquellos. Podrá excusarme de lo que me acuso por excusarme, y saber que no miento, que aquí el santo placer no esté excluido, pues más sincero se hace mientras sube. Canto quince. La buena voluntad donde se licúa siempre el amor que inspira lo que es recto, como en la inícua la pasión insana. Silencio impuso a aquella dulce lira, aquietando las cuerdas que la diestra del cielo pulsa y luego las acalla. ¿Cómo estarán a justas preces sordas esas sustancias que, por darme aliento para que hablase, a una se callaron? Bien está que sin término se duela quien, por amor de cosas que no duran, de ese amor se despoja eternamente. ¿Cuál por los cielos puros y tranquilos de cuando en cuando cruza un raudo fuego, y atrae la vista que está distraída? Y es como un astro que de sitio mude, sino que en el lugar donde se enciende no se pierde ninguno, y dura poco. Tal desde el brazo que a diestra se extiende hasta el pie de la cruz, corrió una estrella. De la constelación que allí relumbra. No se apartó la gema de su cinta, más pasó por la línea radial cual fuego por detrás del alabastro. Fue tan piadosa la sombra de Anquises, si a la más alta musa damos fe, reconociendo a su hijo en el delicio. O sanguis maus, o superinfusa gratia dei, sicut tibi cuibis un cuam que li ya no a reclusa. Dijo esa luz llamando mi atención, luego volví la vista a mi señora, y una y otra dejaronme asombrado. Pues ardía en sus ojos tal sonrisa, que pensé que los míos tocarían el fondo de n u gloria y paraíso. Luego gozoso en vista y en palabras, el espíritu dijo aún otras cosas que no las entendí, de tan profundas. Y no es que por su gusto lo escondiera, más por necesidad, pues su concepto al ingenio mortal se superpone. Y cuando el arco del afecto ardiente se calmó, y se abajaron sus palabras a la diana de nuestro intelecto. La cosa que escuché primeramente, bendito seas, fue tú, el uno y trino, que tan cortés has sido con mi estirpe. Y siguió, un grato y lejano deseo, tomado de leer el gran volumen del cual el blanco y negro no se mudan. Has satisfecho, hijo, en esa luz desde la cual te hablo, gracias a esa que alas te dio para tan alto vuelo. ¿Tú crees que a mí llegó tu pensamiento de aquel que es el primero, como sale del uno, al conocerlo, el seis y el cinco? ¿Y por ello quién soy, y por qué causa más alegre me ves, no me preguntas, que algunos otros de este alegre grupo? Crees bien, pues los menores y mayores de esta vida se miran al espejo que muestra el pensamiento antes que pienses. Más porque el sacro amor en que yo veo con perpetua vista, y que me llena de un dulce desear, mejor se calme. Segura ya tu voz, alegre y firme suene tu voluntad, suene tu anhelo, al que ya decretada es mi respuesta. Me volví hacia Beatriz, que antes que hablara me escuchó, y sonrió con un semblante que hizo crecer las alas del deseo. Dije después, el juicio y el afecto, pues que gozáis de la unidad primera, en vosotros operan de igual modo. Porque el sol que os prendió y en el que ardisteis, en su calor y luz es tan igual, que otro simil sería inoportuno. Más querer y razón, en los mortales, por causas de vosotros conocidas, tienen las alas de diversas plumas. Y yo, que soy mortal, me siento en esta desigualdad, y por ello agradezco sólo de corazón esta acogida. Te imploro con fervor, vivo topacio, precioso engaste de esta joya pura, que me quede saciado de tu nombre. Ofronda mía, que eras mi delicia aguardándote, yo fui tu raíz, comenzó de este modo a responderme. Luego me dijo, aquel de quien se toma tu apellido, y cien años ha girado y más el monte en la primera cornisa. Fue mi hijo, y fue tu bisabuelo, y es conveniente que tú con tus obras a su larga fatiga desalivio. Florencia dentro de su antiguo muro, donde ella toca a una tercia y nona, en paz estaba, sobria y pudorosa. No tenía coronas ni pulseras, ni faldas recamadas, ni cintillos que gustara ver más que a las personas. Aún no le daba miedo si nacía la hija al padre, pues la edad y dote ni una ni otra cedían la medida. No había casas faltas de familia, aún no había enseñado Sardanápalo lo que se puede hacer en una alcoba. Aún no estaba vencido Montemalo por vuestro uxelatoyo, que cayéndolo vencerá al igual que en la subida. Vi andar ceñido a Belincione Berti con piel de oso y volver del espejo a su mujer sin la cara pintada. Y vi a los nerli alegres y a los becho de vestir simples pieles, y a la rueca atendiendo y al uso sus esposas. O afortunadas, estaban seguras del sepulcro, y ninguna aún se encontraba abandonada por Francia en el lecho. Una cuidaba atenta de la cuna y, por consuelo, usaba el idioma que divierte a los padres y a las madres. Otra, tirando a la rueca del pelo, charloteaba con sus familiares de Fiesole, de Roma o los troyanos. Entonces por milagro se tendrían una Cianvela, un Laposoulterello, como ahora Cornelia o Cincinato. Aún tan hermoso, aún tan apacible. Vivir de ciudadano, a una tan fiel ciudadanía, y a un tan dulce albergue. Me dio María, a gritos invocada, y en el antiguo bautisterio vuestro fui cristiano a la par que Cachieguide. Moronto fue mi hermano y Eliseo, desde el valle del povino mi esposa, de la cual se origina tu apellido. Luego seguí al emperador con lado, y él me armó caballero en su milicia, tan de su agrado fueron mis hazañas. Marché tras él contra la iniquidad de aquella secta cuyo pueblo usurpa, por culpa del pastor, vuestra justicia. Allí fui yo por esas torpes gentes, ya desligado del mundo falaz, cuyo amor muchas almas envilece, y vine hasta esta paz desde el martirio. Canto dieciséis. O pequeña nobleza de la sangre, que de ti se gloríen aquí abajo las gentes donde es débil nuestro afecto. Nunca habrá de admirarme, porque donde el apetito nuestro no se tuerce, digo en el cielo, yo me gloríe. Eres un manto que pronto se acorta, tal que, si no se agranda día a día, el tiempo va a enredor con las tijeras. Con él, vos, que primero sufrió Roma, y que sus descendientes no conservan, comenzaron de nuevo mis palabras. Por lo cual Beatriz, que estaba aparte la que tosió, al reírse parecía, al primer fallo escrito de Ginebra. Yo le dije, vos sois el padre mío, vos infundís aliento a mis palabras, vos me eleváis, y soy más que yo mismo. Por tantos causes llena la alegría mi mente, y de sí misma se recrea pues soportarlo puede sin fatiga. Habladme pues, mi caro antecesor, de los mayores vuestros y los años que dejaron su huella en vuestra infancia. Decime cómo era en aquel tiempo el redil de San Juan, y quiénes eran los dignos de los puestos elevados. Como se aviva cuando el viento sopla el carbón encendido, así vi a aquella luz brillar con mi hablar respetuoso. Y haciéndose más bella ante mis ojos, así con voz más dulce y más suave, más no con este lenguaje moderno. Me dijo, desde el día en que fue dicho llave, hasta el parto en que mi Santa Madre se vio libre de mí, que la grababa. A su león quinientas y cincuenta y treinta veces este fuego vino a inflamarse otra vez bajo sus plantas. Mis mayores y yo nacimos donde primero encuentra el último distrito quien corre en vuestros huecos anuales. De mis mayores basta escucha esto, quienes fueran y cual su procedencia, más conviene callar que declararlo. Todos los que podían aquel tiempo entre el Bautista y Marte llevar armas, eran el quinto de los que hay ahora. Más la ciudadanía, ahora mezclada de Campi, de Cetaldo y de Feguine, pura se hallaba hasta en los artesanos. O cuanto mejor fuera ser vecino de esas gentes que digo, y a Geluso y a Trespiano tener como confines. Que tener dentro y aguantar la peste de ese ruin de Agublión, y del designa, de tan aguda vista para el fraude. Si la gente que al mundo más corrompe no hubiera sido madrastra del César, más cual benigna madre para el hijo. Quien es ya florentino y cambia y merca, así mi fonte habría regresado, donde pidiendo su abuelo vivía. De los Contis sería aún Montemurro, los Cerchi habitarían en Acona, los Buon del Monte acaso en Valdigrieve. Siempre la confusión de las personas principio fue del mal de las ciudades, ¿cuál del vuestro el comer más de la cuenta? Y más deprisa cae si ciega el toro que el cordero, y mejor que cinco espadas y más corta una sola muchas veces. Si piensas como Luni y Orbisaglia han desaparecido, y como van Sinagaglia y Chiusi tras de aquellas. Oír cómo se pierden las estilpes no te parecerá nuevo ni fuerte, ya que también se acaban las ciudades. Tienen su muerte todas vuestras cosas, como vosotros, más oculta alguna que dura mucho, y son cortas las vidas. Y cual girando el ciclo de la luna a las playas sin cesar cubre y descubre, así hace la fortuna con Florencia. Por lo cual lo que diga de los grandes florentinos no debe sorprenderte, que ya su fama en el tiempo se esconde. Yo vi a los Zugi y a los Catellini, Filippi, Cresci, Ornani y Alberici, ya en decadencia, ilustres ciudadanos. Y vi tan grandes como los antiguos. Con el de la Zanella, a aquel del Arca, y a Soldanieri y Ardindi y Bostichi. Junto a la puerta, que se carga ahora de nueva felonía tan pesada que hará que vuestra barca se hunda pronto. Los Ravignani Estban, de los cuales descendió el conde Guido, y los que el nombre del Alto Bellinción después tomaron. Los de la presa sabía ya cómo gobernar, y tenía Galigayo ya en su casa dorados Pomo y Funda. Era ya grande la columna oscura, Sechetti, Chiochi, Fifanti y Baruxi, Galli y a quien las pesas avergüenzan. La cepa que dio vida a los Calfuchi era ya grande, y ya fueron llamados los Zizi y Arriguxi a las Curules. Cuán altos vi a los que ahora están desechos por su soberbia, y las bolas de oro con sus gestas Florencia florecían. Así hacían los padres de esos que, cuando queda vacante vuestra iglesia, engordan acudiendo al consistorio. Ese insolente estirpe que seendraga tras los que huyen, y a quien muestra el diente o la bolsa, se amansa cual cordero. Iba ascendiendo, más de humilde origen, y a Hubertino de Nati no placía que luego el suegro con ella le uniese. Ya hasta el mercado había el caponsaco de Fiesole venido, y ciudadanos eran ya buenos guida e infangato. Diré una cosa cierta e increíble, daba la entrada al recinto una puerta que de los peras su nombre tomaba. Los que hoy ostentan esa bella insignia del gran varón con cuya presi nombre. La fiesta de Tomás se reconforta. De él recibieron mando y privilegio, aunque se ponga hoy junto a la plebe quien la rodea con franja de oro. Ya estaban Walterotti e Importuni, y aún estaría el burgo más tranquilo, ayuno de estas nuevas vecindades. La casa en que naciera vuestro llanto, por el justo rencor que os ha matado, y puso fin a vuestra alegre vida. Era honrada, con todos sus secuaces, oh bondelmonti, mal de aquellas bodas huiste, y el consuelo nos quitaste. Alegres muchos tristes estarían, si Alema Dios te hubiese concedido, cuando llegaste allí por vez primera. Más convenía que en la piedra rota que el puente guarda, hiciera un sacrificio Florencia al terminarse ya su paz. Con estas gentes, y otras con aquellas, vi yo a Florencia con tan gran sosiego, que no había motivos para el llanto. Con esas gentes yo vi glorioso y justo al pueblo, tanto que su lirio nunca al revés pusieron en el asta, ni fue hecho rojo por las disensiones. Canto 17. Como acudió a Climene, a consultarle de aquello que escuchara en contra suya, quien remiso hace al padre aún con el hijo. Tal me encontraba, y tal lo comprendían Beatriz y aquella luz santa que antes por causa mía se cambió de sitio. Por lo cual mi señora, expulsa el fuego de tu deseo, dijo, y que éste salga por tu imagen interna bien sellado. No para acrecentar lo que sabemos al decirlo, más para acostumbrarte a que hables de tu sed, y otros te ayuden. Cara planta que te alzas de tal modo que, ¿cuál saben los hombres que no caben dos ángulos obtusos en un triángulo? Igual sabes las cosas contingentes antes de que sucedan, viendo el punto en quien todos los tiempos son presentes. Mientras que junto a Virgilio subía por la montaña que cura las almas, o por el reino difunto bajando. Dichas me fueron respecto al futuro palabras graves, y aunque yo me sienta a los golpes de azar como el tetrágono. Mi deseo estaría satisfecho sabiendo la fortuna que me aguarda, pues la flecha prevista daña menos. Así le dije a aquella misma luz que antes me había hablado, y como quiso Beatriz, fue mi deseo confesado. No con enigmas, donde se embiscaba la gente loca antes de que muriera el cordero que quita los pecados. Más con palabras claras y preciso latín, me respondió el amor paterno, manifiesto y oculto en su sonrisa. Los hechos contingentes, que no salen de los cuadernos de vuestra materia, en la mirada eterna se dibujan. Más esto no los hace necesarios, igual que la mirada que refleja el barco al que se lleva la corriente. De allí, lo mismo que viene al oído el dulce son del órgano, me viene hasta mi vista el tiempo que te aguarda. Como se marchó Hipólito de Atenas. Por la malvada y pérfida madrastra, así tendrás que salir de Florencia. Esto se quiere y esto ya se busca, y pronto lo han de ver los que esto piensan donde se vende a Cristo cada día. Se atribuirá la culpa a los vencidos, como se suele hacer, más el castigo testimonio será de la verdad. Tú dejarás cualquier cosa que quieras más fuertemente, y esto es esa flecha que antes dispara el arco del exilio. Probarás cuán amargamente sabe el pan ajeno y cuán duro es subir y bajar las ajenas escaleras. Y lo que más te pesará en los hombros, será la ruin y necia compañía con la que has de caer en ese valle. Que ingrata, impía y loca contratía de volverse, más al poco tiempo ella, no tú, tendrá las sienes rojas. De su bestialidad dará la prueba su proceder, y grato habrá de serte haber hecho un partido de ti mismo. El refugio primero que te albergue será la cortesía de Lombardo que en la escalera tiene el ave santa. Que te dará tan benigna acogida, que de hacer y pedir, entre vosotros, antes irá el que entre otros el postrero. Con él verás a aquel que fue asignado, tanto, al nacer, por esta fuerte estrella, que hará notables todas sus acciones. En el nadie repara todavía por su temprana edad, pues nueve años sólo esta rueda gira en torno suya. Más antes que el gascón engaña a Enrique, de su virtud veremos los fulgores. Despreciando la playa y las fatigas. Y sus magnificencias tan famosas serán entonces, que sus enemigos no podrán evitar el referirlas. Pon la esperanza en él y en sus mercedes, por él será cambiada mucha gente, mudando condición rico y mendigo. Y llevarás escrito sin decirlo en tu memoria de él, y dijo cosas que no creyese aún quien las escuchara. Dijo después, la explicación es esto de lo que te fue dicho, de las trampas que se esconden detrás de pocos años. Más no quiero que envidies a tu gente, pues sabrás que tu vida se enfutura más allá que el castigo de su infamia. Cuando al callar mostró que concluido ya había el alma santa el entramado de la tela en que yo puse la urdimbre. Yo comencé lo mismo que el que anhela, en la duda, el consejo de personas que ven y quieren rectamente y aman. Bien veo, padre mío, como aguija contra mí en el tiempo, para darme un golpe tal, que es más grave a quien más se descuida. De previsión por ello debo armarme, y si el lugar más amado me quitan, yo no pierda a los otros por mis versos. Por el amargo mundo sempiterno, y por el monte desde cuya altura me elevaron los ojos de mi dama. Y en el cielo después, de fuego en fuego, aprendí muchas cosas, que un agriado sabor daría a muchos si las cuento. Más si amo la verdad tímidamente, temo perder mi fama entre esos hombres que a nuestro tiempo han de llamar antiguo. La luz donde reía mi tesoro, que allí encontré, centelleó primero, como al rayo de sol un áureo espejo. Después me replicó, sólo a una mente, por la propia vergüenza o por la ajena turbada, será brusco lo que digas. No obstante, aparta toda la mentira y pon de manifiesto lo que has visto, y deja que se rasquen los arnosos. Porque si con tu voz causas molestia al probarte, alimento nutritivo dejará luego cuando lo dijeran. Este clamor tuyo hará como el viento, que las más altas cumbres más golpea, y esto no poco honora de traerte. Por ello se han mostrado a ti en los cielos, en el monte y el valle doloroso sólo las almas de notoria fama. Pues fe no guarda el ánimo que escucha ni observa los ejemplos que escondidas o incógnitas tuvieran las raíces, ni razones que no son evidentes. Canto 18. Se recreaba ya en sus reflexiones aquel veato espejo, y yo en las mías, temperándolo amargo con lo dulce. Y la mujer que a Dios me conducía dijo, cambia de idea, porque estoy cerca de aquel que lo injusto repara. Yo entonces me volví al son amoroso de mi consuelo, y no hay de referiros el mucho amor que vi en sus santos ojos. No sólo es que no fíe en mis palabras, sino que la memoria no repite, sin una gracia, lo que la supera. Sólo puedo decir de aquel instante. Que, volviendo a mirarla, estuvo libre mi afecto de cualquier otro deseo. Mientras el gozo eterno, que directo irradiaba en Beatriz, desde sus ojos con su segundo aspecto me alegraba. Vencido con la luz de su sonrisa, ella me dijo, vuélvete y escucha, no está en mis ojos sólo el paraíso. Como se ve en la tierra algunas veces el afecto en la vista, si es tan grande, que por el todo el alma es poseída. Así en el flamear del fulgor santo al que yo me volví, supe el deseo que tenía aún de hablarme un poco más. Y él comenzó, en este quinto grado del árbol de la cima, que da fruta siempre y que nunca pierde su follaje. Hay almas santas, que en la tierra, antes que vinieran al cielo, tan famosas fueron que harían rica a cualquier musa. Contempla pues los brazos de la cruz. Los que te nombraré aparecerán como el rayo veloz hace en la nube. Por la cruz vi un fulgor que se movía al nombre de Josué, nada más dicho, no sé si fue primero el ver que el nombre. Y al nombre de aquel grande macabeo vi que otro se movía dando vueltas, y era cuerda del trompo la alegría. Así con Carlomagno y con Oriando siguió dos luces mi mirar atento como a su halcón volando sigue el ojo. Después vi a Rinoardo y a Guillermo y al duque Godofredo con la vista por esa cruz, y a Roberto Giscardo. Yendo a mezclarse luego con los otros, me mostró el alma que me había hablado. ¿Qué clase de cantor era en el cielo? Me volví entonces hacia la derecha para ver si Beatriz, o por su gesto o sus palabras, mi deber mostraba. Y contemplé sus luces tan serenas, tan gozosas, que a los demás vencía su semblante y al último que tuvo. Y como por sentir mayor deleite obrando bien, el hombre día a día se da cuenta que aumenta su virtud. Así yo me di cuenta que girando junto al cielo mi círculo crecía, viendo aún más luminoso aquel milagro. Y como se transmuta en poco rato en blanca la mujer, cuando su rostro de la vergüenza el peso se descarga. Tal fue en mis ojos, cuando me volví, por su blancura la templada estrella sexta, que en ella había me acogido. Yo vi en aquella jovial antorcha el destellar del amor que allí estaba asignando el alfabeto ante nosotros. Y cual aves que se alzan de la orilla, casi alabando ya el haber comido, hacen bandadas largas o redondas. Así en las luces las santas criaturas al revolotear iban cantando, haciéndose una D, una I, una L. Al compás de su canto se movían, y al formar luego uno de aquellos signos, callaban deteniéndose un momento. Opegase a diosa, que a los sabios los haces gloriosos y longevos, y ellos contigo a reinos y a ciudades. Ilustreme tu ayuda, y haz que muestre tal como aparecieron sus figuras, y en breves versos tu poder demuestra. Se me mostraron cinco veces siete unas vocales y otras consonantes, y en cuanto se formaban las leía. Diligite justitiam, verbo y nombre fueron los que primero se formaron, quiudicatis terram, las postreras. Luego a la M del vocablo quinto ordenadas quedaron, y tal plata bañada en oro Júpiter lucía. Y di otras luces que a la parte alta bajaban de la M, y se quedaban cantando, creo, el bien que las traía. Luego, como al chocar de los tizones ardientes, surgen chispas a millares, donde los necios suelen ver augurios. Pareció que de allí surgían miles de luces que subían, mucho o poco, tal como el sol que las prendió dispusó. Y en su lugar ya quietas cada una, vide a un águila el cuello y la cabeza representada en el fulgor distinto. Quien pinta allí no tiene quien le guíe, sino que guía, y de aquel se origina la virtud que a los nidos da su forma. Las otras beatitudes, que dichosas de enliliarse en la M aparecieron, moviéndose siguieron la figura. Oh dulce estrella, ¿cuáles? ¿Cuántas gemas me demostraron que nuestra justicia es efecto del cielo que tú enjoyas? Y yo pido a la mente en que comienza tu virtud y tu obra, que vuelva a ver de dónde sale el humo que te nubla. Tal que se encolerice nuevamente del comprar y el vender dentro del templo murado con milagros y martirios. Oh milicia de cielo que ahora miro, ruega por los que se hallan en la tierra detrás del mal ejemplo desviados. Antes se hacía con armas la guerra, y ahora se hace quitando a unos y a otros el pan que a nadie niega el santo padre. Pero tú que borrando solo escribes, piensa que aún viven Pedro y Pablo, muertos por la viña que ahora tú devastas. Puedes decir, tan fijo está mi amor en quien quiso vivir en el desierto y fue martirizado por un baile, que al pescador y a Pablo desconozco. Canto 19. Apareció ante mí la bella imagen con las salas abiertas que formaban las almas agrupadas en su dicha. Un rubí parecía cada una donde un rayo de sol ardiera tanto que en mis ojos pudiera reflejarse. Y lo que debo de tratar ahora ni referido nunca fue, ni escrito, ni concebido por la fantasía. Pues vi y también oí que hablaba el pico, y que la voz decía, mío, y, yo, y debía decir, nuestro, y, nosotros. Y comenzó, por ser justo y piadoso estoy aquí exaltado a aquella gloria que vencer no se deja del deseo. Y dejé tan completa mi memoria en la tierra, que abajo los malvados aún sin seguir su ejemplo, la veneran. Como un solo calor de muchas brasas, de entre muchos amores, de igual modo, salía a un solo son de aquella imagen. Y entonces respondí, oh perpetuas flores de la alegría eterna, que uno solo. Me hacéis aparecer vuestros aromas. Aclaradme, expirando, el gran ayuno que largamente en hambre me ha tenido, pues ningún alimento hallé en la tierra. Viense que si en el cielo de otro reino la justicia divina hace su espejo veladamente el vuestro no la mira. Sabéis que atentamente me dispongo a escucharos. Sabéis cuál es la duda que en ayunas me tuvo tanto tiempo. Como halcón al que quitan la capucha, que mueve la cabeza y batea las ganas mostrando y haciéndose hermoso. Contemplé a aquella imagen, que con loas a la divina gracia era formada, con cantos que conoce el que lo goza. Dijo después, el que volvió el compasas del confín del mundo, y dentro de éste guardó lo manifiesto y lo secreto. No podía imprimir su poderío en todo el universo, de tal modo que su verbo no fuese aún infinito. Y esto confirma que el primer soberbio, que de toda criatura fue la suma, por no esperar la luz cayó inmaduro. Mostrando que cualquier naturaleza menor es sólo un corto receptáculo del bien que no se acaba y no se mide. Por lo cual nuestra vista, que tan sólo ha salido de un rayo de la mente de que todas las cosas están llenas, no puede valer tanto por sí misma que no sepa que está mucho más lejos su principio de lo que se le muestra. Por eso en la justicia se empiterna la vista que recibe vuestro mundo, igual que el ojo por el mar, se adentra. Que, aunque en la orilla puede ver el fondo, no lo ve en alta mar, y no está menos allí, pero lo esconde el ser profundo. No hay luz, si no procede de la calma imperturbable, y fuera es la tiniebla, o sombra de la carne, o su veneno. Bastante ya te ha abierto el escondrijo que te escondía la justicia viva, que con tanta frecuencia cuestionaste. Diciendo, un hombre nace en la ribera del Indo, y no hay allí nadie que hable de Cristo ni leyendo ni escribiendo. Y todos sus deseos y actos buenos, por lo que entiende la razón del hombre, están sin culpa en vida y en palabras. Y muere sin la fe y sin el bautismo, ¿dónde está la justicia al condenarle? ¿Y dónde está su culpa si él no cree? ¿Quién eres tú para querer sentarte a juzgar a mil millas de distancia con tu vista que sólo alcanza un palmo? Cierto que quien conmigo se utiliza, si sobre él no estuviera la escritura, su dudar llegaría hasta el asombro. O animales terrenos, mentes zafias, la voluntad primera, por si buena, de sí, que es sumo bien, nunca se mueve. Sólo es justo lo que a ella se conforma, ningún creado bien puede atraerla, pero aquella, expiendiendo, los produce. Igual que sobre el nido vuela en círculos tras cebar a sus hijos la cigüeña, y como la contempla él ya cebado. Hizo así, y yo los ojos levanté, esa bendita imagen, que las alas movió impulsada por tantos espíritus. Dando vueltas cantaba, y me decía, lo mismo que mis notas, que no entiendes, tal es el juicio eterno a los mortales. Al aquietarse las lucientes llamas del Espíritu Santo, aún en el signo que a Roma hizo temible en todo el mundo. Volvió a decir aquel, no sube a este reino, quien no creyera en Cristo, antes o después de clavarle en el madero. Más sabe, muchos gritan y Cristo, Cristo. Y estarán en el juicio menos propio de aquel, que otros que a Cristo no conocen. Serán por el etíope afrentados cuando los dos colegios se separen, los para siempre ricos y los pobres. ¿A vuestros reyes qué dirán los persas al contemplar abierto el libro donde escritos se hallan todos sus pecados? La que muy pronto moverá las plumas y que devastará el reino de Praga, de Alberto podrá verse entre las obras. La pena podrá verse que en el cena causará la moneda falseando, quien por un jabalí hallará la muerte. La insaciable soberbia podrá verse, que al de Inglaterra y al de Escocia ciega, sin poder aguantarse en sus fronteras. Veráse la lujuria y vida muelle de aquel de España y del de la Bohemia, que ni supo ni quiso del valor. Veráse al cojo de Jerusalén su bondad señalada con la primera y con la M el contrario señalado. Veráse la avaricia y la vileza de quien guardando está la Isla del Fuego, donde Anquise su larga edad dejara. En abreviadas letras su escritura. Para dar a entender cuán poco vale, que mucho anotarán en poco espacio. Enseñará las obras indecentes de su tío y su hermano, que una estirpe tan egregia y dos tronos ensuciaron. El que está en Portugal y el de Noruega allí se encontrarán, y aquel de Racia que mal ha visto el cuño de Venecia. Dichosa Hungría, si es que no se deja mal conducir. Y dichosa Navarra, si se armase del monte que la acerca. Y creerse debiera como muestra de esto, que Nicosia y Fameguste se reprueban y duelen de su bestia, que del lado de aquellas no se aparta. Canto XX Cuando aquel que da luz al mundo entero del hemisferio nuestro así desciende que el día en todas partes se consuma. El cielo, que aquel solo iluminaba, súbitamente vuelve a hacerse claro, con muchas luces, que aún la reflejan. Recordé este fenómeno celeste, cuando cayó aquel símbolo del mundo y de sus jefes su bendito pico. Pues que todas aquellas vivas luces entonaron, luciendo aún más, cantigas que se han borrado ya de mi memoria. Oh dulce amor que de risa te envuelves, que ardiente en esos cistros te mostrabas, de santos pensamientos inspirados. Cuando las caras y lucientes piedras de las que vi enjollado el sexto cielo sus angélicos sones terminaron. Creí escuchar el murmurar de un río que claro baja de una roca en otra, mostrando la abundancia de su fuente. Y como el son del cuello de la cítara toma forma, y así del orificio de la zampoña por donde entra el viento. De igual manera, sin tardanza alguna, por el cuello del águila el murmullo subió, cual si estuviese perforado. Allí se tornó voz, y por el pico salió en palabras, como lo esperaba mi corazón, en donde las retuve. La parte en mí que ve y que al sol resiste siendo águila mortal me dijo entonces ahora debes mirar atentamente. Pues de los fuegos que hacen mi figura, esos por los que brillan mis pupilas, son los más excelentes de entre todos. Ese que en medio luce como el iris, fue el gran cantor del Espíritu Santo, que el arca trasladó de pueblo en pueblo. Ahora sabe ya el mérito del canto, en cuanto efecto fue de su deseo, por el pago que le ha correspondido. De los cinco del arco de mis cejas, quien del pico se encuentra más cercano, consoló a aquella viuda por su hijo. Ahora sabe lo caro que resulta él no seguir a Cristo, conociendo esta vida tan dulce y su contraria. Y aquel que sigue en la circunferencia que te digo, en lo más alto del arco, con penitencias aplazó su muerte. Ahora sabe que el juicio sempiterno no cambia, aun cuando dignas oraciones de lo de hoy abajo hace mañana. El que sigue, conmigo y con las leyes, bajo buena intención que dio mal fruto, por ceder al pastor se tornó griego. Ahora sabe que el mal que ha derivado de aquel buen proceder, no le es dañoso aunque por ello el mundo se destruya. Y aquel que está donde el arco desciende, fue Guillermo, a quien llora aquella tierra que a Federico y Carlos ahora sufre. Ahora sabe en qué modo se enamora de un justo rey el cielo, y en el brillo de su semblante así lo manifiesta. ¿Quién creería en el mundo en que se yerra que el troyano rífeo en este arco fuese la quinta de las santas luces? Ahora ya sabe más de eso que el mundo no puede ver de la divina gracia, aunque su vista el fondo no disierna. Como la alondra que vuela en el aire cantando, y luego calla satisfecha de la última dulzura que la sacia. Tal pareció la imagen del emblema del eterno poder, a cuyo gusto todas las cosas adquieren su ser. Y aunque yo con mis dudas casi fuese cristal con el color que le recubre, no pude estar callado mucho tiempo. Más por la boca, ¿qué cosas son estas? Me impulsó a echar la fuerza de su peso, por lo cual vi destellos de alegría. Y luego, con la vista más ardiente, aquel bendito signo me repuso para que yo saliera de mi asombro. Ya veo que estas cosas has creído, pues yo lo digo, mas no ves las causas, y te están, aun creyéndolas, ocultas. Haces como ese que sabe de nombre las cosas, pero si otros no le explican su sustancia, él no puede conocerla. Regnem Kaelorum sufre la violencia. De ardiente amor y de viva esperanza, que vencen la divina voluntad. No como el hombre al hombre sobrepuja, mas la vencen pues quiere ser vencida, y con su amor, así vencida, vence. La primera alma y quinta de las cejas ha causado tu asombro, pues las ves pintando las angélicas regiones. No dejaron sus cuerpos, como piensas, gentiles, más cristianos, con fe firme en los pies por clavar o ya clavados. Pues una del infierno, donde nunca se vuelve al buen querer, tornó a los huesos, y esto fue en premio de esperanza viva. De una viva esperanza que dio fuerzas a la súplica a Dios de revivirle, para poder corregir su deseo. El alma gloriosa de que hablo, vuelta a la carne, en la que estuvo un poco, creyó en aquel que podía ayudarla. Y creyendo encendióse en tanto fuego de verdadero amor, que en su segunda muerte fue digna de estas alegrías. La otra, por gracia que de tan profunda fuente destila, que nadie ha podido ver su vena primera con los ojos. Puso todo su amor en la justicia, y así, pues, Dios le abrió, de gracia en la vista a la futura redención. Y él en ella creyó, y no toleraba la peste de su antiguo paganismo, y reprendía a las gentes perversas. Las tres mujeres que viste en la rueda derecha le sirvieron de bautismo, antes del bautizar más de un milenio. O predestinación, cuán alejada se encuentra tu raíz de aquellos ojos. Que la causa primera no ventota. Y vosotros mortales, sed prudentes juzgando, pues nosotros, que a Dios vemos, aún no sabemos todos los que elige. Y nos es dulce ignorar estas cosas, y nuestro bien en este bien se afina, pues lo que Dios desea, deseamos. Por la divina imagen de este modo, para aclarar mi vista tan escasa, me fue dada suave medicina. Y como un buen cantor buen citarista hace seguir el pulso de las cuerdas, por lo que aún más placer adquiere el canto. Así, mientras hablaba, yo recuerdo que vi a los dos benditos resplandores, igual que el parpadeo se concuerda, llamear al compás de las palabras. Canto 21. Volví a fijar mis ojos en el rostro de mi dama, y mi espíritu con ellos, de cualquier otro asunto retirado. No se reía, mas, si me riese y dijo, te ocurriría como cuando fue sémele en cenizas convertida. Pues mi belleza, que en los escalones del eterno palacio más se crece, como has podido ver, cuanto más sube. Si no la templo, tanto brillaría que tu fuerza mortal, a sus fulgores, rama sería que el rayo desgaja. Al séptimo esplendor hemos subido, que bajo el pecho de león ardiente con el irradia abajo su potencia. Fija tu mente en pos de tu mirada, y haz de aquella un espejo a la figura que te ha de aparecer en este espejo. Quien supiese cuál era la delicia de mi vista mirando el santo rostro, al poner mi atención en otro asunto. Sabría de qué forma me era grato obedecer a Roseleste escolta, si un placer con el otro parangono. En el cristal que tiene como nombre, rodeando el mundo, el de su rey querido bajo el que estuvo muerta la malicia. De color de oro que el rayo refleja contemplé una escalera que subía tanto que no alcanzaba con la vista. Vi también que bajaba a los peldaños tanto fulgor que pensé que la luz toda del cielo allí se difundiera. Y como, por su natural costumbre, juntos los grajos, al romper del día, se mueven calentando su plumaje. Después unos se van y ya no vuelven, otros toman al sitio que dejaron, y los demás se quedan dando vueltas. Me pareció que igual aconteciese en aquel destellar que junto vino, al llegar y pararse en cierto tramo. Y aquel que más cercano se detuvo, era tan luminoso, que me dije, bien conozco el amor que me demuestras. Más aquella en que espero el cómo y cuando callar o hablar, está sequieta, y yo bien hago y, aunque quiero, no pregunto. Por lo cual ella, viendo en mi silencio, con el ver de quien puede verlo todo, me dijo, aplaca tu ardiente deseo. Y yo comencé así. Mis propios méritos de tu respuesta digno no me hacen, más por aquella que hablar me permite. Alma santa que te hayas escondida. Dentro de tu alegría, haz que yo sepa por qué de mí te has puesto tan cercana. ¿Y por qué en esta rueda se ha callado la dulce sinfonía de los cielos, que tan piadosa en las de abajo suena? Mortal tienes la vista y el oído, por eso no se canta aquí y repuso al igual que Beatriz no tiene risa. Por la santa escalera he descendido únicamente para recrearte con la voz y la luz que me rodea. Mayor amor más préstano me hizo, que tanto o más amor hierve allá arriba, tal como el flamearte manifiesta. Más la alta caridad, que nos convierte en siervas de aquel que el mundo gobierna aquí nos destinó, como estás viendo. Bien veo, sacra lámpara, que un libre amor le dije basta en esta corte para seguir la eterna providencia. Más no puedo entender tan fácilmente por qué predestinada sola fuiste tú a este encargo entre todas las restantes. Aún antes de acabar estas palabras, hizo la luz un eje de su centro, dando vueltas veloz como una rueda. Luego dijo el amor que estaba adentro, desciende sobre mí la luz divina, en esta en que me enviento penetrando. La cual virtud, unida a mi intelecto, tanto me eleva sobre mí, que veo la suma esencia de la cual procede. De allí viene esta dicha en la que ardo, puesto que a mi visión, que es ya tan clara, la claridad de la llama se añade. Pero el alma en el cielo más radiante, el serafín que más a Dios contempla. No podrá responder a tu pregunta. Porque se oculta tanto en el abismo del eterno decreto lo que quieres, que al creado intelecto se le esconde. Y al mundo de los hombres, cuando vuelvas, contarás esto, a fin que no pretenda a una tan alta meta dirigirse. La mente, que aquí luce, en tierra humea, así que piensa cómo allí podrá lo que no puede aún quien acoge el cielo. Tan terminantes fueron sus palabras que dejé aquel asunto, y solamente humilde pregunté por su persona. Alzance entre las costas italianas montes no muy lejanos de tu tierra, tanto que el trueno suena más abajo. Y un alto forman que se llama catria, bajo el cual hay un yermo consagrado para adorar dispuesto únicamente. Por vez tercera dijo de este modo, y, siguiendo, después me dijo, allí tan firme servidor de Dios me hice. Que sólo con verduras alineadas soportaba los fríos y calores, alegre en el pensar contemplativo. Dar solía a estos cielos aquel claustro muchos frutos, mas ahora está vacío, y pronto se pondrá de manifiesto. Yo fui Pedro Damián en aquel sitio, y Pedro pecador en la morada de nuestra reina junto al mar Adriático. Cuando ya me quedaba poca vida, a la fuerza me dieron el capelo, que de malo a peor ya se transmite. Vino cefas y vino el santo vaso del espíritu, flacos y descalzos, tomando en cualquier sitio la comida. Los modernos pastores ahora quieren que les alcen la cola y que les lleven, tan gordos son, sujetos a los lados. Con mantos cubren sus cabalgaduras, tal que bajo una piel marchan dos bestias, o paciencia que tanto soportas. Al decir esto vi de grada en grada muchas llamas bajando y dando vueltas, y a cada giro estaban más hermosas. Se detuvieron al lado de ésta, y prorumpieron en clamor tan alto, que aquí nada podría asemejarse, ni yo lo oí, tan grande fue aquel trueno. Canto 22 Presa del estupor, hacia mi guía me volví, como el niño que se acoge siempre en aquella en que más se confía. Y aquella, como madre que socorre rápido al hijo pálido y ansioso con esa voz que suele confortarlo. Dijo, ¿no sabes que estás en el cielo? Y, ¿no sabes que el cielo es todo el santo, y de buen celo viene lo que hacemos? Como te abría el canto trastornado, y mi sonrisa, puedes ver ahora, puesto que tanto el gritar te conmueve. Y si hubiese su ruego comprendido, en él conocerías la venganza que podrás ver aún antes de que mueras. La espada de aquí arriba ni deprisa ni tarde corta, y sólo lo parece a quien teme o desea su llegada. Más dirígete ahora hacia otro lado, que verás muchas almas excelentes, si vuelves la mirada como digo. Como ella me indicó, volví los ojos. Y vi cien esferitas, que se hacían aún más hermosas con sus mutuos rayos. Yo estaba como aquel que se reprime la punta del deseo, y no se atreve a preguntar, porque teme cederse. Y la mayor y la más encendida de aquellas perlas vino hacia adelante, para dejar satisfechas mis ganas. Dentro de ella escuché luego, si vieses la caridad que entre nosotras arde, lo que piensas habrías expresado. Más para que, esperando, no demores el alto fin, habré de responderte al pensamiento sólo que así guardas. El monte en cuya falda está que si no estuvo ya en su cima frecuentado por la gente engañada y mal dispuesta. Y yo soy quien primero llevó arriba el nombre de quien trajo hasta la tierra esta verdad que tanto nos ensalza. Y brilló tanta gracia sobre mí, que retraje a los pueblos circundantes del culto impío que sedujo al mundo. Los otros fuegos fueron todos hombres contemplativos, de ese ardor quemados del que flores y frutos santos nacen. Está Macario aquí, y está Romualdo, y aquí están mis hermanos que en los claustros detuvieron sus almas sosegadas. Y yo a él, el afecto que al hablar me demuestra si el benévolo semblante que en todos vuestros fuegos veo y noto. De igual modo acrecientan mi confianza, como hace al sol la rosa cuando se abre tanto como permite su potencia. Te ruego pues, y tú, padre, concédeme si merezco gracia semejante. Que pueda ver tu imagen descubierta. Y aquel, hermano, tu alto deseo ha de cumplirse allí en la última esfera, donde se cumplirán todos y el mío. Allí perfectos, maduros y enteros son los deseos todos, sólo en ella cada parte está siempre donde estaba. Pues no tiene lugar, ni tiene polos, y hasta aquella conduce esta escalera, por lo cual se te borra de la vista. Hasta allá arriba contempló el patriarca Jacob que ella alcanzaba con su extremo, cuando la vio de ángeles colmada. Más, por subirla, nadie aparta ahora de la tierra los pies, y se ha quedado mi regla para gasto de papel. Los muros que eran antes abadías espeluncas se han hecho, y las cogullas de mala harina son talegos llenos. Pero la usura tanto no se alza contra el placer de Dios, cuanto aquel fruto que hace tan loco el pecho de los monjes. Que aquello que la iglesia guarda, todo es de la gente que por Dios lo pierde, no de parientes ni otros más indignos. Es tan blanda la carne en los mortales, que allá abajo no basta un buen principio para que den bellotas las encinas. Sin el oro y la plata empezó Pedro, y con ayunos yo y con oraciones, y su orden Francisco humildemente. Y si el principio ves de cada uno, y miras luego el sitio al que han llegado, podrás ver que del blanco han hecho negro. En verdad el Jordán retrocediendo, más fue, y el mar huyendo, al Dios mandarlo, admirable de ver, que aquí el remedio. Así me dijo, y luego fue a reunirse con su grupo, y el grupo se juntó, después, como un turbión, voló hacia arriba. Mi dulce dama me impulsó tras ellos por la escalera solo con un gesto, venciendo su virtud a mi natura. Y nunca aquí donde se baja y sube por medios naturales, hubo un vuelo tan raudo que a mi sala se igualase. Así vuelva, lector, a aquel devoto triunfo por el cual lloro con frecuencia mis pecados y el pecho me golpeo. Puesto y quitado en tanto tú no abrías del fuego el dedo, en cuanto vi aquel signo que al toro sigue y dentro de él estuve. Oh gloriosas estrellas, luz preñada de gran poder, al cual yo reconozco todo, cual sea, que mi ingenio debo. Nacíais escondía con vosotras de la vida mortal el Padre, cuando sentí primero el aire de Toscana. Y luego, al otorgarme la merced de entrar en la alta esfera en que giráis, vuestra misma región me cupo en suerte. Con devoción mi alma ahora os suspira, para adquirir la fuerza suficiente en este fuerte paso que le espera. Ya de la salvación están tan cerca y me dijo Beatriz que deberías tener los ojos claros y agusados. Por lo tanto, antes que tú más te neyes, vuelve hacia abajo y mira cuántos mundos debajo de tus pies ya he colocado. Tal que tu corazón, gozoso cuanto pueda, ante las legiones se presente que alegres van por el redondo éter. Recorrí con la vista aquellas siete esferas, y este globo vi en tal forma que subí la apariencia me dio risa. Y por mejor el parecer apruebo que lo tiene por menos, y el que piensa en el otro, de cierto es virtuoso. Vi encendida a la hija de Latona sin esa sombra que me dio motivo de que rara o que densa la creyera. El rostro de tu hijo, Hiperión, aquí afronté, y vi cómo se mueven, cerca y en su redor Maya y Dione. Y se me apareció el templar de Júpiter entre el padre y el hijo, y vi allí claro las variaciones que hacen de lugares. Y de todos los siete puede ver cuán grandes son, y cuántos son veloces, y la distancia que existe entre ellos. La era que nos hace tan feroces, mientras con los gemelos yo giraba, vi con sus montes y sus mares, luego volví mis ojos a los ojos bellos. Canto veintitrés. Igual que el ave, entre la amada Fronda, que reposa en el nido entre sus dulces hijos, la noche que las cosas vela. Que, por ver los objetos deseados y encontrar alimento que les nutra una dura labor que no disgusta. Al tiempo se adelanta en el follaje, y con ardiente afecto al sol espera, mirando fijo a donde nace el alba. Así erguida se hallaba mi señora y atenta, dirigiéndose hacia el sitio bajo el que el sol camina más despacio. Y viendo la suspensa, ensimismada, me puse como aquel que deseando. Algo que quiere, se calma en la espera. Más poco fue del uno al otro instante de que esperara, digo, y de que viera que el cielo más y más resplandecía. Y Beatriz dijo, mira las legiones del triunfo de Cristo y todo el fruto que recoge el girar de estas esferas. Pareció que le ardiera todo el rostro, y tanta dicha llenaba sus ojos, que es mejor que prosiga sin decirlo. Igual que en los serenos plenilunios con las eternas ninfas trivia ríe que coloran el cielo en todas partes. Vi sobre innumerables luminarias un sol que a todas ellas encendía, igual que el nuestro a las altas estrellas. Y por la viva luz transparecía la luciente sustancia, tan radiante a mi vista, que no la soportaba. Oh Beatriz, mi guía dulce y cara. Ella me dijo, aquello que te vence es virtud que ninguno la resiste. Allí están el poder y la sapiencia que abrieron el camino entre la tierra y el cielo, tanto tiempo deseado. ¿Cuál fuego de la nube se desprende por tanto dilatarse que no cabe, y contra su natura cae a tierra? Mi mente sí, después de aquel manjar, hecha más grande salió de sí misma, y recordar no sabe qué se hizo. Los ojos abre y mira cómo soy, has contemplado cosas que te han hecho capaz de sostenerme la sonrisa. Yo estaba como aquel que se resiente de una visión que olvida y que se ingenia en vano a que le vuelva a la memoria. Cuando escuché esta invitación, tan digna de gratitud, que nunca ha de borrarse del libro en que el pasado se consigna. Si ahora sonasen todas esas lenguas que hicieron Polinía y sus hermanas de su leche dulcísima más llenas. En mi ayuda, ni un ápice dirían de la verdad, cantando la sonrisa santa y cuanto alumbraba al santo rostro. Y así al representar el paraíso, debe saltar el sagrado poema, como el que haya cortado su camino. Más quien considerase el ardo tema y los humanos hombros que lo cargan, que no censures y tiembla debajo. No es derrotero de barca pequeña el que surca la proa temeraria, ni para un timonel que no se exponga. ¿Por qué mi rostro te enamora tanto, que al hermoso jardín no te diriges que se enflorece a los rayos de Cristo? Este es la rosa en que el verbo divino carne se hizo, están aquí los lirios con cuyo olor se sigue el buen sendero. Así Beatriz, y yo, que a sus consejos estaba pronto, me entregué de nuevo a la batalla de mis pobres ojos. Como a un rayo de sol, que puro escapa desgarrando una nube, ya a un florido prado mis ojos, en la sombra, vieron. Dí así una muchedumbre de esplendores, desde arriba encendidos por ardientes rayos, sin ver de dónde procedían. Oh, benigna virtud que así los colmas, para darme ocasión a que te viesen mis impotentes ojos, te elevaste. El nombre de la flor que siempre invoco mañana y noche, me empujó del todo a la contemplación del mayor fuego. Y cuando reflejaron mis dos ojos el cual y el cuanto de la viva estrella que vence arriba como vence abajo. Por entre el cielo descendió una llama que en círculo formaba una corona y la ciñó y dio vuelta sobre ella. Cualquier canción que tenga más dulzura aquí abajo y que más atraiga al alma, semeja rota nube que tronace. Si al son de aquella lira lo comparo que al hermoso zafiro coronaba del que el más claro cielo se enzafira. Soy el amor angélico que esparzó la alta alegría que nace del vientre que fue el albergue de nuestro deseo. Y así lo haré, reina del cielo, mientras sigas tras de tu hijo, y hagas santa la esfera soberana en donde habitas. Así la melodía circular decía, y las restantes luminarias repetían el nombre de María. El real manto de todas las esferas del mundo, que más hierve y más se aviva al aliento de Dios y a sus mandatos. Tan encima tenía de nosotros el interno confín, que su apariencia desde el sitio en que estaba aún no veía. Y por ello mis ojos no pudieron seguir tras de esa llama coronada que se elevó a la par que su simiente. Y como el chiquitín hacia la madre alarga, luego de mamar, los brazos por el amor que afuera se le inflama. Los fulc tres arriba se extendieron. Con sus penachos, tal que el alto afecto que a María tenían me mostraron. Permanecieron luego ante mis ojos Regina Kaeli, cantando tan dulce que el deleite de mí no se partía. ¡Ah, cuánta es la abundancia que se encierra en las arcas riquísimas que fueron tan buenas sembradoras aquí abajo! Allí se vive y goza del tesoro conseguido llorando en el destierro babilonio, en que el oro desdeñaron. Allí triunfa, bajo el alto hijo de María y de Dios, de su victoria, con el antiguo y el nuevo concilio el que las llaves de esa gloria guarda. Canto XIV. O compañía electa a la gran cena del bendito Cordero, el cual os nutre de modo que dais siempre saciadas. Si por gracia de Dios éste disfruta de aquello que se cae de vuestra mesa, antes de que la muerte el tiempo agote. Estar atentos a su gran deseo y refrescarle un poco, pues bebéis de la fuente en que mana lo que él piensa. Así Beatriz y las gozosas almas se hicieron una esfera en polos fijos, llameando, al igual que los cometas. ¿Y cuál giran las ruedas de un reloj así que, a quien lo mira, la primera parece quieta y la última que vuela? Así aquellas coronas, diferentemente danzando, lentas o veloces, me hacían apreciar sus excelencias. De aquella que noté más apreciada vi que salía un fuego tan dichoso, que de más claridad no hubo ninguno. Y tres veces en torno de Beatriz dio vueltas con un canto tan divino, que mi imaginación no lo repite. Y así salta mi pluma y no lo escribo, pues la imaginativa, a tales pliegues, no ya el lenguaje, tiene un color burdo. O santa hermana mía que nos ruegas de bota, por tu afecto tan ardiente me he separado de esa hermosa esfera. Tras detenerse, aquel bendito fuego dirigió a mi señora sus palabras, que hablaron en la forma que ya he dicho. Y ella, o los empiterna del gran hombre a quien nuestro señor dejó las llaves, que él llevó abajo de esta ingente dicha. Sobre cuestiones serias o menudas, a éste examina en torno de esa fe, por lo cual sobre el mar tú caminaste. Si él ama bien, y bien cree y bien espera, no se te oculta, pues la vista tienes donde se ve cualquier cosa pintada. Pero como este reino ha hecho vasallos por la fe verdadera, es oportuno que la gloríe más, hablando de ella. Tal como el bachiller se arma y no habla hasta que hace el maestro la pregunta, argumentando, más sin definirla. Yo me armaba con todas mis razones, mientras ella le hablaba, preparado a tal cuestionador y a tal examen. Di, buen cristiano, y hazlo sin rodeos, ¿qué es la fe? Por lo cual alcé la frente hacia la luz que dijo estas palabras. Luego volví a Beatriz, y aquella un presto signo me hizo de que derramase afuera el agua de mi fuente interna. La gracia que me otorgue al confesarme y le dije con el alto primopilo, haga que bien exprese mis conceptos. Y luego, ¿cuál la pluma verdadera lo escribió, padre, de tu caro hermano que contigo fue guía para Roma? Fe es la sustancia de lo que esperamos, y el argumento de las invisibles, pienso que esta es su esencia verdadera. Entonces escuché, bien lo has pensado, si comprendes por qué entre las sustancias, luego en los argumentos la coloca. Y respondí, las cosas tan profundas que aquí me han ofrecido su apariencia, están a los de abajo tan ocultas. Que sólo está su ser en la creencia, sobre la cual se funda la esperanza, y por ello sustancia la llamamos. Y de esto que creemos es preciso silogizar, sin más pruebas visibles, por ello la llamamos argumento. Escuché entonces, si cuanto se adquiere por la doctrina abajo, así entendierais, no cabría el ingenio del sofista. Así me dijo aquel amor ardiente, luego añadió, muy bien has sopesado el peso y la aleación de esta moneda. Más dime si la llevas en la bolsa. Sí, dije, y tan brillante y tan redonda, que en su cuño no cabe duda alguna. Luego salió de la luz tan profunda que allí brillaba, esta preciosa gema que de toda virtud es fundamento. ¿De dónde te ha venido? Y yo, es la lluvia del Espíritu Santo, difundida sobre viejos y nuevos pergaminos. El silogismo que esto me confirma. Con agudeza tal, que frente a ella cualquier demostración parece obtusa. Y después escuché, la antigua y nueva proposición que así te han convencido por qué las tienes por habla divina. Y yo, me lo confirman esas obras que la siguieron, a las que natura ni bate el yunque ni calienta el hierro. Dime, y me respondió, ¿quién te confirma que hubiera aquellas obras? Pues el mismo que lo quiere probar, sin más, lo jura. Si el mundo al cristianismo se ha inclinado, le dije sin milagros, esto es uno aún cien veces más grande que los otros. Pues tú empezaste pobre y enayunas en el campo a sembrar la planta buena que fue antes vid y que ahora se ha hecho zarza. Esto acabado, la alta y santa corte cantó por las esferas, dio laudamo, con esas notas que arriba se cantan. Y aquel varón que así derrama en rama, examinando, me había llevado, cerca ya de los últimos frondajes. Volvió a decir, la gracia que enamora tu mente, ha hecho que abrieras la boca hasta aquí como abrirse convenía. De tal forma que apruebo lo que has dicho, más explicar qué crees debes ahora y de dónde te vino la creencia. Santo Padre, y Espíritu que ves aquello en que creíste, de tal modo, que al más joven venciste hacia el sepulcro. Tú quieres si comencé y que manifieste aquí la forma de mi fe tan presta, y también su motivo preguntaste. Y te respondo, creo en un Dios solo y eterno, que los cielos todos mueve. Inmóvil, con amor y con deseo. Y a tal creer no tengo solo prueba física o metafísica, también me la da la verdad, que aquí nos llueve. Por Moisés, por profetas y por salmos, y por el Evangelio y por vosotros que con ardiente espíritu escribisteis. Y creo en tres personas empiternas, y en una esencia que es tan una itrina, que el son y el que se admite a un mismo tiempo. Con la profunda condición divina que ahora toco, la mente me ha sellado la doctrina evangélica a menudo. Aquí comienza todo, esta es la chispa que en vivaz llama luego se dilata y brilla en mi cual en el cielo estrella. Como el Señor que escucha algo agradable, después abraza al siervo, complacido por la noticia, cuando aquel se calla. De este modo, cantando, me bendijo, ciñéndome tres veces al callarme, la apostólica luz, que me hizo hablar, tanto le complacieron mis palabras. Canto 25. Si sucediera que el sacro poema en quien pusieron mano tierra y cielo, y me ha hecho enflaquecer por muchos años. Vencir a la crueldad que me ha exiliado del bello aprisco en el que fui cordero, de los hostiles logos enemigo. Con otra voz entonces y cabellos, poeta volveré, y sobre la fuente de mi bautismo habrán de coronarme. Porque en la fe, que hace que conozcan a Dios las almas, aquí vine, y luego Pedro mi frente rodeó por ella. Después vino una luz hacia nosotros de aquella esfera de la que salió el primer sucesor que dejó Cristo. Y mi señora llena de alegría me dijo, mira, mira ahí al varón por quien abajo visitan Galicia. Tal como cuando el palomo se pone junto al amigo, y uno y otro muestra su amistad, al girar y al arrullarse. Así yo vi que el uno al otro grande príncipe glorioso recibía, loando el pasto que allí se apacienta. Más concluyendo ya los parabienes, callados Corán me se detuvieron, tan ígneos que la vista me vencían. Entonces dijo Beatriz riendo, oh inclita alma por quien se escribiera la generosidad de esta basílica. Haz que resuene en lo alto la esperanza, puedes, pues tantas veces la has mostrado, cuántas Jesús os prefirió a los tres. Alza el rostro y sosiega, pues quien viene desde el mundo mortal hasta aquí arriba, en nuestros rayos debe madurarse. Este consuelo del fuego segundo me vino, y yo miré a aquellos dos montes que me abatieron antes con su peso. Pues nuestro emperador te ha concedido que antes de muerto puedas con sus condes avistarte en la sala más secreta. Y viendo la verdad de este palacio, la esperanza, que abajo os enamora, a ti y a otros pueda consolaros. Dime qué es, y di cómo florece en tu mente, y de dónde te ha venido. Así continuó la luz segunda. Y la piadosa que guió las plumas. De mis alas abuelo tancimero, revino de este modo mi respuesta. La iglesia militante, hijo, ninguno tiene que más espere, como escrito está en el sol que alumbra nuestro ejército. Por eso le otorgaron que de Egipto venga a Jerusalén para que vea, antes de concluir en su milicia. Los otros puntos, que no por saberle preguntaste, más para que muestre lo mucho que te place esta virtud. A él se los dejo, pues que son sencillos y no se jactará, que él los responda, y esto merezca la divina gracia. Como el alumno que al doctor secunda pronto y con gusto en eso que es experto, para que se demuestre su valía. La esperanza o repuse es cierta espera de la gloria futura, que produce la gracia con el mérito adquirido. Muchas estrellas me han dado esta luz. Más quien primero la infundió en mi pecho fue el supremo cantor del Rey Supremo. ¿Qué esperen en ti, dice en su divino cántico, los que saben de tu nombre, quien que tenga mi fe no lo conoce? Y con su inspiración tú me inspiraste con tu carta después, y ahora estoy lleno, y en los otros revierto vuestra lluvia. Dentro del vivo seno, cuando hablaba, de aquel incendio tremolaba un fuego raudo y súbito a modo de relámpago. Luego dijo, el amor en que me inflamo aún por la virtud que me ha seguido hasta el fin del combate y el martirio. Aún quiere que te hable, pues te gozas con ella, y me complace que me digas. ¿Qué es lo que la esperanza te promete? Y yo, los nuevos y los viejos textos fijan la meta, y esto me lo indica, de quien desea ser de Dios amigo. Dice Isaías que todos vestidos en su patría estarán con dobles vestes, y es que esta dulce vida no es su patría. Y tu hermano de forma aún más patente, al hablar de las blancas vestiduras, esta revelación nos manifiesta. Y primero, después de estas palabras, Speantintií, se oyó sobre nosotros, y replicaron todos los benditos. Luego tras esto se encendió una luz tal que, si en cáncer tal fulgor hubiese, sólo un día sería el mes de invierno. Y como se alza y va y entra en el baile una cándida virgen, para honrar a la novicia, y no por vanagloria. Así billó al encendido esplendor acercarse a los dos que daban vueltas al ritmo que su ardiente amor marcaba. Se ajustó allí a su canto y a su rueda, y atenta los miraba mi señora, como una esposa inmóvil y callada. Es éste quien yaciera sobre el pecho de nuestro pelicano, y éste fue desde la cruz propuesto al gran oficio. Dijo así mi señora, más por esto su vista no dejó de estar atenta después como antes de que hubiera hablado. Como es aquel que mira y que pretende ver eclipsarse el sol por un momento, y que, por ver, no vidente se vuelve. Con el último fuego hice lo mismo hasta que se me dijo, ¿por qué ciegas para ver una cosa que no existe? Mi cuerpo es tierra en tierra, y lo será con todos los demás, hasta que el número al eterno propósito se iguale. Con las dos bests en el santo claustro sólo están las dos luces que ascendieron, y esto habrás de decir en vuestro mundo. Con esta voz el inflamado giro se detuvo y con él la mezcolanza que se formaba del sonido triple. Como para evitar riesgo o fatiga, los remos que en el agua golpeaban, todos se aquietan al sonar de un silbo. Qué grande fue mi turbación entonces, al volverme a Beatriz para mirarla, y no la pude ver, aunque estuviese en el mundo feliz y junto a ella. Canto 26 Mientras yo deslumbrado vacilaba, de la fúlgida llama deslumbrante salió una voz a la que me hice atento. En tanto que retorna a ti la vista que por mirarme y dijo, has consumido, bueno será que hablando la compenses. Empieza pues, y di a donde diriges tu alma, y date cuenta que tu vista está en ti desmayada y no difunta. Porque la dama que por la sagrada región te lleva, en la mirada tiene la virtud de la mano de Ananías. A su gusto el repuse pronto o tarde venga el remedio, pues que fueron puertas que ella cruzó con fuego en que ardo siempre. El bien que hace la dicha de esta corte, es alfa y eso de cuanta escritura lee en mí el amor o fuerte o levemente. Aquella misma voz que los temores. Del súbito cegar me hubo quitado, a que siguiese hablando me animaba. Y dijo, por aún más angosta criba te conviene cerner, decirnos debes quien a tal blanco dirigió tu arco. Y yo, por filosóficas razones y por la autoridad que de ellas baja tal amor ha debido en mí imprimirse. Que el bien en cuanto bien, al conocerse, nos enciende el amor, tanto más grande cuanta mayor bondad en sí retiene. Y así a una esencia que es tan ventajosa, que todo bien que esté fuera de ella no es nada más que un brillo de su rayo. Más que a otra es preciso que se mueva la mente, amando, de los que conocen la verdad que esta prueba fundamenta. Tal verdad demostró a mi entendimiento aquel que me enseñó el amor primero de todas las sustancias empiternas. Lo demostró la voz del Creador que a Moisés dijo hablando de sí mismo, yo haré que veas el poder supremo. Y tú lo demostraste, al comenzar el alto pregón que grita el arcano de aquí allá abajo más que cualquier otro. Y escuché, por la humana inteligencia y por la autoridad con el concorde, de tu amor tiende a Dios lo soberano. Más dime aún si sientes otras cuerdas que a él te atraigan, de modo que me digas con cuántos dientes este amor te muerde. No estaba oculta la santa intención del águila de Cristo, y me di cuenta a qué tema quería conducirme. Por eso repliqué, ¿cuántos mordiscos pueden volver a Dios un corazón? Juntos mi caridad han fomentado. Que el que yo exista y el que existe el mundo, la muerte que él sufrió y por la que vivo, y lo que esperan como yo los fieles. Con el conocimiento que antes dije, me han sacado del mar del falso amor, y del derecho me han puesto en la orilla. Las frondas que enfrondecen todo el huerto del eterno hortelano, yo amo tanto, cuanto es el bien que de él desciende a ellas. Cuando callé, un dulcísimo canto resonó por el cielo, y mi señora, santo, santo, decía con los otros. Y como ahuyenta el sueño una luz viva, pues la vista se acerca al resplandor que atraviesa membrana tras membrana. Y al despertado aturde lo que mira, pues tan torpe es la súbita vigilia mientras la estimativa no le ayuda. Lo mismo de mis ojos cualquier mota me quitaron los ojos de Beatriz, con rayos que mil millas refugían. Y di después mucho mejor que antes, y casi estupefacto pregunté por una cuarta lustras de nosotros. Y mi señora, dentro de ese rayo goza de su hacedor la primer alma que hubo creado la primer potencia. Como la fronda que inclina su copa del viento atravesada, y la levanta por la misma virtud que la endereza. Hice yo mientras ella estaba hablando, asombrado, y después me recobré con las ganas de hablar en las que ardía. O fruto que maduro únicamente fuiste creado, dije, antiguo padre de quien cualquier esposa es hija y nuera. Con la más grande devoción te pido que me hables, advierte mi deseo, que no lo expreso para oírte antes. Un animal a veces en un saco se revuelve de modo que sus ansias se advierten al mirar lo que le cubre. Y de igual forma el ánima a primer escondida en su luz manifestaba cuán gustosa quería complacerme. Y dijo, sin que lo hayas proferido, mejor he comprendido tu deseo que tu cualquiera cosa verdadera. Porque la veo en el veraz espejo que hace de si reflejo en otras cosas, mas las otras en él no se reflejan. ¿Quieres oír cuánto hace que me puso Dios en el bello Edén, desde donde ésta a tan larga subida te dispusó? Y cuánto fue el deleite de mis ojos, y la cierta razón de la gran ira, y el idioma que usé y que inventé. Ahora, hijo mío, no al probar del árbol fue en sí misma ocasión de tanto exilio, mas sólo el que infringiese lo ordenado. Donde tu dama sacara a Virgilio, cuatro mil y trescientas y dos vueltas de sol tuve deseos de este sitio. Y le vi que volvía novecientas treinta veces a todas las estrellas de su camino, cuando en tierra estaba. La lengua que yo hablaba se extingió aún antes que a la obra inconsumable la gente de Nembroth se dedicara. Que nunca los efectos racionales, por el placer humano que los muda siguiendo al cielo, duran para siempre. Es obra natural que el hombre hable, pero en él como la naturaleza os deja que sigáis el gusto propio. Antes que yo bajase a los infiernos, y se llamaba en tierra el bien supremo de quien viene la dicha que me embarga. Y él después se llamó, y así conviene, que es el humano uso como fronda en la rama, que cae y que otra brota. En el monte que más del mar se alza, con vida pura y deshonesta estuve, desde la hora primera a la que sigue a la sexta en que el sol cambia el cuadrante. Canto veintisiete. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo que empezó gloria, todo el paraíso, de tal modo que el canto me embriagaba. Lo que vi parecía una sonrisa del universo, y mi embriaguez por esto me entraba por la vista y el oído. O inefable alegría. O dulce gozo. O de amor y de paz vida completa. O sin deseo riqueza segura. Delante de mis ojos encendidas las cuatro antorchas vi, y la que primero vino, empezó a avivarse de repente. Y su aspecto cambió de tal manera, cuál cambiaría jove si él y Marte cambiaran su plumaje siendo pájaros. La providencia, que allí distribuye cargas y oficios, al dichoso coro puesto había silencio en todas partes. Cuando escuché, si mudo de color no debes asombrarte, pues a todos estos verás cambiarlo mientras hablo. Quien en la tierra mi lugar usurpa, mi lugar, mi lugar que está vacante. En la presencia del Hijo de Dios. En cloaca mi tumba ha convertido de sangre y podredumbre, así el perverso que cayó desde aquí, se goza abajo. De al color con que el sol contrario pinta por la mañana y la tarde las nubes, entonces vi cubrirse todo el cielo. Y cuál mujer honrada que está siempre segura de sí misma, y culpas de otras, sólo con escucharlas, ruborizan. Así cambió el semblante de Beatriz, y así creo que el cielo se eclipsara cuando sufrió la suprema potencia. Luego continuaron sus palabras con una voz cambiada de tal forma que más no había cambiado el semblante. No fue nutrida la esposa de Cristo con mi sangre, de lino o la de cleto, para ser en el logro de oro usada. Más por lograr este vivir gozoso cisto y urbano y pío y calisto tras muchos sufrimientos la vertieron. No fue nuestra intención que a la derecha de nuestros sucesores se sentara parte del pueblo y parte al otro lado. Ni que las llaves que me confiaron se volvieran escudo en los pendones que combatieran contra bautizados. Ni que yo fuera imagen en los sellos, de privilegios vendidos y falsos, que tanto me avergüenzan y me irritan. En traje de pastor lobos rapaces desde aquí pueden verse prado a prado, o protección divina, porque duerme. Caorsinos y Gascones se apresuran a beber nuestra sangre, o buen principio, a que vil fin has venido a parar. Pero la providencia, que de Roma con escipión guardar la gloria pudo, pronto nos salvará, según lo pienso. Y tú, hijo mío, que a la tierra vuelves por tu peso mortal, abre la boca, y tú no escondas lo que yo no escondo. ¿Cuál vapores helados nos envía abajo el aire nuestro, cuando el cuerno de la cabra del cielo el sol tropieza? Así yo vi que el éter adornado subía despidiendo los vapores triunfantes que estuvieron con nosotros. Con mis ojos seguía sus semblantes, hasta que la distancia, al ser ya mucha, les impidió seguir detrás de ellos. Por ello mi señora, al verme libre de mirar hacia arriba, dijo, baja la vista y mira cuánta vuelta has dado. Desde el momento en que mire primero vi que había corrido todo el arco que hace del medio al fin el primer clima. Viendo, pasado Cádiz, la insensata ruta de Ulises, y la playa donde fue dulce carga Europa al otro lado. Y hubiera descubierto aún más lugares de aquella terresuela, pero el sol bajo mis pies distaban más de un signo. La mente enamorada, que requiebra siempre a mi dama, más que nunca ardía por dirigir de nuevo a ella mis ojos. Y si es el cebo el arte o la natura que atrae los ojos, y la mente atrapan ya con la carne viva o ya pintada. Juntas nada serían comparadas al divino placer que me alumbró al dirigirme a sus ojos rientes. Y el vigor que me dio aquella mirada, me dio impulso hasta el cielo más veloz al separarme del nido de Leda. Sus partes más cercanas o distantes son tan iguales, que decir no puedo la que escogió Beatriz para mi entrada. Más ella que veía mis deseos, empezó con sonrisa tan alegre, cual si Dios en su rostro se gozase. El ser del mundo, que detiene el centro y hace girar en torno a lo restante, tiene aquí su principio como meta. Y este cielo no tiene más comienzo que la mente divina, donde prende la influencia y amor que él llueve y gira. El amor y la luz, a éste rodean como a los otros éste, y solamente a este círculo entiende quien lo ciñe. Su movimiento no mide con otro, pero los otros se miden con éste, cual se divide el 10 por 2 o 5. Y como el tiempo tenga en este vaso su raíz y en los otros la enramada, ahora podrás saberlo claramente. O tú, concupiscencia que en tu seno los mortales ahogas, sin que puedan sacar los ojos fuera de tus ondas. La voluntad florece en los humanos, más la lluvia constante hace volverse endrinas las ciruelas verdaderas. La inocencia y la fe sólo en los niños se encuentran repartidas, luego escapan antes de que se cubran las mejillas. Tal, a un malbuciente, guarda ayuno y luego traga, con la lengua suelta, cualquier comida bajo cualquier luna. Y tal, a un malbuciente, ama y escucha. A su madre, y teniendo el habla entera, verla en la sepultura desearía. Así se vuelve negra la piel blanca en el rostro de aquella hermosa hija de quien lleva la noche y trae el día. Y tú, para que de esto no te asombres, piensa que no hay quien en la tierra mande, y así se pierde la humana familia. Más antes de que enero desinvierne, por la centésima parte olvidada, de tal manera rugirán los cielos. Que la tormenta que tanto se espera, donde la popa está pondrá la proa, y así la flota marchará derecha, y tras las flores vendrán buenos frutos. Canto 28. Luego que contra la vida presente de los ruines mortales, me mostró la verdad quien mi mente en paraísa. Cual la llama de un hacha en un espejo ve quien con ella por detrás se alumbra, antes de que la vea o la imagine. Y atrás se vuelve para ver si el vidrio le dice la verdad, y ve que caza con ella cual la música y su texto. De igual forma recuerda mi memoria que hice mirando a los hermosos ojos donde hizo amor su cuerda para herirme. Y al volverme y al golpear los míos lo que en aquellos cielos aparece, cada vez que en sus giros se repara. Vi un punto que irradiaba tan aguda luz, que la vista que enfocaba en ella por tan grande agudeza se cerraba. Y la estrella que aquí menor parece, luna aparecería junto a ella, si se pusieran una junto a otra. ¿Acaso tanto cuanto cerca vemos de su halo la luz que lo desprende cuando son más espesos sus vapores? Distante de ese punto un círculo ígneo giraba tan veloz, que vencería el curso que más raudo el mundo ciñe. Y aquel era por otro rodeado, y de un tercero aquel, y este de un cuarto, de un quinto el cuarto, y por un sexto el quinto. El séptimo seguía tan extenso sobre ellos, que dejó uno al emisario abarcarlo del todo no podría. Y el octavo, y el nono, y cada uno más lento se movía, cuanto estaba en número del uno más distante. Y una más clara llama desprendía el más cercano de la lumbre pura, pues más, yo creo, de ella participa. Al verme preocupado mi señora y sorprendido, dijo, de ese punto depende el cielo y toda la natura. Ve el círculo que está de él más cercano, y sabrás qué tan rápido se mueve por el amor ardiente que le impulsa. Si estuviera dispuesto y dije el mundo con el orden que veo en estas ruedas, satisfecho me abría lo que dices. Más el mundo sensible nos enseña que las vueltas son tanto más veloces, cuanto del centro se hallan más lejanas. Por lo cual, si debiera terminarse mi desear en este templo angélico que sólo amor y luz lo delimitan. Aún debiera escuchar como el ejemplo y su copia no marchan de igual modo, que en vano por mí mismo pienso en ello. Si tus dedos no son para tal nudo suficientes, no debes extrañarte, tan difícil lo ha hecho él no intentarlo. Dijo así mi señora, y luego, atiende si es que quiere saciarte, a lo que digo, y sobre estas cuestiones utiliza. Las esferas corpóreas son más amplias o estrechas según sea la virtud que se difunde por todas sus partes. Da una bondad mayor mayores bienes, y a un bien mayor contiene un mayor cuerpo, siendo sus partes igual de perfectas. Así pues este círculo que arrastra todo el otro universo, corresponde con aquel que más ama y que más sabe. Y si aplicarás pues a la virtud tus medidas, y no a las apariencias de los seres que en círculo se muestran. La proporción perfecta admirarías de más con más, y de menor con menos, cada cielo, con cada inteligencia. Como se queda espléndido y sereno el aéreo hemisferio cuando sopla bóreas con su mejilla más suave. Y se disuelven y limpian las brumas que le turbaban, y sonríe el cielo con las bellezas todas de su corte. Así hice yo, después que mi señora tan claro respondió, y como en el cielo brilla una estrella supe la verdad. Y cuando terminaron sus palabras, no de otro modo el hierro centellea candente, cual los círculos hicieron. Su incendio cada chispa propagaba, y tantas eran, que el número de ellas más que el doblar del ajedrez subía. Yo escuchaba o sanar de coro en coro. Al punto fijo que los tiene Ubi y siempre los tendrá, en que siempre fueron. Y aquella que las dudas de mi mente sabía, dijo, los primeros círculos te muestran serafines y querubes. Tras sus vínculos siguen tan a prisa por parecerse al punto cuanto puedan, y tanto pueden cuanto están más altos. Esos amores que en torno se encuentran, llámanse tronos del poder divino, y acaba en ellos el primer ternario. Y deberás saber que todos gozan cuando se profundiza su mirada en la verdad que aquieta el intelecto. De aquí se puede ver cómo se funda la beatitud en el acto de ver, no en el de amar, que detrás de aquel viene. Y del ver son los méritos medida, que genera la gracia y buen deseo. Así es como sucede grado a grado. El siguiente ternario que florece en esta sempiterna primavera que nocturno carnero no despoja. Perpetuamente, Osana jubilea en triple melodía, por los tres órdenes de alegría en que se enterna. En esa jerarquía hay otras diosas, dominaciones, y después virtudes, de potestades es el tercer orden. Luego en los dos penúltimos festejos principados y arcángeles dan vueltas, todo el último de ángeles dichosos. Estos órdenes miran a lo alto, y abajo tanto influyen, que hacia Dios son arrastrados y de todo arrastran. Y Dionisio con tanto deseo a contemplar se dedicó estos órdenes. Que como yo, los nombra y los distingue. Pero de él se apartó luego Gregorio, y en cuanto abrió los ojos en el cielo de sí mismo por esto se reía. Y si mostrado fue tanto secreto por un mortal, no quiero que te admires, porque se lo enseñó quien vio aquí arriba, y otras muchas verdades de este mundo. Canto Xix. Cuando uno y otro hijo de la tona, por debajo del libra y del carnero, son límites los dos de un horizonte. Cuanto hay desde el momento de equilibrio hasta que el uno u otro de aquel cinto, cambiando de hemisferio, se desata. Tanto, la risa pintada en su rostro, moda estuvo Beatriz mirando fijo el punto que me había derrotado. Dijo después, diré, sin que preguntes, lo que quieres oír, porque lo he visto donde convergen todo cuando lluví. No por acrecentar sus propios bienes, que es imposible, más porque su luz pudiese, en su esplendor decir a subsisto. Allí en su eternidad, fuera de toda comprensión y de tiempo, libremente, se abrió en nuevos amores el eterno. No es porque antes ocioso estuviera, pues ni después ni antes precedió el discurrir de Dios sobre estas aguas. Forma y materia, ya puras o juntas, salieron a existir sin fallo alguno, como de arco tricor de tres aetas. Y como en vidrio, en ámbar o en cristales el rayo resplandece, de tal modo que el llegar y el lucir es todo en uno. De igual forma irradió el triforme efecto de sus ir a su ser a un tiempo mismo sin que hubiese ninguna diferencia. Con creado fue el orden y dispuesto a las sustancias, y del mundo cima fueron aquellas hechas acto puro. A la potencia pura puso abajo, la potencia y el acto, en medio, atabas tal nudo que jamás se desanuda. Jerónimo escribió que muchos siglos antes fueron los ángeles creados de que el resto del mundo fuera hecho. Más en muchos parajes que escribieron los inspirados, se halla esta verdad, y si bien juzgas te avendrás a ello. Y en parte la razón también lo prueba, pues no admite motores que estuviesen sin su perfecto estado mucho tiempo. Ya sabes dónde y cuándo estos amores y cómo fueron hechos, ya apagados tres ardores ya están en tu deseo. Hasta 20, contando, no se llega tan pronto, como parte de los ángeles turbó el más bajo de los elementos. La otra quedóce, y dio comienzo el arte que puedes ver, y con tanto deleite, que de sus giros nunca se ha apartado. La ocasión de caer fue la maldita soberbia de quien viste que oprimían las pesadumbres todas de este mundo. Esos que ves aquí fueron humildes, admitiendo existir por la bondad que a tanto conocer hizo capaces. Por lo que fue su vista acrecentada por méritos y gracia iluminante, y tienen voluntad constante y plena. Y no quiero que dudes, más que sepas. Que recibir la gracia es meritorio según como el afecto la recibe. Por lo que a este colegio se refiere ya comprendes bastante, si entendiste lo que te dije, ya sin otra ayuda. Más como en las escuelas de la tierra se enseña que la angélica natura es tal que entiende, que recuerda y quiere. Aún te diré, para que pura sepas la verdad, que allí abajo se confunde, porque equivocan los significados. Estas sustancias, desde que gozaron de la cara de Dios, no apartan de ella la mirada, a quien nada está escondido. Así pues no interceptan su mirada nuevos objetos, y no necesitan recordar con conceptos divididos. Y así allá abajo, sin dormir, se sueña, creyendo y no creyendo en lo que dicen, pero éstos tienen más vergüenza y culpa. Vais por distintas rutas los que abajo filosofáis, pues que os empuja tanto el afán de que os tengan como sabios. Y aún esto es admitido aquí en lo alto con un rigor menor que si se olvida la sagrada escritura o se confunde. No meditáis en cuánta sangre cuesta sembrarla allá en el mundo, y cuánto agrada el que con ella humilde se conforma. Por la apariencia pruebas dan de ingenio y de imaginación, y quien predica das a esto y se calla el Evangelio. Que se volvió la luna, dice el uno, en la pasión de Cristo, y se interpusó para ocultar la luz del sol abajo. Y otro que por sí misma se escondió la luz, y que en la India y en España. Hubo eclipse lo mismo que en Judea. No hay en Florencia tantos lapi y vindicuantas fábulas tales en un año, aquí y allá en los púlpitos se gritan. Y así las ovejuelas, que no saben, vuelven del prado pasidas de viento, y que el daño no vean no es excusa. No dijo a su primer convento Cristo, y dé y patrañas predicada al mundo, sino les dio cimientos de certeza. Y ésta sonó en sus bocas solamente, de modo que luchando por la fe del Evangelio escudo y lanza hicieron. Y ahora con bufonadas y con trampas se predica, y con tal que cause risa, la capucha se hincha y más no pide. Más tal pájaro anida en el capuz, que si lo viese el vulgo, allí vería que indulgencias tendrá confiando en ese. Que en la tierra acrecientan la estulticia, de tal manera que, sin prueba alguna de su certeza, corren tras de ellas. Esto engorda al cebón de San Antonio, y a otros muchos más cerdos todavía, que pagan con monedas no acuñadas. Más como es larga ya la digresión, vuelve los ojos a la recta vía, y se abrevien el tiempo y el camino. Esta naturaleza tanto aumenta en número al subir, que no hay palabras ni conceptos mortales que las sigan. Y si recuerdas lo que se revela en Daniel, verás que en sus millares y millares su número se esconde. La luz primera que toda la alumbra, de tantas formas ella en sí recibe. ¿Cuál son las llamas a las que se une? Y así, al igual que al acto que concibe sigue el afecto, de amor la dulzura ardiente o tibio en ella es diferente. Ve pues la excelsitud y la grandeza del eterno poder, puesto que tantos espejos hizo en que multiplicarse, permaneciendo en sí uno como antes. Canto besos. ¿Acaso a seis mil millas de distancia hierve aquí la hora sexta, y este mundo horizontal reclina ya la sombra? Cuando el centro del cielo, tan profundo, se pone de tal forma, que en el fondo van desapareciendo las estrellas. Y cuando se adelanta la sirviente clarísima del sol, apaga el cielo una por una hasta la más hermosa. No de otro modo el triunfo que se goza en torno al punto que antes me cegara, creyendo lo incluido en lo que incluye. Se apagó poco a poco de mi vista, por lo cual el amor y el no ver nada me hicieron que a Beatriz volviera el rostro. Si cuanto de ella he dicho hasta el presente fuese encerrado todo en una loa, poco sería a conseguir mi intento. La belleza que vi no sobrepasa solamente a nosotros, mas yo creo que solo su creador la goce entera. Vencido me confieso en este paso más que nunca en un punto de su obra fue superado el trágico o el cómico. Pues, como el sol la vista menos firme, así el recuerdo de su dulce risa a mí mismo me priva de mi mente. Desde el día primero que su rostro en esta vida vi, hasta esta visión, he podido seguirla con mi canto. Más esforzoso que desista ahora de seguir su belleza, poetizando, cual todo artista que a su extremo llega. Y ella, cual yo la dejo a voz más digna que la de mi trompeta, que se acerca a dar fin a materia tan difícil. Con ademán y voz de guía experto, hemos salido ya y volvió a decirme del mayor cuerpo al cielo que es luz pura. Luz intelectual, plena de amor, amor del cierto bien, pleno de dicha, dicha que es más que todas las dulzuras. Aquí verás a una y otra milicia del paraíso, y una de igual modo que en el juicio final habrás de verla. Como un súbito rayo que nos ciega los visivos espíritus e impide que vea el ojo aún cosas muy brillantes. Así circumbrillóme una luz viva y cubrióme la cara con tal velo de su fulgor que nada pude ver. El amor que este cielo tiene inmóvil siempre recibe en él de igual manera, por disponer una vela a su llama. Apenas penetraron dentro de mí estas breves palabras, comprendí que sobre mi virtud estaba alzado. Y de una vista nueva disfrutaba tal que ninguna luz es tan brillante que con mis ojos no la resistiera. Y vi una luz que un río semejaba fulgiendo fuego entre sus dos orillas pintadas de admirable primavera. Salían del torrente chispas vivas. Que entre las flores se desparramaban, cual rubíes que el oro circunscribe. Después, como embriagadas del aroma, al raudal asombroso se arrojaban de nuevo, y si una entraba otra salía. El gran deseo que ahora te urge y quema, de que te diga qué es esto que ves, más me complace cuanto más intento. Más de este agua es preciso que bebas antes que tanta sed en ti cesácie. De este modo me habló el sol de mis ojos. Y después, son el río y los topacios que entran y salen, y el prado riente, solo de su verdad velados prólogos. No que de suyo estén aún inmaduros, más el defecto está de parte tuya, que aún no tienes visión tan elevada. No hay un chiquillo que corra tan raudo con la vista a la leche, si despierta mucho más tarde de lo que acostumbra. Como yo, para hacer mejor espejo mis ojos, agachándome a las ondas, que para enmejorarnos van fluyendo. Y en el momento que bebió de aquellas el borde de mis párpados, creí que redonda se hacía su largura. Después, como la gente enmascarada, que otra que antes parece, si se quita el semblante no suyo que le esconde. Así en mayores gozos se trocaron las chispas y las flores, y ver pude las dos cortes del cielo manifiestas. Oh divino esplendor por quien yo vi el alto triunfo del reino veraz, ayúdame a decir cómo lo vi. Hay arriba una luz que hace visible el creador a aquellas criaturas. Que en su visión tan solo paz encuentran. Y en circular figura se derrama, tanto que al sol sería demasiado cinturón con su gran circunferencia. De un rayo reflejado en lo más alto del primer móvil viene su apariencia, que de él recibe su poder y vida. Y cual loma en el agua de su base se espejea cual viéndose adornada, cuando de hierba y flores es más rica. Superando a la luz en torno suyo, vi espejearse en más de mil peldaños cuanto arriba volvió de entre nosotros. Y si el último grado luz tan grande abarca, ¿cuál anchura no sería de esta rosa en las hojas más lejanas? Mi vista ni en lo ancho ni en lo alto desfallecía, comprendiendo todo el cuánto y cómo de aquella alegría. Allí el cerca ni el lejos quita o pone, que donde Dios sin ministros gobierna, las leyes naturales nada pueden. A lo amarillo de la rosa eterna, que se degrada y se extiende y transmina loas al sol que siempre es primavera. Como a aquel que se calla y quiere hablar me llevó Beatriz y dijo, mira el gran convento de las bests blancas. Ve cómo abre su círculo este reino, mira nuestros escaños tan repletos, que poca gente más aquí se espera. Y en el gran trono en que pones los ojos, por la corona que está sobre el puesta, antes de que a estas bodas te conviden. Vendrá a sentarse el alma, abajo Augusta, del gran Enrique, que a guiar a Italia vendrá sin que a éste encuentre preparada. Esa ciega codicia que os enferma os ha vuelto lo mismo que al chiquillo que muere de hambre y echa a la nodriza. Y habrá un prefecto en el foro divino entonces tal, que oculto o manifiesto, no seguirá con él la misma ruta. Más Dios lo aguantará por poco tiempo en la santa tarea, y será echado donde Simón el mago el premio tiene, y hará al de Anani hundirse más abajo. Canto XXXY. En forma pues de una cándida rosa se me mostraba la milicia santa desposada por Cristo con su sangre. Más la otra que volando ve y celebra la gloria del Señor que la enamora y la bondad que tan alta la hizo. Cual bandada de abejas que en las flores tan pronto olivan y tan pronto vuelven donde extraen el sabor de su trabajo. Bajaba a la gran flor que está adornada de tantas hojas, y de aquí subía donde su amor habita eternamente. Sus caras eran todas llamaviva, de oro las alas, y tan blanco el resto, que no es por nieve alguna superado. Al bajar a la flor de grada en grada, hablaban de la paz y del ardor que agitando las alas adquirían. El que se interpusiera entre la altura y la flor tanta alada muchedumbre ni el ver nos impedía ni el fulgor. Pues la divina luz el universo penetra, según éste lo merece, de tal modo que nada se lo impide. Este seguro y jubiloso reino. Que pueblan gentes antiguas y nuevas, vista y amor a un punto dirigía. O llama Trina que en sólo una estrella brillando ante sus ojos, las alegras. Mira esta gran tempestad en que estamos. Si viniendo los bárbaros de donde todos los días de hélice se cubre, girando con su hijo, en quien se goza. Viendo Roma y sus arduos edificios, estupefactos se quedaban cuando superaba letrán toda obra humana. Yo, que desde lo humano a lo divino, desde el tiempo a lo eterno había llegado, y de Florencia a un pueblo sano y justo. Lleno de qué estupor no me hallaría. En verdad que entre el gozo y el asombro prefería no oír ni decir nada. Y como el peregrino que se goza viendo ya el templo al cual un voto hiciera, y espera referir lo que haya visto. Yo paseaba por la luz tan viva, llevando por las gradas mi mirada ahora abajo, ahora arriba, ahora enredor. Veía rostros que el amor pintaba, con su risa y la luz de otro encendidos, y de decoro adornados sus gestos. La forma general del paraíso abarcaba mi vista enteramente, sin haberse fijado en parte alguna. Y me volví con ganas redobladas de poder preguntar a mi señora las cosas que a mi mente sorprendían. Una cosa quería y otra vino, creí ver a Beatriz y vi a un anciano vestido cual las gentes gloriosas. Por su cara y sus ojos difundía una benigna dicha, y su semblante. Era como el de un padre bondadoso. ¿Dónde está ella? Dije yo de pronto. Y él, para que se acabe tu deseo me ha movido Beatriz desde mi puesto. Y si miras el círculo tercero del sumo grado, volverás a verla en el trono que en suerte le ha cabido. Sin responderle levanté los ojos, y vi que ella formaba una corona con el reflejo de la luz eterna. De la región aquella en que más truena el ojo del mortal no dista tanto en lo más hondo de la mar hundido. Como allí de Beatriz la vista mía, más nada me importaba, pues su efigie sin intermedio alguno me llegaba. Oh mujer que das fuerza a mi esperanza, y por mi salvación has soportado tu pisada dejar en el infierno. De tantas cosas cuantas aquí he visto, de tu poder y tu misericordia la virtud y la gracia reconozco. La libertad me has dado siendo siervo por todas esas vías y esos medios que estaba permitido que siguieras. En mí conserva tu magnificencia y así mi alma, que por ti ha sanado, te sea grata cuando deje el cuerpo. Así recé, y aquella, tan lejana como la vi, me sonrió mirándome, luego volvió hacia la fuente incesante. Y el santo anciano, a fin de que concluyas perfectamente y dijo, tu camino, al que un ruego y un santo amor me envían. Vuelven tus ojos por estos jardines, que al mirarlos tu vista se preparan más a subir por el rayo divino. Y la reina del cielo, en el cual ardo por completo de amor, dará su gracia, pues soy Bernardo, de ella tan devoto. Igual que aquel que acaso de Croacia, viene por ver el paño de Verónica, a quien nos hacía un hambre tan antigua. Más va pensando mientras se la enseñan, mi Señor Jesucristo, Dios veraz, de esta manera fue vuestro semblante. Estaba yo mirando la ferviente caridad del que aquí en el bajo mundo, de aquella paz gustó con sus visiones. Oh hijo de la gracia, el ser gozoso empezó un no es posible que percibas, si no te fijas más que en lo de abajo. Pero mira hasta el último los círculos, hasta que vea sentada a la reina de quien el reino es súbdito y devoto. Alcé los ojos, y cual de mañana la porción oriental del horizonte está más encendida que la otra. Así, cual quien del monte al valle observa, vía al extremo una parte que vencía en claridad a todas las restantes. Y como allí donde el timón se espera que mal vio faetonte, más se enciende, y allá y aquí su luz se debilita. Así aquella pacífica oriflama se encendía en el medio, y lo restante de igual manera su llama extinguía. Y en aquel centro, con abiertas alas, la celebraban más de un millar de ángeles, distintos arte y luz de cada uno. Vi con sus juegos y con sus canciones reír a una belleza, que era el gozo en las pupilas de los otros santos. Y aunque sí para hablar tan apto fuese cual soy imaginando, no usaría lo mínimo expresar de su deleite. Cuando Bernardo vio mis ojos fijos y atentos en lo ardiente de su fuego, a ella con tanto amor volvió los suyos, que los míos ansiaron ver de nuevo. Canto 32 Absorto en su delicia, libremente hizo de guía aquel contemplativo, y comenzaron sus palabras santas. La herida que cerró y sanó María, quien tan bella a sus plantas se prosterna de abrirla y enconarla es la culpable. En el orden tercero de los puestos, Raquel está sentada bajo esa, como bien puedes ver, junto a Beatriz. Judith y Sara, Rebeca y aquella del cantor bisabuela que espiando su culpa dijo, miserere ma. De puesto en puesto pueden contemplarse e ir degradando, mientras que al nombrarlas voy la rosa bajando de hoja en hoja. Y del séptimo grado a abajo, como hasta aquel, se suceden las hebreas, separando las hojas de la rosa. Porque, según la mirada pusiera su fe en Cristo, son esas la muralla que divide los santos escalones. En esa parte donde está colmada por completo de hojas, se acomodan los que creyeron que Cristo vendría. Por la otra parte por donde interrumpen huecos los semicírculos, se encuentran los que en Cristo venido fe tuvieron. Y como allí el escaño glorioso. De la reina del cielo y los restantes tan gran muralla forman por debajo. De igual manera enfrente está el de Juan que, santo siempre, desierto y martirio sufrió, y luego al infierno por dos años. Y bajo el separando de igual modo mira a Benito, a Agustín y a Francisco y a otros de grada en grada hasta aquí abajo. Ahora conoce el sabio obrar divino, pues uno y otro aspecto de la fe llenarán de igual modo estos jardines. Y desde el grado que divide al medio las dos separaciones, hasta abajo, nadie por propios méritos se sienta. Sino por los de otro, en ciertos casos, porque son todas almas desatadas antes de que eligieran libremente. Bien puedes darte cuenta por sus rostros y también por sus voces infantiles, si los miras atento y los escuchas. Dudas ahora y en tu duda callas, mas yo desataré tan fuerte nudo que te atan los sutiles pensamientos. Dentro de la grandeza de este reino no puede haber casualidad alguna, como no existen sed, hambre o tristeza. Y por eterna ley se ha establecido tan justamente todo cuanto miras, que corresponde como anillo al dedo. Y así esta gente que vino con prisa a la vida inmortal no sin ecausa está aquí en excelencias desiguales. El rey por quien reposan estos reinos en tanto amor y en tan grande deleite, que más no puede usar la voluntad. Todas las almas con su hermoso aspecto creando, a su placer de gracia dota. Diversamente, y bastete el efecto. Y esto claro y expreso se consigna en la Escritura Santa, en los gemelos movidos por la ira ya en la madre. Más según el color de los cabellos, de tanta gracia, la altísima luz dignamente conviene que les cubra. Así es que sin de suyo merecerlo puestos están en grados diferentes, distintos sólo en su mirar primero. Era bastante en los primeros siglos ser inocente para estar salvado, con la fe únicamente de los padres. Al completarse los primeros tiempos, para adquirir virtud, circuncidarse a más de la inocencia era preciso. Pero llegado el tiempo de la gracia, sin el perfecto bautismo de Cristo, tal inocencia allá abajo se guarda. Ahora contempla el rostro que al de Cristo más se parece, pues su brillo sólo a ver a Cristo puede disponerte. Yo vi que tanto gozo le llovía, llevada por aquellas santas mentes creadas a volar por esa altura. Que todo lo que había contemplado, no me colmó de tanta admiración, ni de Dios me mostró tanto semblante. Y aquel amor que allí bajara antes cantando, Ave María, gratia plena, ante ella sus alas desplegaba. Respondió a la divina cancioncilla por todas partes la Beata Corte, y todos parecieron más radiantes. Oh Santo Padre, que por mi consciente es estar aquí, dejando el dulce puesto que ocupas disfrutando eterna suerte. ¿Quién es el ángel que con tanto gozo a nuestra reina le mira a los ojos, y que fuego parece, enamorado? A la enseñanza recurrí de nuevo de aquel a quien María hermoseaba, como el sol a la estrella matutina. Y aquel, cuánta confianza y gallardía puede existir en ángeles o en almas, toda está en él, y así es nuestro deseo. Porque es aquel que le llevó la palma a María allá abajo, cuando el Hijo de Dios quiso cargar con nuestro cuerpo. Más sigue con la vista mientras yo te voy hablando, y mira los patricios de este imperio justísimo y piadoso. Los dos que están arriba, más felices por sentarse tan cerca de la Augusta, son casi dos raíces de esta rosa. Quien cerca de ella está del lado izquierdo es el Padre por cuyo osado gusto tanta amargura gustan los humanos. Contempla al otro lado al viejo Padre de la Iglesia, a quien Cristo las dos llaves de esta venusta flor ha confiado. Y aquel que vio los tiempos dolorosos antes de muerto, de la bella esposa con lanzada y con clavos conquistada. A su lado se sienta y junto al otro el guía bajo el cual comió el maná la gente ingrata, necia y obstinada. Mira a Ana sentada frente a Pedro, contemplando a su hija tan dichosa, que la vista no mueve en sus hosanas. Y frente al mayor padre de familia, Lucía, que moviera a tu señora cuando a la ruina, por no ver, corrías. Más como escapa el tiempo que te aduerme pararemos aquí, como el buen sastre que hace el traje según que sea el paño. Y alzaremos los ojos al primer amor, tal que, mirándole, penetres en su fulgor cuanto posible sea. Más para que al volar no retrocedas, creyendo adelantarte, con tus alas la gracia orando es preciso que pidas. Gracia de aquella que puede ayudarte, y tú me has de seguir con el afecto, y el corazón no apartes de mis ruegos. Y entonces dio comienzo a esta plegaria. Canto 33. O virgen madre, o hija de tu hijo, alta y humilde más que otra criatura, término fijo de eterno decreto. Tú eres quien hizo a la humana natura tan noble, que su autor no desdeñara convertirse a sí mismo en su creación. Dentro del viento tuyo ardió el amor, cuyo calor en esta paz eterna hizo que germinaran estas flores. Aquí nos eres rostro meridiano de caridad, y abajo, a los mortales, de la esperanza eres fuente vivaz. Mujer, eres tan grande y vales tanto, que quien desea gracia y no te ruega quiere su desear volar sin alas. Más tu benignidad no sólo ayuda a quien lo pide, y muchas ocasiones se adelanta al pedirlo generosa. En ti misericordia, en ti bondad, en ti magnificencia, en ti se encuentra todo cuanto hay de bueno en las criaturas. Ahora este, que de la ínfima laguna del universo, ha visto paso a paso. Las formas de vivir espirituales. Solicita, por gracia, tal virtud, que pueda con los ojos elevarse, más alto a la divina salvación. Y yo que nunca haberé deseado más de lo que a él deseo, mis plegarias te dirijo, y te pido que te basten. Para que tú le quites cualquier nube de su mortalidad con tus plegarias, tal que el sumo placer se le descubra. También, reina, te pido, tú que puedes lo que deseas, que conserve sanos, sus impulsos, después de lo que ha visto. Venza al impulso humano tu custodia. Ve que Beatriz con tantos elegidos por mi plegaria te junta las manos. Los ojos que venera y ama a Dios, fijos en el que hablaba, demostraron cuanto el devoto ruego le placía. Luego a la eterna luz se dirigieron, en la que es impensable que penetre tan claramente el ojo de ninguno. Y yo que al final de todas mis ansias me aproximaba, tal como debía, puse fin al ardor de mi deseo. Bernardo me animaba, sonriendo a que mirara abajo, mas yo estaba ya por mí mismo como aquel quería. Pues mi mirada, volviéndose pura, más y más penetraba por el rayo de la alta luz que es cierta por sí misma. Fue mi visión mayor en adelante de lo que puede él habla, que a tal vista, cede y a tanto exceso la memoria. Como aquel que en el sueño ha visto algo, que tras el sueño la pasión impresa permanece y el resto no recuerda. Así estoy yo, que casi se ha extinguido mi visión, más destila todavía en mi pecho el dulzor que nace de ella. Así la nieve con el sol se funde, así el viento en las hojas tan livianas se perdía el saber de la civila. Osúmalus que tanto sobrepasas los conceptos mortales, a mi mente di otro poco, de cómo apareciste. Y haz que mi lengua sea tan potente, que una chispa tan solo de tu gloria alegar pueda a los hombres del futuro. Pues, si devuelves algo a mi memoria y resuenas un poco en estos versos, tu victoria mejor será entendida. Creo, por la agudeza que sufrí del rayo, que si hubiera retirado la vista de él, hubiéseme perdido. Y esto, recuerdo, me hizo más osado sosteniéndola, tanto que junté con el valor infinito mi vista. ¡Oh gracia tan copiosa, que me dio valor para mirar la luz eterna, tanto como la vista consentía! En su profundidad vi que se ahonda, atado con amor en un volumen, lo que en el mundo se desencuaderna. Sustancias y accidentes casi atados junto a sus cualidades, de tal modo que es solo débil luz esto que digo. Creo que vi la forma universal de este nudo, pues siento, mientras hablo, que más largo se me hace mi deleite. Me causa un solo instante más olvido que veinticinco siglos a la hazaña que hizo a Neptuno de Argos asombrarse. Así mi mente, toda suspendida, miraba fijamente, atenta, inmóvil, y siempre de mirar sentía anhelo. Quien ve esa luz de tal modo se vuelve, que por ver otra cosa es imposible que de ella le dejara separarse. Pues el bien, al que va la voluntad, en ella todo está, y fuera de ella lo que es perfecto allí, es defectuoso. Han de ser mis palabras desde ahora, más cortas, y esto solo a mi recuerdo, que las de un niño que aún la leche mamá. No porque más que un solo aspecto hubiera en la radiante luz que yo veía, que es siempre igual que como era primero. Más por mi vista que se enriquecía cuando miraba su sola apariencia, cambiando yo, ante mí se transformaba. En la profunda y clara subsistencia de la alta, los tres círculos veía de una misma medida y tres colores. Y reflejo del uno el otro era, como el iris del iris, y otro un fuego que de este y de ese igualmente viniera. Cuán corto es el hablar, y cuán mezquino a mi concepto, y este a lo que vi, lo es tanto que no basta el decir, poco. O luz eterna que sola en ti existes, sola te entiendes, y por ti entendida y entendiente, te amas y recreas. El círculo que había aparecido en ti como una luz que se refleja, examinado un poco por mis ojos. En su interior, de igual color pintada, me pareció que estaba nuestra efigie, y por ello mi vista en él ponía. ¿Cuál el geómetra todo entregado? Al cuadrado del círculo, y no encuentra, pensando, ese principio que precisa. Estaba yo con esta visión nueva, quería ver el modo en que se unía al círculo la imagen y en qué sitio. Pero mis alas no eran para ello, si en mi mente no hubiera golpeado un fulgor que sus ansias satisfizo. Faltan fuerzas a la alta fantasía, más ya mi voluntad y mi deseo giraban como ruedas que impulsaba aquel que mueve el sol y las estrellas. Dante nació en y se consideraban los 35 años como la mitad de una vida normal. La acción de la comedia tiene lugar en la Semana Santa de, dando comienzo, según la mayor parte de los intérpretes, el Viernes Santo, de abril, y acabará siete días después. La selva oscura es la vida viciosa, el pecado, pero también la confusión de su pensamiento, e incluso la turbulencia política. No debemos tal vez excluir, como en otras discutidas alegorías dantescas, la pluralidad de significados. De hecho, superación moral, superación del error doctrinal y evocación de la actualidad política son tres constantes de este viaje de ultratumba. El monte alegoriza la vida virtuosa que tanto esfuerzo requiere para ser alcanzada por el poeta. Notar la antítesis, oscuridad, barra diagonal, luz, con que se acentúa el contraste, vicio, barra diagonal, virtud, error, barra diagonal, verdad, aquí alegorizado. El sol, la onza, o leopardo, es una alegoría de la lujuria. Se creía que el mundo había sido creado en primavera, al igual que en primavera tuvo. Lugar su redención con la muerte de Cristo. El león representa la soberbia. La loba alegoriza la codicia en la mayor amplitud de su significado. Virgilio nació en el AC y murió en el AC. Nació, por tanto, en tiempos de Julio César, AC, pero no fue del todo contemporáneo. Virgilio fue conocido en la Edad Media sobre todo como autor de la Eneida, poema en que a través de la historia de Enea se glorificaba a la ciudad de Roma y al emperador Augusto. Como sabemos, Eneas fue un príncipe troyano que huyó de la ciudad destruida llevando a sus dioses tutelares y tras de un largo viaje por el Mediterráneo, en cuyo relato Virgilio imita la odisea, llegó a la península itálica, donde tras largas guerras con los habitantes de la misma, descrito según el modelo de la Ilíada, desposó con la vinia, infierno, 3, dando así origen a la estirpe fundadora de Roma. La Eneida es una exaltación de la idea imperial, que con tanta fuerza abrazó el Dante de sus años últimos. El lector que lea estas notas se podrá dar cuenta de cuánta verdad encierran las palabras humildes de Dante. Muchas son las teorías acerca de la identificación de este lebrel que conseguirá expulsar a la loba, pero se tiende a pensar que Dante se refiera, en sentido genérico, a la restauración del poder civil representada por la figura del emperador, que vendría a acabar con las discordias que asolaban Italia y con la corrupción de la misma iglesia. Se ha pensado también en Cangrande de Yascala, señor de Verona, amigo y protector de Dante, e incluso en un futuro papa que restaurara la pureza evangélica y que tuviese una humilde procedencia. Entre Feltro y Feltro, en el V, se interpretaría como nacido entre paños humildes, en vez de darle una interpretación geográfica. Feltri, en el Friuli y Montefeltro, en la romana, lo que significaría que el hebrel procedería de la Italia septentrional. Son todos personajes de la segunda parte de la Eneida. Camila fue una doncella guerrera muerta en combate contra los troyanos. Niso y Euríalo, amigos proverbiales, murieron juntos combatiendo contra los volscos. Turno, rey de los rútulos, principales rivales de los troyanos, fue muerto por el propio Eneas, dando así fin a la epopeya. La codicia ha sido directamente enviada por Lucifer, el envidioso por antonomasía. Vigilio será el guía de Dante en el infiemo y el purgatorio, pero en el cielo necesitará la guía más digna de lo misma Beatriz. El padre de Silvio es Eneas, y su bajada a los infiemos, a imitación de la que narra de Ulises la odisea, ocupa el libro Ví de la Eneida. Roma, la ciudad fundada por los descendientes de este héroe, fue elegida como sede de los papas y cabeza del mundo cristiano. El vaso de elección es San Pablo. La imaginación medieval daba crédito al rapto celeste que San Pablo narró en su segunda carta a los corintios, y que fue el comienzo de su conversión, pero la fantasía popular le adjudicó a partir de esto, un viaje al infiemo. Virgilio se hallaba en el purgatorio, entre aquellos que se encuentran suspendidos entre el deseo de ver a Dios y su falta de esperanza de lograrlo. Se trata de Beatriz, a quien por vez primera se alude en el poema. La histórica Beatriz, amada por Dante en la tierra, era hija de Folco Portinari, noble florentino. El poeta la vio por vez primera en, cuando aún era un niño, y se enamoró de ella en. Alrededor de se casó con Simone de Ibardi y murió en su dueño, en el original, Il Signior mio, es Dios mismo. El cielo de esfera más pequeña es el de la luna, bajo el cual se halla la tierra, es decir, Beatriz se cede a todos los mortales. La Virgen María, de la que Dante fue un ferviente devoto. Santa Lucía de Siracusa, a quien Dante atribuyó la curación de una enfemedad de la vista que a ella estaba encomendada por la forma de su suplicio. En la comedia representa la gracia iluminante. Raquel, mujer de Jacob, representa la vida contemplativa, por oposición a su hermana Lía, por ello está sentada junto a Beatriz. Por el amor a Beatriz, Dante se apartó de los poetas vulgares, dedicándose a cantar a su amada con poemas excelsos. El poder, la sabiduría y el amor son las tres personas de la Trinidad cristiana. Se trata de los indiferentes, y de los ángeles que en la lucha suscitada por Lucifer, permanecieron neutrales. Se comprende que Dante que vivió toda su vida en la necesidad de tomar partido en una Italia desgarrada, condena en el infierno a los que no se comprometen con causa alguna. ¿Qué pensaría, por ejemplo, de los florentinos que intentaron permanecer ajenos a la lucha entre geibelinos y huelfos, o entre huelfos negros y blancos, con la única manera de encontrar la paz? Es posible que se trate del papa Celestino V, llamado en la vida Pietro da Merouni. Fue este un eremita con gran fama de santo, que fue elegido papa a los 79. Años de edad y que abdicó seis meses más tarde por considerarse indigno de la tarea, dando así lugar a la elección del cardenal Caetánica a quien las malas lenguas hacían culpable de haber provocado la renuncia del anciano, asustándole con voces nocturnas que tomaría el nombre de Bonifacio VIII y que tan fatal había de ser para el poeta. Un fragmento del verso original, Chifese, y el gran rifiuto, sirve de título a un célebre poema de Cavafis. Más que la de los indiferentes se trata ahora de los pusilánimes. El Acheronte es el primero y más grande de los ríos infernales. Nace, como el resto de ellos, en la estatua del viejo de Creta, infierno, catorce, y desemboca en la estigia, infierno, siete. Caronte, hijo de Erebo y de la noche, estaba según la mitologla encargado de cruzar las almas de los muertos a través de la laguna estigia, que separaba la vida de la muerte. Cuando muera Dante no vendrá a montar en la barca de Caronte que le lleve al infierno, sino en otra que le llevará desde la desembocadura del Tíber hasta el Purgatorio, Purgatorio 2. El primer círculo del infierno es el limbo, donde se encuentran aquellos que no han recibido el bautismo, bien por haber nacido antes de Cristo, haber vivido sin conocer la revelación o haber muerto antes del tiempo. Más adelante encontraremos, sin embargo, bastantes excepciones a esta regla. Virgilio murió en el Ace, llevaba sólo 52 años cuando vio llegar a Cristo Redentor, bajando a los infiemos gloriosamente después de su crucifixión. Jacob sirvió 14 años a su suegro Labán antes de poder desposar a Raquel. Se trata, en efecto, de los grandes modelos de Dante, Homero con sus dos grandes poemas Ilíada y Odisea, Ovidio, autor de las Metamorfosis y las Heroidas, Horacio, de las Sátiras, y Lucano, autor de la Farsalia, a los que se van a añadir Virgilio, autor de la Eneida y, completando el cesteto, el propio Dante, que añade así su comedia a la lista de los grandes poemas épicos precedentes. Anoto sucintamente los personajes del engorroso catálogo con que, a la manera de la época, Dante va a ilustrar este pasaje. ¿Cómo? Apunta el maestro Borges. Sólo en el episodio de Francesca del canto siguiente Dante superará estas frías enumeraciones, dando la voz a personajes concretos y humanizándolos. Electra es la hermana de Orestes, Héctor y Eneas, príncipes troyanos. César es el dictador romano, a quien Dante considera el primer emperador. Camila ya apareció en Infierno y, Pantasilea es la reina de las Amazonas, muerta por Aquiles. El rey latino y Lavinia son personajes importantes de la Eneida, pues ésta se desposó finalmente con Eneas. Lucio Junio Bruto, que expulsó a Tarquino el soberbio de Roma, para vengar la violación que su hijo había hecho a Lucrecia, esposa de Tarquino Colatino y modelo de mujer virtuosa, que se dio muerte para huir de la deshonra. Julia es la hija de César y mujer de Pompeyo, cuya muerte no pudo evitar la guerra entre los dos caudillos. Marcia es la mujer de Catón de Utica, como veremos en Purgatorio, y Cornelia es la hija de Escipión el Africano y Madre de los Gracos, fue también considerada como el modelo de virtudes de la matrona de la Roma Republicana. Salaeddin, sultán de Egipto, considerado como modelo de caballero musulmán, comparable a los caballeros cristianos. Elle, elle. Como veremos, no es el único musulmán de que da cuenta este pasaje. Después de los personajes heroicos, Dante nos muestra a los filósofos y científicos, empezando por Aristóteles. Tulio es Marco Tulio Cicerón. Dioscórides observó las cualidades medicinales de las plantas. Orfeo y Lino son músicos y poetas de la mitología griega. Se trata del comentario a las obras de Aristóteles. Al círculo donde se castiga el pecado de la lujuria. Minos, según la antigua mitología, después de haber reinado prudentemente en Creta, fue considerado como uno de los jueces infernales, junto con Radamante y Eaco, Eneida, Vi, pero aquí Dante lo transforma en una fiera un tanto grotesca. Semiramis, nombre griego de una reina asiria famoso entre los medievales por su vida. Licenciosa y violenta. Para algunos representa en la comedia el amor vicioso. Daído, reina de Cartago, rompió por su amor hacia Eneas la fidelidad debida a su antiguo marido Siqueo. Representaría el amor apasionado. Cleopatra, reina de Egipto, Hace, representaría el amor interesado, daba sus relaciones con César y Marco Antonio. Helena, hija de Júpiter y Leda, causante de la guerra de Troya, representaría el amor ambicioso. Aquiles, el más célebre griego de la guerra de Troya, cuyo sitio en el infiemo, como amante de Polixena, no es tal vez el que más convendría a su figura heroica. París, príncipe troyano, hijo de Príamo y raptor de Helena. Tristán, sobrino del rey Marcos de Comoyes y amante de Iseo, la mujer de este último. Su historia fue celebrérrima en la Edad Media. Francesca, hija de Guido de Apolenta, señor de Rávena y amigo de Dante, y Paolo Malatesta, hermano del marido de esta, el feroz y ansioto Malatesta, señor de Rimini, con quien Francesca había sido casada por motivos políticos alrededor de... Como veremos, la propia Francesca narrará a Dante el amor desdichado que les ha condenado, en uno de los pasajes más bellos y conocidos de toda la comedia. Toda la historia parece ser un ejemplo vivo de la teoría amorosa del Dolce Stil Novo. Es decir, como apuntamos antes, del grupo de pecadores arrastrados por la pasión amorosa, no por la sensualidad a otras razones. El perso es un color mezcla de púrpura y negro, convivism, 4, 20. Eco del verso de Guido Guinicellfi, Alciogar Gentil Rimpaira Semper Amore. A Paolo. Descubierta, en efecto, su pasión amorosa, los amantes fueron muertos alrededor de por el marido burlado, que será condenado en la caína, zona del círculo noveno donde se castiga a los asesinos de... Consanguíneos, Infierno, 32. Pues fue un famosísimo poeta en el mundo, y ahora una sombra más en el limbo, sin esperanza de salvación. Se trata de una de las novelas escritas en francés que tan famosas fueron en toda Europa a partir del siglo XII. Junto con la de Tristán Eiseo, la de Lancelot y la reina Ginebra, es la historia de amor más conocida del ciclo artúrico popularizada por la novela. El pasaje aquí aludido es aquel en que el caballero Galleaúl, o Galeoto, sin saber su secreto amor, condujo a uno a la presencia del otro, e indujo a la reina a que besara al caballero. Cerbero es el perro de tres cabezas que guardaba las puertas del infierno, una vez atravesada la laguna Estigia. Dante lo hace solo guardián del tercer círculo, el de los glotones. Siaco, el primer florentino que Dante encuentra en el infiemo, debió ser un conocido parásito de la ciudad, amigo de ser invitado a los festines de sus paisanos. Hay quien le identifica con el poeta Siaco de Languillaya. La ciudad partida es, por supuesto, la Florencia dividida en bandos políticos. El bando salvaje o de los blancos, dirigido por la familia Cerchi, derrotará en a los negros, capitaneados por los de Nati, pero en serán estos quien logren expulsar a los blancos, con la ayuda de Bonifacio VIII, lo que provocará el exilio del poeta. No es del todo convincente el que Dante aluda a sí mismo y a Guido Cavalcanti. En efecto, nos los iremos encontrando a lo largo de nuestro viaje por la comedia. No encontrarán la verdadera perfección, pero su castigo será más perfecto después del juicio final, en que se reunirán las almas que ahora penan con los cuerpos que aún se hallan en la tierra. Se trata del dios romano de la riqueza, hijo de Demeter y de Casón, que preside el próximo círculo, el de los pródigos y los avaros. Renunciamos a escoger una entre las numerosísimas explicaciones dadas a las palabras de Pluto, que podemos resumir en una exclamación de rabia ante la presencia de los viajeros. Cuando el arcángel Miguel derrotó a los demonios rebeldes. El estrecho de Mesina, donde se hallaban las mitológicas rocas de Sila y el torbellino de Caritis. Porque creen que la fortuna es la señora de los bienes terrenos, cuando únicamente su distribuidora. Descienden al quinto círculo, que es el de los iracundos, asidiosos, soberbios y envidiosos, sumergidos en las fangosas aguas de la estigia. No era permitido estar en el infierno más que una noche, en Eida, vi. También es una referencia virgiliana. Según la antigua mitología, estigia era una laguna que separaba el mundo de los vivos del reino de los muertos. La asidia es el vicio que entristece el ánimo sin motivo. Según algunos antiguos comentaristas, Dante habría escrito los siete primeros cantos en Florencia, antes de partir al exilio, y allí habrían quedado dentro de un cofrecillo, que volvió a su poder en continuando de este modo la obra. No parece ser una hipótesis demasiado fiable, pero no deja de ser atractiva. Fleixia será un hijo de Marte, que vengó una afrenta hecha por Apolo a su hija Corónide, incendiando su templo de Delfos. Su nombre significa, el incendiario, Filippo Argenti de Adimari fue contemporáneo de Dante. El sobrenombre de Argenti se debe a que en alguna ocasión hizo errar a su caballo con herraduras de plata. Era famoso por su carácter soberbio, pero no olvidemos que fueron los Adimari quienes se quedaron con la casa de los Alieri al partir Dante al exilio. Daite es un nombre latino de Hades, dios de los infiemos. Dante llama así a Lucifer y a la ciudad donde se castiga a los pecadores por malicia, no por incontinencia. Mezquitas en oposición a iglesias, como el mal se opone al bien. Los demonios intentaron oponerse a la entrada de Cristo en los infiernos, cerrándole la puerta que desde entonces quedó sin cerrojos. Virgilio, al ver a Dante empalidecer de miedo, procura disimular su turbación para reconfortar al poeta. Eritone es una hechicera mencionada por Lucano en Farsalia, vi. Dante se vale de ésta. Supuesta bajada de Virgilio a los. Infiemos, conjurado por la maga y de la que no existen fuentes literarias, para justificar así la experiencia de Virgilio como guía del viaje. Los comentaristas no se ponen de acuerdo en que Alma fue a buscar Virgilio al pozo de los traidores. Son las erinias, hijas de Acheronte y de la noche, servidoras de Proserpina. De la cabeza de Medusa, una de las tres gorgonas muertas por Perseo, ya conocemos su virtud de petrificar a aquellos que miraba, incluso después de ser cortada por el héroe. Las furias han hecho mal en no tomar venganza de los humanos que intentaron entrar vivos en el infiemo, como Teseo, que junto con Pirito intentó rescatar a Proserpina siendo hecho prisionero y posteriormente rescatado por Hércules, en Ada, vi. Muchas son las interpretaciones a las que se ha prestado la alegoría de la cabeza de Medusa, la herejía, la desesperación, el miedo o los bienes terrenos, que endurecen el corazón del hombre. Dada la oscuridad que Dante mismo confiere al pasaje, no han faltado interpretaciones relacionadas con el ocultismo. Pero es posible que, en el fondo, la cuestión, de tan ambigua, carezca de interés. A raíz de ser encadenado por Hércules, al que intentó impedir su entrada en Helades, en Ada, vi. En Arlés y en Pola, ciudad del norte de Italia, junto al Golfo de Carnaro, existían gran número de sepulturas de la época romana. En cada sepulcro se encuentra el jefe de una recta herética y sus seguidores, sometidos a mayor o menor castigo en razón de la gravedad de sus doctrinas. En efecto, como bien sabemos, el castigo de los herejes en el mundo, no solo en el infierno, era el ser quemados en la hoguera. Es decir, después del juicio final. Epicuro, AC, es el jefe de la escuela Epicúrea, tan mal entendida por la posteridad y que, en efecto, proclamaba la mortalidad del alma. Esta última fue seguida en la Edad Media por muchas sectas y estuvo particularmente extendida entre los jibelinos, o al menos eso afirmaba la propaganda huelfa. Esto explica los personajes que escoge Dante para ilustrar este círculo. El de saber si en aquel lugar había paisanos suyos. Farinata de Gliuberti, por quien Dante ya preguntó a Siatko, Infierno, Di, fue uno de los más importantes personajes de la Florencia del siglo XII. Fue uno de los jefes de la facción jibelina y expulsó a los huelfos Zen, fue expulsado por estos Zen, y tras el triunfo jibelino de Montaperti volvió a expulsar a sus rivales Zen, oponiéndose a la destrucción de la ciudad que proponían otros jefes jivefinos. Murió Zen. Dante hace de él una figura inolvidable y grandiosa en medio de su tormento. Cavalcante de Cavalcanti, padre de Guido Cavalcanti, el gran poeta amigo de Dante y jefe de filas del Dolce Stil Novo, pertenció a los huelfos y era bien conocida su confesión epicúrea. Es posible que Guido no hubiese tenido gran admiración por Virgilio, pero algún comentarista piensa que a quien Guido desprecia fue a Beatriz, es decir, a la teología, pues sostuvo ideas cercanas al ateísmo. Esta es la versión que hemos elegido, si, en cambio, optáramos por la primera, podría leerse, quien allá aguarda por aquí me lleva, barra diagonal vuestro Guido, tal vez, desde él le tuvo. La versión original dice, coluiche, aténdela, perquimimena, barra diagonal, fors, qui Guido bastro ue via disdecno. Como vemos, la interpretación depende del valor que demos a, qui, Guido murió pocos meses después del supuesto viaje infernal, en el otoño de. Esto explica las palabras de Farinata en V. No pasarán 50 meses lunares, de abril de a junio de, sin que sepa Dante lo duro que es para un exiliado intentar. El regreso a su patría. En efecto, Dante, desterrado en, intentó regresar a Florencia por la fuerza inútilmente, antes del verano de. Los Huberti fueron excluidos de la paz firmada en entre las facciones florentinas. En el solar de sus torres abatidas por huelfos, surgirá la actual piazza del Pepoulou, símbolo del bando popular. La batalla de Monteaperti, a la que ya hemos aludido, el de septiembre de entre cienices y jibelinos florentinos contra huelfos que resultaron derrotados por completo. En efecto, Farinata conoce el futuro de Dante, pero Cavalcante ignora la suerte de su hijo Guido. Es decir, tardó en contestarles porque se extrañó de que no conociese que Guido aún vivía. Federico II tuvo, en efecto, una gran fama de epicúreo entre los cronistas de la época y al parecer afirmaba que el hombre nada es después de exhalar el último aliento. Fue también amigo de musulmanes y es comulgado por Roma. Otaviano Udegliu Baldini, obispo de Bolonia a los años, desde A, y posteriormente cardenal, murió en, aunque combatió a Federico II y a Manfredo, debió ser jibelino en el fondo. Fue notable por su riqueza y su cultura y muy odiado por los huelfos de Florencia. Naturalmente, Beatriz. El papa Anastasio II, guión, según una tradición no comprobada, aceptó las doctrinas de Fotino de Tesalónica, que negaba el nacimiento divino de Cristo. Aquí comienza la descripción de la geografía y la estructura moral del infiemo dantesco. Espero que el lector no encuentre demasiadas dificultades para hacerse una idea del mismo. Tres son los círculos infernales que restan. El séptimo está dividido a su vez en tres recintos. El primero castiga a los violentos contra el prójimo. El segundo, a los violentos contra sí mismos. Y el tercero, los violentos contra Dios y sus designios, blasfemos, homosexuales y usureros. Como veremos, el octavo círculo llamado Malas Bolsas es donde se castigan las muy diversas formas de fraude. En el noveno, por fin, se condenan las diversas formas de traición. La bíblica Sodoma, destruida a causa de sus pecados, ver 18-19, da nombre a la homosexualidad, caors, ciudad francesa. Famosa por los usureros. La ética de Aristóteles. Los pecados que se castigan en los primeros círculos son aquellos causados por la incontinencia, no por la maldad. Tienen un alcance individual y no colectivo y por ello merecen un castigo más leve, aunque no por ello menos eterno. En efecto, las palabras de Aristóteles en las que se basa este pasaje se encuentran al comienzo de su física. La naturaleza actúa imitando a Dios y el hombre siguiendo a la naturaleza. Traducido libremente, pero conservando la idea que Dante quiere expresar, siguiendo las palabras de Génesis, 3, comerás el pan con el sudor de tu frente. El verso original es, que en bim barra diagonal prender su habita ed avanzar la gente. El usurero, en efecto, busca su sustento en el préstamo de dinero, lo que contradice el mandato divino. Nos hallamos en el amanecer del nuevo abril, cuando la constelación de Pisces surge sobre el horizonte y la osa mayor se encuentra en la dirección del coro o viento del nordeste. Dante parece referirse a una región entre Verona y Trento llamada Slavini di Marco, para describir la pendiente entre el sexto y el séptimo círculo. El minotauro, que concibió Pacifae, mujer de Minos, rey de Creta, de un toro del que se había enamorado por instigación de Neptuno, para lo cual hizo que el arquitecto de Édalo le fabricase una vaca artificial. El duque de Atenas es Teseo, que mató al minotauro encerrado en el laberinto, gracias a la ayuda de la princesa Ariadna, poniendo así fin al tributo humano que los atenienses debían pagar al rey de Creta. Esta ruina se produjo cuando Cristo murió y, según Mateo, 27, tembló la tierra. La gran. Presa alude a la posterior bajada. De Cristo a los infiernos ya comentada en Infierno, 4. Virgilio, en efecto, en su primer viaje, pudo ver aún intacto este lugar. Virgilio sigue aquí la doctrina de Empédocles que sostenía que el cosmos se mantenía por la discordia de los cuatro elementos, y que el amor entre ellos los llevaría a mezclarse y regresar al caos primigenio. Virgilio creyó que aquel terremoto pudiera hacer la vuelta a dicho caos. Se trata del río Flegetonte, que ya había descrito Virgilio en la Eneida. Los centauros, con su doble naturaleza humana y equina, representan las fuerzas de la violencia ciega, al igual que minotauro. Neso se enamoró de Deyanira, esposa de Hércules, a la que ayudaba a badear un río sobre su grupa, a intento violarla, por lo cual Hércules lo mató con sus flechas. Quirón no era hermano del resto de los centauros y fue maestro y educador de Aquiles y otros héroes griegos. Destacaba entre los otros por su sabiduría y prudencia. Fólo fue uno de los centauros que intentaron violar a las mujeres de los Lapitas en las bodas. Depiritó a Hipodamia. Alejandro de Macedonia, o acaso Alejandro, tirano de Fero, en Tesalia, siglo IV a C. El otro tirano es Dionisio el Viejo, tirano de Siracusa, a C. Eselino III da Romano, Elle, señor de Verona, Padua y Vicenza. Fue durante muchos años tirano en la marca de Treviso y fue el principal sostenedor de la causa jibelina en el norte de Italia. Obiao II de este, señor de Ferrara, fue muerto al parecer por su hijo bastardo Azo VII. En este círculo Virgilio aconseja a Dante que escuche las palabras del centauro que le serán de más provecho que las suyas. Guido de Monforte mató en una iglesia de Viterbo a Enrique, sobrino que dio del rey Eduardo y de Inglaterra, para vengar la muerte injusta que este último fue había dado a su padre. El corazón del príncipe fue trasladado a su patria y colocado en una copa que sostenía una estatua en la abadía de Westminster. El hecho ocurrió en y Guido murió prisionero en Sicilia 16 años. Después. Atila es, por supuesto, el azote de Dios, jefe de los unos, muerto en. Pirro es acaso un hijo de Aquiles de quien habla Vírgilo en Eneida, dos que dio muerte a Polixena, hija de Écuba, sobre la tumba de su padre. Sexto hijo de Pompeyo, que manchó con su crueldad la memoria respetada de su padre. Raniero de Corneto u Irenier Paso fueron dos nobles de baja condición que se dedicaron al bandidaje en la Toscana, con fines de la mereme toscana. Las arpías, hijas de Taumante y Electra, tenían cuerpo de pájaro y rostro de mujer. Virgilio en Eneida, tres, las colocaba en la isla de Estrófade, de donde echaron a los troyanos de Eneas, ensuciando la mesa en que comían. Este juego de palabras parece inspirado en el estilo cancilleresco o diplomático, en el que fue muy experto el personaje que conoceremos a continuación y debe tener, por ello, un carácter paródico. Escondida detrás de los árboles, naturalmente, y no que fuesen los árboles mismos. Para este episodio, Dante se inspira de nuevo en Virgilio en Eneida, tres. De igual manera lo. Recogerá té, tazo en su Jerusalén me liberata. Pierre de Yavigna, nacido en Elle, poeta y protonotario de Federico II. Fue el más íntimo de sus mensajeros reordenando toda la legislación del Estado en. Emperdió la gracia del emperador y fue encarcelado acusado de traición dándose la muerte en, rompiéndose la cabeza contra el muro. La envidia de los cortesanos fue, según el diplomático, la causante de su desgracia junco al emperador. Aparecen ahora otros dos condenados, no como suicidas, sino como dilapidadores de sus bienes. Ver Infierno, 12. Se trata de Erquelano Humacón y de Siena, miembro de la cofradía de dilapidadores de la que Dante hablará en Infierno, Six que murió en la batalla de Toppo contra los Arethino Usén y de Giacomo de San Andrea, riquísimo noble de Padua que gastó su fortuna de una manera escandalosa, llegándose a contar que arrojaba monedas a los peces. El suicida cuya alma se ha transformado en este arbusto es un florentino de difícil. Localización, acaso un tal Robco de Imotzi. Florencia, según cuenta Dante en varias ocasiones, había estado puesta en la antigüedad bajo el patronato de Marte, a quien estaba dedicado el templo que luego sería transformado en el artisterio de San Juan, que pasaría a ser el nuevo patrono de la ciudad. En venganza de ello, Marte no deja de enviar castigos a la ciudad, y aún más enviaría de no ser porque en el Ponte Veccio aún quedaban vestigios de una estatua suya rescatada del fondo del río. Dicha estatua, al parecer, estaba dedicada en realidad al rey ostrogodo Teodorico, paraíso, 16. Según la leyenda, Atila habría destruido Florencia para reconstruir Fiácele y vengar así al romano Catilino. Pero al parecer se confundía a Atila con el ostrogodo Tetile, que asedió la ciudad en. Nos encontramos ahora, y en los dos siguientes cantos, en el segundo recinto del Círculo Séptimo, donde se castiga a los violentos. Contra Dios en un arenal ardiente sobre el que cae una incesante lluvia de fuego, blasfemos, que yacen boca arriba, homosexuales, caminando sin tregua, y usureros, sentados. Lo cuenta Lucano en Farsalia X y SS. Dante unifica aquí dos hechos que cuenta la apócrife epístola de Alejandro a Aristóteles, una nieve copiosísima, que los soldados debían pisar para fundirla, y una lluvia de fuego. Se trata de Capaneo, uno de los siete reyes que lucharon contra Tebas en ayuda de Eteocles. Blasfemando contra Júpiter y el resto de los dioses nos lo presenta Estacio U en Tebaida, X, y SS, y SS. Los gigantes habían intentado espugnar la morada de los dioses, dándose una gran batalla entre unos y otros hasta ser precipitados, por los rayos que Vulcano fabricaba para Júpiter, al Valle de Flegra, en Tesalia. Volveremos a ello en Infierno, XXXY. Se trata nuevamente del flagetonte. Fuente termal cercana a Viterbo, donde según la costumbre se bañaban las prostitutas. Las puertas del infiemo. Alude a Satumo, bajo cuyo reinado tuvo lugar la paradisiaca Edad de Oro. Rhea Ocibeles, mujer de Saturno, escondió de éste a su hijo Júpiter, para que no lo devorase como había hecho con el resto de sus hermanos, en la isla de Creta. Allí ordenó que cuando el niño llorase, los habitantes prorumpieran en gritos, para que Saturno no se diera cuenta de la presencia de quien posteriormente habría de derrotarle. Es muy posible el recuerdo de la visión de Nabucodonosor en Daniel, 3. En este pasaje, como en aquel, la estatua del viejo debe representar la historia de la humanidad, la estatua vuelve la espalda a Damiata, en el oriente, de donde vino la civilización, y mira a Roma, que es la meta espiritual del hombre. El pie de barro es el poder espiritual y el otro el temporal. El oro señala una época de inocencia primigenia, la plata y el cobre no señalan ninguna época concreta, sino dos sucesivas etapas de corrupción. Existen, como el lector podrá suponerse, muchas otras interpretaciones. Las culpas del hombre tras la pérdida de la pureza originaria dan forma a los ríos infemales, de los que ya conocemos tres, Acheronte, Estigia y Flegetonte. Es, como veremos, el río del noveno círculo. Dante no ha caído en la cuenta de que el Flegetonte fuera el río de sangre que ha contemplado en los cantos precedentes. El Eteo nos lo encontraremos en la cima del Purgatorio, Purgatorio, 28. El Brente es el río que riega Padua. Al parecer, territorio del Ducado de Carintia, en Austria. Se trata de un grupo de pecadores contra la naturaleza, es decir, de homosexuales que no siguen las leyes naturales de la apropiación. Este primer grupo, en el que Dante encontrará a Brunetto Latino, está formado por gente de iglesia y de letras. En el canto siguiente encontrará un segundo grupo de hombres dedicados a la política. Brunetto Latino nació en Florencia alrededor de. Perteneció al partido huelfo y ocupó importantes cargos políticos, entre ellos el de embajador ante Alfonso X de Castilla, aparte de su dedicación a la tarea filosófica. Exilado en Francia tras la batalla de Montaperti, escribió allí su libro Tresor en francés. Regresó a Florencia donde debió mantener relaciones cordiales con el joven Dante y murió en, rodeado de prestigio entre sus contemporáneos. Con Brunetto se abre en Florencia la gloriosa sucesión de políticos humanistas que supieron conciliar la vida de acción con la especulación intelectual, contribuyendo así a dar gloria a la ciudad. Como vemos por el pasaje, Dante conservaba por él una enorme admiración y cariño. El colocarle a pesar de ello en este círculo de condenados, da cuenta del rígido sistema moral con el que Dante concibe su comedia. El pueblo de Florencia, que parecía conservar de sus legendarios orígenes fiesolanos la dureza del monte en que esta ciudad está colocada. Huelfos y jibelinos, que se disputarán el apoyo del poeta. Se refiere a las palabras de Siaco en Infierno, Vi, cuya explicación espera obtener de. Beatriz. Prisiano de Cesárea fue un gramático latino que enseñó en Constantinopla a comienzos del siglo VI, y tuvo una gran influencia en el Medioevo, pero es posible que Dante lo confunda con el hereje prisiliano, a cuya secta, como a tantas otras, se acusaba de sodomía, o a un prisiano que enseñó en Bolonia en el siglo XIII, lo cual parece más probable, dado que Dante solo cita aquí personajes contemporáneos. Francesco de Acorso fue profesor en la Universidad de Bolonia y posteriormente en Oxford, donde fue llamado por Eduardo Vi, murió en, con una gran fama de jurisconsulto. Andrea de Imozzi fue obispo de Florencia, de donde fue trasladado por el papa a la sede de Vicenza, sobre el río Bachiglion, donde murió en. Aparte de Sodomita, no debió ser un hombre de mucho juicio a juzgar por los antiguos comentaristas. Il tesoreto es un poema didáctico escrito en lengua vulgar, elogiado por Dante, los Libres du Tresor, escrito en francés, es. Una gran enciclopedia de saber medieval. Era una carrera pedestre típica de las fiestas de las ciudades italianas. El lienzo verde era la bandera con que se premiaba al ganador, mientras que el que llegaba el último era premiado con un gallo y un guante. Para algunos comentaristas Dante alude a los luchadores grecorromanos, más para otros, a las prácticas de los juicios de Dios de la Edad Media en todo caso, la imagen de estos tres nobles florentinos, desnudos y agarrados dando vueltas, no puede ser más humillante para su dignidad. Guido Viguerra fue un nobilísimo capitán de los huelfos florentinos, famoso por su valor y sus hechos de armas. En fue el general de los huelfos que derrotaron a los jibelinos de Arezzo, después de haber sido nombrado benefactor de la iglesia por el pontfise Inocencio IV. Exiliado tras Monteaperti, volvió a Florencia en y murió en. Fue, en efecto, nieto de Gualdrava dei. Ravignani, mujer considerada un modelo de virtudes domésticas, pues en ella se había negado a dar un beso de bienvenida al emperador Otón IV. Gualdrava era, a su vez, lejana parienta de los Alieri, pues una hermana suya casó con Aliguero, hijo de Cachieguide y fue, por tanto, bisabuela de Dante. Teguia Yoldobrandi de Glia di Mari, podestá de Arezzo, y ya muerto en. Aconsejó a los florentinos que no atacasen a los cienices, con lo que hubieran evitado la derrota de Monteaperti. Jacopo Rusticoxi, también huelfo y contemporáneo de los anteriores, debió estar desposado con una mujer de muy mal carácter, que justificaría sus prácticas homosexuales. También Boccaccio habla en el de Camerón y, de este noble y virtuoso florentino muerto cerca de, y por tanto acabado de llegar al infierno. La gente de los alrededores de Florencia ha invadido la antigua ciudad, donde se enriquece súbitamente. Ver las palabras de Cachieguide en Paraíso, 16. Dante compara la caída del río infemal Flejetonte del séptimo al octavo círculo con la cascada del Montuni, río de Romange, que cae desde el Apenino antes de unirse con el Po, cerca de un gran monasterio benedictino donde debería ser recibido por mil monjes, pero que ahora se encuentra despoblado. Esta cuerda que Dante lleva ceñida y con la que pensó vencer a la onza, símbolo de la lujuria, es el cordón que se semían los miembros de la Orden Tercera Franciscana, es decir, los laicos que, como Dante debió hacer, seguían la regla de San Francisco. Tras haber dejado atrás todos los círculos donde se purga la lujuria, Dante ya no necesita este símbolo de la castidad, y Virgilio la usa para llamar con ella a Gerión, como veremos más adelante. Comedia, no como título de la obra, sino como descripción genérica en oposición a tragedia, pues, como Dante escribe, empieza mal y concluye bien. Gerión, monstruo con cuerpo de serpiente y rostro humano, es el símbolo del fraude según Virgilio, Eneida, Ocho y otros. Antiguos, Gerión es un rey famoso por su crueldad, que Hércules mató en uno de sus doce. Trabajos. Aracne, a quien ya veremos en Purgatorio, doce, es la famosa princesa que desafió a Atenea a medir su arte como tejedoras, y convertida en araña por la diosa ganadora, Metamorfosis, Ví. Se trata de los condenados por el pecado de la avaricia, a quienes describe por medio de sus escudos de armas. El poeta nos presenta en primer lugar. Un miembro de la familia Sianfigliassi, huelfos de Florencia, y de los obriachi, ambién florentinos. Tal vez Reginaldo Scrovecni, de Padua, cuyo hijo encargó a Yato los frescos de la Capilla de la Arena, levantaba en satisfacción de la avaricia de su padre. Vitaliano del Bent, paduano, podestá de Vicenza en Giovanni de Ibuyamonti, florentino, como los primeros, murió en, es decir, que aún lo esperan en el infierno. Faetona e Ícaro, como bien sabemos, son dos ejemplos, consagrados por la tradición de caídas trágicas, el uno del carro del sol, que conducía, y el otro al deshacerse sus alas de cera. A partir de este canto Dante va a narrar su viaje por el círculo octavo, el más extenso de todos, que recibe el nombre de Malas Bolsas, en el original, Malevolge, que está dividido en diez bolsas o valles circulares, concéntricos, donde se castigan los diferentes tipos de fraude, y tan separado del círculo de los violentos que se precisa de Gerión para pasar de uno al otro. Los diferentes valles están unidos por escollos a manera de puentes. El lector no se debe extraviar por este pasaje, que Dante se esfuerza en describirmos tan detalladamente. Es el círculo noveno. El primer valle de Malas Bolsas es el que castiga a los seductores. En efecto, tal ordenación del tráfico de pergrinos fue adoptada en Roma en el jubileo de Benedico Caxianemico del Orso, violento noble de Bolonia. Parece que favoreció los amores de su hermana guisola bella con aso ocho de este, señor de Ferrara, para ganar su amistad. En dialecto boloñés, ciudad situada entre los ríos Avena y Reno, Sipa, equivale al verbo Esaia, que sirve como afirmación. Jasón, jefe de los argonautas en busca del bellocino de oro, sedujo a la princesa Ipsipila o Isifile, en la isla de Lemos, donde las mujeres habían dado muerte a todos los varones, menos al rey Toante, gracias a la astucia de su hija. Posteriormente Jasón abandonó a la muchacha. Lo relata Estacio en Teaida, Ue. Jasón había seducido primeramente a Medea, hija del rey de la Cólquide, a quien abandonó para casarse con Kriuse, hija del rey de Corinto. Nada sabemos de este noble Luques, salvo que vivía en. En el original, Suque. Thais, cortesana ateniense, es un personaje de la comedia de Terencio Eunuco, pero aquí Dante parece confundir dos pasajes. Distintos de la misma comedia a través de un texto que cita Cicerón. Simón es, según hechos de los apóstoles, 8, el mago de Samaria que, una vez bautizado, quiso comprar a Pedro y Juan el don de transmitir el Espíritu Santo, con la imposición de las manos, como ellos hacían. Por él se llama, Simonía, a la compra de cargos eclesiásticos u otras cosas sagradas. El Baptisterio de Florencia estaba provisto de unos pozos donde se efectuaba antiguamente el bautismo por inmersión. El hecho acaeció siendo Dante Prior de Florencia, y acaso levantó algunos malévolos comentarios entre sus enemigos, acusándole de sacrilegio. Era el suplicio llamado, Propaginazione, que consistía en introducir al condenado en un hoyo que se recubría de tierra, a fin de asfixiarle. Cuando se llegaba a la altura de la boca se detenía en un momento para la confesión del reo. Quien habla es Nicolás Tresorsini, papa desde A, que está esperando a Bonifacio VIII, con el cual confunde a Dante y que no llegará a empujarle más al fondo hasta, siendo a su vez hundido por el francés Clemente V. N. La fama decimoníaco de este último fue proverbial en la época, y con él comenzó la residencia de los papas en Abignón y tuvo lugar la horrible persecución de los templarios por deseo de Felipe IV el Hermoso. A sus relaciones con este rey aluden los siguientes versos, cuando compara al papa con Hazón, sumo sacerdote de los hebreos, y al rey francés con el Antíoco de Siria, que según Maquedios, 4, ofreció a aquel su cargo de sacerdote a cambio de dinero. Matías fue elegido tras la muerte de Jesús para completar el número de doce apóstoles que había dejado libre la traición y muerte de Judas. Hechos y. Se decía que Nicolás III había conspirado por dinero contra Carlos de Anju, dando lugar a las famosas Vísperas Sicilianas. Se refiere al pasaje de Apocalipsis, 17, en que San Juan ataca a la Roma pagana y a. Dante le sirve para aludir a la iglesia corrompida de su tiempo. De nuevo la iglesia, pero esta vez armada con los cuernos de los mandamientos y los siete sacramentos. Alude Dante a la supuesta cesión que del dominio de Roma hizo Constantino al papa silvestre tras su conversión, y que se tenía como el fundamento real del poder temporal del papa. Hasta el siglo XV esta cesión fue tenida por histórica, hasta que Lorenzo Valla demostró científicamente que carecía de todo fundamento. Perlecía es parálisis. En el original, Chia Pia Iyus Seyerato Dukoyuy barra diagonal che al judicio divin pasión porta. Algunos comentaristas refieren estos versos no a los condenados, por adivinos, sino a los que, como Dante, se apenan de sus cuitas, con lo que podríamos traducir. ¿Quién es más criminal que fuera ese barra diagonal que del juicio divino se apenará? Anfiareo, uno de los siete reyes que combatieron contra Tebas, había huido. Anteriormente de la lucha, pues sus dotes adivinatorias le hablan predicho que moriría en. Ella, hasta que se vio obligado a combatir de nuevo por la traición de su esposa Erifile, purgatorio, doce. Fue entonces cuando la tierra se tragó su carro, provocando la burla de los tebanos, lo cuenta Estacio Oentebaida, siete. Tiresias es el más conocido de los adivinos de la antigüedad, sobre todo por su participación en los episodios del ciclo tebano correspondiente a la historia de Edipo. Ovidio cuenta en Metamorfosis 3 que, habiendo separado con su vara a dos serpientes que copulaban, fue convertido en mujer durante siete años, hasta que volvió a encontrar a la misma pareja de serpientes y las volvió a separar. Aronte fue un arúspice etrusco llamado a Roma durante la guerra civil, y según Lucano, Farsalia, y, predijo la victoria de César. Mantua fue hija de Tiresias. Tras la caída de Tebas, para huir de Creonte, llevó una vida errante hasta aposentarse, como leemos. En el lugar sobre el que más tarde sería fundada Mantua, llamada así en honor suyo. Los obispos de Trento, Verona y Bresia, cuyas sedes confluían en dicho sitio, sobre cuya exacta localización no se ponen de acuerdo los comentaristas. Peschiera, fortaleza de Verona contra Bérgamo y Bresia en la orilla sur del lago de Garda, y junto a dicha ciudad nace el río Mincio. Sin hacer ningún tipo de rito mágico, como era costumbre en la remota antigüedad. Según Virgilio, en Eida, X, su ciudad natal fue fundada por Ocno, y del río Tíber y de la propia Manto. Piamonte de Ibonacol si arrebató con engaños la señoría de Manto a Alberto da Casoldi y gobernó la ciudad de A. Euripilo fue un adivino griego en la época en que todos los varones partieron a la guerra de Troya, y junto con Calcante aconsejó el momento propicio para que partiera la flota congregada en Aulide. El pasaje al que alude Virgilio es en Eida, 2, Elle. Elle y Miguel Escoto fue astrólogo de Federico II, al igual que Guido Bonatti. Asdente de Parma era zapatero y adivino, y ya lo cita Dante con ironía en Convivium, 4, 16. Dante alude genéricamente a las brujas, muy perseguidas en su tiempo. Todavía hay quien ve en las manchas de la luna la figura de un hombre cargado con unas de leña. Hemos de suponer que nos encontramos a las 6 de la mañana del 9 de abril, en el original Malbranch. Santa Cita es la patrona de Lubca, de donde este condenado era magistrado, anciano. Bonturo Dati, jefe de la facción popular de Lubca a comienzos del siglo XIV, fue considerado como el mayor de los estafadores, especialmente amañando elecciones políticas. Como veremos, los demonios nunca hablan en serio. Ita es, sí, el latín. Una antigua talla de Cristo, supuestamente obra de Nicodemo, se veneraba en la iglesia de San Martín de Lubca, cerca de la cual cruza el río Serquio. En efecto, Dante estuvo presente en la rendición de los pisanos de la plaza de Queprounen, asediada durante ocho días por los huelfos de Florencia y de Lubca. En el original, Scarmiglione. Se refiere a la bajada de Cristo a los infiemos, como ya hemos visto en otros pasajes. Los nombres originales de estos demonios que envía Malacola, Malacoda, son, Alicino, Calcabrina, Cagnasso, Barbarichia, Libicopco, Dragignasso, Siriato, Grafiacana, Farfarello y Rubicante. En efecto, Dante participó en las correrías militares de los florentinos por tierras de Arezzo. Tras la batalla de Campaldino en Se trata de un dicho popular. Inchiesa coisanti e intabernico y guiotoni, que invita a adaptarse a todo tipo de circunstancias, como ahora a la compañía de los demonios. Era creencia vulgar de la época que los delfines avisaban a los marineros de la cercanía de una borrasca. Ciampolo de Navarra, de quien apenas sabemos más que lo que el mismo Dante relata. El rey Teobaldo de Navarra reinó de A. Fray Gomita de Cerdeña, vicario de Ugolino Visconti, fue juez de la ciudad sarda de Gallura de A, donde se dejó corromper por los enemigos pisanos del Visconti, a los que había puesto en prisión. Miguel Sanque, también sardo, casó con una hija de Branca Doria, el cual le mató a traición, infierno, 33. Cuando algún condenado sale a la superficie y ve que no hay demonios cerca avisa a los otros para que salgan. Dante parece aludir a una fábula que puede resumirse de este modo. Una rana quería ahogar a un ratón fingiendo ayudarle a pasar un río. En el momento en que está tirando del roedor aparece un halcón que se lo lleva por los aires, y a la rana con él, pues se encuentra agarrada a éste. Pintaba por sus ropas, pues los hipócritas tienen una apariencia por fuera y otra por dentro. Como veremos por su castigo. La etimología griega de hipócrita es, bajo el oro, hipocrisis. ¿Hay una velada alusión a la hipocresía de los cluniacenses? Los comentaristas apuntan que Federico II usaba unas capas de plomo con las que recubría a los traidores de lesa majestad y luego le sometía al fuego, pero ningún dato nos dan los documentos ni los cronistas de la época. En Florencia. Los frailes gozosos o caballeros de la gozosa Virgen María fue una orden militar y religiosa fundada en, constituida para evitar las disensiones civiles en la Italia de la época. A esta orden pertenecieron los boloñeses catalano de Icatelani, huelfo, y Loderimbo de Gliandalo, jibelino, que tras ejercer muchos cargos públicos en diversas ciudades, fueron llamados a ocupar juntos el cargo de podestá en Florencia en con la misión de pacificar las discordias entre los bandos. Al poco tiempo la facción huelfa se levantó contra los jibelinos, destruyendo las casas de los Huberti en el barrio del Gardingo. Luego ambos abandonaron la ciudad en medio de las sospechas, no comprobadas, pero que Dante confirma de haber favorecido secretamente a los huelfos. Elle Elle Caifás, sumo sacerdote de los judíos, aconsejó en el Sanedrín la crucifixión de Cristo con estas palabras. Anás y todos los que participaron en aquella reunión del Sanedrín. Tal vez porque en su anterior bajada no se encontraba allí o simplemente por la naturaleza. Del castigo. Malacola le había asegurado que encontrarían un paso, cuando en realidad se encuentra roto, y tienen que subir trepando. Entre el de enero y el de febrero el sol entra en la constelación de Acuario y los días comienzan a alargarse. Se refiere a la pluma con que escribe el copista, pues la escarcha copia la nieve, pero por poco tiempo, pues pronto se derrite. El monte del purgatorio. No es muy seguro que sea este el Bani Fuchi que pronto conoceremos. Todo este pasaje está tomado de Lucano, Farsalia, 9. El desierto de Arabia. Hierba y piedra preciosa que según los antiguos tenía el poder de curar las picaduras de serpientes, y de hacer invisible. Ver nota a infierno. 25. El mito del ave Fénix aquí aludido es uno de los más conocidos y divulgados de la antigua mitología a través de la Edad Media. Sirvió también de alegoría de la resurrección. Epilepsia. Bani Fuchi fue hijo bastardo del Pisto y es Fuchi de Ilawari y fue, en efecto, un hombre violento que perteneció al bando de los huelfos negros y cometió un robo sacrílego en la sacristía de la catedral de Pistouya, siendo castigada por ello gente inocente. Las últimas noticias que de él tenemos son de, en que combatió duramente a los blancos de Pistouya. En los negros de Pistouya fueron expulsados de la ciudad con la ayuda de los serchi de Florencia y en los. Blancos lo fueron de Florencia, Dante entre ellos, como ya sabemos. Marte, como vimos en Infierno, 13, fue el primer patrón de Florencia, a la que no deja de combatir, ahora en la persona de Moroello Malaspina, jefe de los luqueses aliados de los negros. Antiguo nombre de Pistouya. Es un conocido signo de burla, que consiste en poner el dedo pulgar entre el índice y el corazón, dirigiendo así la mano hacia el escarnecido. Se pensaba que Pistouya había sido fundada por los supervivientes de la rebelión de Catiline, por lo cual sus descendientes se caracterizaban por su carácter cruel y pendenciero. Así lo pensaban al menos los florentinos, sus vecinos. Capaneo, Infierno, 14. Caco era hijo de Vulcano, y es Virgilio quien le da naturaleza de medio hombre y medio animal, Eneida, 8, que Dante transforma en Centauro, separado de los otros debido a sus hurtos. En efecto, Caco robó fraudulentamente un rebaño a Hércules, cambiando las cerraduras a las reces, para que pareciese que caminaban en dirección. Contraria. Hércules le dio la muerte, en venganza. Como sabernos, su nombre ha quedado en castellano para denominar a los ladrones. Cinco son los ladrones florentinos que nos va a presentar Dante en esta bolsa infernal. Primeramente Agnello dei Brunelleschi, Buoso dei Denati, Puccio dei Caligai. Después, en figura de serpiente, Cianfa dei Denati, que se abalanza contra Agnello, y Francesco dei Cavalcanti, que se transmuta con Buoso. Los cinco vivieron a finales del siglo XIII. Las muertes de estos dos soldados del ejército de Catón, mordidos por serpientes en la campaña de Libia. La cuenta Lucano en Farsalia, 9, uno cayó convertido en cenizas. El otro se hinchó hasta hacer estallar la coraza. Ovidio cuenta la transformación de Cadmo en serpiente en metamorfosis, 4, y SS, y la de Aretuza en fuente en metamorfosis, V. Francesco dei Cavalcanti fue muerto por gente de Gaville, y Cruelm vengada su muerte en sus habitantes. Creencia común de los antiguos. Prato, pequeña ciudad cercana a Florencia, no se contaba entre los peores enemigos de la ciudad del amo, y sin embargo también, como ellos, desearía su ruina. El profeta Eliseo, que se vengó, haciendo que los devoraran unos osos salvajes, de unos muchachos que se burlaban de él, llamándole Calvo, Reyes, 2, dio a su maestro, el profeta Elías, ascender al cielo arrebatado por un carro de fuego, Reyes, 2, L. Según cuenta Estacio en su Tebaida, al ser quemados en una pira los cuerpos de Teocles y Polínice, los dos hermanos rivales, las llamas, se separaron en dos, demostrando así su odio, aún en la muerte. Ulises y Diomedes llevaron a cabo muchas empresas juntos. Dante aquí nos recuerda la astucia del caballo de madera, el haber inducido a Aquiles a que dejara a su mujer Daidamia en Seiró y les acompañase a la guerra troyana, por lo cual la muchacha cedió la muerte, y el robo del paladión, estatua de palas atenea que veneraban los troyanos, y cuya pérdida ocasionaría, como así ocurrió, la caída de la ciudad. Se trata de uno de los pasajes más bellos de la cantiga. Dante cuenta, de una manera bastante original, el fin del héroe homérico, por boca de éste. La maga Circe residía en el monte Cirgello, cerca de la ciudad napolitana de Gaeta, así llamada, según Virgilio, en memoria de la nodriza de Eneas, Eneida, VII. El Mediterráneo, más amplio que el mar Jónico. Ulises se atreve a sobrepasar la barrera del estrecho de Gibraltar, el límite permitido por el propio Hércules, cuando levantó las columnas con la divisa de Nantua Sultra, y se interna en la inmensidad del océano Atlántico, donde, tras cinco meses de navegación y habiendo llegado a las antípodas, se encuentra con la montaña del Purgatorio. Perelou, fundidor griego, ofreció a Falaris de Siracusa un toro hueco de bronce, para atormentar a los condenados introduciéndolos en él y encendiendo fuego bajo el horrendo aparato de tortura. Para probarlo, el tirano mandó que el primer atormentado fuera el mismo Perelou, Ovidio, Tristia, III. Quien habla, como veremos, es el conde Guido de Montefeltro, que requiere a Dante noticias de su patría, la Romaña. Gido nació en torno a y fue tenido como el más astuto y sagaz hombre de guerra de su tiempo. Después de una larga vida guerrera, siguiendo la facción jibelina, y en la que llegó a ser excomulgado se hizo franciscano ya en y murió dos años después. En los tiranos de Romaña habían firmado una paz que puso aparentemente fin a sus crueles disensiones, por mediación de Bonifacio VIII. En Rávena estaba regida por Guido da Polenta, padre de Francesca. Su escudo era un águila roja en campo amarillo y dominaba la pequeña ciudad de Servia. La ciudad de Forlí se encuentra bajo el dominio de los Ordelafi, cuyo escudo era una garra de león verde sobre campo amarillo. Entre y la ciudad sostuvo el fuerte asedio de los huelfos italianos y franceses, enviados por Martín IV. Malatesta y Malatestino de Berruchio eran los tiranos de Rimini, y aprisionaron y dieron muerte a Montaña di Parcitade, jefe de los jibelinos de la ciudad. Faenza e Imola, regidas por Maguinardo Pagani da Susinana, cuyo emblema es un león azul en campo blanco, que cambiaba de bando entre huelfos jibelinos con mucha frecuencia. Casena, que pasa de ser posesión de los Montefeltro, a ser república libre. Bonifacio VIII, que sosteniendo en una dura lucha contra la familia colona, cuya casa se encontraba junto a la basílica de San Juan de Letrán, mandó asediar el castillo que dicha familia tenía en Palistrine, junto a Roma, y no pudiendo tomarla por la fuerza, lo hizo mediante el engaño. No está probada la intervención del conde Guido en semejante hecho, aunque algunos cronistas lo aseguran. La última posesión cristiana en Tierra Santa, conquistada por los arracenos en. Se trata de una leyenda muy difundida en la Edad Media. Constantino, atacado por la lepra, hizo buscar al papa Silvestre que se encontraba refugiado en el monte Sirati, junto a Roma, para huir de la persecución. Silvestre bautizó al emperador y éste quedó curado. Referencia a la abdicación de Celestino V. Infierno III. Promesa de perdón a quien se entregara y castigar luego a quien se rindiera confiado en sus palabras. San Francisco, fundador de la orden a la que perteneció el conde Guido. Dante se va a referir en los siguientes versos a las terribles guerras que tuvieron como. Escenario al sur de Italia, las guerras amníticas y la Segunda Guerra Púnica. El botín de anillos hace referencia a la batalla de Canes, y posteriormente la lucha entre el normando Roberto Guiscardo y los árabes, o bien los bizantinos, en el siglo XI, y por último, ya contemporáneas a él, la guerra entre Carlos de Anjo y la dinastía suava. Tito Livio, XXIII. El puente de Ceperano, sobre el río Liri, era la puerta del reino de Nápoles. Se dice que en esta ocasión los nobles napolitanos traicionaron a Manfredo, dejando el paso franco a Carlos de Anjo. Según los comentaristas, Dante alude a la batalla de Benevento. Se trata de Herardo de Valerí, que aconsejó a Carlos de Anjo fingirse derrotado y luego cayó sobre las tropas de Cauredino de Suavia cuando éstas se hallaban desprevenidas. Mahoma es el fundador del islamismo, guión, a quien Dante considera más como un sismático del cristianismo que como el fundador de una nueva religión. Ali, pariente y discípulo de Mahoma, guión, es el fundador de una corriente sismática dentro del propio islamismo. Dalsino Darro Magnano, de Nevare, fue el jefe de una famosa secta milenarista, los hermanos apostólicos, que dieron lugar a una fuerte rebelión contra la que el papa lanzó una cruzada a comienzos del siglo XIV. Hechos fuertes los rebeldes en el Monte Civello se vio obligado a rendirse en, y posteriormente quemado por hereje. El obispo de Nevare, que dirigía la cruzada contra Dalsino, sembrador de discordias políticas en Bolonia y la Romange, de quien poco dicen los antiguos comentaristas. La llanura del norte de Italia, Bercelli está en el Piamonte y marcabó en la desembocadura del Po. Angiolello Dakarignano y Guido Dalquezaro fueron traicionados por Malatestino Malatesta. Señor de Rimini, que les convocó a una conferencia en Católica, lugar en la costa del Adriático, entre Rimini y Pésaro. El cabo de Focara cercano a Católica era de difícil navegación a causa de los vientos, pero los dos nobles de Fanon no necesitarán pedir una buena travesía de regreso, porque serán asesinados antes. El hecho debió de acaecer sobre. Curión, según cuenta Lucano en Farsalia, I y SS, fue un tribuno que aconsejó a César que atravesara el Picón, dando así lugar a la sangrienta guerra civil contra Pompeyo. Alude ahora a los sucesos florentinos que dieron lugar a la guerra entre huelfos y jibelinos. Mosca de y Lamberti aconsejó a la familia de los Amedai que mataran a Bondelmonte Bondelmonte, para vengar la ofensa que éste les había hecho al no desposar a una muchacha de la familia. Berparaíso, 16, y SS. Murió en Reggio En. Los Lamberti fueron exiliados de Florencia con el resto de los jibelinos en Bertrand de Bourne, el famoso trovador provenzal, señor de Altaforte, vivió en la segunda. Mitad del siglo XII sembró la discordia entre Enrique II de Inglaterra y su hijo primogénito, Enrique, conocido por el nombre de «el joven rey» y que murió en ella. Aquitofel, consejero del rey David, asusó a Absalona que se rebelara contra su padre, dos reyes, 15-16. Jerry del Velo, primo carnal del padre de Dante, hombre de carácter violento e incordiador, fue asesinado por un miembro de la familia Sechetti, o bien por haber dado muerte a su vez a otro miembro de dicha familia, o bien a causa de las discordias que sembró en ella. Amas familias permanecieron enemistadas hasta, en que Francesco, hermano de Dante, firmó la paz con los Sechetti. Bertrand de Bourne. Dante cita tres lugares famosos por su condición pantanosa, y por él, propensos a enfermedades como la malaria y el paludismo. Baldicciane es una región cercana a Arezzo, la Meremia es el litoral toscano. Lo cuenta Ovidio en Metamorfosis, 7. Juno, celosa de la hija de Eaco, rey de Gina. Mandó una peste que asoló toda. La isla, por lo que el rey, único superviviente, rogó a Zeus que la repoblara convirtiendo en hombre a las hormigas, a lo que éste accedió. Como veremos, se trata de Grifolino de Treso y de Capoxio de Siena, dos alquimistas célebres en la época de Dante. Albero de Siena fue al parecer hijo secreto, o protegido, del obispo de Siena e hizo condenar por herético al alquimista. Cuatro ejemplos de la vanidad y el amor desenfrenado por el lujo de los cienices. Estrica y Nicoló de Isalim Bení eran hermanos y fundaron, en efecto, una pandilla de jóvenes y ricos dilapidadores, a la que también perteneció Cache de Acian. Bartolomeo de Ifaul Caccieri, llamado el Abbagliato, alucinado, fue hombre público de cierta importancia, y enmultado por habersele hallado borracho en una taberna. Capoxio fue amigo personal de Dante, y era famoso tanto por sus prácticas alquímicas, cuanto por sus habilidades como imitador de personas. Juno, a causa de los celos que le causaban los amores de Júpiter y Sémele, hija del rey. Cadmo, rey de Tebas, causó muchas desgracias a sus habitantes, Metamorfosis, 3. Atamante, rey de Orkomene, desposado con Hino, hija de Cadmo, enloquecido por Juno, mató así a su hijo Learco. Hino se arrojó con la otra, Melicerta, al mar, Metamorfosis, 4. Écuba, reina de Troya, hecha esclava por los griegos tras la caída de la ciudad enloqueció de dolor tras la muerte de sus hijos Polixena y Polidouro, según Ovidio, se convirtió en perra, Metamorfosis, 13. Chiani Chichi de Icabalcanti, florentino, muerto antes de, al que se debe la fechoría más adelante relatada. Mirra, hija de Sinira, rey de Chipre, tomó la figura de otra muchacha para gozar de su padre, de quien estaba enamorada, huyendo de éste una vez descubierta, fue convertida en planta olorosa de Arabia, Metamorfosis, X, y siguientes. Este bozo de Nati fue tío del que hemos encontrado en Infierno, 25. Algunos estudiosos modemos le identifican con un Adam inglés que vivía en Bolonia en I, que se dedicó a falsificar florines florentinos en el castillo de Romena, en el Casintino. Los florines tenían la imagen del bautista, patrón de la ciudad. Una vez descubierto, fue quemado en Florencia en. Los hijos del conde Guido, señor de Romena, Infierno, XVI, Guido Alessandro, Aguinolfo a Ildebrandino. Tal vez una fuente cerca de Casintino. La mujer de Putifar, que según Génesis, 39, acusó a José de haberla querido forzar. El griego Sinón, fingiendo ser perseguido por sus compañeros, convenció con sus falsas palabras a los troyanos de que introdujesen en la ciudad el caballo de madera, Eneida, II. El espejo donde Narciso se miraba es el agua. Las propiedades de la lanza de Peleo y de Aquiles son muy conocidas en la literatura clásica y medieval, siendo muchas veces comparada al beso o la mirada de la mujer amada. Alude al conocido episodio de Roncesvalles del Cantar de Roldán. Los gigantes están colocados alrededor de las paredes del pozo infernal, en la línea que separa el círculo de malas bolsas, por el que sobresalen, del de Cocito, en cuyo hielo tienen los pies. Aunque Dante nombra a seis debe imaginarse acaso nueve, uno por cada puente de malas bolsas. Castillo Cienés levantado en contra Florencia, coronado por catorce impresionantes torres. Los gigantes que se levantaron contra Júpiter fueron derrotados en la batalla de Flegra, infierno, catorce, con los rayos fabricados por Vulcano. La piña de San Pedro, que al parecer había coronado el mausoleo de Adriano, o el Panteón, se encontraba en tiempos de Dante ante la antigua Basílica. Sus dimensiones eran de cuatro metros. En la actualidad se encuentra en un patio de los palacios vaticanos que lleva su nombre. Unos veinte metros. Nemrot habla una lengua producto de la confusión de Babel, pues este personaje es quien mandó construir dicha torre, según la tradición patrística. Se ha buscado, sin provecho, alguna interpretación a estas palabras, que acaso nada signifiquen. Efialte, hijo de Neptuno, intervino en la famosa batalla contra el Olimpo poniendo el monte Osa sobre el Pelión. Briareo, hijo de Urano y de la Tierra, fue uno de los entimanos, según los clásicos, detalle que Dante prefiere suprimir en este pasaje. Anteo, asimismo hijo de Neptuno y de la Tierra, es famoso por su combate contra Hércules, quien debía sujetarle en el aire para vencerle, pues al contacto con su madre recuperaba las fuerzas. Anteo vivía cerca de Same, donde fue derrotado Aníbal por Escipión, y no estuvo en la batalla de Flegra, por no haber nacido todavía, Lucano, Farsalia. Cuatro. Tisio fue muerto por Apolo, Tífeo, como Góngora recuerda, está sepultado bajo el Etna. Dante puede hablar bien de ellos a su regreso a la Tierra. La Garicenda es una torre de Bolonia, levantada en ella por Adoy de Garicendi, y que aún sé. Haya junto a la Asinelli en el centro de la ciudad. Tiene una altura de metros y una inclinación de al último círculo. En el original, las rimas de los dos primeros tercetos intentan dar una sensación de rudeza, sioxé, buco, roxé, suco, abo, conduco. Al llegar la hora de describir la región más profunda del infierno, donde se castiga en el hielo a los traidores, Dante invoca a las musas para que le ayuden en su empresa, como Anfión, que levantó las murallas de Tebas haciendo venir las piedras con su canto. Los viajeros se encuentran en el primer recinto del último círculo, denominado Caína, donde se castigan los traidores a sus familiares, como Caín mató a Abe la traición. El Tañáis es el río don para los latinos. Monte incierto, acaso de Escandinavia o de Rusia. Tietrapana es un monte de los Alpes. Al comienzo del verano. Hasta la cabeza, pues la vergüenza se manifiesta en la cara, para otros, los genitales. Alejandro y Napoleón, hijos de Alberto de Mangona, que se mataron el uno al otro en por cuestiones políticas. Mordec, sobrino o hijo del rey Arturo, intentó matar a éste, pero el rey lo atravesó de parte a parte de un lanzazo, dejando pasar un rayo de sol a través de la herida. Sobrenombre de Bani de Icanchelgeri, de Pistouya, que asesinó a su primodeto y fue un hombre cruel. Vivió en el último cuarto del siglo XIII. Sassolo Mascheroni de Florencia dio muerte a un joven sobrino para apoderarse de su herencia. Descubierto el hecho, fue ajusticiado dentro de un tonel lleno de cuchillas al que se dio vueltas y luego decapitado. En efecto, Dante no podía olvidar semejante castigo. Caminción Edipesi mató a su pariente ubertino de una apuñalada, mientras paseaban a caballo. Carlino hará menor mi culpa con la suya. En efecto, este Carlino traicionó a los blancos. Vendiendo a los negros el castillo de Piantravigui. El segundo recinto es Antenora, llamada así por Antenor, príncipe troyano, donde se castigan las traiciones a la patria, pues a dicho personaje se atribuía el haber entregado el palacio a los griegos, aunque Homero en la Ilíada le presenta como a un hombre sabio que recomienda la devolución de Helena. Se trata, como veremos, de Boca de Gliabatí, que en la famosa batalla de Montaparty traicionó a los huelfos de Florencia, que fueron derrotados, al cortar la mano de quien llevaba el estandarte de estos. Buoso Didovera, señor de Cremona, al contrario que el anterior, traicionó al partido gibelino en, cuando encargado por Manfredo de detener a Carlos de Anju se dejó comprar por este y no le combatió. Tesauro de Ibequeria, legado pontificio en Toscana, fue acusado de conspirar a favor de los gibelinos florentinos, tras el destierro de estos en, y decapitado por los huelfos. Gianni dei Souldani, gibelino florentino, en, durante el gobierno de Catalano y Hilo de Ringo. Infierno, 22, se pasó a dirigir la facción huelfa. Aún vivía en. Ganelón Ogano es el traidor en la historia de Roldán. Visto a Valdello Sambriasi, abrió faenza a los huelfos de Bolonia, en la madrugada del de noviembre de, por su enemistad con la familia gibelina de los Lambertaza. El episodio lo cuenta Estacio O en la Tebaida, 8, Tideo, uno de los siete reyes que atacaron la ciudad, fue herido mortalmente por Menalipo, y dando muerte a su vez a éste, mandó que trajeran la cabeza de su enemigo, que mordió rabiosamente mientras agonizaba. Ugolino Udella Gerardesca, de novidísima familia gibelina de Pisa, se pasó al bando huelfo junto con su yerno Giovanni Visconti. Posteriormente, y tras la derrota naval de Melourie, ante genoveses, tomó al poder en Pisa, que ejerció de manera tiránica, cediendo a Lutca y a Florencia una serie de castillos. Vueltos a Pisa, los prisioneros de la batalla Melourie en, en su mayoría gibelinos, consiguieron arrebatarle a traición el poder, bajo la dirección del arzobispo Regieri. Ugolino, junto con dos hijos y dos nietos, fue encerrado en una torre, en la que los cinco murieron de hambre en junio de. Tal vez esté condenado en el infierno por la traición hecha a su yerno. Rogieri Deglio Baldini, de familia gibelina, fue alzobispo de Pisa desde, y tras la muerte de Ugolino dirigió los destinos de Pisa de manera que suscitó la condena del papa Nicolás IV. Murió en Viterbo Uen. Está condenado por traicionar a Ugolino. El primitivo nombre de la antigua torre que se alzaba en la actual plaza de los caballeros aludía a la muda de los pájaros. El monte de San Julián. Tres familias gibelinas aliadas contra Ugolino. Anselmuchio, el más joven de los cuatro, era hijo de Huelfo, hijo de Ugolino. Gadossi era realmente hijo del conde, y era ya un hombre maduro. Como propone Borges comentando el pasaje, este verso tan debatido no alude a que el conde comiera los cadáveres de sus hijos, como, al contrario de los antiguos pensaron los comentaristas románticos, pero crea en el lector una turbia sospecha, aunque solo pretenda decir que el conde murió de hambre, ya que no había muerto de dolor. Islas del mar Tirreno, posesiones de Pisa. Llama a Pisa Nueva Tebas a causa de la crueldad proverbial de sus moradores, infierno, veintiséis, besos, etc. Udiccione era hijo del conde, el brigada, por nombre Ugolino, era hijo de Huelfo y hermano de Anselmuchio. Los condenados de la Ptolomea, así llamada por el Ptolomeo que asesinó a los maquedios a traición, aquellos que traicionaron a sus propios amigos. Alberigo dei Manfredi, fraile gozoso, hizo asesinar a su pariente Manfredo, a quien había invitado a comer en el momento de traer la fruta a la mesa. Ahora ha cambiado higo por dátil, es decir, pecado por castigo. Atropos es una de las parcas. Branca Doria, de Génova, asesinó a su suegro Miguel Sanque, infierno, veintidós, también durante un festín, para arrebatarle su posesión de logodoro. Branca Doria murió sobre, ya aparecida esta parte de la comedia. Personaje no localizado por los comentaristas. Dante respeta la condena divina, y falta así a la palabra dada al traidor, traicionándole a su. Ves. La de Fray Alberigo, que era de Faenza y aún vivía en Abril de. Palabras de un himno religioso debido a Venancio Fortunato, siglo IV, aquí aplicadas a las alas de Lucifer. Se trata de la Judea, región infernal en la que se castiga a los traidores supremos. Daíte es, siguiendo a Virgilio, el demonio, infierno, ocho. Los comentaristas le calculan unos mil metros, infierno, XXXY. Nótese el parentesco de la figura infernal que pinta Dante, con las representaciones plásticas de la época. Las tres cabezas, roja, amarilla y negra, pueden considerarse como una parodia de la Trinidad. Los tres supremos traidores son Judas Iscariote, que vendió a Cristo y sufre por ello mayor castigo, Bruto y Casio, los asesinos de César, por lo que de nuevo encontramos la alusión a los supremos poderes, espiritual y temporal, la Iglesia y el Imperio. Como veremos, es este el momento en que pasan del hemisferio norte al hemisferio sur, pues Lucifer ocupa el centro de la Tierra, y al llegar aproximadamente a su mitad, bajando, comienza a subir desde lo más profundo del otro hemisferio. Sobre las siete y media de la mañana. La gran seca es la Tierra, cuyo punto culminante es el Calvario, en una esfera que se corresponde con la región infernal de la Judea. Lucifer fue arrojado del cielo por el hemisferio austral y las tierras que allí se encontraban, por miedo a él, se retiraron hacia el Boreal, donde según el pensamiento de la época, se hallaban todas. Todo el hueco que sirvió para formar el embudo del infiemo, se ha levantado en forma de la montaña del Purgatorio, justo en las antípodas del Calvario. Como veremos en Purgatorio, 28, se trata del río Leteo, que lleva hasta el infiemo las penas olvidadas de los que se purguen en la montaña. Las tres cantigas de la comedia concluyen con esta misma palabra, estrellas, Calíope es la musa de la poesía épica, de quien Dante espera una ayuda para su canto. En el paraíso la musa deberá ayudarle aún más. Por ello, un poco. Las Pierides, hijas del rey Pierio de Tesalia, desafiaron a las musas a un certamen, en que fueron derrotadas por Calíope y convertidas luego en Urracas por su osadía. La leyenda está en Ovidio, Metamorfosis, VV. ISS. El planeta Venus, que con su luz oculta a la constelación de Pisces. Estamos entre las cuatro y las cinco de la madrugada de Leye de Abril D. Se trata de la Cruz del Sur, que alegoriza las cuatro virtudes cardinales. Los hombres de la Edad de Oro o Adán y Eva. La Osa Mayor. Se trata de Catón de Utica, que tiene encomendada la vigilancia del purgatorio. Catón. Enemigo de la política de César contra la Constitución Republicana, se suicidó en el AC antes que caer en manos de éste. Dante le elige a pesar de ello y de ser pagano por sus altas virtudes morales. En todo lo que se refiere a este personaje, Dante se inspira en Lucano. Así en Farsalia, II, es decir, me hizo que me arrodillara ante él. Yo vengo del mismo lugar que el primer círculo infernal donde se encuentran los no bautizados que tu esposa Marcia. El Aqueronte. El junto simboliza la humildad y acaso se encuentra en conexión con la cuerda que aparece en Infierno, XVI, y acaso con el cordón de los franciscanos. Como veremos en el canto IX, se refiere al ángel portero de la montaña del purgatorio. Es decir, me lavó la cara de toda la sociedad acumulada durante el viaje infemal. Alusión al último viaje de Odiseo, que vimos en Inferno, XXVI. Recordad que, según la cosmología de Dante, la montaña del purgatorio en el hemisferio austral que ocupan las aguas es la antípode exacta del monte Calvario, en Jerusalén, por lo que ambas se hallan en el mismo meridiano. En el hemisferio boreal, el de la tierra firme, Jerusalén ocupa el centro y España y la India los extremos occidental y oriental, respectivamente. La noche, pues, personificada, sale del Ganges, que es decir, está anocheciendo en la India y con el signo de Libra, como es propio del equinoccio de primavera en el que nos encontramos. Cuando la noche ha triunfado, es decir, en el equinoccio de otoño, le caen, porque esta constelación no se descubre entonces por la noche. Comienzo del Salmo XII, en el que se celebra la liberación de la esclavitud de Egipto. La sorpresa de encontrar a Dante vivo en el purgatorio hace que las almas llegadas a purgar sus culpas se entretengan indebidamente para saciar su curiosidad. Como veremos en el V, se trata de la sombra de Kesele, compositor de discutido origen toscano, que puso música a alguna de las composiciones juveniles de Dante. No olvidemos que habla un alma, libre ahora del cuerpo tras la muerte. Con respecto a la corporalidad de las almas, antes del juicio final, en el que se reunirán con sus cuerpos verdaderos, Dante muestra muchas contradicciones a lo largo de la obra, pues si bien, como en este caso, son totalmente inmateriales, no sucede de igual manera en otras muchísimas ocasiones. Ciefar, Purgatorio, 25, VV. ISS. Dante pregunta a su amigo por qué si ha muerto hace mucho ha tardado tanto tiempo en venir al purgatorio para dar comienzo a su penitencia. Kesele, como veremos, no llega a explicar claramente el porqué. Los muertos destinados al purgatorio se congregan en la desembocadura del Tíber, y allí deben aguardar el tiempo que Dios decida para cada caso antes de emprender el viaje. Kesele, sin embargo, ha podido aprovecharse del jubileo que comenzó en la Navidad anterior, tras haberle sido negado el pasaje en varias ocasiones. Comienzo de una canción del propio Dante, que él mismo comentó en Cambivium, 3. Fue compuesta no mucho después de y puesta en música por Kesele. Reaparece Catón, como vigilante del purgatorio. Su cruda reconvención a las almas distraídas nos pone sobre aviso de los peligros de los deleites sensuales en el camino de la salvación. Virgilio parece disgustado por haber merecido él también el reproche de Catón por entretenerse en cosas banales. Recordad el episodio en Infierno, Besos, en que es el latino quien reprocha a Dante el entretenerse con naderías. La prisa, al igual que el reírse o cualquier otra desmesura, va contra el decoro que deben guardar las personas nobles y sabias. En el recuerdo de su amigo Kesele o en el reproche de Catón. El purgatorio es la montaña más alta de la Tierra. Dante utiliza aquí un neologismo, si dislaga. En efecto, si en el purgatorio son aproximadamente las 6 de la mañana, hora del amanecer, en Jerusalén son las 6 de la tarde, y en Nápoles algo después del mediodía. Virgilio, muerto en Brindisi, fue sepultado en Nápoles por orden de Augusto, purgatorio, 7. La razón no puede alcanzar el porqué de los designios de Dios Uno y Trino, y tiene que conformarse con él, ya, el que, sin preguntarse por otras cuestiones inalcanzables para las fuerzas humanas sin el concurso de la fe. Tú mismo has visto desear el saber aún más, sin resultado alguno, a algunos hombres de tanta altura intelectual que hubieran podido conseguirlo. Más por haber carecido del auxilio de la fe, ahora este deseo insatisfecho les atormenta. Se refiere ahora a sí mismo, que comparte con los filósofos de la antigüedad el lugar de los no bautizados, y la imposibilidad de ver a Dios y satisfacer sus ansias de conocimiento. Lerice es un castillo, y Rurbia un pueblecillo, ambos en la costa de Liguria. Se trata de un grupo de almas de aquellos que, a pesar de haberse arrepentido de sus culpas antes de morir, se encontraban bajo la excomunión, y tienen que dar vueltas en torno a la montaña antes de iniciar su penitencia, durante un tiempo treinta veces mayor que aquel que duró la excomunión. Se trata de Manfredo, hijo natural de Federico II y de Blanca Lancia. Debió nacer en torno a y murió cerca de Benevento Uén, tras haber intentado asumir la herencia de su padre y haber luchado encarnizadamente contra el papado, Inocencio IV, que les comulgó, Alejandro IV y Urbano IV, y contra Carlos de Anju, el hermano de Luis IX, bajo cuyas tropas sucumbió el joven caudillo jibelino. La historiografía de la época trató su figura con comprensible disparidad según sus opiniones políticas, pero casi todos coinciden en su atractivo y su nobleza. Dante, obviamente, se muestra muy favorable. Al personaje, al que atribuye un arrepentimiento salvador antes de la muerte, cosa que no hace, en cambio, con su padre, Federico II. Esposa de Enrique VI de Alemania, hijo de Federico Barbarroja, fue la madre de Federico II. Su hija, también llamada Constanza, fue esposa de Pedro III de Aragón, de quien tuvo a Federico, rey de Sicilia, y a Jaime II, que le sucedió en la corona peninsular. Bartolomé Pignatelli, obispo de Quesense. Clemente IV, papa desde hasta. Manfredo va a referirse en los siguientes versos a la no comprobada leyenda acerca de su muerte. Según ésta, su cuerpo enterrado fuera del lugar sagrado fue cubierto de grandes piedras que arrojaron sus varones, hasta que el obispo mandó trasladarlo fuera de su territorio, por ser éste de jurisdicción eclesiástica, y lo mandó a enterrar cerca del río Verde, en el confín de la comarca. Manfredo quiere decir que si el obispo hubiese leído atentamente el pasaje evangélico, Juan, vi, sobre el arrepentimiento, no hubiese obrado de esta manera. Por haber sido escomulgado. Manfredo, y Dante por su boca, pide las oraciones de los vivos para acortar las penas de las almas del purgatorio. Esta idea es constante en esta etapa del viaje. Constanza, hija de Manfredo, vivió hasta. Contra las doctrinas platónicas o maniqueas. El sol, que recorre quince grados en una hora, había subido cincuenta grados. Es decir, habían pasado tres horas y veinte minutos desde el amanecer. Cuando Dante temió que Virgilio le hubiese abandonado, había pasado una. Otras dos mientras andaba hasta la montaña y se encontraron el grupo de los escomulgados y hablaban con Manfredo. En este terceto Dante compara la subida a la que se ven obligados en el purgatorio con tres de los lugares más abruptos de la. Geografía italiana. San Leo está cerca de Erbino, Noli en la Liguria, Bismantova es una. Montaña de los Apeninos en la región de Regio. Otros leen el lugar de Kakume, Cumbre, Kakume, monte de Lazio cerca de Frocinone, con lo que, aceptada esta lectura, la traducción del verso sería, se sube a Bismantova y a Kakume. De Virgilio. La ladera del monte tenía una inclinación mayor de grados. Para mirar con satisfacción el camino recorrido o tal vez porque es de buen augurio mirar a oriente para orar. Dante se vuelve hacia la playa, a oriente, y ve que el sol se alza por su izquierda, pero recordemos que se encuentran en el hemisferio austral. El sol salía entre nosotros y el aquilón, es decir, el norte, al contrario que en el otro hemisferio, que sale entre nosotros y el austro, o viento sur. En el original, Castor Apoluce. Si el sol estuviese en Géminis, se vería la rueda del Zodíaco girar más al norte, pero ahora el sol se encuentra en Aries. Los fenómenos del hemisferio austral y boreal son totalmente contrarios. El camino que mal supo seguir Faetón con su carro es. La eclíptica que lleva los signos del Zodíaco. El círculo que divide en dos el cielo cristalino es llamado en astronomía Ecuador y está siempre entre el sol y el invierno, porque cuando el sol está en Capricornuo es inviemo en el hemisferio norte, y cuando está en Cáncer lo es en el hemisferio sur. Antes de la diáspora. Dante y Virgilio han llegado al antepurgatorio, donde se encuentran las almas de aquellos que fueron tardos en el arrepentimiento. Se trata, como veremos, de Belacqua, llamado a caso Duchi o Divanavia. El perezoso habla irónicamente a Dante por esforzarse tanto en una estéril disquisición astronómica. Belacqua fue tal vez un fabricante de instrumentos florentino contemporáneo de Dante, de quien debió ser conocido en su juventud de poeta trovadoresco. Se cuenta que reprochándole Dante su pereza, el indolente le contestó con palabras de Aristóteles que, sentado se adquiere la sabidurla, a lo que Dante replicó que entonces no habría hombre tan sabio como él. Según algún documento de la época, aún debía estar vivo en. Tiene que aguardar el comienzo de su auténtica purgación en el antepurgatorio como todos los tardos en arrepentirse, el mismo tiempo que estuvo con vida. No nos dice nada Dante de en qué círculo debía terminar luego su purificación. Es ya el mediodía. Marruecos equivale al norte de África, donde ahora es medianoche. Es un eco de la Eneida, vi, stat ferreateris a de auras. Obviamente, ruborizándose. El Salmo L. El nuevo grupo que se acerca es uno de aquellos que fueron muertos violentamente y se arrepintieron de sus pecados en el último momento, perdonando incluso a sus verdugos. Virgilio le insta para que no se detenga a pesar de los ruegos de aquellos que vienen a. Implorarle que lleve al mundo noticias de sus penas, ya que aún sigue con vida. Arrepentidos de sus pecados y perdonando a sus asesinos. Se trata de Jacobo del Casarou, de una noble familia de fano perteneciente a la facción huelfa. Enemigo acérrimo de los este de Ferrara, fue muerto a traición por sicarios de Azo U8, con la posible intervención de Malatestine de Rimini, Infierno, 27. La marca de Ancona está situada, en efecto, entre la Romaña y Nápoles. En Padua, que se creía había sido fundada por Antenor, príncipe troyano, Eneidaí. El citado Azo U8 de este, que al parecer tenía buenas razones en su rivalidad con Jacobo. La mira es un pueblecito entre Padua y Oriaco. Dante, en este pasaje, se ajusta muy estrechamente a la geografía de la zona, hasta en el pequeño detalle del pantano. Bonconte de Montefeltro era hijo de Guido, Infierno, 27. Perteneció al partido jibelino y luchó al servicio de Arezzo contra. Florencia, muriendo en la batalla de Campaldino, que tuvo lugar el Elle de Junio de y en la que. Tomó parte el propio Dante. Su esposa Giovanna y, los demás, su hija Manentesa, esposa luego de Guido Selvática, que acogió a Dante en, y su hermano Federico. Se trata del Valle Superior del Arno que ya hemos visto en Infierno, Besos. El Arquiano es un afluente del Arno que nace cerca del famoso convento de Camaldoli fundado por San Romualdo, a quien encontramos en Paraíso, 22. Porque desemboca en el Arno. Irritado al diablo por no haberse podido llevar el alma de Bonconte, a causa de su postrera arrepentimiento, decide apoderarse de su cuerpo. El propio diablo. Se trata de una altísima cordillera del Apenino que separa el Val de Arno Casentinense del Val de Arno Superior. Es decir, con todo lo que el río llevaba en aluvión. Aunque apenas nos dice nada de ella, salvo su nombre y los lugares de su muerte y su nacimiento, lo que ha dado pie a infinitas conjeturas y controversias, debe tratarse de pie de Italo Ma, belcima muchacha sienesa, desposada con el despótico Paganello Panochischi, señor del castillo de Yapietra en la Meremesienesa, partidario de los huelfos, y podestá de Voltere y de Lupca. Este cruel nello había ya estado casado en dos ocasiones, y al parecer, deseando desposarse con Margarita Aldobrandeschi, a cuyo padre conoceremos en Purgatorio, 15, y viuda a su vez de Guido de Monforte, Infiemo, 12, y de Orsello Orsini, decidió deshacerse de ella arrojándola por una ventana del apartado Castillo de la Pietra. No es admisible la opinión de algunos de que Pia muriese de fiebres palúdicas, ni que la causa de su muerte fuera su infidefdad o los celos de su marido. El propio nello. Es decir, repitiendo las jugadas para ver en qué ha consistido su fallo. Benincase da la Terine, jurisconsulto del siglo XIII, fue muerto, en efecto, por Guinde Takó. Caballero sienes dedicado al bandidaje y citado por Boccaccio en el de Camarón, en venganza por haber aquel condenado a muerte a un hermano y a un tío de éste. Se trata de Gucho de Itarlati, señor de Pietramala, en la comarca de Arezzo, que se ahogó en el Arno, luchando contra los huelfos. Otros comentarios le prefieren muerto en, tras la batalla de Campaldino. Federico Novello, muerto en O, por uno de los Bostoli, huelfos de Arezzo. El de Pisa debe ser Gano Escomigniani, muerto a instancias del conde ugolino Udella Guererdescaen. Fue hijo de la continuación citado Marzucos Cornigniani, hombre de gran reputación muerto en tras haber profesado como franciscano en Santa Croce de Florencia donde Dante debió conocerlo. Su fortaleza consistió en hacer las paces con el temible ugolino Udella, tras la muerte de su hijo, para facilitar la reconciliación entre las facciones rivales. Orso Degli Alberti, hijo del conde Napoleón que vimos en Infierno, 32, fue muerto por su primo Alberto En. La familia de los Alberti di Mangona, a la que ambos pertenecían, padeció un verdadero destino trágico durante varias generaciones. Pierda la Brassie, o pierde la Brass, fue un famoso médico francés de los reyes Luis IX y Felipe III. Enacusó a la segunda esposa de éste, María de Brabante, de la muerte del primogénito, que Felipe había tenido de su primera mujer, para asegurar la sucesión de su hijo, luego Felipe el Hermoso. A su vez la reina acusó a pierde estar en tratos con el rey Alfonso X de Castilla, y Felipe III le mandó a horcar por traición, pues Castilla y Francia se encontraban en guerra. Otros comentadores aseguran que la reina denunció al médico por haber atentado contra su castidad. Que se arrepienta de su falsa acusación antes de morir, no lo hizo hasta, si no quiere ir a parar a un lugar peor que éste donde se encuentra su víctima, es decir, en las malas bolsas donde se codean los falsos acosadores. En Eneida, vi, escribe Virgilio, de cine fata de un flechti esperare precando, donde parece negar la posibilidad de cambiar el designio divino mediante la oración. Porque eran paganos. Se trata, como veremos, del alma del trovador Sourdelou de Goito, mantuano nacido a comienzos del siglo XIII. La vida de Sourdelou es digna de la mejor novela de aventuras. Al parecer, raptó a la bella cunizada romano, a quien veremos más adelante, hermana de Excelino III y esposa de Ricardo X. Bonitafio, a cuyo servicio se encontraba el poeta. Huyendo luego de la venganza del noble anduvo errante por las principales cortes de la época, siendo muy apreciado como hombre de armas y como poeta por Carlos de Anjo. Huyen se encontraba prisionero en Navarra y fue liberado poco después por intercesión del papa Clemente IV. Huyen, ya liberado, obtuvo cinco castillos en recompensa a sus servicios, muriendo poco después. Escribió su brillante obra poética en Provenzal y aparte de numerosos poemas de carácter. Amoroso, compuso una célebre obra titulada Ensanament de Honor en la que pasaba revista a la mayor parte de los soberanos de su tiempo. Esta es al parecer una de las principales razones que le movieron a Dante a encomendarle papel tan preeminente en su obra, pues como veremos en el siguiente canto es Sourdelou quien guía a los otros dos poetas al Valle de los Reyes. Dante lo cita en De vulgare eloquentia, como poeta y orador político. Virgilio iba a comenzar su respuesta a Sourdelou con algo así corno, mantua me vio nacer. Cuando es rápidamente interrumpido por el trovador. La invectiva de Dante contra las discordias políticas de Italia parece estar inspirada en el propio Sourdelou. Los paisanos de una misma ciudad, desgarrados entre las facciones políticas de su tiempo. ¿De qué vale que Justiniano te hubiera dado prudentes leyes si ahora no hay nadie para aplicarlas? Los italianos deberían consentir la autoridad imperial que unificaría la multiplicidad de Estados siempre en discordia. Se refiere al precepto evangélico, Mateo, 22, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Probablemente se refiere a los religiosos ávidos de riqueza y poder. Alberto y de Austria, hijo del emperador Rodolfo. Fue elegido para la dignidad imperial en y muerto en por Juan de Suavia. Nunca estuvo en Italia, donde el imperio se consideró vacante desde la muerte de Federico II hasta la llegada de Enrique VII. Dante le reprocha su desinterés y su abandono de las cosas de Italia en manos de Bonifacio VIII. Dante amenaza con el castigo divino a su descendencia, en este caso el citado Enrique VII. Tanto Rodolfo como Alberto se dedicaron a los asuntos de Alemania, despreocupándose de Italia, el jardín del imperio. Dante ahora pasa revista a una serie de familias italianas célebres por sus opiniones contrarias, bien fueran de ciudades. Diferentes, bien de la misma ciudad. La identificación de estas familias ha sido bastante. Discutida por los comentaristas. Los capuletos. Y Montescos no está claro que sean los mismos que recoge la leyenda de Romeo y Julieta, de Verona. Los menaldos y filispescos eran de Burvieto. Posesión de la antigua familia jibelina de los aldobrandeschi, ahora en decadencia, que había pasado al poder de Siena. Roma invoca la presencia del emperador como garantía del poder civil. Dios, o mejor, el propio Cristo Dante debe aludir al romano Claudio Marcelo, cónsul en el Ace, acérrimo enemigo de la política de César, y aquí tomado como ejemplo de oposición a la política imperial. En efecto Florencia había cambiado de constitución política en, y a partir de este año la política florentina está como sabemos marcada por las discordias entre huelfos blancos y negros, y posteriormente de A, por las distintas facciones de negros hasta la muerte de Corso de Nati. También hace referencia a los continuos exilios. Según los usos del tiempo, los mayores en dignidad abrazaban a los menores por el cuello. Los que tenían una pareja condición C. Abrazaban estrechándose la espalda, los menores abrazaban a los mayores en los muslos o en las rodillas. Los primeros abrazos que se cruzan Sourdello y Virgilio son los de dos simples paisanos que se encuentran. Al conocer ahora Sourdello al autor de la Eneida, le demuestra toda su reverencia. Me encuentro en el infierno no por haber cometido falta alguna, sino por no haber conocido la doctrina de Cristo. No está del todo claro por qué razón se encuentra Sourdello en el antepurgatorio. Algunos opinan que se encuentra entre los muertos de muerte violenta, pero no es probable que Sourdello muriese asesinado. Se refiere, como veremos, al pequeño valle en que descansan los grandes monarcas. Nótese el carácter alegórico de las palabras de Sourdello. Sólo con la luz de la gracia es posible el progreso hacia la perfección espiritual. Sin esta luz bien se puede bajar y caer de nuevo en el pecado o dar vueltas sin emprender el camino de la purificación. Porque Virgilio no conoce las leyes del purgatorio. La elección de él, salve Regina, puede estar justificada porque son reyes o grandes de la tierra quienes la entonan. Comienza ahora un largo repaso a los principales monarcas que reinaron en la segunda mitad del siglo XIII. El trovador Sourdello había compuesto un planto a la muerte del caballero Blacats, en el que afirmaba que con la muerte de éste se acababan las virtudes caballerescas. A invitaba a los reyes europeos de la anterior generación a comerse su corazón para que heredasen su valentía. Rodolfo de Austria, a quien ya había aludido en el canto anterior por desatender los asuntos italianos. Fue emperador de Alemania entre y, habiendo derrotado su candidatura a las pretensiones imperiales de Alfonso X de Castilla. De su sucesor Enrique VII. Otocar II Bohemia, que había sido en el mundo enemigo del anterior. El Moulde es el río Moldava, el Albia es el Elba. Fue rey, desde y murió en. Valiente en la guerra y tirano como gobernante, se le atribuye el haber aconsejado a Carlos de Anjo el asesinato de Coredino, Purgatorio XX. Dame afirma que ya de joven era mejor que su hijo en edad adulta. Benceslao IV, nacido en, rey de Bohemia a la muerte de su padre. Murió en, dejando una fama, acaso injusta, de vida corrupta. Felipe III de Fuences, el atrevido que conversa con Enrique y de Navarra. Nació en y sucedió a su padre Luis IX en. Fue padre de Carlos de Anjo y de Felipe IV, murió en, derrotado por Roger de Lauria en su lucha contra los aragoneses. El detalle de su nariz chata lo confirma la iconografía de la época. Enrique y de Navarra, el gordo, sucedió a su hermano Tebaldo, infierno, 22, en y murió en. Su hija Juana fue esposa de Felipe IV el hermoso. El mal de Fuences es el citado Felipe IV. Pedro III de Aragón, llamado El Grande. Fue hijo de Jaime y al que sucedió en. Casado con. Constanza, hija de Manfredo. Purgatorio III. Fue rey de Sicilia tras la rebelión de las vísperas sicilianas en. Murió en. Fue un rey muy afamado por su virtud, fortaleza y sabiduría. El narigudo es Carlos I de Anjo, hermano de Luis IX, nacido en. Lo conocemos ya como rival de Manfredo al que derrotó en la batalla de Benevento. Coronado rey de Nápoles por el papa, murió en. La postura de Dante con respecto al personaje es bastante ambigua, purgatorio, 20, paraíso, 8. El sucesor de Pedro III fue su hijo Alfonso III, que murió a los 27 años en dejando trasima la fama, tras seis años de reinado. Es posible que Dante aluda aquí al hijo menor, Pedro, muerto muy joven, antes que su padre. Jaime II de Aragón y Federico II de Sicilia comparten el desprecio de Dante por sus figuras como govemantes. Dios mismo lo dicho sobre la sucesión de Pedro III vale para la de Carlos de Anjo, Carlos II que govemó indignamente a Puglia y la Provenza, región que Carlos I había heredado por su matrimonio con Beatriz, hija del último. Duque. Quiere decir Dante que tanto menor es Carlos II de Anjo en relación a su padre Carlos I, como éste lo es respecto a Pedro III, o literalmente, cuanto Constanza, su esposa, tiene mayor razón de emanecerse de su marido, que la citada Beatriz y Margarita de Borgoña, segunda mujer del de Anjo, la tienen para hacerlo del suyo. Enrique III de Inglaterra, muerto en, príncipe inepto y débil a quien sucedió Eduardo y el amado el justiniano inglés. En el planto de Blancat-Sordello, recomendaba a Enrique que comiese grandes cantidades de corazón del héroe, para que le infundiese valor. Guillermo VII Zapalunga, marqués de Monferrato, que ocupa una posición más baja que los monarcas. Murió en Trasuna. Rebelión popular, encerrado en una jaula. Para vengarle su hijo hizo la guerra de la ciudad de Alejandría, en la Liguria, perdiendo algunas tierras en su posesión de Monferrato y Cánabes. Telucis Anteterminum, Rerum Criten, himno compuesto por San Ambrosio y que se canta a la hora de completas para implorar protección frente a las tentaciones nocturnas. La necesidad de abusar bien los ojos viene dada por el peligro de interpretar de una forma errónea una alegoría en apariencia muy simple. En realidad, las almas del purgatorio ya no necesitan pedir la ayuda divina para vencer la tentación, pero con ello se quiere alegorizar la necesidad de la oración para las almas que en la tierra emprenden el camino de la penitencia. Representación de la justicia y la misericordia divinas. Las espadas truncas son la defensa contra la tentación, de la que el hombre puede defenderse, pero a la que no puede atacar. Ugolino Visconti, hijo de Giovanni Visconti y de una hija de Ugolino, Udella Gerardesca. Junto al que ocupó el gobierno de Pisaén. De las discordias entre ambos se aproveó el arzobispo Ragieri. Tuvo un papel de suma importancia en las discordias entre huelfos y jibelinos en Toscana. Murió en Fuego bemador de Gallura, en Cerdeña. ¿Acaso Dante lo conociera en el cerco de Queprone en Infierno, XXI, o acaso en la misma Florencia? Ambos compartían las mismas ideas huelfas. ¿No había advertido Sourdello hasta ese momento que Dante estaba vivo? Su sorpresa y él no haber preguntado nada al encontrarse así lo hace suponer. Sourdello se vuelve a Virgilio, como pidiendo una explicación, Nino Visconti ha con dado Malaspina, de quien hablaremos más adelante. Su hija Juana había nacido en torno a de su mujer Beatriz de Este y tuvo a la muerte de su padre una vida llena de sinsabores, muriendo alrededor de la mujer de Nino, Beatriz de Este y hija de Obiso II, casó tras la muerte de aquel congaleazo, hijo de Mateo Visconti, señor de Milán, en. Las blancas tocas eran la indumentaria propia de las viudas. La víbora del escudo de los Visconti de Milán, Jibelinos, honrará menos la tumba de Beatriz que el gallo del escudo de los Visconti de Pisa, huelfos. Recordemos que Nino había sido gobernador de Gallura, en Cerdeña. Víbora y gallo se oponen también como símbolos negativo y positivo, respectivamente. Las virtudes teologales. Las otras cuatro, como ya sabemos, son las cardinales. Conado Malaspina fue hijo de Federico y, marqués de Villafranca, que vivió hasta. Villafranca se encontraba en el centro de Val de Magra, en la comarca de Lumiguiana. Conado Malaspina el viejo vivió en la primera mitad del siglo XIII. Se preocupó tanto de favorecer a los suyos que no se preocupó de salvar su alma. En efecto, Dante no visitó las posesiones de los Malaspina hasta. La casa de los Malaspina, en efecto, fue conocidísima en toda Europa, tanto por su valor como por su liberalidad con los trovadores. La inclinación natural y la educación. ¿De nuevo un ataque al papado? Conado predice a Dante que no pasarán siete años sin que conozca personalmente la virtud de los Malaspina. En, en efecto, Dante fue huésped de dicha familia, con la que, como hemos visto, se muestra especialmente generoso en sus alabanzas. La aurora estaba desposada con Titón, que alcanzó de los dioses el don de la inmortalidad, pero no de la juventud, convirtiéndose en un eterno anciano. Dante nos dice que en Italia está amaneciendo en estos momentos, alzándose con la constelación de Pisces, o de Escorpión según otros comentaristas, mientras aquí en el purgatorio son alrededor de las tres de la mañana. Me venció el sueño porque aún me pesaba el cuerpo con sus necesidades materiales. Recordemos que los cinco son Virgilio, Sordelou, Nino, Conado y el propio Dante. Recordemos ya la citada fábula ovidiana de Procne y Filomena. El águila del sueño le recuerda a Dante la que Zeus enviara al monte Ida, acaso el mismo. Metaforceado, a raptar al bello Ganymedes para que le sirviera de copero en el Olimpo. La esfera del fuego se suponía colocada entre la del aire y el cielo de la luna. Dante se refiere a la leyenda según la cual, profetizaba la muerte del joven Aquiles y marchaba a la guerra de Troya. Tetis, su madre, le condujo mientras dormía de la custodia del centauro Quirón a la ciudad de Esquira, donde fue disfrazado de muchacha y educado como tal, hasta que Ulises vino a buscarle y supo astutamente reconocerlo, ofreciendo a las muchachas ricos presentes entre los cuales había deslizado un puñal, que el joven héroe se apresuró a recoger, sin poder ocultar. Su instinto bélico. Es decir, al verdadero purgatorio, pues hasta el momento Dante y Virgilio han estado recorriendo el antepurgatorio. Eran las ocho de la mañana del de abril. Lucía, símbolo de la gracia iluminante, infierno, dos, que mientras él soñaba con el vuelo en las garras del águila le había. Realmente transportado hasta la puerta del purgatorio. Ya que todo este pasaje alegoriza el sacramento de la penitencia. El ángel guardián acaso represente al sacerdote. La espada puede significar la justicia o las palabras del sacerdote que mueven a la penitencia. El primer peldaño alegoriza el examen de conciencia. El segundo, la confesión propiamente dicha. El tercero, la satisfacción de la penitencia. La firmeza de la autoridad eclesiástica. Una por cada uno de los pecados capitales que se purgan en las siete cornizas del purgatorio. Como veremos, Dante se verá libre de ellas, una por una, a medida que vaya completando su ascensión. El color del hábito simboliza la humildad del sacerdote. De las dos llaves, la de oro simboliza la autoridad derivada de Dios para perdonar los pecados, la de plata la ciencia y prudencia del sacerdote para examinar y juzgar las faltas. Que fuese más incliado a la indulgencia que al rigor. Quien aún tuviese nostalgia del pecado. La historia la cuenta Lucano, Farsalia, 3. César quiso apoderarse del tesoro público custodiado en la roca Tarpeya al cuidado de Cecilio Metelo. Expulsado de allí éste y poniendo César las manos en el tesoro, la roca resonó en señal de protesta ante el atropello. El famoso Tedeum, himno de acción de gracias, se atribuye a San Ambrosio y a San Agustín. Recordemos la prohibición angélica de volverse hacia atrás que vimos en el canto anterior. Tienen que caminar procurando no chocar con las estrechas paredes, ambiando de lado según los vericuetos del camino. Sobre las diez y media de la mañana. Han pasado dos horas desde el despertar del poeta a la puerta del purgatorio hasta la llegada al primer círculo. De tan escarpada como era no podía ser escalada. ISS. Escultor griego del siglo V a C, famoso por su canon dórico. Estos relieves, ya en el suelo, ya en las paredes del círculo. Lo superan con creces, pues su escultor es, obviamente, el propio Dios. En ellos. Encontramos ejemplos de mansedumbre, y el primero de ellos está, como siempre en el purgatorio, referido a María. En este caso se trata de la Anunciación. La segunda historia esculpida es la de David bailando ante el arca de la Alianza, Samuel, 2, B, cuyo contacto indebido podía causar la muerte del infractor, V. La escena representa también a Mical, esposa de David, avergonzada ante la conducta de su esposo que considera impropia de un rey. El oído decía, no, pues no se escuchaba nada, pero la vista decía, sí, tal era la perfección de la escultura. La tercera historia, que Dante sigue paso a paso, fue atribuida a Trajano por Dion Casio, XIX. Fue muy difundida en la Edad Media. El papa Gregogio Magno, según se pensaba en tiempos de Dante, consiguió que Dios sacase a Trajano del infierno, que como no bautizado le estaba destinado, y lo llevase al paraíso, donde le encontraremos, paraíso, veinte, lo que hace suponer en el afinidades con. El cristianismo de todo punto improbables. En el original, justicia vole apieta mirritene. Dios, que ha existido antes que cosa alguna. Las almas de los soberbios, aplastados por el peso de las piedras que les humillan. Es decir, en la superación de la pena, tras cumplir el castigo. Las penas del purgatorio, por duras que éstas sean, no seguirán tras el juicio final. En el original, giaskorjerpoe come siaskuncipitche, que algunos explican como si los condenados fueran golpeándose el pecho. Como veremos, esta actitud se contradice con el propio castigo al que están sometidos. El canto comienza con una paráfrasis del Padre Nuestro, puesta en boca de los soberbios, casi como una cura de humildad. No que estés dentro de los cielos, pues estás en todas partes, sino porque aquí demuestras más tu poder y tu amor hacia los ángeles. La caridad divina. Las almas del purgatorio ya no pueden pecar, pero de igual manera que estás reciben las plegarias de los vivos, ruegan a su vez para que éstos no caigan en tentación. La oscuridad del pecado. Virgilio. Está hablando Humberto Aldobrandeschi, hijo de Gugelmo, famoso jivefino muerto a mediados del siglo XIII. Humberto, señor de Campagnatico, castillo cercano a Siena, se dedicó al bandidaje y fue muerto por los cienices en, o bien defendiendo su castillo, o según otros ahogado en su lecho. Los Aldobrandeschi fueron, en efecto, una antiquísima y soberbia familia feudal. Dante, que se sabe de carácter altivo y soberbio, reconoce en el círculo de los soberbios su propio lugar en el purgatorio. Purgatorio, 13. Oderisi da Gubbio, miniaturista de la segunda mitad del siglo XIII muerto en y conocido de. Dante. Dante. Trabajó para los papas. Y fue muy celebrado en su tiempo. Nada sabemos apenas de este franco de Bolonia, acaso fuera un alumno de Oderisi, lo que pondría aún más de manifiesto la aprendida humildad de éste. Estaría en el antepurgatorio. La fama del artista dura poco, a menos que le siga una época de decadencia, con lo cual su nombre queda preservado más largo tiempo. Para ejemplificar lo dicho anteriormente, Dante se vale, por boca de Oderisi, de dos ejemplos, tomados uno de la pintura y otro de la literatura. El pintor florentino Chimebui, representante aún de la influencia bizantina, fue superado totalmente por las nuevas formas plásticas de Yatou, por quien Dante mostró gran admiración. Guido Cavalcanti superó a su maestro Guido Guinicelli, y a su vez será superado por otro poeta, acaso el propio Dante. El original Ansi Chetulasiasiil, Papo e Dindi, hace referencia al lenguaje infantil. El de las estrellas fijas, que según Convivium, 2, 14, 2, tarda siglos en completar su. Vuelta. Pravenzano Usajviati, de Siena, jefe de los jibelinos toscanos, vencedor en Montaperti. Muerto en la batalla de Coyed y Valdelsa. Fue decapitado por los florentinos. Dice la leyenda que el diablo había profetizado a Salviati que su cabeza sería la más alta de los cienices. Él creyó asegurada la victoria, pero su cabeza entró en Siena en lo alto de una pica. Vueltos al poder los huelfos, borraron toda la fama que de él quedaba en la ciudad. Porque se vende por dinero. El sol. Carlos de Anjo había, en efecto, hecho prisionero a un amigo suyo, por cuyo rescate exigía una suma desorbitada. Salviati, no disponiendo de esa cantidad, se puso a mendigar públicamente en la plaza de Siena. Oderisi profetiza tal vez la necesidad que tendrá Dante de mendigar en el exilio. Se abre aquí una larga serie de estrofas acrósticas. Las cuatro siguientes comienzan con V, las cuatro siguientes con, las cuatro siguientes con M, dando como resultado BAM, es decir, hombre. En los versos aparecen las tres variantes. En toda la serie se recogen los ejemplos de soberbia castigada que, esculpidos en el suelo de la comisa, aleccionan a los soberbios. Según algunos comentaristas, los cuatro primeros son los soberbios contra Dios, castigados por él mismo. El segundo grupo los que causaron su ruina con su propia vanagloria. El tercero es el grupo de los soberbios contra el prójimo, castigados por sus propias víctimas. Briareo, que se sublevó contra los dioses olímpicos. Marte, palas Atenea y Apolo, luchando contra los gigantes. La torre de Babel. Niobe, que se ensobervecía en Telatona por tener siete hijos y siete hijas, mientras que ésta. Sólo tenía a Apolo y Diana, que exterminaron a los Nióvidas, fue convertida en piedra. Saúl se suicidó tras su derrota en Gelboea a manos de los filisteos. David maldijo aquel valle con la sequía, Samuel. Aracne, que desafió a Atenea a tejer y fue convertida en araña por la diosa. Roboán, hijo de Salomón, tuvo que huir del pueblo, sublevado contra él por no haber querido, en su arrogancia, disminuir los impuestos. Reyes, doce. Erifile fue muerta por su hijo Alcmeón en venganza por haber traicionado ésta a su esposo Anfiarao, que dada su condición de adivino, Infiemo, veinte, sabía que moriría en caso de acudir a luchar contra Tebas. Argia, mujer de Polínice, ofreció a Erifile un collar si conseguía que su esposo acudiera a la batalla, como en efecto hizo, provocando la presagiada muerte del esposo, Estasio, Tebaida, dos, SS, cuatro, ISS. También en Metamorfosis y en Eneida. El rey Asirio Senaquerib se había burlado de la confianza del rey Ezequía en el dios de los hebreos. Un ángel exterminó su ejército y sus hijos le asesinaron, Reyes, diecinueve, Isaías, treinta y siete. Tamiris, reina de los masejetas suecitas, a quien el persa Ciro había matado a su hijo, se vengó de éste, una vez derrotado, cortándole la cabeza. Dante lo cita de Orocio, Historia, dos, que debe inspirarse en un pasaje de Herodoto. Jalefernis, decapitado por Judit en el cerco de Betulia. El último ejemplo es el de la soberbia Troya incendiada y arrasada por los griegos. Este terceto resume no solo el acróstico, sino los tres tipos de soberbia a los que hemos aludido anteriormente. El ángel guardián del primer círculo, que borrará a Dante la primera P de su frente. Han pasado seis horas del día. Ha pasado, pues, la hora del mediodía cuando los dos viajeros se aprestan a subir a la segunda cornisa. Eco de Mateo, 22, muchos son los llamados y pocos los elegidos. La iglesia de San Miniato domina la ciudad de Florencia, la irónicamente llamada, bien guiada, al otro lado del Arno, que es preciso cruzar por el puente llamado Rubaconte, por el podestá que comenzó su construcción. El sumario y las pesas hacen referencia a dos grandes escándalos que entre la magistratura y los comerciantes respectivamente tuvieron lugar en Florencia, ambos en. Principio de la primera Bienaventuranza del Sermón de la Montaña, Mateo, V. A pesar del plural en el original, Boussi, debe ser entonada por un solo ángel, como en el resto de las cornisas. Los viajeros han llegado al repecho donde se purga el pecado de la envidia este es lógicamente menor que el primero, porque al tener la montaña forma cónica va disminuyendo hacia la cumbre. A continuación tres casos de amor al prójimo, como ejemplos en contra de la envidia. El primero referido a María hace referencia a las bodas de Caná. El siguiente ejemplo hace referencia a la proverbial amistad entre Orestes Pílades, que se hizo pasar por su amigo para salvarle la vida. El tercer ejemplo son palabras del propio Jesús en el Sermón de la Montaña, Mateo, amada al que os ofende. Se trata de una práctica común en cetrería para amansar a las aves de presa. Da cuenta de ello Federico II en, de arte benendibus cum avifos. Para evitar que Dante corra peligro de caerse. De la ciudad de Dios, oh Jerusalén celeste. Zapía de Isalvani, era tía del Provenzán ya conocido por nosotros. Purgatorio, once, esposa de Guinibaldo di Cerecino, infierno, XXXI. Envidiosa de la prosperidad de este enciena, al parecer mostró su satisfacción ante la derrota y vergonzosa muerte del sobrino. Murió en. La batalla de Coye tuvo lugar en, como hemos visto, entre los florentinos huelfos y sienices jibelinos, con la derrota de estos últimos. La derrota de los sienices, que ya estaba predestinada por Dios. Según la fábula, el mirlo viendo un buen día ya a finales de enero canta, ya no te temo. Dios, pues salí del inviemo, cuando lo peor está aún por pasar. Piero da Campi, llamado Pettinayo a causa de su profesión de vendedor de peines. Al parecer, murió a los 109 años en con una extraña fama de santidad. Compraba peines en Pisa y en Siena y tiraba a los de mala calidad, pues decía que podía ser engañado, pero no engañar a su vez. De nuevo los temores de Dante de ser condenado a purgar su soberbia al parecer con razón, según algunos contemporáneos suyos. En estos últimos versos alude Zapi a dos empresas descabelladas de los sienices, que acabaron en fracaso estrepitoso. La una es la construcción de un puerto Siena, recuérdese, es una ciudad del interior y en Telamón, localidad muy insalubre. La otra era la búsqueda infructuosa de un río subterráneo llamado Diana, que abasteciera de agua a la ciudad. Los almirantes, acaso los encargados de la construcción del puerto que, junto al dinero, el tiempo y las esperanzas, perdieron la vida a causa de la malaria tan frecuente en Telamón. Los que hablan son, primero, V, Guido del Duque, de la familia de los Onesti, de Rávena, que dejó una gran fama de hombre envidioso y murió en, el otro, V, Esriniero de Ipaulusi, señor de Calvoli, huelfo de la región de Romaña. Murió en una batalla en Monte del Apenino en que nace el Arno. Nótese el tono de humildad que, tras la visita al Círculo de los Soberbios, adopta Dante para referirse a su, por el momento, corta carrera literaria. El Arno nace en la región más abrupta e intrincada de los Apeninos, macizo del que los antiguos pensaban que Sicilia se había desgajado por un terremoto. El Peloro es el cabo de Faro, en dicha isla. El sol evapora el agua del mar formando las nubes, que luego van a originar las lluvias de. Las que se generan los ríos. Porque el lugar impulse naturalmente al mal a sus habitantes, o por la costumbre arraigada en éstos. Circe es la famosa hechicera que convertía en bestias a los hombres de Ulises. Se refiere ahora a la ciudad de Arezzo. Los lobos son ahora los florentinos, más malignos aún que los perros aretinos. Ahora se refiere a Pisa. El propio Rainir, que debe escuchar la maldad de su sobrino. Ahora se refiere a Dante. El sobrino de Rainir es Fulcieri da Calvoli, podestá en varias ciudades italianas que gobernó con gran crueldad Florencia en, en nombre de los negros y dirigiendo una feroz represión contra blancos y jibelinos. Recuérdese que Dante no ha contestado aún a la pregunta de Guido al principio del canto. En el original, la cuve e mestier di consorte divieto. Es decir, bienes que quien los tienen no quiere compartir con nadie. Veremos esta cuestión en el próximo canto. En la Rornaña. Ahora es esta comarca la que va a sufrir la repulsa de Dante por medio de Guido, que lamentará la decadencia de las grandes familias feudales. Licio da Balbona vivió en la segunda mitad del siglo XIII y fue amigo de Riniero. Arrigo. Maynardi vivió en los primeros años del siglo y fue amigo de Guido. Pierre Traversaro, de Rávena, jibelino muerto en. Guido di Carpigna, en Montefeltro, huelfo muerto hacia. Fabro de Lambersa, jibelino, podestá de varias ciudades, murió en y tuvo gran fama de hombre sabio. Bernardino di Fosco, era de origen humilde y llegó también a ser podestá en varias ciudades. En defendió Faenza contra Federico II. Guido da Prate vivió entre los siglos XII y XIII. Ugolino Udeazo, huera toscano, de la familia Ubaldino, murió en. Personaje casi desconocido. Dos principales familias de la Romaña, famosas, como dice Dante, por su forma de vivir los ideales caballerescos. Pequeña ciudad cerca de Forlí, famosa por la liberalidad de sus caballeros. Su familia acaso aluda a los Maynardi, Ube o a una antigua familia extinguida en. La estirpe de los Malvisini, condes de Beguacaballo se había reducido en a tres hijas, una de ellas esposa de Guido Novello da Polenta. Los herederos de las otras dos ciudades son indignos de sus antecesores. Señores jibelinos de Faenza, que mejorarán de condición cuando haya muerto su demonio, Maguinardo, infierno, 27. Ugolino Udeifantolin, huelfo de Faenza, a quien los hijos no podrán deshonrar, pues no tuvo descendencia. Una vez terminado el discurso de Guido y dejados atrás este grupo de envidiosos, los viajeros escuchan en el aire unas voces que Amonestan contra la envidia. La primera es la de Caín, cuyo estigma en la frente impide Que le maten nadie, Génesis, 4. Aglauro, hija de Cécrope, rey de Atenas, fue convertida en piedra por oponerse a los amores de su hermana, a quien envidiaba, con el dios Hermés, Metamorfosis, 2. La del sol, que parece oscilar entre los trópicos. Comienza la tarde en el purgatorio. En Italia era la medianoche. ¿Qué el del sol? El rayo se refleja con un ángulo igual al ángulo de incidencia, mientras la piedra cae verticalmente. El ángel guardián de la segunda cornisa, que les mostrará el paso a la tercera. Notar cómo en este paso Dante ya no advierte la desaparición de la P correspondiente. De eti misericordis, bienaventurados los misericordiosos, es el comienzo de la quinta bienaventuranza, Mateo, V. Goza tu que vence se refiere a la victoria sobre la envidia. Amas frases son cantadas por el ángel. Dante aprovecha la subida para aclarar una duda surgida de las palabras de Guido del Duque, Purgatorio, 14. Lo que da pie a. Una obvia disquisición dantesca sobre la diferencia de los bienes materiales, que disminuyen al compartirse y dan motivo a la envidia y los bienes espirituales, como el amor divino que se acrecienta al repartirse. Al llegar a la tercera comisa, las de los iracundos, Dante es sorprendido por tres visiones que ejemplifican la mansedumbre. La primera es la de Jesús niño, perdido en el templo de Jerusalén, Lucas, 2. Otra es otra mujer. La segunda visión corresponde a una anécdota de Pisistrato, tirano de Atenas por cuyo patronato lucharon Atenea y Poseidón, que relata Valerio Máximo, V. y Est. La tercera escena es el martirio del protomártir San Esteban que éste acepta perdonando a sus asesinos. Hechos, 7. La cualidad de joven atribuida al santo no procede de la escritura, sino de la iconografía. Las visiones eran verdaderas, pero únicamente en su interior. El humo simboliza que la ira ofusca el entendimiento de no puede discernir el bien del mal. Habla, como veremos, Marco de Lombardía. Este personaje fue, según los antiguos comentaristas, un sabio cortesano, político y diplomático que frecuentó a los soberanos del norte de Italia y vivió en la segunda mitad del siglo XIII. De él se conservan algunas anécdotas que demuestran su rectitud. La observación de Marco de que la gente no se inclina a la virtud, a la imprecación de Guido del duque contra la Romaña, por lo que Dante pide al cortesano que le explique la causa de que el mal se enseñoree de la tierra a una inclinación forzada por los astros, o más bien se debe al propio carácter de los hombres. Sin la libertad no habría ocasión para el castigo o la recompensa a las acciones humanas. Los astros únicamente influyen en los impulsos iniciales de una acción, nunca la determinan. Al principio el alma encuentra ciertas dificultades para vencer el influjo de los cielos, pero luego consigue obrar libremente. Los hombres están sujetos a Dios, sin perder por eso su libertad. La ciudad auténtica es la Civites de Agustiniana. El poder público debe orientar a los hombres hacia el bien. Dante mezcla aquí un eco de la Escritura, 11, con una explicación de Santo Tomás a una alegoría que contiene dicho pasaje. En efecto, para el de Aquino, rumiar, significa conocer bien la doctrina, y la pezuña partida representa la distinción entre el bien y el mal, entre lo espiritual y lo temporal, distinción que los papas han olvidado. A los bienes terrenales. Marco Lombardo, Gibelino, condena la confusión del poder espiritual y político que ha llevado a cabo el papado de su época. Dante había escrito sobre el tema en su obra, De Monarchia. Frente a los dos soles, aquí citados, Bonifacio VIII hablaba del sol y la luna, para referirse al papado y al imperio, cuyo poder venía como un reflejo del poder de Roma. En Lombardía. Marco va a ejemplificar sus palabras con las discordias entre Federico II y Gregorio IX, por quien fue excomulgado en, dando lugar a innumerables desórdenes, que acaso hubieran podido evitarse. Es decir, cualquier malvado. Corrado III da Palazzo, señor de Brescia. Sabemos de él que fue capitán de la facción huelfa y hombre muy admirado por sus virtudes. El buen Gerardo es Gerardo da Camino, que Dante alaba en Convivium IV, XIV. Murió entre viso en. Guido da Castel, también mencionado laudatoriamente en Convivium IV, XVI. Murió en torno a. Dante posiblemente lo conoció en Verona, donde se refugió al ser expulsado de Reggio por ser jibelino. Para los franceses el término, Lombardo, era igual a. Italiano, y tenía connotaciones muy negativas, de las que se salva este personaje, en él. Original, Semplecha, equivale tal vez a. Leal. Los levitas no podían poseer bienes terrenales, pues estaban encargados del culto hebreo. Así debían hacer los sacerdotes. Cristianos, números, 18. Sorprendido Marco de que Dante no conozca al buen Gerardo da Camino, muy amigo de los de Nati Florentinos, piensa que o le engaña o es un ardid para que le cuente cosas de él. Si no, el buen Gerardo solo podría llamarle el padre de Gaia. La hija de este noble, muerta en, no dejó muy buena fama entre sus contemporáneos. El ángel que guarda la tercera cornisa y muestra el camino de la cuarta. El topo tiene los ojos cubiertos por una pielecilla, en la que los naturalistas de la antigüedad no advirtieron una pequeña abertura que les permite la visión. Sobre las seis de la tarde del de abril. Cuando no son los sentidos los que mueven a la facultad imaginativa, aquí, la fantasía, es una fuerza, una luz, que procede del cielo, bien sea por sí misma, en forma de influencia astral, bien sea directamente inspirada por el querer divino. Comienza ahora una serie de visiones que Dante debe compartir segura. Mente con los condenados a purgarse en este círculo, a modo de ejemplo de los daños causados por la ira. La primera es la historia de las hermanas Procne y Filomena, que relata Ovidio, metamofosis, vi y que gozó de amplísima fama. Según la leyenda, Filomena fue violada por su cuñado Terco, y Procne, en venganza, sirvió de comer a éste el cuerpo de su hijo. Los tres personajes de la historia fueron posteriormente convertidos en pájaros, Filomena en Ruiseñor, Procne en Golondrina y Terco en Abubilla. Dante debe confundir en este pasaje a las dos hermanas, pues no fue Filomena la empía, sino Procne. Se trata ahora de Amán, ministro del rey azuero, Esther, 3-7, que intentó perder a Mardoqueo, el tío de Esther, y a la población judía, siendo al fin condenado a muerte. El tercer ejemplo procede del propio Virgilio, Eneida, 12. Amata, mujer del rey latino y madre de la viña, se suicidó al conocer la muer, e del rey turno, a quien su hija estaba prometida, temiendo que ésta, como realmente sucedió, pasara a las manos de Eneas. Llora más la muerte de su madre que la de turno. Es la voz del ángel del tercer círculo que les muestra la subida del cuarto. Al pasar al círculo cuarto Dante se encuentra libre del peso de otra de las P que el ángel portero había marcado en su frente. La bienaventuranza de Jesús está en Mateo V. Dante, como los escolásticos, distingue a una ira mala y otra buena. Los rayos del sol poniente ya sólo alumbran la cima de la montaña esta larga digresión en tomo al amor y a su mal uso como causa de todo pecado posible, se corresponde en cierto modo con el canto once del infierno, donde se describe la conformación del mismo. Dante sigue, como es habitual en él, las doctrinas escolásticas. Dante, en el Convivium, 3, trata, en efecto, el amor natural. Las cosas deben amarse forzosamente a ellas mismas. No puede entenderse a ninguna criatura que se valga por sí misma, o que se encuentre separada de su principio, es decir, de Dios, y como nadie puede desear su propio mal, nadie puede odiar a Dios. Estas tres formas de amor desviado de su objeto, soberbia, envidia y afán de venganza, o ira, se purgan en los tres primeros círculos que ya conocemos. Existe aquí cierta correspondencia con los condenados en la laguna estigia del infierno. Es decir, el llamado pecado de Asiria que se purga en este cuarto círculo. Los bienes mundanos. La avaricia, la gula y la lujuria, como veremos más adelante, en los círculos quinto, sexto y séptimo de la montaña. Se inicia aquí una larga digresión virgiliana acerca de la naturaleza de amor. El alma ha sido creada con la potencia de amar, y cualquier imagen de bien hace que esa potencia se convierta en acto, para disfrutar de dicho bien. Los sentidos forman en nuestro interior la imagen de bienes apetecido en el exterior, y él. Alma se dirige a dicha imagen, deseando gozar de ella. El fuego por naturaleza tiende hacia lo alto, donde se encuentra la propia esfera ígnea. De igual manera el alma tiende a aquello que considera un bien. Opinión de los filósofos epicúreos. Pero la bondad del amor depende del objeto al que se dirija. Es decir, si va hacia la cosa amada sin poder evitarlo, como ya hemos visto que hace el fuego dirigiéndose a lo alto necesariamente. Virgilio sólo puede explicarle lo que ve la razón. El resto tendrá que aguardar a que se lo explique Beatriz, pues ya es materia de fe. Intentaré explicar brevemente su argumento. Toda alma, unida al cuerpo pero diferente de éste, posee una virtud que únicamente se pone de manifiesto mediante sus efectos. Nada sabemos de la procedencia de la conciencia o de los apetitos, pues éstos son instintivos, y no merecen alabanza ni desprecio. Pero en el hombre también es innata la razón, que le hace discernir el bien de él. Mal, y la voluntad, que debe tender hacia el primero y rechazar el segundo. La razón es. Quien termina por dar el consentimiento o no a una acción que se presenta al alma, y éste es el fundamento de toda la anoralidad. La luna tardó en salir casi hasta la medianoche, moviéndose de occidente a oriente, en sentido contrario al del sol, que en Roma se pone en dirección a Córcega y a Cerdeña durante el invierno. Virgilio nació en el pequeño pueblecillo de Pietola, junto a Mantua. Se trata de una turba de los que purgan el pecado de Asidia, corriendo noche y día por el cuarto círculo de la montaña, gritando ejemplos de solicitud y pereza. Los tebanos celebraban a Dionisos, su patrón, corriendo de noche con grandes antorchas encendidas a las orillas de los ríos Ismeno y Azopo. María, que marchó diligente a visitar a su cuñada Isabel al saber que ése encontraba encinta de San Juan. Ya hemos visto cómo César mandó a Bruto incendiar el puerto de Marsella al dirigirse hacia España. Para atacar a Afranio y Petrello, partidarios de Pompeyo, de Bello Sibili, 20, L. Perdona si nuestro deseo de reparar nuestra Asidia nos hace ser descorteses contigo, y no nos detenemos para indicaros el camino. Tal vez Gerardo II, que murió en. Nada sabemos de este personaje. Milán fue arrasada por oponerse a Federico Barbarroja en. Alberto de Yascala, señor de Verona, cercano ya de la muerte en, pues murió en. Llorará el haber impuesto a su bastardo como abad de San Zenón. Giuseppe, hijo bastardo del anterior, y abad de San Zenón desde A. Era contrahecho y de escasas luces intelectuales. Sin embargo, Dante no culpa al hijo, sino al padre. Notad la independencia de criterio del poeta mostrándose tan crítico con el padre de sus protectores y admirados Can Grande y Bartolomé de Yascala, de cuya hospitafidad gozó Dante en el exilio. Al final de la comitiva dos ejemplos de los males que acarrea la Asidia, el primero el de los. Hebreos que murieron sin ver la tierra prometida por haber sido remisos a obeceder a Moisés. El segundo ejemplo se refiere a los compañeros de Eneas, que decidieron permanecer en Sicilia y no participaron con él en la gloria de la conquista de Italia, Eneida, V y SS. Dante, ya caída la noche, e imaginamos que agotado por la caminata de todo el día, se duerme. Es su segunda noche en el monte del purgatorio. Poco antes del amanecer, cuando el calor del día anterior, ya agotado, no puede combatir con el frío que viene de la luna. La fortuna mayor es una constelación entre Acuario y Pisces. Los geomantes son los astrólogos. Símbolo de los vicios de la avaricia, gula y lujuria, que se purgan en los tres círculos restantes. O bien como al estar enamorada una persona parece embellecerse, o como la mirada del amante embellece a la persona amada. Recordar la fábula recogida en la odisea. Es la templanza que viene a proteger a Dante contra el vicio y que reprocha a Virgilio el que no la haya expulsado el mismo, V. Es curioso que Dante se valga de un sueño para dejar a su maestro en posición bastante desairada. Como en el sueño de la noche anterior le había despertado el fuego donde parecieron arder él y el águila. La mañana del de abril. Es la voz de un nuevo ángel que les conduce al quinto círculo bienaventurados los que lloran porque serán consolados, Mateo, V, S. Las bellezas del cielo. La comparación viene dada por la palabra, reclamo, del V. La quinta cornisa es la de aquellos que purgan el pecado de la avaricia. Salmo Xvi 2. Mi alma se ha postrado en el suelo. Virifícame según tu palabra. Es decir, dando la derecha al precipicio y no a la pared rocosa, o de otro modo, que rodeen hacia la derecha, sabe que yo fui sucesor de Pedro. Otobuane de Ifieschi, perteneciente a una riquísima familia genovesa, fue elegido papa con el nombre de Adriano V. N. Muerto en Viterbo aquel mismo año, sin recibir siquiera la tiara, dejando sus bienes a la iglesia y a las órdenes mendicantes. Al parecer, su conversión fue tardía, pero sincera. El condado de la Vagna, en Liguria, posesión de los Fieschi. El texto está en Mateo, 22, y se refiere a un problema que plantearon los aduceos a Jesús, sobre a qué marido pertenecería tras el juicio final una mujer que se hubiera casado con siete hermanos muertos consecutivamente. Jesús contestó que ni ellas se casarían tras el juicio, ñeque nuvent, ñeque nuventur, sino que todos serían como los ángeles de Dios. Así pues, en el más allá se borran todas las diferencias entre los mortales. V. V. Alagia, hija de Nicoló de Ifieschi, hermano de Otobuane, casó con Moroello Malaspina. De quien quedó viuda en, tras lo cual volvió a Génova con los suyos, por lo que Otobuane teme no vaya a contaminarse de su avaricia. Dante debió ser huésped del matrimonio en Lunigiana. De saber algo más acerca de Adriano V. Ciefar, infierno, y alusión al lebrel de infierno, y que expulsará a la loba de la codicia. Como en los restantes círculos de la montaña, aquí escuchamos ejemplos que exaltan la pobreza. El primero alude al parto de María en el establo de Belén, Lucas II. El segundo alude a Fabricio Lucinio, cónsul de la época republicana que rechazó el soborno de los amnitas, según Valerio Máximo. Según una leyenda muy extendida en el medievo, San Nicolás, obispo de Mira entre los siglos 3-4, y patrón de Bari, salvó de la prostitución, siendo aún joven, a las tres hijas de un hombre pobre, ofreciéndoles a escondidas una considerable suma de dinero para su dote. El personaje que está hablando con Dante ahora es Hugo Capeto, primer monarca de la dinastía reinante en Francia tras haber puesto fin al gobierno carolingio en. Pero el poeta confunde a este Hugo, llamado Capeto por la capa que vestía por ser abad laico de S. Martín, con su padre, Hugo y el Grande, conde de París y de Orleans, que sin ser rey gobernó, de hecho, bajo los carolincios Luis IV y Lotario y murió en, habiendo hecho coronar aún en vida a su hijo Roberto II, el piadoso. Muy duro es el juicio de Dante sobre la familia Valois, que junto a reyes crueles o codiciosos había dado también otros santos Luis IX y prudentes, pero en cuyo origen está la usurpación de la corona, por un personaje de baja extracción, movido por la codicia, y cuya política siempre había sido fuertemente antiimperial. Ciudades flamencas sublevadas contra Felipe el Hermoso, a quien derrotaron en Coltráien. Este dato pertenece por completo a la leyenda, a la que Dante se acoge o bien dándole crédito, o como una prueba más del triunfo de la humildad. El último carolingio vivo a la muerte de Luis V era su tío Carlos, obligado a la profesión monástica por Hugo Capeto. Recuérdese que Carlos de Anju, hermano de Luis IX, estaba desposado con Beatriz, hijo del último conde de Provenza, Ramón Berenguer IV, por lo que esta riquísima comarca pasó a la familia real francesa. Porque la boda había sido realizada mediante la coacción y el engaño. Ahora se abre un pasaje lleno de sarcasmo donde se da cuenta de las rapiñas y latrocinios cometidos por los últimos Valois. Coredino, hijo de Corrado IV y nieto de Manfredo fue hecho decapitar por Carlos de Anju en, a los años, tras la batalla de Tacliacoso, dando fin a la dinastía suava. La leyenda de que Carlos de Anju hizo envenenar a Tomás de Aquino carece de fundamento. Carlos de Valois, hermano de Felipe IV, llamado a Italia por Bonifacio VIII, llegó a Florencia. En, siendo la principal causa de la ruina de los huelfos blancos y del propio Dante. La traición y la mentira. Carlos II de Anju, hijo de Carlos I, muerto en. Estuvo prisionero de los aragoneses desde A, tras una batalla naval, y casó a su hija Beatriz con Azo VIII de este, señor de Ferrara en a cambio de una grandísima dote. He citado por Dante en otros lugares de la comedia. Purgatorio, 7, Paraíso, B, 19. Alude a uno de los hechos más vergonzosos de la historia de la época. ¿Cuál fue la cautividad de Bonifacio VIII en, a manos de Guillermo Nonogaret, enviado de Felipe el Hermoso, que puso fin a una antigua rivalidad llena de excomuniones por una parte y de intentos de revocar al pontífice por la otra? Bonifacio murió pocos meses después. Dante odiaba personalmente sin disimulo a Bonifacio VIII, pero no puede justificar la vejación de la que es objeto la figura del vicario de Cristo. Por otra parte, su odio contra. Felipe IV, como vernos, es aún mayor y sin condiciones. El propio Felipe el Hermoso. Así fue llamado, en un discurso que Dante pudo haber conocido, por el papa Benedicto XI en. En el rey francés disolvió el tiempo, tras quemar a sus dos maestres, para adueñarse de sus muy cuantiosas posesiones, con la ayuda del papa francés Clemente V, a quien conocimos en el infierno. Acabada la diatriba contra los Balois, Hugo Capeto contesta a la segunda pregunta de Dante, es decir, ¿por qué repite las alabanzas de la pobreza con las que ha comenzado el canto? Por la noche estas alabanzas se vuelven execraciones contra la codicia. Pygmalion no confundir con el escultor de la leyenda, que es un rey de tiro que mató a sus parientes para adueñarse de sus bienes. Eneida, I. El conocido Midas, que pidió a los dioses que lo que tocase se convirtiera en oro, y murió de inanición, metamorfosis, XI. El hecho es citado en Josué, VI, VII. Zafira y su marido quisieron estafar a San Pablo en la venta de un campo, Hechos, V, Eye. Eleodoro intentó adueñarse de los tesoros del Templo de Jerusalén, cuando fue derribado por un ángel montado a caballo, Macavos, III. Otro personaje de la Eneida. Polinéstor era rey de Tracia, mató por codicia a su tío Siqueo, esposo de Daidou, Eneida, III. Polidouro, hijo de Príamo y Écuba, Infierno, Besos. Se trata de Emelicinio Craso, que compartió el triunvirato con César y Pompeyo, famosísimo por sus riquezas, murió en el hace luchando contra los partos que le hicieron beber oro derretido, Cicerón, de Oficiís, y Latona, madre de Apolo, el Sol, y Diana, la Luna, se refugió en Delos para huir de los celos de Hera, Metamorfosis, V y SS. Son las palabras que en Lucas 2 dirige el ángel a los pastores de Belén. El innato deseo humano de saber sólo se sacia con la revelación divina. El episodio de la Samaritana está en Juan 4, porque se encuentra llena de las almas tendidas de los avariciosos. El episodio de la aparición de Cristo resucitado a unos discípulos en el camino de Emaús está, en efecto, en Lucas 35. Se trata de la sombra de Estacio, como veremos más adelante. El designio infalible de Dios. Virgilio está condenado a permanecer en el limbo. De las tres parcas que rigen la vida de los mortales, Cloro prepara la lana, Láquesis la hila, y Atropo se encarga de cortar el hilo cuando el hombre muere. Un alma que, creada en el ciclo, al cielo retorna después de haberse purificado. Es decir, la puerta del purgatorio. Se refiere a Iris. Cuando un alma se siente del todo purificada, siente un deseo irrefrenable de ascender. Antes también lo deseaba, pero el talento, es decir, su voluntad condicionada de espiar la culpa, se lo impedía. Publio Papinio Estacio nació en Nápoles hacia el año y murió en la misma ciudad en Tornoal. Fue uno de los principales representantes de la llamada Edad de Plata Romana, y en la Edad Media estimado al Parque Virgilio, por sus poemas épicos La Tebaida y La Aquileida, que quedó inconcluso. Hasta el siglo XV no fue conocida su obra Selvas. Descubierta en un monasterio suizo por el humanista Podio Braxiolini, y hasta ese mismo siglo era confundido con Lucio Estacio Urzolo, retórico de los tiempos de Nerón, nacido en Tolosa. Tito destruyó Jerusalén durante el reinado de su padre Vespasiano en el año. El nombre de poeta. La Tebaida trataba de la rivalidad entre Teocles y Polínice, hijos de Edipo. La Aquileida pretendía narrar todo el ciclo de leyendas sobre este héroe griego, pero no pudo concluirla. Como vemos en estas notas, el primer poema es una de las fuentes principales de la comedia, no así el segundo. Es decir, el ejemplo de la Eneida fue lo que me impulsó en mi labor de poeta épico, al igual que la de gran cantidad de imitadores. Por haber conocido a Virgilio, Estacio hubiese consentido permanecer un año solar o un cielo solar, que consta de veintiocho años, más de lo debido, en el purgatorio. La gente de natural sincero, como Dante, no puede disimular sus sentimientos. Alusión a una nueva bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados, Mateo, V. El ángel sólo llega al, tienen sed. Cualquier amor nacido de la virtud, sólo con manifestarse externamente suscita a otro. Décimo junio juvenal, contemporáneo de Estacio y admirador de la Tebaida, fue el famoso poeta de las sátiras. Corta para estar más tiempo con Estacio, pues cuando acabe tendrán que separarse. Virgilio ha pensado, lógicamente, que el pecado de Estacio fuese la avaricia, vicio impropio de un hombre sabio, pues no sabe y ni nosotros lo sabíamos hasta ahora, que en las cornizas del purgatorio se purifica un vicio y el exceso contrario, el pecado de Estacio, pues, fue la prodigalidad. El verso de Virgilio, en Eida, y, dice, quid non mortalia pectora cogis barra diagonal auris sacrafams, donde, sacra, tiene el significado de, execrable. En el círculo de los avaros y los pródigos, infierno, 7. Por prodigalidad, que es considerada pecado pocas veces. Es la primera noticia, y el único caso, que conocemos de esta particularidad del purgatorio. La doble tristeza de Yocasta son los gemelos eteocles y polinices, protagonistas de la Tebaida de Estacio, como ya hemos visto Dante alude ahora a Virgilio como poeta bucólico, contraponiéndole a Estacio, poeta épico, porque el pasaje que encaminó a Estacio a la salvación fue la famosa supuesta profecía mesiánica de la égloga 4, ver más. Abajo, en la que Virgilio debía aludir al nacimiento de un vástago de la familia imperial, o de rico polión protector del poeta, y posteriormente se tomó como anuncio de la venida de Cristo, lo que contribuyó a sacralizar la figura de Virgilio y poner a la par de los profetas bíblicos, atravesando de esta forma toda la Edad Media. De San Pedro, es decir, de la Iglesia. Por ejemplo, de Tueneida, y las palabras de la citada égloga VV. Domiciano, hijo de Vespasiano, fue emperador del Al. Su persecución contra los cristianos, comúnmente admitida desde el siglo II, es hoy en día puesta en entredicho por los modernos historiadores. En el original, Epia Cheyo conducesi igresía a Fiumi barra diagonal di Tebe poetando. Es decir, no solo antes de comenzar el poema, como se desprendería de la traducción, sino, en concreto, el libro IX. Apunto otra posible traducción, igualmente incompleta, y antes de que a los griegos condujera barra diagonal a los ríos de Tebas, bautiseme. Acabada la historia de su vida, Estacio pide a Virgilio noticias de algunos de los principales poetas latinos. Los comediógrafos Terencio, Plauto y Cecilio. Vario Rufo fue amigo de Horacio y Virgilio. Percio, el autor de las célebres sátiras, DC. Homero. Todos están, pues, en el limbo. Ya o Parnaso, en donde están las musas. Cita ahora Virgilio a varios autores griegos y a diversos personajes del poema La Tebaída de Estacio, que para la época, recordémoslo, tenían todas las garantías de haber sido personajes reales, córnos los de la Eneída o el resto de las leyendas mitológicas. La única hija de Tiresias, el adivino Tebano, que cita Estacio en la Tebaída es manto, a la que Dante ha colocado junto a su padre en el círculo octavo, Infierno, 20. Su mención aquí ha provocado una larga disputa entre los comentaristas. Tetis y Deidamia son personajes de la Aquileida eran sobre las once de la mañana. Tenía la forma de cono invertido. Varios ejemplos de templanza. María, que en las bodas de Caná no pensaba en comer. Sino en la vergüenza de los novios, las matronas romanas de la República, el eco de cuya virtud llega hasta el propio Quevedo, el profeta Daniel, que no quiso comer en la mesa de Nabucodonosor para evitar contaminarse. Daniel, y, los moradores de la Edad de Oro, que solo se alimentaban de Bellotas, recuérdese la alabanza de Don Quijote, y finalmente Juan el Bautista, del que hablan Marcos y Mateo, 3. El cazador. Se trata de un verso del famoso miserere, es decir el salmo L, abre, señor, mis labios, y mi boca cantará sus alabanzas. Son las almas de los glotones. Ericitone, hijo del rey de Tesalia, habiendo cortado una encina consagrada a Ceres fue condenado por ésta a padecer un hambre insaciable, hasta el punto de devorar a una hijita suya y a sí mismo. Lo cuenta Ovidio en Metamorfosis, 8. Referencia a los padecimientos de los judíos en el cerco de Jerusalén por Tito, al que aludió en Purgatorio, 21. María es la. Hebrea María de Eleazar lo cuenta Flavio Josefo, Bell. Idde, B. Opinión difundida entre predicadores medievales. Forese de Nati, hermano del cruel corzo y de la joven picarda que encontraremos en el paraíso, paraíso, 3, y SS, fue amigo de la juventud florentina del poeta, que estaba casado con su prima Gemma. Era llamado Vixi Novello, es decir, Vixi el joven, y murió en. Se conserva una tensón de seis sonetos satíricos que ambos se intercambiaron en, llenos de burlas no siempre inocentes. Su gula debía ser proverbial, pues ya alude a ella Dante en dicha tensón juvenil. Dante quiere que antes de contarle a Forese su vida, ésta le explique cuál es la forma de su castigo. Porque la purgación les conducirá al paraíso. Recordad las palabras de Cristo en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, Mateo, 27, Marcos, 16? En el antepurgatorio de los tardos en arrepentirse. Apenas sabemos nada de la mujer de Forese, sólo que Dante en el primer soneto cruzado con su amigo le había presentado sola y abandonada por éste en su lecho. Las palabras de Forese contradicen aquel viejo ataque y le dan pie a una invectiva contra la corrupción de las florentinas. Región semisalvaje de Sicilia, comparada aquí con la misma Florencia. El castigo de látigo. Es decir, dentro de unos quince años. En, en que tuvo lugar la batalla de Mantequetini, donde fueron derrotados los negros florentinos, pero la profecía de Forese acaso tenga un valor genérico, como tantos otros pasajes de la comedia a ella la sombra que proyecta Dante. Dante tenía al parecer muchos motivos para reprocharse el tipo de vida que llevaba en los años de su amistad con Forese. La luna. Estasio sube más despacio de lo que lo hubiera hecho si no se hubiese encontrado con su admirado Virgilio. Encontraremos a Picarda en Paraíso III y SS. El poeta y notario de Lutka, Bonagion Taurvisiani, aún vivo en pertenecía a la corriente poética contraria al dolce Stilnwobow, que seguía las convenciones de la escuela siciliana y provenzal. Fue atacado por Dante en De vulgar y elocuentia. El papa francés Simon de Brice, llamado Martín IV, guión, favoreció la política proangevina en Italia. En efecto, dicen que remojaba las anguilas en vino para que resultaran más sabrosas. Porque así puede llevar noticias de ellos a la tierra. Ubaldino de Gliubaldini, hermano de Utavianu, Infierno, X, y de Ugolino de Aso, Purgatorio, XIV, y padre del cardenal Rogieri que vimos en Infierno, XXIII. Bonifacio de Ifieschi fue sobrino del papa Inocencio IV y llegó a ser arzobispo de Ravenaén, cuyo báculo estaba rematado por una torre. Murió En. Marcasi de Gliarglioso, de Forlí, fue podestá de Faenza En. Se cuenta que al preguntar. ¿Qué opinión tenía de él el pueblo Le? Respondieron que se hablaba de lo mucho que bebía, a lo que él contestó, ¿por qué no dicen que siempre tengo sed? Gentubka Morla, que aún era una niña en, fue una mujer amada por Dante que la conoció en Lutkaén. Estaba casada con Buat Corso Fundora. Este amor reconciliará a Dante con una ciudad con la que siempre había sido renuente, Infierno XXI. El primer verso de la primera canción de la Vitan Boube, Danche Abate Inteleto de Amore, una de sus composiciones juveniles preferidas por el propio Dante. Lo que diferenciaba la nueva poesía de la antigua era la espontanceidad y la sinceridad, frente a lo artificioso y retórico de la vieja escuela de Bonagionta o de Guitone de Arezzo, Purgatorio XXVI, que representa la poesía toscana, o del notario Jacobo Lentini, secretario de Federico II, que representa la siciliana. De este verso ha salido el nombre de la escuela poética a la que perteneció el propio Dante, junto con Guido Gunicelli, Guido Cavalcanti y Lapo Gianni. A Corso de Nati, hermano de Forese, el principal enemigo de Dante y causante de su ruina. Murió en un escaramuza contra los propios negros o contra los catalanes. Su muerte es narrada de diversas maneras. Dante cruelmente, por boca de un impávido Forese, lo pinta arrastrado hasta el infierno atado a la cola del caballo, que era la muerte propia de los traidores. Es decir, dado el giro a la curva del monte, que antes impedía ver el árbol. Ejemplos de intemperancia puestos tal vez en la boca de un ángel. Los centauros, embriagados en las bodas de Pirito e Hipodemia, intentaron raptar y violar a las mujeres de los Lapitas, siendo vencidos por Tesco. Los centauros habían nacido de una nube. A la que Zeus dio la forma de Juno, y de Ixión, metamorfosis, quince. El segundo ejemplo está tomado de jueces, vi. Gedeón solo llevó al combate contra los marianitas a trescientos de sus hombres que tomaron el agua con las manos, dejando al resto que había bebido inmoderadamente, jueces, vi, siete. El ángel que les indica el paso al séptimo recinto, que con sus alas perfumadas borra la P de la gula de la frente de Dante. Siguiendo el son de la voz que ha escuchado. Paráfrasis de Mateo, V, el hambre y la sed de justicia se oponen a la gula. Son alrededor de las dos de la tarde, tienes tensada la cuerda del arco hasta tocar el hierro de la flecha. ¿Cómo pueden adelgazar los que ya son solo espíritus? La leyenda contaba que un oráculo había profetizado la muerte de Meleagro, príncipe de Caliden, el día que se extinguiese un tizón que su madre había guardado. Airaba la reina contra su hijo por haber matado a dos hermanos de aquella, arrojó al fuego el tizón. Que se consumió rápidamente y con él la vida de su hijo, Metamorfosis, siete. El problema de la relación entre el cuerpo y el alma era central en la filosofía de la época. Dante, por boca de Stasio, que es cristiano a diferencia de Virgilio, va a intentar ahora una explicación convincente. Para el comienzo de este pasaje, recuérdese que en la Florencia Democrática Dante se había inscrito, no sin razón, en el gremio de los médicos. ISS. La sangre que no es necesaria para el alimento de los órganos adquiere en el corazón del padre la virtud de crear miembros nuevos. Y al descender a los testículos se convierte en semen que se une con otra sangre perfecta en la matriz de la mujer, dando lugar al proceso de la generación. En este proceso la sangre femenina es el principio pasivo y la masculina, que procede de corazón, el activo. En el semen del hombre está ya el germen de la vida vegetativa. Pero mientras en las plantas es su estado perfecto, en el hombre. Es el comienzo de una larga evolución que describe seguidamente, vegetativa, sensitiva y racional. Averroes. Infierno. 4. Negaba la doctrina aristotélica recogida por los escolásticos de que nuestra razón fuera doble, el intelecto agente, que dirige el conocimiento sensible, y el intelecto posible, que da el intelectivo. Este segundo era, para el filósofo musulmán, un principio intemporal, abstracto y común para todos, separado de un alma únicamente sensitiva y particular, VV. Esta doctrina, pues, anulaba la idea de la vida ultraterrena del alma individual. La creación de la inteligencia racional humana es obra directamente de Dios, a diferencia del estadio vegetativo y sensitivo, que evolucionan espontáneamente desde el principio de la concepción. La razón recién formada integra ahora los dos estadios anteriores. El ya citado intelecto posible. Recuérdese que la quesis es la parca que teje el hilo de nuestra vida. Una vez muerto el cuerpo, la vida vegetativa y la sensible, lo humano, quedan mudas porque carecen de órganos para. Sustentarse, dejando al alma completamente pura, con sus tres facultades superiores, lo. Divino. En la de la queronte sí está condenada, en la desembocadura del tíber sí es digna del purgatorio. El alma entra ahora en acción irradiando en torno suyo como una especie de cuerpo aéreo, o de ectoplasma, en el cual la vida vegetativa y la sensible pueden volver a encontrar una especie de acomodo. Los viajeros han llegado ya al séptimo círculo, el de los lujuriosos. El viento que sopla desde el exterior hace que las llamas se plieguen contra la pared, dejando un estrecho camino a los viajeros. Su Mao, D'Aus Clemente, es un himno propio de la mañana del sábado, muy apropiado para los lujuriosos. Como ya estamos acostumbrados, aparecen ejemplos de castidad. El primero son las palabras de María poniendo de manifiesto su virginidad al ángel que le anuncia su próximo parto, Lucas, y las ninfas que acompañaban a Diana debían guardar, como ella misma, la castidad, pero él les fue seducida por Zeus, Metamorfosis, II. Deben ser las cuatro o cinco de la tarde. Para no dejar de purificarse, que es el único deseo de estas almas. Es el ama de Guido Guinicelli, como ya veremos. Las almas que han aparecido antes van en la misma dirección que los viajeros de izquierda a derecha y éstas vienen de frente. Esto alude, como veremos, a su condición de pecadores contra natura. Unos son los lujuriosos que pecaron de homosexualidad. El pecado de los otros es, como se verá más adelante, hermafrodita, es decir, entre hombre y mujer. Lo cuenta su etonio en su vida de César. La voz popular aludía a las relaciones que el joven César había mantenido con Nicomedes, rey de Bitinia. Años después sus legionarios le cantaban, César sometió las galias y Nicomedes a César. Guido Guinicelli nació en torno a, en Bolonia, y perteneció al bando obelino. Fue autor de un breve cancionero amoroso, renovó la escuela poética Doctrina del Norte de Italia y se acerca al nuevo estilo florentino, ver purgatorio, Sig. Se refiere Dante a un pasaje de la Tebaida de Stasio. Y Sifile, purgatorio, XXII, esclava del rey Licurgo, abandonó al hijito de éste mientras iba a enseñar a los griegos la fuente Lanjía, y el niño murió picado por una serpiente. Condenada a muerte la esclava, fue rescatada de la hoguera por sus hijos, Tebaida, V. Guido Guinicelli señala a Arnaud Daniel, el famoso poeta provenzal del Trobar Clus, que floreció entre y en la corte de Ricardo Corazón de León. Fue especialmente admirado por Dante, como se demuestra en The Bulgari Eloquentia. De él se nos ha conservado solo un pequeño cancionero. En el original, hablar materno o lengua vulgar, se opone a la gramática o latín. Recuérdese que este apelativo, il miglior favro, fue aplicado por T. K. S. L. E. S. Repound, ferviente admirador de la poesía provenzal y estil novista. El limusine es Giraud de Bornell, conocido entre il. Introdujo en la poesía provenzal formas más populares y cultivó. Gran variedad de géneros. Dante debe reprocharle la simpleza de su estilo. Girtone de Areno nació en Tomoa, vivió en Florencia y murió en. Fue un escritor fecundísimo y la cabeza de la escuela doctrinal, Purgatorio, XIV. Dante no le fue muy favorable en sus juicios, por las mismas razones que respecto a Giraud Bornell. Es decir, salvo el final, no nos dejes caer en la tentación. El trovador provenzal habla, como sería natural, en su propia lengua. Tanto me complace vuestra cortés pregunta barra diagonal que no puedo ni quiero esconderme de vosotros barra diagonal soy Arnaldo que llora y va cantando barra diagonal pensativo veo la pasada locura barra diagonal y alegre veo el gozo que espero. Delante barra diagonal ahora os pido por aquel valor barra diagonal que os guía hasta lo alto de la escalera barra diagonal que os acordéis a tiempo de mi dolor. Está anocheciendo en la montaña del Purgatorio, mientras amanece en Jerusalén. En España era medianoche, y en la India, mediodía. Comienzo de la sexta bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, Mateo, V. Es. Una exhortación a la castidad. Al que escucharán mientras estén cruzando el fuego en señal de purificación. Dentro de las pruebas iniciáticas que Dante está atravesando a lo largo de este viaje, la del fuego va a ser la que le cueste un mayor esfuerzo para vencer su miedo, pero una vez vivida, ya dejará atrás todo sufrimiento. C.E. Far. Infierno. 19. No olvidemos que Dante había sido condenado a morir en la hoguera por los negros. Cosa que tal vez hubiese ocurrido de haber caído el poeta exiliado en manos de sus perseguidores. C.E. Far. Infierno. 17. Porque el vestido no se quemará. La leyenda está en Metamorfosis. 4. Habiéndose citado a las afueras de Babilonia los amantes Píramo y Tisbe, ésta. Que había llegado primero, se vio forzada a huir de una leona, dejando detrás su velo desgarrado. Al llegar el joven pensó que su amada había muerto, se suicidó, y a su regreso, también Tisbe, tiñendo de rojo un moral que había allí cerca. Estacio, que había caminado entre Virgilio y Dante, se coloca ahora detrás de éste para darle protección. Las palabras que atribuye Mateo a Cristo, Mateo, 25, dirigiéndose a sus elegidos en el juicio. Quien las entona es el ángel que guarda el último círculo y que debe haber quitado la última P de la frente de Dante. Por tercera vez duerme Dante en el purgatorio y por tercera vez tiene un sueño premonitorio, siempre a la hora antes del alba. Citerca, V, es el planeta Venus. Se trata de Lía, hermana de Raquel y esposas ambas de Jacob, Génesis, 6, la una, fea y fecunda, la segunda, bella pero estéril, que alegorizan la vida activa y la contemplativa, respectivamente, como las evangélicas Marta y María. El espejo de Raquel es Dios mismo. Es el amanecer del de abril. La felicidad, representada en el paraíso terrenal. Como Raquel o como Lía. Bellísimas estas palabras de Virgilio, que anticipan su próxima despedida. Hacia Occidente. El pinar de Clá se encuentra muy cerca de Rávena. Eolo es el dios que gobernaba los vientos, guardándolos en una caverna. Si en la selva salvaje del canto y del infierno le impedían el camino tres fieras, en esta selva antigua lo hace un manso arroyo. Se trata de Leteo. La aparición de esta muchacha ha sido anticipada por el sueño del canto anterior. Se trata de Matelda, personaje sobre cuya formación mucho se ha discutido, pero que junto con Beatriz puede formar la pareja dantesca equivalente a Lía y Raquel que vimos antes. O tal vez, mejor, representar la santa felicidad terrena. Como vemos, para Dante, el antiguo poeta del dulce estilo nuevo, las figuras femeninas son de una importancia capital en su gran poema épico cristiano. Proserpina fue raptada por Hades, dios de los infiernos, cuando recogía flores con sus compañeras en Sicilia. Herida Venus casualmente por una flecha de su hijo Cupido, se enamoró perdidamente de Adonis, muerto trágicamente. Metamorfosis, 20. El helesponto, que Leandro atravesaba todas las noches a nado para reunirse con su amada Giro, hasta su trágica muerte en una tempestad. Ovidio, Heroidas, 18, y SS. Jets pasó el estrecho en un puente de barcas después de haber mandado azotar al mar, pero luego fue derrotado por los griegos. Salmo X e Y, Señor, me has alegrado el corazón con tus obras, yo me gozo en las obras de tus manos. De lo que Estacio había dicho acerca de la ausencia de fenómenos meteorológicos en el Purgatorio. Bueno e inclinado al bien. Para que las perturbaciones meteorológicas no molestaran al hombre en el paraíso terrenal, colocó éste en un lugar tan alto que no le alcanzaban. En la puerta del Purgatorio. El aire gira junto al primer móvil, pero se encuentra con el obstáculo de la selva del Edén y da lugar al suave viento del que allí. Se goza. Las plantas movidas por el aire lo impregnan de sus semillas y éste luego las esparce. El hemisferio de los vivos. Porque procede de las semillas que el viento trae desde el paraíso terrenal. El agua del Eteo no procede de la lluvia, sino del propio Dios. Los griegos consideraban al Eteo como un río infernal, cuyas aguas hacían olvidar la vida pasada a los muertos. Dante lo coloca en el Edén y sólo le hace quitar la memoria del pecado. El otro río, el Eunoé, buenamente, de invención dantesca, devuelve la memoria de las buenas acciones. Advertir cómo Dante se complace en hacer concordar la cultura clásica con la concepción bíblico cristiana. Para la Edad de Oro Dante se inspira en el libro y de las metamorfosis. Salmo XXXI. Bienaventurados aquellos a los que se han perdonado sus pecados. Dante invoca a las musas, sobre todo a Urania, musa de la astronomía habitadoras del monte Helicón del cual manaban las. Fuentes a Ganipe e Hipocrene, cuyas aguas tenían virtudes de inspiración poética. Se va a abrir ahora una larga y compleja alegoría de la iglesia representada en la larga procesión cuya descripción ocupa el resto del canto. La distancia me hacía creer que veía siete árboles de oro. Luego me di cuenta de que eran candelabros. ¿Acaso alegorizan los siete dones del Espíritu Santo o barra diagonal y los siete sacramentos? La percepción sensible. En la luna llena. El arco iris y el halo de la luna, llamada Delia por la isla de su nacimiento. ¿Los diez mandamientos? Los ancianos del Antiguo Testamento, que anuncian la iglesia, y van alabando a María. Los cuatro animales de la visión de Ezequiel, Ezequiel, y, y del Apocalipsis de Juan, Apocalipsis, cuatro, con quien Dante concuerda en el número de alas, frente a las cuatro que le atribula el profeta. No debe tratarse de cuatro animales distintos, águila, toro, león, hombre, sino de cuatro animales iguales, con cuádruple rostro y compuestos con distintos elementos. Representan los cuatro evangelios. La propia iglesia, arrastrada por un grifo mitad león, mitad águila, que simboliza a Cristo con su doble naturaleza. Las dos ruedas del carro vuelven a aludir al Viejo y Nuevo Testamento, o los dos mandamientos que resumen todo el decálogo, el amor a Dios y el amor al prójimo. Para algunos comentaristas, las alas del grifo tienen en medio el don de la fortaleza y el sacramento de la Eucaristía. La parte de águila es de oro, pues simboliza la naturaleza divina, la de león roja y blanca, símbolo de la humana que sufrió el tormento de la cruz siendo inocente. Alusión a los triunfos de Augusto o de Sipión el africano, como ejemplos de fastuosos carros humanos, y al carro del sol que condujo Faetón antes de ser fulminado por Júpiter a causa de los daños causados por su inexperiencia. Metánfosis II. Las tres virtudes teologales, la caridad, de rojo, la esperanza, de verde, la fe, de blanco. Quien de las tres guía la danza, y con el canto de cual de ellas se acompasan, tienen también un valor alegórico. Los dominicos pensaban en la primacía de la fe sobre la caridad, y los franciscanos sostenían una opinión contraria. Las cuatro virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La primera posee tres ojos para ver el futuro, el presente y el porvenir, y poder juzgar y obrar por ello rectamente. San Lucas, que era médico, autor de los hechos de los apóstoles. Los animales más. Queridos, por la naturaleza son los hombres. San Pablo, autor del mayor número de epístolas, con la espada de su elocuencia, que hiere, en lugar de curar, como el anterior. San Pedro, Santiago el Menor, San Juan y San Judas Tadeo, autores del resto de las epístolas. San Juan, como autor del apocalipsis. Símbolo de la caridad cristiana y del martirio. Dante habla de los siete candelabros como si fuesen la constelación de la osa mayor del cielo empíreo. Dicha constelación en el cielo terrestre guía siempre a los marineros, porque siempre señala el septentrion, el norte. Los veinticuatro ancianos simbolizan los veinticuatro libros del Antiguo Testamento. Aquel de ellos que ahora canta es el correspondiente al Cantar de los Cantares. Se trata de una invitación dirigida a Beatriz para que aparezca. En el juicio final. A la voz de tan importante anciano. El cantar de los Cantares estaba atribuido a Salomón. Canto entonado por los habitantes de Jerusalén a la entrada de Jesús el domingo de. Ramos, Mateo, veintiuno. Dad lirios a manos llenas, verso de la Eneida, vi, con el que Anquises, padre de Eneas, recibía a un sobrino de Augusto en los campos helicios. Habían pasado diez años desde la muerte de Beatriz. Dante había conocido a Beatriz cuando ésta tenía nueve años y él no era mucho mayor. De esta pasión infantil ya nos había hablado en la Vita Nova. Virgilio ha desaparecido sin decir ni una sola palabra, justo en el momento en que Beatriz hace su aparición. Todas las bellezas del Edén, perdidas por culpa de Eva, no bastaron consolarme de la pérdida de Virgilio. Es posible que el tono que emplea aquí Beatriz en las primeras palabras que dirige a su antiguo enamorado no sean de dulzura, sino más bien de severidad y aspereza. Es la única vez que se escucha el nombre del poeta en toda la comedia, y lo escucha en un momento de reproche. De otra manera hubiese sido síntoma de orgullo. El olivo, que simboliza la paz. ¿Cómo has podido venir a este lugar destinado a los virtuosos? Cuando conozco la vida extraviada que has llevado después de mi muerte, parece ser el sentido del nuevo reproche de esta rigurosa Beatriz que Dante encuentra. Salmo Besos, guión, que las angélicas voces no concluyen, los ángeles cantan siempre en conformidad con las esferas celestes. A los ángeles que habían entonado el Salmo apiadándose de Dante. Por la influencia natal de los astros y por especial favor de la divinidad. En el original, la sua vita nova. Beatriz, en efecto, va a hacer ahora referencia a hechos. Relatados por Dante en dicha obra. La otra, puede referirse a una real anécdota amorosa de Dante, pero también si Beatriz simboliza la teología, puede indicar la hinchanación, peligrosa, de Dante por el saber filosófico. Lo cuenta el propio Dante en Vitanwove, Six y XLI. Dirigiendo directamente a mí sus palabras, que cuando hablaba con los ángeles me habían parecido tan duras. Por el río Leteo, que quita la memoria del pecado, y del cual Dante no ha bebido aún. De los otros bienes, es decir, los mundanos. No para afilar la espada, sino al contrario, para atemperar su rigor. Si cuando yo vivía era tu sumo placer, al faltar yo que otra cosa podía satisfacerte. El pajarillo inexperto no sabe huir a tiempo, contrariamente a lo que hacen los pájaros maduros y experimentados. Porque vano eres un niño, la iconografía de Dante nos lo presenta siempre afeitado, al uso florentino que seguía la moda de la Roma republicana. En el resto de Italia la barba era distintivo de autoridad, con lo que es posible que el poeta se la dejara crecer posteriormente para dar mayor relieve a su figura de hombre sabio. Jarba era rey de Libia, por tanto la perífrasis significa el viento del sur. Hacia el grifo, es decir, Cristo. Dante se desmaya, por lo que no puede contar lo ocurrido mientras duró su pérdida de conocimiento. Matelda. Rocíame con el hisopo y quedaré limpio, Salmo y. Las virtudes cardinales que formaban la cruz del sur, purgatorio, y las tres virtudes teologales. El grifo no cambiaba, sino tan solo su reflejo en los ojos de Beatriz. Las virtudes teologales son superiores a las cardinales. La primera belleza son los ojos, la segunda, la sonrisa, de la que ha sido hasta ahora bastante avara para con Dante. Cualquier poeta que bebiera de la fuente castafia que emana del monte Parnaso. Porque Beatriz se levanta el velo que hasta el momento la cubría. Los diez años que desde ha estado sin ver a su amada tras la muerte de esta, CFR Besos. La luz de los candelabros, que es, poco, en comparación con la visión de Beatriz. Caminando hacia oriente. La rueda derecha. Desierta porque no la habita ni un ser humano por culpa del pecado de Eva. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Cristo, con su naturaleza humana, fue, naturalmente, concebido sin pecado original. Según una vieja leyenda ilustrada por Piero Della Francesca en Arezzo, el árbol con el que se fabricó la cruz procedía del árbol de la ciencia. Así es posible que el timón del carro simbolice la cruz de Cristo, eje de la iglesia misma. La de Aries, es decir, cuando llega la primavera, tras la constelación de Pisces. La labor redentora de Cristo hace que el árbol vuelva a florecer, pero sus flores tienen el color de la pasión. A diferencia de otros muchos himnos que ha escuchado durante su viaje por el purgatorio. Hermes adormeció a Argos antes de matarle. Purgatorio, 19, contándole la historia de la ninfa siringa. Así en. Metamorfosis, I. Dante compara la sorpresa de despertar con la que experimentaron los tres apóstoles cuando cesó la transfiguración de Cristo, el manzano, en el monte Tabor. Los apóstoles volvieron de su desmayo por la palabra del propio Cristo, que también ha sido capaz de resucitar a los muertos, como Lázaro. Es oscuro el valor simbólico de esta escena. ¿Acaso como custodia del vínculo entre Cristo y la iglesia? No pude seguir escuchándola al ver allí cerca a Beatriz. En el cielo la visión que ahora sigue es una alegoría de la historia de la iglesia. En primer lugar el águila, símbolo de Roma, representa las primeras persecuciones. La volpeja simboliza las herejías de los primeros siglos del cristianismo, ahuyentadas por la revelación divina. Ahora el águila de Roma no persigue a la iglesia, sino que la colma de sus riquezas. Se refiere quizás a la apócrifa donación de Constantino, origen del poder temporal de Roma y con el de todas sus actuales desgracias. Mahoma, cuya nueva religión apartó a tantos pueblos del cristianismo, o acaso mejor, el sisma de oriente. Los dones ofrecidos por Constantino acaso fueran ofrecidos con buena intención, y ahora cubren todo el carro, es decir, se acrecentó el poder y la riqueza de la iglesia. Así enriquecida la iglesia se convirtió en un monstruo, víctima de los siete pecados capitales. Los pecados más graves, soberbia, envidia, ira, se representan con dos cuernos, los más leves, solo con uno. La curia romana de la época de Dante, dispuesta a entregarse al mejor postor. Felipe IV de Francia, con el que Bonifacio VIII había estado primeramente aliado. Dante representaba el partido antifrancés. Al mirarle la ramera es castigada por el gigante, lo que puede simbolizar el suceso de Anani. El traslado de la corte papala a Avignonen es el último suceso importante acaecido a la iglesia en la época que Dante escribe el purgatorio. Se trata del salmo exxvidos, o señor, han venido, os gentiles. Aquí sirve para lamentar la suerte de la iglesia. Un grupo de virtudes cantaba un verso y el otro grupo, otro. El llanto de Beatriz por la iglesia se compara al de María por Cristo en la cruz. Las palabras de Cristo a los discípulos, dentro de un poco no me veréis y luego de otro poco me veréis, Juan, 16. Aquí puestas en boca de Beatriz como representación de la teología, que volverá a ayudar a la reforma de la iglesia. Por primera vez desde su aparición Beatriz aparece tranquila y calmada y habla con Dante con indulgencia. La iglesia era libre y ahora ya no lo es, pero los culpables de esto deben temer la venganza divina, pues esta es irremisible. Según una tradición supersticiosa de la época, aquel asesino que lograba comer una sopa. Nueve noches seguidas sobre la tumba. De su víctima, se veía libre de la venganza que pudieran buscar los parientes del muerto. El imperio no estará vacante por mucho tiempo. De hecho, la corona imperial llevaba sin ser ceñida oficialmente desde la muerte de Federico II hasta la coronación de Enrique VII. La cifra en números latinos nos da la palabra DVX, jefe, que puede hacer de nuevo referencia a Enrique VII o a un hipotético caudillo mesiánico. Como es habitual, existen otras muchas interpretaciones a este enigma. La esfinge que proponía el enigma que solo Edipo fue capaz de resolver. Temis, diosa de la justicia, que tras el diluvio de la mitología griega ordenó a Deucalion y Pirra que arrojasen huesos de su madre para que nacieran nuevos hombres. El enigma fue resuelto por Prometeo, pues la madre de Deucalion era la tierra, y por tanto sus huesos eran las piedras. Para entender este pasaje tenemos que comprender un poco el problema de la transmisión de los textos en el medievo. En Metamorfosis VII se lee Carmina. La llaves non intelecta priorum barra diagonal solverat ingenius. Refiriéndose a que Edipo, hijo de Layo, resolvió con su ingenio el enigma. Pero el texto de Ovidio que Dante debió manejar debía estar corrompido, leyéndose Nayades, por La llaves, y pensé que las Nayades resolvieron el enigma del Esfinge, dando lugar a la destrucción de los ganados y las cosechas de Tebas. Dante dice que los hechos futuros serán como las Nayades, es decir, sabrán resolver lo oscuro de las palabras de Beatriz. Pero lo cierto es que los hechos o sobre todo la muerte prematura de Enrique VII no dieron demasiada razón al augurio. Una por el pecado de Adán, sobre la otra no se ponen de acuerdo los comentaristas. Cinco mil años aguardó Adán en el limbo la bajada de Cristo a los infiernos tras la crucifixión. La justicia de Dios es inaccesible e inviolable. El Elsa es un afluente del Arno, de aguas muy calcáreas. Beatriz dice, pues, que si Dante no la entiende es como si tuviésela. Mente petrificada por el error o bien oscurecida, como la mora con la sangre de Píramo, Purgatorio, 27. Las palabras de Beatriz son deliberadamente oscuras. Los peregrinos que volvían de Tierra Santa colocaban como testimonio de su viaje hojas de palmera en el bordón. Para que Dante se dé cuenta de que la filosofía únicamente es insuficiente para conocer los misterios de la fe, y cuán lejanos son los caminos de Dios y los de los hombres. Dante, al haber perdido la memoria de sus pecados bebiendo el agua de Leteo, Purgatorio, XXXY, no se acuerda de su dedicación a la filosofía humana en detrimento del saber teológico. Mediodía del de abril. Leteo y Eunoés surgen de una misma fuente y se separan al igual que el Tigris y el Eufrates. Dante, con tantas emociones vividas, parece haberse olvidado de las palabras de Matelda en Purgatorio, 28. Hasta aquí no se conocía el nombre de la hermosa muchacha. En el empíreo, o cielo de pura luz. Para relatar lo que Dante vio en el cielo no necesita solo ayuda de las musas, Calí o Peó. Urania, sino del mismo Apolo. Las dos cumbres del Parnaso son Niza y Sirra. La primera dedicada a las musas y la segunda a Apolo. ¿Acaso con ellas se alegorizan las ciencias humana y divina? Recuérdese que el sátiro Marches retó a un certamen musical a Apolo tañendo una flauta que Minerva había arrojado al ver cómo le deformaba el rostro al tocarla. Apolo tocaba la lira y las musas le dieron la victoria el dios terminó desollando al sátiro aún vivo. El laurel, que corona a los poetas y a los generales victoriosos. Apolo, como es sabido, tenía en Delfo su oráculo y principal santuario. Por Daphne, hija de Peneo, la desdeñosa amada de Apolo, convertida en laurel. Dante dice que Apolo debería alegrarse cuando alguien aspira a la gloria poética. Acabada la invocación, Dante va a especificar la hora en que comenzó su ascensión a los cielos. Los comentaristas no terminan de ponerse de acuerdo al interpretar las palabras del poeta, pues mientras unos piensan que enlaza directamente con el final del purgatorio, mediodía del de abril, para otros no comenzaría hasta el alba del. Seguimos esta interpretación. La lámpara del mundo es el sol, que en cada época del año sale por una parte del horizonte. En primavera lo hace por un punto en que coinciden el horizonte, el ecuador, la eclíptica y el círculo equinoxial. También puede suponerse un valor alegórico de las virtudes teologales y cardinales. Con la primavera y el signo de Aries. Allí, en la montaña del purgatorio, aquí, en la tierra. El hemisferio austral es todo blanco y el boreal negro. En el hemisferio austral el sol sale por la izquierda. Se trata del halcón peregrino. Antes del pecado de Eva. Otro caso de metamorfosis contada por Ovidio, metamorfosis, 13. Glauco era un pescador que, observando que unos peces volvían a la vida al contacto de unas hierbas, las probó y se convirtió en una deidad marina. Si mi ascensión era solo en alma, o también con el cuerpo. La esfera del fuego, que está situada entre la tierra y el cielo de la luna, la idea de la música celeste es pitagórica y fue refutada por Aristóteles y sus discípulos medievales. Dante debe tomar la de Baccio. Un rayo que cae desde lo alto hacia la tierra no lo hace con tanta rapidez como tú asciendes ahora hacia los cielos. En latín, decansé. Los ángeles. Toda la naturaleza, es decir, todo lo creado, tiende hacia su creador, aunque lo haga de formas diferentes. La voluntad divina. El ciclo empireo es inmóvil y contiene la esfera del primer móvil, que es la más veloz de las nueve. La libertad puede llevar a los hombres al mal. Tú tiendes por naturaleza, como el fuego, a elevarte hacia Dios, por tanto no te debes maravillar de tu ascensión más que de que un río descienda de la montaña al llano. Antes de entrar en materia, Dante dirige una admonición a sus lectores, advirtiéndoles de la solemnidad y complejidad de su nueva materia no tratada antes por ninguno y reservada sólo a los iniciados en sutilezas teológicas. Leño, metonimia común por barco. El norte, es decir, la meta de mi canto. Cuenta Ovidio en Metamorfosis, 7, y SS, la sorpresa de los argonautas en la Cólquida, viendo a Jasón, Infierno, 18, arando un campo con una yunta de bueyes que expulsaban fuego por la nariz. El ansia de llegar al empíreo. Según los cálculos de la antigua astronomía, a unas millas por minuto. Al ciclo de la luna. No sobre la luna, sino dentro de ella, pues ésta es como una nube que los cubre. Para Dante, Monarchia, 3, 4, la luna está dotada de luz propia. La maravillosa unión, inexplicable en cualquier otro caso, del cuerpo de Dante con el de la luna, nos debe hacer pensar en la no menos inexplicable, pero no menos real tampoco, unión de la naturaleza divina con la humana en Cristo. Según la leyenda ya aludida en Infierno, 20, en las manchas de la luna. Puede verse a Caín llevando unas zarzas, condenado por Dios por haberse este excusado de la muerte de Abel. Va a comenzar ahora una larga y acaso ociosa digresión, la primera de las muchas con las que de ahora en adelante vamos a encontrarnos, a causa de las manchas lunares. Dante las atribuye equivocadamente, siguiendo a Berroes, a la mayor o menor densidad, no olvidemos que, ralo, significa, poco denso, de sus partes. Beatriz comenzará refutando el error del poeta y posterior. Mente dará una explicación convincente. Intentaré anotar paso a paso su razonamiento. En la esfera de las estrellas fijas vemos que éstas son diversas en cantidad y en cualidad. Si esto fuera causado por mayor o menor densidad, supondría la existencia de un solo poder o principio desigualmente repartido, como creía Berroes. Pero al producir influjos diferentes, quiere esto decir que cada una de ellas tiene un principio cualitativamente diferente. Más aún. Si la mayor o menor densidad fuera la causa de las manchas podrían ocurrir dos cosas. Que la luna estuviera atravesada por las partes menos densas de lado a lado, o que partes densas y raras se alternasen como lo grueso y delgado en el hombre. La primera se demuestra errónea en los eclipses, pues entonces los agujeros dejarían pasar la luz, cosa que no ocurre. Si la zona poco densa no agujerea la luna, debe estar limitada por otra zona densa. Desde este límite debe reflejarse el rayo, como sucede con el espejo que es un cristal. Que equivale a la zona poco densa de la luna, con una cara recubierta de plomo, equivalente a la zona de mayor densidad. ¿Tú acaso pienses que el rayo que se refleja desde este límite entre lo raro y lo denso, es más débil, pues viene desde más lejos, es decir, no de la superficie de la luna, sino de una especie de cavidad? El experimento de los espejos que propone ahora Beatriz es de fácil comprensión. De su capacidad de convicción y clandad, debe juzgar el lector. ISS. Comienza ahora la explicación de Beatriz, aunque mucho me temo que, tras la refutación de la creencia de Dante, la verdad que Beatriz le propone, ¿acaso convenza al sumiso poeta, pero nos deje a nosotros un tanto ayunos? De nuevo el primer móvil, girando dentro del empídeo. El de las estrellas fijas. Las sucesivas esferas van disminuyendo jerárquicamente respecto a la primera y difunden abajo el poder que adquieren de arriba. El martillo no obra por sí mismo, sino por el herrero que lo maneja. De nuevo el de las estrellas fijas, que toman su poder del poder divino. Igual que el alma se une al cuerpo, cuyos distintos órganos están al servicio de distintas actividades, la inteligencia divina se diversifica y cada estrella tiene encomendada una distinta misión que ejercita mediante sus diversas influencias. Las manchas de la luna proceden, por tanto, de los diversos grados de influencia que reciben de las estrellas. ¿Acaso la razón de esta propia y enojosa disertación de Beatriz tenga la misión, en el ánimo de Dante, de mostrar, a partir de un hecho un tanto banal, lo inútil de la ciencia humana, Averroes, para comprender las cosas divinas, de las que bien se encargaría Tomás de Aquino, inspirador, como de tantos otros de este pasaje. Beatriz Narciso creía que su reflejo en el agua era un rostro verdadero. Por el contrario, Dante piensa que son reflejos las almas que se dirigen ahora hacia él. Aquellos que faltaron a algún voto, particularmente a un voto religioso. Dante, como veremos, se dirige a la sombra de Picarda de Nati, purgatorio, Zip, hermana de su amigo Forese y de Corzo. Picarda, muchacha de gran belleza, ingresó en un monasterio de Santa Clara, de donde fue sacada a la fuerza por su hermano Corzo para ser dada en matrimonio al despótico rosellino de Yatosa. Nuestro amor que refleja el amor divino. La esfera de la luna es la que gira más lentamente y la que está más alejada de Dios. Dios. Neace es una fórmula escolástica y expresa la consecuencia de un proceso lógico. Etsy conjunción latina de carácter concesivo, aunque se refiere Picarda a Santa Clara, a cuya orden perteneció. Santa Clara, compañera de San Francisco, nació en Asísen y murió en. Constanza, purgatorio, III, fue hija del rey Ruggiero II de Sicilia. Nació en y casó en Con. Enrique Videsuavia, hijo de Federico Barbarroja. Fue madre de Federico II, en cuya minoría ejerció el poder en Italia. Murió en. La leyenda huelfa de la época le atribuyó una falsa profesión religiosa, quizás debida a la fama de Federico II como anticristo, personaje al que se le atribuía el ser concebido por una monja. Según dicha leyenda, Constanza habría dejado los hábitos después de los años y habría dado a los a Federico II a los. En realidad, Constanza casó con Enrique Vialos. Los tres vientos de Suavia son los tres emperadores ya citados, Federico Barbarroja, Enrique V y Federico II. Este problema está planteado por Tomás de Aquino, aunque él niegue que puedan existir dos cosas perfectamente iguales e igualmente atrayentes. Daniel aclaró a Nabucodonosor el sentido de un sueño que el propio rey había olvidado, y calmó el enojo de este que le había llevado a condenar a muerte a los sabios del reino incapaces de descifrarlo. Daniel II. Beatriz, como Daniel, es capaz de ver el interior de las personas. En el Taimeo, Platón coloca las almas, creadas antes que los cuerpos, en las diversas estrellas, a las que después de la muerte habrán de retornar. Dante conocía esta doctrina platónica a través de San Agustín y Santo Tomás. Belle es un término escolástico que significa querer, voluntad. De las dos dudas, aquella que es la más peligrosa para la fe, pues con su idea de la transmigración de las almas contradecía el dogma de un alma individual creada por Dios en cada momento de la concepción, Purgatorio, XXV, ISS. Todos los bienaventurados se encuentran de igual forma en el Empirio, como veremos más adelante. El que Dante se los vaya encontrando en las diversas esferas que constituyen las etapas de su viaje celeste es sólo para que con su pobre mente humana. Entienda mejor la disposición del paraíso. Las almas se aparecen en la luna, pero no están allí. La otra duda no contiene el peligro de la herejía. El que parezca inusto al hombre con su estrecho conocimiento, la justicia divina, nos debe hacer creer más aún en los secretos designios del incansable orden divino, no apartamos del camino de la fe. El fuego siempre tiende a recuperar su natural tendencia hacia lo alto, a pesar de la fuerza que se haga por mantenerlo a ras del suelo. Sean Lorenzo aguantó el tormento de la parrilla sin quebrantar su fe. Mucio Cebola, joven romano de los primeros tiempos de la ciudad, se quemó la mano por haber fallado en su intento de asesinar al rey etrusco por cena. Lo cuenta Tito Livio, A. B. Huerveondita, II, I. S. S., y es una figura muy conocida de esta legendaria etapa romana. Aitmeón, hijo de Anfiarao, Purgatorio, XII, mató a su madre Erifile a instancias de su propio padre. Existe una voluntad absoluta que siempre quiere el bien y rechaza el mal, y otra relativa. Que escoge un mal menor para evitar uno mayor. Dios. La ciencia divina. Frustra, término escolástico que equivale a en vano. La duda es el camino que lleva a la certeza. De la visión de Dios. Únicamente el hombre y los ángeles son libres. El consentimiento del hombre al hacer el voto debe ir acompañado del consentimiento divino. De la misma libertad que se sacrifica al hacer el voto libremente. En el voto hay dos elementos, uno material y otro formal levítico, XXVII. De la autoridad eclesiástica, Purgatorio, IX. La nueva materia del voto no puede ser de menos valor que la primera. Por ejemplo, la ofrenda de la virginidad, que no encuentra sustitución por otro voto. Recuérdese la historia narrada en Jueces, XI. El caudillo hebreo Jefté ofreció como prenda de la ayuda divina en la lucha contra los amonitas el sacrificio del primer ser que saliera a su encuentro al regresar a casa, tal vez pensando en su fiel perro. En lugar de este fue su hija, aún doncella, quien salió a recibirle. Antes de ser sacrificada, obtuvo de su padre el plazo de un mes para gozar de los últimos días de su vida en compañía de sus amigas. Los padres de la iglesia condenaron este voto y su cumplimiento. Para contentar a la diosa Artemisa que mantenía paralizada a la escuadra griega en Aulide, Agamenón prometió sacrificarle, según la versión de Cicerón que Dante debe manejar, el ser más hermoso que hubiese nacido ese año, que resultó ser su hija Alfigenia. Dante sigue aquí a Cicerón que condenaba el proceder del caudillo Aqueo de Ophichis III. Hay otras versiones del sacrificio de la princesa misénica. Algunos religiosos desligaban de los votos de difícil cumplimiento a cambio de dinero. Los hebreos practicaban una religión más austera que los cristianos. Hacia el Ecuador o el propio Empíreo. El cielo de Mercurio, donde se encuentran los espíritus activos. Su actividad se encaminaba a dejar mayor memoria de sí mismos y esto los coloca en un lugar inferior del paraíso. Veda a Dante, que acrecentará nuestro amor cuando gustosamente resolvamos las dudas que nos plantee. La vida. Dante pertenece a la iglesia militante. Como veremos, se trata del emperador Justiniano. Para ejercitar hacia mi su caridad. Constantino trasladó la capital a Oriente, de donde muchos siglos atrás había salido Eneas para dar lugar a la fundación de Roma. Constantinopla, la nueva capital del imperio, se encontraba cerca de la región de la Troada, en el Asia Menor, donde se encontraba la ciudad de Troya, antecedente de Roma. Justiniano, nacido Ene, fue elegido emperador de Oriente Ene y murió Ene. Más que por sus intentos de reconstruir el imperio de sus mayores, Dante nos lo presenta como legislador, cuya tarea de recopilar y depurar todas las leyes romanas se atribuye a una inspiración divina. La herejía monofisita, extendidísima en las provincias de Siria y de Egipto, que negaba la unión hipostática. Agapito I, papa desde A, enviado por Teodato, rey Ostrogrodo, a Constantinopla para pedir la paz a Justiniano, y aunque no pudo conseguirla, al parecer sí logró convertir a Justiniano, es decir, ahora cree en la doble naturaleza de Cristo con la misma claridad que en un juicio contradictorio si uno de los términos es verdadero el otro es necesariamente falso. A su dedicación legislativa. Belisario, guión, fue el más importante de los generales de Justiniano. Combatió gloriosamente en el Frente Persa, en el norte de África y en Italia. Parece que Dante no conociese las desavenencias entre el emperador y su general, al que llama Mio, en él. Original. Los éxitos de Belisario permitieron que él se dedicara a su tarea de recopilar él. Corpus loris civilis. Dante, por boca de Justiniano, va a dedicar una larga digresión a la historia de Roma y posteriormente a la del Imperio Germánico, legítimo sucesor de las glorias de aquella, simbolizados ambos por el águila emblemática. Dante se complace en unir la historia del Imperio con la Redención y la Iglesia. Anotaré brevemente las etapas del relato. Los jibelinos y los huelfos. Personaje de la Eneida, hijo del rey de Lazio, Evandro, que murió en la lucha contra Turno, rey de los Rútulos, apoyando la causa de Eneas. Esta digresión enlaza, pues, con el final del poema de Virgilio. Alba Longa, mítica ciudad a la que Roma estuvo sometida en los primeros años de su historia, hasta el combate de los Jouráceos. Contra los Curiáceos, en que los primeros, romanos, vencieron a los segundos, de Alba, pasando a Roma la supremacía imperial. Durante la época de los Siete Reyes, desde el rapto de las Sabinas hasta la caída de los Tarquinos, tras la violación de Lucrecia, que dio lugar al comienzo de la etapa republicana. Breno, jefe de los galos que invadieron Italia en el siglo IV a Cepirro, rey de Piro, defensor de las ciudades griegas atacadas por Roma en su proceso de expansión por la península itálica. Algunos grandes hombres de la etapa heroica de Roma, Tito Manlio Torcuato, vencedor de los galos. Cincinato, así llamado por su pelo rizado, fue dictador contra los Amnitas, y acabada la guerra regresó pacíficamente a sus tareas agrícolas. Son muchos los Fabios y los Decios que merecieron las alabanzas de Justiniano. Es decir, africanos, los cartagineses. Publio Cornelio es sitión africano, obtuvo a edad muy temprana sus principales triunfos en España contra Cartago. Tneo. Pompeyo luchó también muy joven en el partido de Sila contra Mario y obtuvo el triunfo a los años. El cónsul fiorino destruyó la ciudad etrusca de Fiesole, junto a Florencia, Infierno, XV, Paraíso, XV. César se hizo con el poder algunos años antes del nacimiento de Cristo. Alusión a la conquista de las Galias, delimitada por esos ríos, que llevó a cabo César. Ahora se refiere a la guerra civil entre César y Pompeyo. Batalla en que César derrotó a Pompeyo, el cual huyó a Egipto, donde fue asesinado por orden de Ptolomeo, para congraciarse con el triunfador. El águila, en manos de César, volvió a visitar los lugares de Asia Menor, de donde había partido, la ciudad de Antandró y el río Simós. De aquí César marchó a Egipto y puso a Cleopatra como reina, en lugar de su hermano Ptolomeo. César venció a Juba de Mauritania y posteriormente al resto de los partidarios de Pompeyo en Mande, España. Alusión a la batalla de Filipos, en la que Octavio, sucesor de César, venció a Bruto y Casio, los asesinos de su tío, Infierno, 33. Posteriormente venció a Marco Antonio en Módena y asedió Perugia. Cleopatra se suicidó tras la derrota naval en Axio, para burlar la prisión que Octavio le había impuesto. Con la conquista de Egipto se inició la paz octaviana. Recuérdese que en tiempos de paz las puertas del templo de Jano permanecían cerradas. Va a aludir ahora a la muerte de Cristo en la época de Tiberio, tercer emperador si contamos, impropiamente, a César. Roma, por medio de Poncio Pilatos, colaboró en la empresa de la redención. Tito destruyó Jerusalén en el año, vengando así la muerte de Cristo. Esta contradicción entre apoyo a la crucifixión y venganza de la misma, se explicará en el siguiente canto. Como vemos, la idea del imperio, aunque esté hablando Justiniano, legítimo sucesor de las glorias de Roma, no va a pasar al imperio bizantino, sino al imperio romano germánico, a través de Carlo Magno. Dante necesita llevar el agua al molino de. Sus nuevas opiniones políticas. Como vemos, Justiniano pasa de la crónica de la antigüedad a la actualidad palpitante. Los que se apropian del signo imperial para sus intereses particulares, y los que se oponen a él favorecen la política francesa de los Valois, es decir, los huelfos negros. Carlos II de Anju, Purgatorio, 7, 20, líder del partido huelfo, cuyo emblema era un león, aquí vencido por las garras del águila. Tal vez alusiona la muerte de Carlos Martel, paraíso, 8, y SS, hijo de Carlos II de Anju, que encontraremos próximamente. Aquí acaba la digresión de Justiniano sobre el imperio. Es decir, que la casa de Anju triunfe sobre el imperio. Como ya anotamos, de los espíritus que emplearon su actividad en obtener gloria y fama, por lo que ocupan un lugar más bajo en la jerarquía celeste. Romier de Villeneuve, nacido en torno a ministro de Ramón Berenguer IV de Provenza y posteriormente regente de su hija Beatriz, Purgatorio, 7 y 20, casaba luego con Carlos I de Anju. Murió en Dante. Se apoya en una leyenda de la época, y acaso, en su posterior caída en desgracia, se identifique con esta víctima de las ajenas calumnias. Margarita, esposa de Luis IX de Francia, Leonor, casada con Enrique III de Inglaterra, Sancha, esposa de Ricardo, elegido rey de romanos, y la citada Beatriz, heredera de Provenza y esposa de Carlos I de Aujou. Salve a ti, señor de los ejércitos, que iluminas desde lo alto con tu luz a los felices esplendores de este reino. En el original, ese addua, del verbo neológico, adduarsi, hacerse dos. Con cualquier parte del nombre de Beatriz. Adán, que no nació, sino que fue directamente creado por Dios, se condenó por no poner freno a su voluntad. A su persona divina añadió la naturaleza humana. Al haberse extraviado en el pecado la naturaleza humana, con la que el verbo se unió, se hizo merecedora de la muerte en la cruz. Si atendemos, en cambio, a la naturaleza divina, la cruz fue una monstruosa injusticia. La crucifixión satisfizo a los judíos, pero también a Dios, pues así se cumplían sus planes. De redención. Va a comenzar ahora Beatriz un largo discurso acerca del misterio de la encarnación de Cristo, que creo de fácil comprensión para el lector y por ello no anoto. Las cosas que crea Dios directamente son eternas y libres. Eternidad, libertad y conformidad con Dios. Por misericordia, por justicia o por ambas a un tiempo. Desde el principio del mundo al día del juicio final. C.F.R.V. Los elementos no fueron, a diferencia del hombre, los ángeles o el ciclo, directamente creados por Dios, como tampoco el alma de las plantas y los animales. El alma humana y su propio cuerpo, en el cuerpo de los primeros padres, fue creada directamente por Dios, por lo cual tanto el alma como el cuerpo son inmortales, lo que permite la idea de la resurrección. Venus, así llamada por haber nacido en Chipre. Estamos en el tercer cielo, el de los espíritus amantes. Daioni, hija de Tetis y el océano, madre de Venus según algunos mitógrafos. Cuenta Virgilio en Eneida y que Cupido tomó la figura de Ascanio, hijo de Eneas, aún de corta edad, para que Daído, reina de Cartago, lo tomara entre sus brazos, aprovechando esta ocasión para infundirle el trágico amor por el héroe troyano. Venus precede al sol por la mañana y lo sigue en el ocaso. Se trata del ya citado Carlos Martel, hijo de Carlos II de Andrew y de María, hermana de Ladislao IV, rey de Hungría. Nació en, y a los dieciséis años, casó con Clemencia, hija de Rodolfo de Habsburgo. Fue coronado rey de Hungría a la muerte de su tío. Pero esta coronación no se llevó nunca a efecto. Estuvo en Florencia en, donde debió conocer y estimar a nuestro poeta. Murió en. Voyche intendendo il terzo usilmo vete, es el comienzo de una canción de Dante escrita en, comentada por el Enconvivium, 2. Si no hubiese muerto joven hubiese evitado muchos males que acaecieron. Recuérdese que los dos jóvenes se habían conocido en Florencia. Provenza. El reino de Nápoles. Ya había sido coronado rey de Hungría. También debería haber sido rey de Sicilia, llamada Trinacria por su forma triangular. Pechino y Peloro, hoy Pasaro y Faro, son dos cabos sicilianos, uno al norte y otro al sur, en la costa oriental. Las nubes que oscurecen Sicilia se deben, no como cuenta la leyenda, al gigante Tífeo, rebelde contra Júpiter, que se encuentra enterrado bajo el Etnal, recuérdese el comienzo del poliferno gongorino, sino a las emanaciones de azufre. Mis hijos, que serían nietos de Carlos II de Anju y de Rodolfo de Habsburgo. El grito de los palermitanos en la jornada de las vísperas sicilianas, muerte a los franceses, con el que se sublevaron contra la tiranía angevina, ofreciendo Sicilia a la casa de Aragón. Roberto de Anju, hermano pequeño de Carlos Martel, estuvo como rehén de los aragoneses de A. Durante este periodo conoció a muchos catalanes que al parecer llevaría posteriormente a Nápoles, donde dejaron una mala memoria de avaricia. El gobierno de Roberto de Anju en Nápoles se caracterizó por las grandes cargas impuestas al pueblo. Su padre, Carlos II, fue un rey generoso. Esto va a llevar a Dante a preguntar por qué de un padre bueno puede salir un mal hijo. Dios. Los planetas. Dios no solo da el ser a las cosas, sino que también crea la manera de desenvolverse hacia un fin determinado, diferente para cada. 1. Los Ángeles. Aristóteles, en política, y. Estadista como Solón, general como Jerjes, sacerdote como Melquisedec, o sabio como Dédalo. Quirino es Rómulo, que pese a haber nacido de un padre humilde, su paternidad fue atribuida a Marte. La naturaleza de los hijos seguiría a la de los padres si no fuese por la providencia divina que actúa mediante la influencia de los astros. Se debería permitir que el hombre siguiera sus inclinaciones naturales a la hora de ejercer alguna actividad. ¿Acaso Carlos Martel alude aquí a sus propios hermanos, Luis, hecho obispo de Tolosa en, y a Roberto, hecho rey de Nápoles en, y cuya ciencia teológica alaban Petrarca y Boccaccio? También este último puede ser el Roberto aludido en VV, del que se nos han conservado innumerables textos religiosos. Se trata de su hija, nacida alrededor de, casada con Luis X de Francia en y muerta en. Para otros, el poeta alude. A la esposa, la ya citada Clemencia de Habsburgo. Pero no olvidemos que la primera aún. Vivía, lo que hace preferible su identificación. Carlos Martel pide al poeta que guarde en secreto su revelación. Se trata, como veremos, de Cunizada Romano, hija de Excelino II y hermana del cruel Excelino II, nacida en torno a. Ya casada con el señor de Verona fue raptada por el trovador Sordello, ya conocido por nosotros, Purgatorio, vi, y tras llevar una vida sentimental bastante escandalosa y contraer dos nuevas nupcias se recluyó en Toscana, donde murió a una muy avanzada edad, después de, dedicada a la caridad, es decir, trocó el influjo de Venus del amor mundano por el espiritual. ¿Qué puedes ver en mi interior sin que yo necesite hablarte? En la marca de Treviso, que se extiende entre Venecia y los Alpes de Trentino y Decadore, de donde procedían los Escelini. Rialto es una de las eslites sobre las que surgió Venecia. El Monte Remano, entre Vicenza y Treviso. Escelino III da Romano, tirano de dicha comarca. El planeta Venus, recordémoslo, es el planeta que rige la pasión amorosa a la que Kunisa. Fue al parecer tan inclinada. La resplandeciente Icarajoya, que se encuentra más próxima a Kunisa es la sombra de Folco de Marsella, de quien hablaremos más adelante. Kunisa afirma que la fama de éste se extenderá a un 500 años más. Los habitantes de la marca de Treviso, cuyos ríos son el Adiyá y el Tacliamento. Kunisa va a profetizar a continuación una serie de desgracias que ocurrirán próximamente en dicha marca. Se refiere a la derrota de los paduanos en a manos de Cangrande de Yascala, señor de Verona, que Dante ve como un castigo a sus errores. El agua se cambiará en sangre a causa de la derrota. El silo y el cacnano se unen entreviso. El que aún señorea del V siguiente es Lizardo Udá Camino, hijo del buen Gerardo, Purgatorio, 16, y marido de Giovanna Visconti, Purgatorio, 8. Sucedió a su padre en, pero ya desde antes se había mostrado como hombre soberbio. Fue muerto por una conjetura en. Alude a la traición del obispo de Feltri, Alessandro Novello, quien entregó al obispo de Ferrara a algunos ferrarenses jibelinos que se habían exiliado de su ciudad y que fueron posteriormente decapitados. Malta es el nombre de una prisión destinada a los condenados por causas notoriamente graves. Su partido era, naturalmente, el Partido Huelfo. Los tronos angélicos certifican la veracidad de la profecía de Cunisa. De nuevo foico de Marsella. Arriba, en el cielo, aquí y, abajo, en la tierra. En Ela, en el original Inluia, neologismo dantesco con el sentido de «hacerse él». Los serafines, según Isaías, poseen seis alas. En el original, Intuasi, Inmi, respectivamente. Como en V, «hacerse tú, hacerse yo». El «mayor valle» es el mar mediterráneo, el más grande de los mares si exceptuamos el océano que abarca toda la tierra y ocupa todo el hemisferio austral. Se extiende entre enemigas playas, es decir, las cristianas y las arracenas. Hay cierta inexactitud en los cálculos cartográficos de Dante en este pasaje, pues Dante le supone una extensión de grados cuando en realidad no tiene más de grados. Es decir, nació en Marsella, a medio camino entre Italia y España, y en la misma longitud que Bujía, ciudad de la costa argelina. Folco o Folchetto nació poco después de la segunda mitad del siglo XII. Entre, compuso gran cantidad de canciones trovadorescas, y tras la muerte de su amada Adalacia di Roquemartine, mujer del conde de Marsella, se hizo cisterciense, siendo elegido abade neobispo de Tolosa en, cargo en el que se ocupó en la persecución de los albigenses, con ayuda de la recién creada Inquisición. Murió en. El río Marra separa la Toscana de la Liguria. Bruto conquistó Marsella por orden de César. Purgatorio, XVIII. Tres ejemplos de pasión amorosa. La hija de Velo es Daído, esposa de Siqueo. Críuce es la esposa de Eneas, antes de la reina fenicia. Filide, hija de Citón, que vivía junto al monte Rodope, murió creyéndose abandonada por Demofonte, hijo de Tesco o Ifedra, Ovidio, Heroid, dos Alcides, Eseracies o Hércules, que se enamoró de Yole, suscitando así los celos de su esposa de Yanira, que provocaron su muerte con la túnica envenenada, Ovidio, Heroid, nueve. Prostituta de Jericó que ayudó a escapar a los espías que Josué había enviado a dicha ciudad, Josué, tres, vi. Los comentaristas ponen de manifiesto la similitud entre la toma de Jericó al son de las trompetas y la conquista de la ciudad albigense de Labo Oren, dirigida entre cánticos religiosos por el obispo de Tolosa, sucesor de Folqueto. La alta victoria, más que la toma de Jericó es la propia redención, conseguida, con una y otra palma, es decir, con las manos de Cristo clavadas al madero. Folqueto reprocha ahora el desinterés del papado por la recuperación de los santos lugares. Recordemos de nuevo su celo antierético. Florencia es el retoño de Lucifer, el ángel rebelde a Dios. Las malditas flores son la moneda de Florencia, el florín, acuñado con una flor de lis. La avaricia ha desviado al papado de su tarea de cruzada. Por la avaricia los estudiosos abandonan el Evangelio y los santos padres y sólo se preocupan del estudio más lucrativo de las decretales, es decir, del derecho canónico, como lo muestran las anotaciones en los márgenes de estos tratados. De acumular riqueza. Se refiere a la muerte de Bonifacio VIII o al traslado de la curia a Viñón. O mejor, como muchas profecías de Dante, a un futuro hipotético en que la iglesia recupere su primitiva pureza. Los mártires. La potencia primera es el Padre, el amor, el Espíritu Santo, el Hijo es el Verbo. Dante invita al lector a levantar la vista a las esferas superiores donde se encuentran dos movimientos celestes contrarios, el diurno ecuatorial, de oriente a occidente, y el de los signos zodiacales, anual, que va de occidente a oriente. Ambos giros coinciden en los puntos equinoxiales. El Maestro es Dios. El círculo zodiacal es oblicuo con respecto al ecuador terrestre. Si así no fuese no existiría la rotación de las estaciones, se anularían las influencias astrales y la vida en la Tierra sería difícil. Dante no quiere insistir más en consideraciones astronómicas, que deja al cuidado del lector y avanza en su materia. El Sol. La constelación de Aries. Recuérdese que nos encontramos en el equinoxio primaveral. Yo me encontraba, sin saber cómo había llegado, en el mismo Sol. Como quien tras tener una idea advierte de dónde procede ésta. La cuarta familia es la de los espíritus sabios, que se encuentra en la esfera del Sol, que. Rige la sabiduría. El Padre genera al Hijo y de ambos procede el Espíritu Santo. El angélico Sol es el propio Dios. Mi mente, unida, sólo ocupada en Dios, se dividió interesándose por los moradores de la esfera solar. La luna. Habla Tomás de Aquino que, recordemos, perteneció a la orden de los dominicos o predicadores. Nació de noble familia en. Entró en la orden dominica en y posteriormente estudió en París y Colonia, con San Alberto Magno. Fue teólogo de la corte pontificia y posteriormente profesor de nuevo en París. Invitado al concibo de León por el Papa murió mientras se dirigía a. Dicha ciudad, se dice que acaso envenenado, Purgatorío XX. Fue el más grande filósofo y teólogo de su siglo. Su influencia en la comedia es enorme. San Alberto Magno, guión. También dominico y maestro del Aquinate. Graciano fue un célebre canonista del siglo XII. Autor del Decreto Uncibe Concordia Discordantium Canonum en torno a. El uno y otro fuero son el derecho civil y el canónico. Pedro Lombardo, M. En. Autor de Sententiar un Liber IV, libro teológico de enorme difusión e influjo en su tiempo. En el prólogo de dicha obra P. L. afirma que ofrece su tarea a la Iglesia. Como la viuda que relata Lucas, XXI, ofreció a Cristo toda su hacienda. La quinta luce Salomón. Se trata de Dionisio Aeropagita, convertido por San Pablo, Hechos, XVII, a quien se atribuyen tratados apócrifos sobre la organización de los ángeles, como veremos más adelante. Se trata del español Pablo Orocio, antecesor del Civitas de I. Agustiniano, con su obra Historiarum Adversus Paganos, muy. Conocida por Dante, que apreciaba su estilo latino. También se ha pensado en San Ambrosio de Milán, que tuvo una enorme influencia en la conversión del santo de Hipona. El alma de Boesio, senador romano nacido alrededor de, elevado a los más altos cargos del reino y luego condenado por Teodorico a muerte en. Su obra más famosa es de Consolazione Filosopiae, escrita en la cárcel en una mezcla de prosa y verso, donde intenta hacer un primer compromiso entre el paganismo y la doctrina cristiana, cuyo espíritu debió compartir, aunque no es seguro que llegase a estar bautizado. El Medioevo lo consideró como uno de los mártires de la fe, y su obra ejerció una enorme influencia. Isidoro de Sevilla, guión, autor de Etimología e. Veda el Venerable, Normando, guión, autor de Historia eclesiástica y Entisa al Giorum. Ricardo de San Víctor, M., místico escocés llamado Magnus Cantemplate. Sigiero de Brabante, filósofo seguidor de Averroes y por ello perseguido. Fue profesor en París y murió asesinado en Urbieto por su secretario Loco. Fue contradictor de los postulados escolásticos y atacado por Santo Tomás, y por ello se discute el porqué de haberlo Dante elegido entre los santos del saber teológico. Su obra ha sido recientemente descubierta y revalorizada por los estudiosos de la filosofía medieval a causa de su valor precursor del pensamiento moderno, negación de la inmortalidad del alma, de la libertad, de la creación ex nihilo, etc. ¿Acaso Dante premie con el cielo la honesta y perseguida tarea filosófica, sin tener en cuenta sus conclusiones heterodoxas? La Iglesia, representada como una comunidad monástica. Los aforismos hacen referencia al estudio de la medicina, por los aforismos de Hipócrates. Los quiura, representan el estudio del derecho. ¿Alusión a sus enemigos florentinos? Tomás de Aquino. Paraíso, X, Y. La Iglesia, desposada con Cristo mediante su agonía en la cruz. En caridad y en sabiduría. San Francisco, llamado querúbico por la fuerza de su caridad. Santo Domingo, llamado seráfico por su sabiduría. Comienza ahora la biografía y panegírico de San Francisco, puesta en boca del dominico Tomás de Aquino, y en primer lugar nos localiza la ciudad de Asís, en la Umbría, lugar de nacimiento del santo. San Ubaldo, luego obispo de Gubio, fue ermitaño en el monte Incino. Una puerta de Perugia de donde salía el camino de Asís, por donde entran los vientos fríos y calientes que bajan del monte Subacio. No porque estuviesen bajo el dominio de Perugia, sino porque se encuentran en una desventajosa situación geográfica. La primera interpretación ha sido también sostenida por algún comentarista San Francisco es comparado en todo este pasaje con el sol en el que se encuentran ahora los viajeros. Porque el nombre de Asís se emparenta con sesí, del verbo, sendere, subir. Muy joven aún, Francisco tenía años cuando comenzó su vida de santidad en. La dama a la que todos cierran las puertas como a la muerte, es la pobreza, a la que Francisco se entregó desde muy joven, enfrentándose con su padre, al quedarse desnudo delante de una enorme concurrencia y del propio obispo, cuando aquel le pidió que renunciase a los bienes que le correspondían por herencia. Ocurrió este hecho en. El primer marido de la pobreza es Cristo. San Francisco nació en. Amiclates es un ejemplo de la virtud de la pobreza. Se trataba, según Lucano, de un pobre pescador en cuya cabaña entró un día César al encontrar la puerta abierta, sin ningún miedo. Farsalia, V, L. El primer seguidor de San Francisco, Bernardo da Quintavalle. Otros seguidores de la primera hora. El padre de San Francisco era un rico comerciante, a caso de lana. Inocencio III se mostró primeramente reacio a aprobar la orden, hasta que tuvo un sueño en el que la basílica de San Juan de Letrán, amenazada de ruina, era salvada por el pobre de Asís. Después de esto el papa dio su aprobación verbal. San Francisco viajó a Palestina con algunos de los suyos en, siendo hecho prisionero en San Juan de Acre. Como Dante dice, intentó en vano convertir al sultán. En el monte Berna, donde el santo se había retirado a hacer penitencia en, recibió los estigmas de la pasión de Cristo. Del seno de la pobreza el alma de San Francisco marchó al cielo, mientras el cuerpo fue. Depositado, por deseo del mismo, en el suelo antes de morir. Santo Domingo. Acabado el panegírico de San Francisco, Santo Tomás se vuelve contra la corrupción de su orden. La mensajera de Juno es, claro está, iris, que se muestra en el cielo con su arco. Como la ninfa eco, consumida por el amor imposible de Narciso. Fue condenada por la celosa Juno a repetir únicamente la última sílaba de las palabras de los otros. Recuérdese Génesis, 9. Se trata de San Buenaventura, de quien hablaremos más adelante, a quien corresponde hacer el panegírico de Santo Domingo de Guzmán, luego que un dominico ha hecho la alabanza de San Francisco. Dante compara la atracción que sobre él ejerce la voz del santo con la que ejerce siempre el polo norte sobre la aguja imantada de la brújula. Las desavenencias históricas o la simple competencia de dominicos y franciscanos, piénsese en las iglesias de Santa María Novella o Santa Croce en Florencia, o la de los Frari y Santos Giovanni y Paolo en Venecia, que llenaron la historia de ambas en la época de su desarrollo e implantación en Europa, quedan totalmente superadas en el cielo. Dios, oh Cristo. En España, lugar de Europa en que primero comienza la primavera. Tras el Golfo de León donde ciertos días los de solsticio de verano se oculta el sol. El escudo de Castilla está formado por cuatro cuarteles. A un lado, uno ocupado por un león rampante se encuentra bajo otro donde figura un castillo y a la inversa en la parte contraria. Santo Domingo de Guzmán nació en Caleruega en. Enfundó la orden de los predicadores, destinaba a la lucha contra los salvigenses y murió en. Dante sigue a los antiguos biógrafos. Según la leyenda, estando la madre del santo encinta de éste como reflejo de la sabiduría de su hijo soñó que daba a luz un perro blanco y negro. Recuérdese que el hábito dominico es blanco con manto negro y los predicadores gustaban llamarse dominicanes o perros del señor, así aparecen representados en los frescos de Santa María Novella. Al igual que San Francisco de esposa a la pobreza, Santo Domingo lo hace con la fe. Su madrina tuvo un sueño profético sobre la suerte del santo y sus herederos los dominicos. Domingo, dominiques, significa del señor. El amor a la pobreza. El nombre del padre de Domingo acaso fuera Félix, el de la madre, Juana, que significa, aproximadamente, agraciada de Dios. Domingo no siguió los estudios de derecho, como los alumnos de Eurico de Susa llamado el Ostiense, ni de Medicina, como los de Tadeo Alderoto, los más lucrativos de la época, sino que puso todo su talento al servicio de la causa de Dios, es decir, se hizo teólogo. Alusión al papa. A la sede pontificia, donde Domingo se dirigió en, comenzando en su predicación contra los albigenses. El papado era antes protector de los humildes, pero ahora, por la malicia de aquellos que lo ocupan, les han vuelto la espalda. Dante hace hincapié en la pobreza de Domingo y Francisco frente a las otras riquísimas órdenes y frente al mismo papado. Domingo no se dirigió al papa en busca de prebendas o cargos, como tantos otros, sino permiso para luchar contra la herejía. Domingo solicitó la aprobación de la orden a Inocencio III, mas no la obtuvo hasta de Honorio III. Los bienaventurados que forman las dos coronas que rodean al poeta. En Provenza, donde, como se sabe, los albigenses o cátaros se habían hecho más fuertes. Los dominicos, Purgatorío XI. Acabado el panegírico de Santo Domingo, San Buenaventura vuelve su vista a la degradación de su propia orden franciscana. Pero estos buenos observadores de la regla que aún quedan no serán los seguidores de Hubertino de Quesala, ni de Mateo D. ACUASPERTA. Uno y otro representan las dos posturas extremas en la interpretación de la regla franciscana. Los espirituales, o partidarios de la línea rígida, y los conventuales, o relajados, respectivamente. Dante reprueba, por boca de San Buenaventura, una y otra interpretación. San Buenaventura, llamado Giovanni di Fidanza, nació en. En entró a la orden franciscana en la que ocupó altos cargos, llegando a ser obispo de York. Murió en Lyonén. Fue llamado Doctor Seraphicus. Su obra sigue la línea mística de Hugo y Ricardo de San Víctor. Agustín de Asís, uno de los primeros seguidores de San Francisco, y dicen que murió el mismo día y hora que el santo. Iluminado de Rieti, acompañó al santo en su viaje a Oriente. Hugo de San Víctor, guión, escritor de orientación mística. Pedro Mangiadore, coum este, en latín, es decir, comilón, fue a un teólogo francés del siglo XII. Pedro hispano, lisboeta, nacido en torno a. Fue elegido papa en con el nombre de Juan XX. Murió al año siguiente en un accidente del Palacio Papal en Viterbo. Natán es el profeta que reprochó a David el adulterio con Betsabé, do Samuel. San Juan Crisoso Tomo, boca de oro, patriarca de Constantinopla entre los siglos IV y V. Representa una de las cimas de la iglesia griega. Anselmo de Aosta, obispo de Canterbury a finales del siglo XI a quien se debe el famoso argumento ontológico como prueba de la existencia de Dios. Helio Donato enseñó en Roma a mediados del siglo IV. En la gramática, primera de las disciplinas de la enseñanza medieval. Rábano Mauro de Magonza, benedictino del siglo VIII, fue llamado preceptor germanié. Joaquín d'Acélico nació en torno a y murió en. Es el escritor apocalíptico, más conocido como Joaquín de Fiore, que ejerció una enorme influencia en todos los movimientos milenaristas medievales, con su interpretación de los textos bíblicos sobre la venida del anticristo. Sus escritos fueron muy criticados por la iglesia por su potencialidad revolucionaria, como de hecho ocurrió. Dante, como en el caso de Sigiero de Brabante, paraíso, IX, demuestra su libertad de juicio con respecto a las opiniones oficiales de su tiempo. En el original, ha de invejiar, envidiar, tan gran paladín, es, claro está, Santo Domingo. Terminadas las palabras de San Buenaventura, las 24 almas de la doble corona reemprenden su danza, y para hacemos imaginar este prodigio alude Dante a las 15 estrellas de mayor grandeza según Ptolomeo, VV. Junto con las siete de la osa mayor, guión, y las dos más brillantes de la menor, L, en total, que girasen en círculos como la corona que Dionisio ciñó a Ariadna y que, una vez muerta ésta, fue transformada en constelación. El río Chiane, en la región de Arezzo, tenía un curso lentísimo a causa de los pantanos que atravesaba. Los santos no cantaron a Apolo ni a Bacó, sino a la Trinidad. De nuevo Santo Tomás, que una vez solucionaba una duda de Dante, el camino que hace. Avanzar al que no se extravía, va a resolver la segunda, acerca del rey Salomón, paraíso, X. Adán, de cuyo pecho salió Eva, y Cristo en cuanto hombre, cuyo pecho fue traspasado por la lanza, son los más perfectos seres humanos creados por Dios. Salomón. La luz que sin hacerse diferente se desprende del astro, es el hijo que procede del padre, y el amor que hace tres con ellos, es el Espíritu Santo. Las nueve jerarquías angélicas. La cera, es decir, la materia de las cosas, y quien la imprime, es decir, las influencias celestes. Si la materia fuese elaborada hasta la perfección y el cielo obrase con toda la fuerza de su influjo sobre ella. En ciertos casos puede alcanzarse la total perfección como en el de Adán, hecho de tierra, y el propio Cristo. Según cuenta el Libro de los Reyes, 3, siendo Salomón aún muy pequeño recibió la visita de Dios, quien le prometió otorgarle el don que el muchacho pidiese. Este no pidió, dice Dante, sabiduría. Para resolver vanos problemas metafísicos o lógicos, sino prudencia para regir a su pueblo derechamente y poder así seguir el camino trazado por su padre, David. Esta petición fue muy apreciada por Dios. Las palabras de Tomás de Aquino sobre que no surgió nadie equiparable a Salomón, paraíso, equis, que han dado motivo a la duda del poeta y a su aclaración, sólo se referían a aquel en cuanto rey, con lo cual no está en contradicción con que Cristo y Adán sean los seres humanos más perfectos. Ejemplos de filósofos cerrados en el camino hacia la verdad, porque no contaban con la asistencia divina. Arrio, guión, negaba el carácter divino de Cristo. Esta herejía, extendidísima en los tres siglos siguientes, fue condenada en… El concilio de Nicea, donde se definió el dogma de la Trinidad. Sabelio, medio siglo antes, también había negado dicho misterio y fue condenado en el concilio de Alejandría en… La hoja de la espada deforma la imagen de quien se refleja en ella. Seor Martino y Doña Berta valen como nombres genéricos que representan la opinión del vulgo iletrado y presuntuoso, y presuntamente bien pensante. No olvidemos que Dante y Beatriz se encuentran en el centro de la doble corona, desde la que ha hablado Tomás de Aquino. Ahora Beatriz habla desde el centro al borde, como antes del borde al centro. La duda que Dante no necesita expresar es si este resplandor de los bienaventurados durará tras la resurrección de la carne, con lo cual los sentidos corporales restituidos podrían darlarse con semejante luz. Como siempre, por la alegría que les produce aclarar alguna duda al poeta. De nuevo alaban a la Trinidad. ¿Quién habla con la misma dulzura que la de Gabriel anunciando el parto de María ha sido? Identificado como el propio Salomón. La respuesta del rey sabio es, lógicamente, sí. Espero que su razonamiento sea suficientemente claro y no necesite de anotación. El cuerpo resucitado poseerá órganos superiores a los de la vida terrena, aptos para los nuevos gozos que les ofrece el paraíso. ¿Cuál si descaran resucitar ya en el juicio, para resplandecer y gozar más aún? Al cielo quinto, regido por Marte, planeta rojo. Aquí nos encontramos con los espíritus militantes que lucharon por la gloria de Dios y de la Iglesia. Dios mismo, identificado con la divinidad solar de los griegos. Se refiere a la Vía Láctea, sobre cuyo origen y naturaleza se produjeron en la ciencia antigua muchas controversias. Dante mismo trató del tema en Convivium 2, 14, siguiendo a su otro gran maestro, San Alberto Magno. No que Cristo resplandezca en la cruz, sino que la cruz producía un resplandor que era el propio Cristo, fenómeno para cuya explicación Dante no encuentra ejemplo ninguno. Las partículas de polvo que se ven en un rayo de luz que penetra por un toldo o una persiana. La contemplación de la maravillosa cruz le produce un placer mayor de lo que hasta el momento había sentido, incluido los ojos de Beatriz tal como hasta allí los había visto. Pero al ascender a una esfera superior la belleza de la muchacha se ha acrecentado, cosa que Dante no había advertido por no haberla mirado aún. Igual que vemos una estrella fugaz, que nos hace pensar que algún astro haya cambiado de sitio si no fuese porque todos siguen en su lugar. El encuentro de Anquises y Eneas lo cuenta Virgilio en Eneida, vi. Quien ahora viene a recibir a nuestro poeta es su tatarabuelo Cachiehuide, como ya veremos. Oh sangre mía, oh sangre divina infusa de tal manera, ¿a quién como a ti fue abierta alguna vez dos veces la puerta del cielo? Lo dice el propio Anquises, refiriéndose a César en Eneida, 2. Dios es como un libro inmutable para los bienaventurados. La sabiduría y el amor. Pues mi sabiduría escasa no logra comunicarlo con palabras. Cachiehuide era el más lejano pariente del que Dante conservaba noticias. Fue el padre de Aliguero I, que dio nombre a la familia, el cual lo fue de Bellinción, padre a su vez de Aliguero II, el padre de Dante. Aliguero I debió morir poco después de, lleva por tanto casi un siglo en la cornisa de los soberbios. Va a comenzar ahora Cachiehuide una alabanza de las viejas virtudes florentinas, cuando aún era una ciudad de pequeños límites dentro del antiguo muro sustituido en por un segundo y en por un tercero. Las campanas que suenan a una tercia y a nona son las de la vieja abadía. Porque la edad de la novia al desposarse no era excesivamente corta, ni ladote. Excesivamente cuantiosa. No había palacios desmesurados para las necesidades reales de sus moradores. Sardanápalo, el histórico azurbanipal, era el ejemplo de la vida disoluta, entregada a lujo y a los placeres sensuales. Aún el esplendor de los edificios florentinos, contemplados desde el Monte Oxilatoio, no superaban a la Roma divisada desde Monte Mario, Monte Malo. Pero Florencia superará aún más a Roma en su caída. Belinción Eberti fue uno de los grandes señores florentinos del siglo XII, padre de la bella Gualdrada, Infierno, XVI. Dos antiguas familias huelfas. Porque estaban seguras que morirían en el mismo lugar en que habitaban y porque Francia aún no era la meta de los comerciantes florentinos. Tres ciclos legendarios muy queridos de los florentinos, pues se relacionaban con la fundación de la ciudad. Siangela de Yatosa, mujer célebre por su vida disipada, al contrario que la romana Cornelia, madre de los gracos. Ejemplo de las virtudes republicanas. Lapo Solterello, a pesar de ser correligionario de Dante, merece su desprecio por corrupto y deshonesto en los asuntos públicos, frente al ya conocido Sincinto, el dictador romano célebre por su integridad. María, invocada en el parto por mi propia madre. De Cachigüide apenas sabemos más de lo que el propio Dante nos dice. Debió pertenecer a la familia Elisei, de supuesto origen romano, y nació en torno a, casó con una mujer del Valle del Po, que dio nombre a su hijo Aliguero. Combatió acaso en la segunda cruzada junto al emperador Conado III, en la que murió cerca de, si es que Dante no confunde una serie de datos históricos relativos a otro emperador, Conado II, que luchó en Calabria contra los sarracenos, sólo que un siglo antes. Su hermano Moronto, del que nada sabemos, conservó el nombre de los Elisei, o acaso Eliseo se refiera a un hermano diferente, como quieren otros comentarios, mientras que de él salió la rama de los Salieri. Porque el pontífice no hace nada para recuperar los santos lugares. Dante, aún en el cielo, se sintió amanecido de su noble ascendencia. La nobleza de la sangre tiene que ser acrecentada por las sucesivas generaciones. Dante sólo trata con el «vos, voy», en el original, de respeto a Brunetto Latino, Farinata, Cavalcante Cavalcanti y Beatriz. A Cachigüide primeramente le trató de «tú», pero ahora, mezcla de respeto y vanidad, le trata de «vos». El uso del «vos», que Dante atribuye a caso dirigido primeramente a Julio César y que era simplemente un hombre y no se regularizó en Roma hasta el siglo III. En la época de Dante el tuteo estaba más generalizado en Roma que en otras ciudades italianas, hasta a los emperadores y a los papas. Dice un cronista de la época. La vanidad de Dante provoca la risa de Beatriz, al igual que la dama de Maleaut en la novela de Lanzarote del Lago y la misma que leían Paolo y Francesca. Tosió discretamente al advertir el amor de la reina Ginebra por el famoso caballero, para indicarles que les estaba escuchando. La capacidad de dicha es limitada en el hombre, pero ahora Dante se ha superado a sí mismo. Como ya sabemos, Florencia, pues está bajo el patronazgo del Bautista. Porque habla un dialecto florentino más arcaico que el del tiempo de Dante. Desde el día de la Anunciación hasta mi nacimiento, Marte volvió veces al signo Leo. Según los cálculos pertinentes, siguiendo como hace siempre el poeta en sus cálculos astronómicos a Alfagrani, nos da la fecha del de marzo de, fiesta de la Anunciación y primer día del año civil. A la entrada del Distrito VI de Florencia dentro de la Antigua Muralla, el último al que llegaban los corredores del Palio Anual. Celebrado en honor del Santo Patrón. O por su insignificancia o por su grandeza, según las diversas opiniones. En realidad, el poeta poco más sabía de sus antepasados. Dante no busca la exactitud del dato, pero dice que entre Ponteveccio, donde se encontraba la ya citada estatua atribuida a Marte, y la también conocida Iglesia de San Juan, límites de la vieja ciudad, la población era de unos 6 u 8 mil habitantes, y aptos para las armas de a años de alrededor de 2 mil. Toda la población, ahora mezclada de pueblos vecinos, era de pura casta florentina, de las grandes familias hasta el último humilde artesano. De los citados pueblos, insignificantes en la época de Cachieguide, vinieron a Florencia algunos personajes que contribuyeron a su ruina. Geluso, un pueblo en el camino de Siena, Trespiano en el camino de Bolonia, ambos muy cerca de la ciudad, con lo cual los pueblos citados en el terceto anterior serían afortunadamente solo vecinos de Florencia. Otros dos enemigos de Dante pertenecientes a familias de origen campesino. Baldo de Aguglion, jurista, autor de la ley de amnistía de de la que Dante fue excluido, Facio de Signa, huelfo blanco que se pasó a los negros posteriormente. Dante ve en las luchas del papado contra el imperio una de las causas de ese extralimitarse de Florencia que ha terminado por corromper sus antiguas virtudes. En estas luchas la iglesia empujó al pueblo llano contra los señores feudales partidarios del imperio. Dante debe aludir a la familia de los Belluti, famosos comerciantes procedentes de Simifonte, a la que perteneció un tal Lipou, de la facción negra. Tres grandes familias feudales que, vencidas por la causa popular, promovida por Florencia, terminaron emigrando a dicha ciudad, contribuyendo a su engrandecimiento territorial y a su degradación moral. Los Conti abandonaron Montemurlo en. Los Serci emigraron a mitad del siglo XII. Los Buondelmonti fueron despojados de su. Castillo de Baldi y Grieven. Cuatro antiguas y ricas ciudades etruscas ya desaparecidas y en completa decadencia. Todas ellas antiguas grandes familias ya en extinción o desaparecidas del todo. En el barrio de San Pedro, junto a la Puerta Vieja, donde vivían los Rabignani, familia a la que pertenecía el citado Belincione Berti, Paraíso, XV, y Guido Guerra vi, Infierno, XVI, viven ahora los advenedizos Serci que en sus luchas con los de Nati ensangrentaron la ciudad. Algún miembro de la familia jibelina de la presa había obtenido ya cargos públicos. Otra familia jibelina que ya había obtenido el orden de la caballería. Alude al escudo de la familia Pigli, una barra oscura sobre campo rojo. Los que se avergüenzan de las pesas falseadas por uno de los suyos son los Chiara Montesí. Purgatorio, XV. Dos familias huelfas. Los Huberti, familia jibelina, considerados casi como los padres de la ciudad, infierno, X. El escudo de los Lamberti, infierno, 28, familia jibelina. Los Vizornini y los Tocinghi, familias huelfas negras, que administraban los bienes del obispado cuando éste se encontraba vacante. Los Adimari, familia huelfa de humilde origen alemán, entroncaba con las familias más importantes de la ciudad, de carácter violento. Zendraga, en el original, es Zendraca, es decir, se hacen fieros como dragones. A Hubertino Denati, marido de una Ravignani, no le satisfacía que su suegro, Bellincione Berti, casase con una Adimari a otra de sus hijas. Los Caponzaco, familia luego jibelina, vivían junto al mercado viejo. Otras dos familias que posteriormente seguirían el partido feudal. La llamada Portaperusa, por la familia que vivía junto a ella, desaparecida ya en tiempos de Dante. Alude ahora Cachieguide a las familias a las que Hugo de Brandeburgo, marqués de Toscana, otorgó su escudo a finales del siglo. X, este noble murió en la festividad de Santo Tomás y fue enterrado en la abadía de Florencia, donde en el aniversario de su muerte se celebraban grandes fiestas. Giano de Llavella había tomado el Partido Popular en, pero al pertenecer a una familia noble, el pueblo no confió en él y lo expulsó de la ciudad. Estas dos familias habitaban en el Burgo de los Santos Apóstoles, donde luego vivieron los Bondelmonti, que dieron lugar a numerosas luchas ciudadanas. La familia de los Amedai, que dio origen a la división entre huelfos y jibelinos. Bondelmonte Bondelmonti estaba prometido a una Amedai, a la cual abandonó en para desposar a una de Nati, Infierno, 28. Los Amedai, junto con otras nobles familias, lo asesinaron el domingo de Pascua, dando lugar a que estallasen las sangrientas luchas entre huelfos y jibelinos, aunque su origen fuera más antiguo. Si Dios te hubiera hecho ahogar en el río Ema, antes de venir a Florencia, se abrían. Ahorrado muchas desgracias. De nuevo la estatua de Marte, Infierno, 13, a la que se le atribuía un influjo maligno sobre la ciudad. El final de la tranquilidad florentina está marcado, por ello, por el sacrificio de una víctima humana, pues, según los cronistas, Bondelmonte fue asesinado al pie de dicha estatua. El lirio blanco sobre fondo rojo era el emblema de Florencia. En las batallas los vencedores acostumbraban a pasear el estandarte enemigo puesto al revés, cosa que a los florentinos les ocurrió en ocasiones. Los huelfos triunfantes encambiaron el emblema por un lirio rojo sobre campo blanco, como quedó para la posterioridad. Dante se parangona al joven faetón, ya citado en otros lugares de la comedia, quien acusado por su rival epafo de no ser hijo de Apolo, dios del sol, corrió a interrogar a su madre, Climene, acerca de su verdadero origen, dando lugar al trágico episodio de él. Carro, con cuyo ejemplo los padres deben mostrarse sin conspectos a la hora de consentir. En las peticiones de sus hijos, Metamorfosis, I y SS. Como siempre, la visión de los bienaventurados halla su origen en Dios mismo. El tetrágono es el cubo, que aquí amplifica la firmeza ante cualquier adversidad. No con lenguaje ambiguo como el que confundía a los paganos, que consultaban los oráculos, cuyas respuestas eran siempre enigmáticas. De nuevo la presencia divina no supone una cortapisa a la libertad. De igual manera que el que mira un barco arrastrado por la corriente no es el causante de dicho movimiento. Fedra, segunda esposa de Teseo, acusó a su hijastro Hipólito de haberla intentado seducir, en venganza de haber este rechazado su insano amor. El muchacho fue desterrado por su padre y posteriormente muerto a causa de un monstruo marino que hizo volcar el carro en el que marchaba, Metamorfosis, XV y SS. Los antecedentes del exilio de Dante podían ya rastrearse tiempo antes, debido a la política del Papa Bonifacio VIII. La culpa de las desgracias de Florencia será atribuida a los blancos vencidos, pero el mal gobierno que posteriormente harán los negros pondrá en evidencia la inocencia de los primeros. O mejor, las muertes de Corso de Nati, Purgatorio XX, y del Papa Bonifacio, Purgatorio XX. La mezquindad de sus principios correligionarios del exilio, de los que terminará apartándose tras la derrota del astra en Infierno XV. Bartolomé de Yascala, señor de Verona y caudillo jibelino, lo que explica la figura del águila en su escudo, dio albergue a Dante desde mediados de hasta su muerte en marzo de. Los años siguientes Dante gozó de la hospitalidad de otras grandes familias como los da Camino, los Malaspina, etc. Posteriormente, en regresará a Verona donde residirá seis años bajo la tutela del hermano de Bartolomé, Can Grande. Para la demás gente suele ser primero el pedir que él recibir lo que se pide, no así con la. Munificencia de los escalígeros, que. Otorgarán a Dante sus mercedes antes de que éste la solicite. Junto a Bartolomé Dante conocerá a Can Grande, nacido en bajo el signo de Aries, al que rige Marte. Fue señor de Verona de A y representaba para Dante la posibilidad de restaurar el poder jibelino en Italia. Antes de que el pápagascón Clemente V, Bertrand del God de verdadero nombre, engaña al joven emperador Enrique VII fingiendo apoyarle y traicionándole después, es decir, antes de. Dante, como vernos por su silencio, obedece la indicación de no referir el resto de la revelación sobre el destino de Can Grande. Si pierdo un hogar, no vaya a perder otros posibles a causa de mis versos demasiado duros para alguna de las grandes familias italianas, a muchos de cuyos miembros he visto en mi viaje de ultratumba, y que por lo que de ellos refiero podrían molestarse los vivos. Es siempre de admirar la conciencia de la posteridad que tiene Dante, y de la dimensión. Ética y testimonial del poeta, que prefiere, antes que el favor de Susá. Contemporáneos, la gloria que le ofrecerán los hombres futuros. Por una parte la amargura del exilio, por otra la gloria literaria y el favor divino. La luz divina irradiaba por los ojos de Beatriz, como la imagen, el segundo aspecto, en un espejo. Cachiegueide. Los espíritus militantes del cielo de Marte darían ocasión para una gran cantidad de poemas épicos que narrasen sus hazañas. A continuación serán presentes al ser nombrados por el viejo florentino. Guillermo de Orange, personaje histórico que dio lugar a un amplio ciclo de la épica francesa, centrado en sus luchas contra los sarracenos. A este mismo ciclo, pero ya totalmente ficticio, pertenece el gigante Ricardo. Godofredo de Bullian condujo la primera cruzada que conquistó Jerusalén. El normando Roberto Giscardo liberó el sur de Italia y Sicilia de los sarracenos y luchó contra Enrique IV de Alemania en defensa del Papa. Murió en... Cachiegueide, al ir a reunirse con los héroes citados, pone de manifiesto que comparte con ellos su condición de tal. Está aún más hermosa de lo que estaba antes, lo cual prueba que han ascendido a otro cielo. Del rojo de Marte al blanco de Júpiter. Invocación a una musa, tal vez Euterpe, llamada aquí Pegasca porque la fuente helicona, asociada como ya sabemos a su culto, brotó de una patada del caballo Pegaso. La gloria de los sabios inmortaliza también a sus ciudades. Virgilio a Mantua, Dante a Florencia. Diligite justitiam qui judicatis terram, amad la justicia a los que gobernáis la tierra, versículo con el que comienza el libro bíblico de la sabiduría. Pensar que la M en cuyo dibujo se detienen los espíritus ya forma el esquema del águila con las alas desplegadas, pero aún sin cabeza, la cual formarán los bienaventurados posteriormente llegados, antes de unirse con el resto. De nuevo alusión al Papa Bonifacio VIII, o más generalmente al papado de su tiempo. Con la excomunión, terrible arma en manos del pontífice, que la utilizó en muchas ocasiones, aunque de poco le valió contra. Felipe el Hermoso. Ahora se dirige al Papa directamente, en esta ocasión al caorsino Juan XXII, al que achaca un desmesurado afán por los florines, moneda que tenía impresa la figura de San Juan Bautista. Otros comentaristas siguen viendo a Bonifacio VIII. Habla en singular, como si fuera un solo ser, y tendría que hacerlo en plural, al estar compuesta de innumerables almas. El espejo de la justicia divina es el reino de los tronos. Paraíso IX. La duda que Dante no necesitaba expresar es que si no hay salvación fuera de la fe cristiana, todos los hombres deberían estar en condiciones de conocerla y de bautizarse. Si esto no es así, no se comprende por qué hayan de ser condenados los gentiles que, sin culpa alguna, no conocieron la verdadera doctrina. Así, pues, la justicia divina parece una injusticia. Aunque Dios difundiera todo su saber entre los hombres seguiría siendo inalcanzable para ellos. Como hemos podido ver, la respuesta del águila sobre tan arduo problema sólo puede convencer a los ya previamente convencidos, aún formando la imagen del águila. En latín, cerca. Los condenados y los bienaventurados. El águila va a pasar revista ahora a los gobernadores cínicos, casi todos, por lo que vamos a ver y de su época. En este pasaje Dante va a utilizar de nuevo el artificio del acróstico. Tres tercetos comienzan con, en el original, Liz y Vedrá, otros tres con V, en el original, Vedrá sí, que he podido conservar, los tres siguientes por E, en el original, la conjunción copulativa, E. Las tres forman la palabra LVE, es decir, peste, entre las hazañas de Alberto y, ya citado en Purgatorio, B y SS, se encontrará injusta la invasión de Bohemia en. De nuevo Felipe IV el hermoso y el dudoso episodio de la falsificación de la moneda. El rey murió en en una cacería. Eduardo II de Inglaterra, rey desde A, y Roberto Bruce, rey de Escocia de A. Fernando IV, llamado, el emplazado, rey de Castilla desde A, vencesta o cuatro, Purgatorio, siete. Carlos II de Anjo, rey de Nápoles y de Jerusalén. Sus buenas obras se anotan con el primer, la unidad, y las malas con M, mil. Federico II de Aragón, rey de Sicilia, en la que según Virgilio murió Anquises, padre de Eneas. Dionís, rey de Portugal de A, cuñado de los anteriores, Acón VII de Noruega, rey desde A, y del quedante, por lo demás, debía saber bastante poco, el de Regusa, en el original Racia. Es Esteban II de Serbia Occidental, que acuñó astutamente una moneda muy parecida a la de Venecia. Su tío es Jaime de Mallorca, rey desde A, el hermano es Jaime II, Purgatorio, siete, que ensucian el recuerdo de Pedro III el Grande. Finalmente Dante, el político, anima a Hungría y a Navarra que no caigan en la órbita. Francesa, una vez extinguida sus dinastías originarias. Una y otra cayeron en manos de la casa de Anjo, tan odiada por nuestro poeta. El mal gobierno de Enrique II de Lucignen en Chipre, guión, es buena muestra de lo que podría ocurrir en esos dos países si cayeran en la órbita francesa. Del lado de los otros injustos monarcas. Al caer la noche es cuando pueden verse las estrellas que iluminan el cielo difundiendo la luz que reciben del mismo sol. El águila es el signo del mundo, cuyo poder civil representa el imperio, y al mismo tiempo es símbolo de los grandes caudillos. Los ojos. Según creencia muy común, el águila podía mirar al sol directamente. Jebel, Purgatorio, X. Trajano. Recuérdese todo lo que dijimos acerca de este emperador, cristiano, en Purgatorio, X. El rey de Judá, Ezequías, que obtuvo por mediación de Isaías el donde vivir quince años más. Constantino, que trasladó la capital a Constantinopla para dejar Roma al papa. Infierno. 19, Purgatorio, 32, punto. Guillermo II el Bueno, nacido en, rey de Sicilia en y muerto en. Su muerte dejó desconsolados a sus vasallos, los cuales tiempo más tarde padecen a Carlos II de Anju y a Federico de Aragón, en Nápoles y Sicilia respectivamente. Paraíso, 19, punto. Rifeo es un personaje de la Eneida, 2, en la que aparece como un hombre, justísimo, en palabras de Virgilio. La presencia de este, aún más que la de Trajano en el cielo, motivará las lógicas dudas de Dante y las consiguientes explicaciones del águila santa. Al haberse salvado, Rifeo sabe algo más de la insondable voluntad divina, aunque no la comprenda. Tampoco el del todo. El reino de los cielos se deja por su propio gusto vencer por el amor y la esperanza de los hombres, y sus designios, como veremos enseguida, son por completo inescrutables, Mateo, 11, Lucas, 16. Rifeo, que tuvo fe en el Cristo por venir, Trajano, que tuvo fe en Cristo ya venido. El primero fue milagrosamente instruido por Dios en los misterios de la fe, el segundo vuelto a la vida por intercesión del Papa Gregorio Magno, para que su alma recibiera la enseñanza del cristiano, y muerto por segunda vez ya salvado, purgatorio, Xig. Las virtudes teologales que Dante encontró en el paraíso terrenal. La risa de Beatriz, tan hermosa ya en este punto del viaje, produciría en Dante los mismos efectos devastadores, como produjo en Cernel en la aparición de su amante Zeus en todo su esplendor, Metamorfosis, 3. Al cielo de Saturno, donde se encuentran los espíritus contemplativos, que ahora se halla. En conjunción con la constelación de Leo. Saturno, que da nombre a la séptima esfera, Cristal, fue el dios que rigió la mítica Edad de Oro, aludida ya en varias ocasiones, infierno, 14, purgatorio, 28. Tantas almas de bienaventurados. Como veremos, es la voz de San Pedro Damián. Porque tus sentidos mortales no podrían soportar ni la risa de Beatriz, ni el son de nuestros cantos. No he descendido más cerca porque sienta mayor amor por ti que las otras. Nuevamente se plantea el problema de la predestinación. La inteligencia que aquí es luz, es sombra allá abajo, así que piensa cómo podríais entender los hombres lo que ni siquiera entienden por completo los elegidos. San Pedro Damián nació en de una familia muy humilde de Rávena. A los 30 años ingresó en el convento camaldulense de Fonte Avellana, cercano a Gubio, en el Monte Catria, que según la tradición visitó el propio Dante. Fue choir y. Posteriormente obispo y cardenal, cargos a los que renunció tras haber mostrado un gran celo contra la simonía y la corrupción eclesiástica, VV. Volviendo de nuevo a su monasterio, famoso este por la severidad de la regla. Solía afirmar como Pedro pecador y representa la figura del antihumanismo. Murió en Faenza en. Tal vez se refiere a la transformación del monasterio en abadía en la época de Juan XXII. En la abadía de Santa María de Rávena. En realidad el uso del capelo como símbolo de la dignidad cardenalicia no se prescribió hasta la mitad del siglo XIII con Inocencio IV. San Pedro y San Pablo, que predicaron el Evangelio con suma pobreza. Divertida y llena de plasticidad esta caricatura que Dante nos presenta de los lustrosos personajes de la curia papal. Siefar, paraíso, XXI. Es decir, lo que aquel grito pedía. La venganza divina solo parece que tarde en venir o que llega demasiado pronto a quien la espera o la teme. Es uno de los frutos de la caridad mutua que existe en el paraíso. Habla ahora el alma de San Benito de Nurcia, el gran fundador del movimiento monástico de la Iglesia de Occidente, guión. El Monte Cairo, en cuya cima se encontraba un templo de Apolo y donde el santo comenzó su labor evangelizadora. San Macario de Alejandría, discípulo de San Antonio, fue el promotor del monaquismo en Oriente. San Romualdo de Rávena, guión, que fundó la orden de los camaldulenses. Los benedictinos. Podrás verme enteramente en el cielo empíreo, donde todos los deseos, el tuyo de verme y el mío de ver a Dios se ven cumplidos. El empíreo es inmutable, pues representa la perfección divina. Como los franciscanos y los dominicos, a pesar de ser órdenes recientes, la vieja orden benedictina ha degenerado con él. Tiempo, mereciendo la reprobación de su fundador, en términos a los que ya dan tenós. Tiene acostumbrados. La usura no es tan grave pecado como la codicia de los sacerdotes. El Jordán volvió su curso para permitir el paso de Josué, de modo parecido a como antes se había abierto el Mar Rojo. Estos milagros son menos asombrosos, dice el poeta, que el remedio de la corrupción. Por dicha escala ascienden al octavo cielo, el de las estrellas fijas. Así pueda yo volver a ver el paraíso. La constelación de Géminis, bajo la cual nació Dante, aunque no conozca aún el día exacto. Al entrar en la esfera de las estrellas fijas, lo hacen por el lado en que se encuentra dicha constelación. La Tierra. Mi parecer está con el de aquellos que la menosprecian y piensan solo en el cielo. La Luna, despojada de las manchas. El hijo de Hiperión es el Sol. Mercurio era hijo de la ninfa maya. Ya hemos visto que Dayouni era la madre de Venus. Entre Saturno, su padre, y Marte, su hijo. Júpiter mitiga el frío del uno y el calor del otro. En el original, Ayuola, diminutivo de Allá era de trillar. Sale antes del amanecer para encontrar presas. Trivia es la luna y las ninfas las estrellas. Jesucristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios, según San Pablo. Todas las lenguas de los poetas alimentados por las musas, de las que Polindia formaba parte. La Virgen María. Los apóstoles. A contemplar el divino espectáculo con mis débiles ojos. Es la luz de Cristo la que ilumina desde lo alto, como un rayo las flores de un prado, a la muchedumbre de los bienaventurados. La palabra rosa que Dante ha dado a la Virgen. Se trata del Arcángel San Gabriel. El primer móvil, o noveno cielo, que contiene todos los restantes y está más cerca del Empirio. Estaba aún tan lejano de Dante y Catriz, aún en el cielo octavo, que no podía verlo. El interno confín, en el original interna arriba, es la parte cóncava del cielo, por la que lógicamente llegan los viajeros que proceden de la tierra. La Virgen se eleva tras de Cristo. La vida terrena es como el exilio judío en Babilonia, comparada con el cielo. Los bienaventurados que creyeron en Cristo por venir y los que creyeron en Cristo ya ha venido. San Pedro. La corona más bella de todas es la que pertenece a los apóstoles, de la que van a salir San Pedro, y luego Santiago y San Juan, que interrogarán a Dante acerca de la fe, la esperanza y la caridad, respectivamente. No ya el lenguaje, sino la propia imaginación es insuficiente para representar lo que vi, como un color burdo es inadecuado para. Representar los matices que presentan los pliegues de una vestidura. Recordad la admiración de Dante por Yatou, el cual, en los frescos de la capilla de la arena de Padua, se había esforzado en estas sutilezas. Se trata de una práctica común en las escuelas de teología y filosofía medievales. El maestro proponía una cuestión que era discutida por los alumnos con diversos argumentos. Aprobare, en el original, y otro día el maestro la resolvía dando su dictamen, en el original, terminare. Los primopilos eran en el ejército romano los centuriones de la primera escuadra de triarios. Los que iniciaban el combate, como los apóstoles en su lucha por la fe. Como escribió San Pablo en la Epístola a los Hebreos, 11. Según Tomás de Aquino, sustancia, es el fundamento de las cosas que se esperan y, argumento, es la adhesión del intelecto a la verdad que no se comprende sin pruebas. Después de preguntarle qué es la fe y de haber sido respondido por Dante, San Pedro le pregunta si él la tiene y luego de dónde le ha venido. El Viejo y Nuevo Testamento. Los milagros y el resto de obras maravillosas son la garantía del origen divino de las Escrituras, pues no son obras de la naturaleza. ¿Quién te garantiza que esos milagros existieran? Porque lo cuentan aquellos mismos que quieren convencernos, sin ningún otro testimonio ajeno, luego nos encontrarnos en un peligroso círculo vicioso. El mayor milagro, aunque otro no hubiera habido, es para Dante la propia difusión del «cristianismo» y, como ese hecho es evidente, no necesita mayores pruebas de que los libros en que se basa su fe están inspirados por Dios. Como vernos, el argumento dantesco no es excesivamente sutil. C.F.R. San Agustín, Civitas Dei, 22. San Pedro, según Juan, 20, llegó al sepulcro de Cristo antes que el propio evangelista, que debía ser más joven, según normalmente se admite. No sólo las pruebas de la razón, sino sobre todo las fuentes de la sabiduría revelada. Dante siempre conservó las esperanzas de volver triunfante y rehabilitado a su Florencia natal, gracias al éxito de su comedia. Santiago el Mayor, patrón de Galicia. Frente a mí. En la llamada Epístola Católica, atribuida ahora a Santiago el Menor, se contenía un pasaje que hablaba de la misericordia de Dios y de su generosidad a la hora de salvar a los hombres. La Basílica es el ciclo, puedes hacerlo, pues todas las veces que Jesús te eligió a ti, a Juan y a Pedro de manera especial y resurrección de la hija de Jairo, transfiguración, la oración en el huerto, tú representabas la esperanza. A San Pedro y a Santiago, que antes me habían hecho inclinar la cabeza. Beatriz alude ahora al propio Dante, como está escrito en la propia sabiduría divina. Como antes a Babilonia, la vida terrena es ahora comparada a la permanencia de los hebreos en Egipto. Jerusalén es el cielo. Que Dante puede ver antes de morir. La gracia divina y las buenas obras que aseguran la salvación. Por muchas autoridades sagradas conozco que es la esperanza, pero sobre todo por los salmos de David, cantor del Espíritu Santo. Paráfrasis del Salmo 9. La citada epístola de Santiago. La meta es el propio paraíso. Isaías había hablado de que los elegidos poseerían el doble de lo que antes poseyeran LXI. Dante explica que en su patria verdadera, en el cielo, estarán con doble vestidura, es decir, en cuerpo y alma. San Juan, hermano de Santiago, en el Apocalipsis, 7, presenta a los bienaventurados vestidos de blanco. Comienzo del Salmo 9 ya citado. Es la luz de San Juan Evangelista, que se une a los otros dos apóstoles preferidos de Cristo. El signo de cáncer es el opuesto al de Capricornio, que se extiende entre el de diciembre y el de enero. Durante. Este mes, en cualquier punto del horizonte se encuentra o bien el sol o bien alguna estrella. De cáncer. Así pues, si alguna de ellas brillara tanto corno Santiago, durante ese mes habría siempre luz, es decir, sería sólo un día. Para festejar a la novia, no para lucirse ella. De este animal se pensaba que se desgarraba el pecho para dar de comer a sus crías, y por ello es símbolo de Cristo. San Juan se apoya en el pecho de Cristo en la última escena, y recibe el encargo de cuidar de María en el Calvario. Como aquel que mira al sol durante un eclipse parcial y por ello queda ciego, así miraba yo a San Juan. Dante quiere ver si el evangelista está en el cielo con su cuerpo, pues se pensaba que San Juan había sido arrebatado en Patmos por un águila y llevado al cielo antes de morir. Dante desmiente esta leyenda. Jesús y la Virgen, a los que hemos visto ascender en el canto anterior. Porque se ha quedado ciego por mirar a San Juan tan fijamente. Mientras Dante está ciego San Juan le interroga sobre la caridad. Ananías, cristiano de Damasco, devolvió la vista a San Pablo, Hechos, 11, después de haberle cegado Cristo en el camino hacia dicha ciudad. Mis ojos fueron puertas por donde me entró el amor de Beatriz. Dios, principio y fin de todas las cosas, es la meta de mi amor. Dante tiene ahora que explicarse más claramente, o mejor, pasar una prueba más difícil y contestar quién dirigió su amor hacia Dios. Advierte el lector el carácter silogístico que tienen los siguientes tercetos. Primera premisa. El bien enciende el amor tanto más intensamente cuanto mayor es. Segunda premisa. Dios es la esencia misma de la bondad y supera a cualquier otro bien. Conclusión. La mente debe moverse, amando, hacia Dios. Según la mayoría de los comentaristas, se refiere a Aristóteles, que demostró. Racionalmente como Dios es la causa eficiente y. Final del universo, por tanto el bien supremo al que tienden todas las criaturas amorosamente. La voz de Dios que habló a Moisés en Éxodo, 33. Son varios los pasajes del acocalipsis a los que Dante quiere aludir, pero sobre todo al versículo y, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. De nuevo la razón y la revelación. La creación del mundo, la creación del hombre y la redención. Hasta que cobra del todo el conocimiento después de despertar. Mientras duró su ceguera se ha añadido una cuarta luz a las tres anteriores, la de Adán. Adán señala a Beatriz. Cuánto tiempo estuve en el paraíso y cuánto tiempo hace de ello, y por qué fui expulsado y qué lengua hablaba. Adán pasó años en el limbo, hasta el día de la muerte de Cristo y vivió. Antes aún de que comenzase la construcción de la torre de Babel, que dio origen a la confusión de las lenguas, purgatorio, doce, infierno, besos. Es un invento de Dante, y es el número romano que designa la unidad. Elí en hebreo. Desde el amanecer hasta poco después del mediodía. Entre las varias opiniones dadas en la época sobre esta cuestión, Dante se atiene a la más estricta. Los tres apóstoles y Adán. San Pedro se toma más encendido, como si el blanco planeta Júpiter se volviera rojo como Marte, paraíso, catorce. Se va a abrir ahora una dura invectiva del primer vicario de Cristo contra el papado de su tiempo. Ahora sabemos que su color rojo es producido por la santa cólera. El diablo se goza de la corrupción de Roma. Cuando Cristo fue crucificado el cielo se volvió como de sangre. Lino, papa del Al, y Cleto, del Al, son los sucesores de San Pedro en el obispado de Roma y ambos fueron. Martirizados. De nuevo cuatro pontífices mártires de los primeros tiempos en diferentes persecuciones. Que el papa favoreciera a una parte de los cristianos y despreciara a la otra. Así, en los pendones del papa en la lucha contra Federico II. El sello pontificio que convalidaba las bulas o las ventas de cargos eclesiásticos. El caursino Juan XXII y el gascón Clemente V, ya de sobra conocidos. Escipión obligó a Aníbal a retirarse a África y le venció en Same. En pleno invierno, bajo el signo de Capricomio. Dante miró la tierra al final del canto XXII. Desde entonces ha recorrido en el octavo cielo un cuarto de su circunferencia, es decir, grados, y si antes estaba sobre el meridiano de Jerusalén ahora lo está sobre el de Cádiz, y ve a un lado el océano Atlántico que navegó Ulises, Infierno, XXVI, y al otro lado las costas de Fenicia en que Europa fue raptada por Zeus transformado en toro. Los climas eran siete zonas en que los geógrafos dividían la tierra. Dante está en el signo de Géminis y el sol en Aries. En medio está Tauro. Por tanto, el sol. No ilumina más allá de la costa de Fenicia, impidiendo ver más a Dante. La belleza de Beatriz, mayor que cualquier otra, aún sumada a la belleza natural con la que el arte produce, impulsa a Dante a dejar el signo de Géminis, Castor y Pollux eran hijos de Leda y nacieron de un huevo, pues Zeus para poseerla se convirtió en cisne, y ascender al cielo cristalino o primer móvil, que es tan perfecto que carece de partes diferenciadas. El centro es la Tierra, en torno a la que giran todos los demás planetas, hasta llegar a la novena esfera que es la que imprime el movimiento a todas las restantes, por el poder que recibe directamente de Dios. Este primer móvil está rodeado por el empírio, o verdadero paraíso, para heredar sus bienes. Muy discutidos por los comentaristas son estos versos, pues no se ponen de acuerdo en quien sea, la hermosa hija de quien lleva la noche y trae el día, aunque está claro que éste sea el sol. La naturaleza. Humana. La luna. Circe. La hechicera. En. Cualquier caso, el sentido de los versos es muy claro. En el calendario juliano, vigente en la época, el año constaba de días y seis horas, con una diferencia aproximada de una centésima de día. Sumadas estas centésimas de cada año, llegaría un momento muy lejano en que estando oficialmente en enero, habría dejado de ser invierno. Este punto, junto al que la estrella más pequeña parecería la luna, es Dios mismo en torno al cual gira un nuevo sistema de círculos concéntricos, los nueve coros angélicos, que tienen una correspondencia inversa con las nueve esferas, como ya veremos. El arco iris. Iban girando con más lentitud progresivamente. En efecto, con respecto a la Tierra, las esferas celestes son tanto más rápidas cuanto más se alejan de ella. ¿Por qué no sucede lo mismo en el cielo y en la Tierra? No es extraño que tu ingenio sea torpe para comprender esto, pues aún nadie ha tratado este tema. Según vayan a recibir un mayor o menor poder para influir en la Tierra. El primer móvil, el más alejado de la Tierra, se corresponde con el coro de los serafines, más próximo a Dios. Recuérdese la vieja leyenda de la progresión geométrica, según la cual el inventor del ajedrez pidió como recompensa, aparentemente insignificante, el trigo que resultara de poner un grano en la primera casilla, dos en la segunda, cuatro en la tercera, dieciséis en la cuarta y seguir así poniendo en cada una el cuadrado del anterior, con lo que se llegaba a una cifra astronómica de trigo, imposible de pagar. Quiere decir Dante, naturalmente, que el número de ángeles es incalculable. En latín, donde. Beatriz ahora va a enumerar las jerarquías angélicas. Dante sigue a Tomás de Aquino, en que es la visión de Dios lo que produce la beatitud, no. El amor de Dios, como pensaba Danz. Escoto. Los méritos adquiridos son la medida de la visión de Dios que es concedida a cada bienaventurado. Es decir, la primavera está siempre en su primer mes, cuando el sol está en Aries, pues los once restantes, Aries está bajo el dominio de la noche. Dionisio Aeropagita ya citado en Paraíso, X, que describió estas jerarquías, y cuyo tratado no fue creído por el papa Gregorio Magno, de modo que cuando éste llegó al cielo y vio que Dionisio tenía razón, no pudo por menos de reírse por su error. Dante en Convidium, 2, v, había seguido la opinión del papa Gregorio. San Pablo reveló la verdad sobre los ángeles a Dionisio, al volver del cielo al que había sido arrebatado, infierno, 2. La luna y el sol, situados en Libra y Aries y signos opuestos coinciden en un momento de equilibrio en que ambos asoman, uno para salir y otro para ponerse a un lado y al otro del horizonte. Este momento es apenas un instante, pues enseguida uno sube y él. Otro baja, ese breve momento duró la mirada de Beatriz hacia el punto divino, lo cual acaso. Sin mucho para la intensidad de su luz. Ahora explicará Beatriz el origen de los ángeles. Lógicamente Tomás de Aquino y su terminología están en la base de su exposición. Antes de la creación no existía el tiempo. ISS. Es decir, ya forma o acto puro, los ángeles a los que puso en el cielo, ya materia o potencia pura, es decir, el mundo material que quedó abajo, ya forma y materia unidas, es decir, el hombre que quedó entre uno y otro. Estos tres rangos fueron creados simultáneamente. Al mismo tiempo que las sustancias fue creado el orden que las regía. San Jerónimo estaba equivocado, según santo Tomás, porque si los ángeles son acto puro, y su misión es moverlos. Cielos, no podían estar inactivos si hubieran sido creados antes que el resto del universo, pues entonces estarían solo en potencia. Así es que la razón confirma la autoridad de la doctrina. Enseguida se produjo la rebelión de Lucifer y sus secuaces, que turbaron la paz de la tierra. Que su existencia dependía de la voluntad de Dios. ¿Tienen memoria los ángeles? Ardua cuestión está para los teólogos medievales, para cuya resolución hay que distinguir el doble significado de la palabra memoria. Si ésta significa la facultad de conservar en la mente una cognición, está claro que la tienen, pues las conservan todas. Si se trata en cambio de traer a la mente una cognición pasada, carecen de ella, pues para esto deberían haber primero olvidado, cosa que en los ángeles es imposible. Los que enseñan aquello en lo que ellos mismos no creen. Beatriz equipara el afán de saber con el orgullo de los ángeles rebeldes. Ejemplos de discusiones inútiles que hacen olvidar las simples enseñanzas evangélicas. Unos dicen que la luna eclipsó al sol cuando murió Cristo. Otros que la luz se apagó por sí misma, por lo que el cielo se oscureció por igual en todas partes, y no solo en Jerusalén. Nombres muy comunes en la Florencia de la época. Estas falsas doctrinas hacen que el rebaño de los fieles no sepa a qué carta quedarse y se extravíe. Alusión a la capa de los dominicos o predicadores, muy dados a inútiles disquisiciones teológicas, que se hincha de vanidad. Ahora Beatriz, trayéndolo un poco por los pelos, va a aludir a las indulgencias, con las que el clero engaña al pueblo sencillo y crédulo, sin saber ellos mismos si en realidad sirven para algo. El pájaro que anida en el capuz es el propio diablo. Los monjes antonianos. Recordad que el famoso eremita San Antonio era representado con un cerdo, y aún hoy es el patrón de los animales. Daniel 7, 10.000 millares le servían, y 10.000 decenas de millares estaban ante él. Cada uno de los ángeles recibe la luz divina con un diferente grado de intensidad. El antecedente de la es esta naturaleza del V. Cuando es mediodía a 6.000 millas de distancia, donde nos encontramos nosotros es una hora antes del alba, y la Tierra proyecta un cono de sombra horizontal en dirección opuesta al Sol. En ese momento el ciclo comienza a esclarecer y algunas de las estrellas van desapareciendo. Luego, con la llegada de la aurora, terminan por desaparecer todas ellas. De igual manera desapareció de su vista el coro de los ángeles que rodeaban a Dios. Los autores de tragedias o los de comedias nunca tuvieron que superar un escollo tan insalvable en algún pasaje de sus obras como el que yo debo atravesar ahora, al describir la belleza de Beatriz, ahora que van a pasar del primer móvil al cielo empíreo, meta de su viaje. Los ángeles y los bienaventurados, que se te mostrarán tal como son, y no como hasta ahora, que sólo los has visto en forma. De luces diversas. Brilló alrededor mío. Es el río de la gracia divina. El significado alegórico de esta visión casi entorpece su belleza, pero digamos que las dos orillas suelen ser interpretadas como los dos testamentos. Las chispas son los ángeles y las flores los bienaventurados, que luego se convertirán en una inmensa rosa que imaginaremos mejor como un anfiteatro. En la superficie convexa del primer móvil. Los bienaventurados. Al mismo centro de la rosa. Enrique VII, tantas veces aludido ya en estas notas, que morirá, n, siete años antes que Dante. Y de nuevo una alusión a Clemente V, que fingía ayudar a Enrique cuando en realidad lo estaba traicionando, paraíso, 17. Clemente V murió en. Sobre su suerte en los infiernos recuérdese el canto 19, de la primera cantiga. Lo mismo para Bonifacio VIII. Una milicia es la de los mortales que han alcanzado la salvación, la otra que vuela en torno a la rosa que aquellos forman. Igual que las abejas, son los ángeles. Aún colocada entre la rosa y el trono divino, no nos impedía verla a nosotros ni al mismo Dios derramar su luz sobre la rosa. Del norte, donde siempre brillan hélice y botes, es decir, la osa mayor. Letrán era el palacio imperial y posteriormente el de los papas. Una vez haya vuelto de su peregrinación. Con la luz de Dios. Como antes Virgilio, ahora también Beatriz abandona al poeta peregrino sin despedirse y viene a su encuentro San Bernardo de Claraval, guión, promotor de la segunda cruzada e impulsor del culto mariano en la Edad Media. Fue una de las más grandes lumbreras de la espiritualidad medieval. De la más alta región de la atmósfera hasta lo más profundo del océano. Ciefar, infierno, 2. Mi libertad. Es la última sonrisa que Beatriz dirige a su antiguo enamorado. Borges, el viejo dantista, glosa esta sonrisa en una página memorable y supone que toda la ingente obra de la comedia sea sólo un pretexto para alcanzar este brevísimo momento. Un supuesto paño de la Verónica se guarda en San Pedro de Roma. Allí acudían innumerables peregrinos hasta de los más remotos lugares, por ejemplo de Croacia, para reverenciarlo. ¿Por dónde sale el sol? La belleza de la propia María. Eva, culpable de la muerte de Cristo por su pecado, se sienta a los pies de la Virgen. La hermana de Lía, purgatorio, 27, que representa la vida contemplativa. Se trata de Ruth, bisabuela de David, el cual compuso el famoso salmo conocido como miserere, para expiar la muerte de Urias. ISS. Esta serie de santas mujeres bíblicas sirve de separación entre aquellos que creyeron en Cristo antes de su llegada, el Viejo Testamento, y los que creyeron después y pudieron ser bautizados. Porque aún quedan bienaventurados por venir, pues o bien no han muerto aún o están en el purgatorio. San Juan Bautista, cuyo escaño hace pareja con el de la Virgen y bajo el cual hay una línea de santos varones que separan también, una de otra zona de la rosa. No por sus méritos, sino por los de sus padres. La diferencia puesta por Dios entre los hombres se ejemplifica en el caso de Saúl y Jacob. Es decir, como Dios quiere, al igual que hace a unos rubios y a otros morenos. Son las condiciones aludidas en el V. Desde Adán hasta Abraham bastaba con la fe de los padres, desde Abraham a Cristo era menester la circuncisión. Desde Cristo hasta ahora se necesita el bautismo, y los que mueren sin él deben permanecer en el limbo. Infierno. 4. La Virgen nuevamente celebrada por el Arcángel Gabriel. San Bernardo enumeró a bienaventurados ya conocidos por nosotros, pero ahora ocupando el verdadero lugar que les corresponde en el Empiro. Adán, San Pedro, San Juan Evangelista, Moisés. Ana, Madre de la Virgen. Santa Lucía, Infierno. 2. Purgatorio. 9. Se encuentra frente a Adán. Pues está acabando el tiempo concedido a tu contemplación, que es casi como un sueño. Para que atiendas mis plegarias. Que sólo conserva una vaga impresión del sueño, pero sin poder recordar los detalles. Cuenta Virgilio que la Sibila de Cúmes escribía sus oráculos en hojas de árboles, que el viento no tardaba en llevarse, en Eida. 3. Al contrario que las otras luces que se ha encontrado en el paraíso que le han ahogado a cerrar los ojos, la luz divina acrecienta la capacidad de ver en aquel que la contempla y ciega si se apartan los ojos de ella. El breve instante que pude contemplar la luz divina ha causado en mí más olvido que. 25 siglos a la hazaña de los. Argonautas, que fue admiración del propio Neptuno, por ser el primer navío que surcaba los mares. De todas maneras, es un terceto que ha suscitado muchas controversias. Dios es inmutable y también su luz, pero al ir transformándose Dante, haciéndose más perfecto, parece que la luz también cambiase. No para decir lo que vi, sino sólo lo que puedo recordar. Las tres personas de la Trinidad, el Hijo es reflejo del Padre, y el Espíritu Santo es el vínculo que une a la primera con la segunda persona. En el círculo que corresponde a la persona del Hijo encarnado, Dante cree ver una figura humana. Como se unía la naturaleza divina de Cristo ve el círculo con la humana o la imagen del hombre. Como se ve, la imagen está en correspondencia con la del geómetra empecinado en cuadrar el círculo. Un nuevo rayo de la sabiduría divina, que por un momento colmó todos los anhelos de saber de Dante, aunque luego lo haya. Olvidado. Fin. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.